Miguel de Cervantes a Avedra. Novelas ejemplares. Novela de la gitanilla. Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones, nacen de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones y, finalmente, salen con ser ladrones corrientes y molientes a todo ruedo, y la gana del hurtar y el hurtar son en ellos como accidente y sin separables, que no se quitan sino con la muerte. Una, pues, de esta nación, gitana vieja, que podía ser jubilada en la ciencia de Caco, crió una muchacha en nombre de nieta suya, a quien puso nombre preciosa y a quien enseñó todas sus gitanerías y modos de embelecos y trazas de hurtar. Salió la tal preciosa la más única bailadora que se hallaba en todo el gitanismo y la más hermosa y discreta que pudiera hallarse, no entre los gitanos, sino entre cuantas hermosas y discretas pudiera pregonar la fama. Ni los soles ni los aires ni todas las inclemencias del cielo, a quien más que otras gentes están sujetos los gitanos, pudieron deslustrar su rostro ni curtir las manos y, lo que es más, que la crianza tosca en que se criaba no descubría en ella sino ser nacida de mayores prendas que de gitana, porque era en extremo cortés y bien razonada. Y con todo esto, era algo desenvuelta, pero no de modo que descubriese algún género de deshonestidad, antes con ser aguda, era tan honesta, que en su presencia no osaba alguna gitana, vieja ni moza, cantar cantares lastivos ni decir palabras no buenas. Y finalmente, la abuela conoció el tesoro que en la nieta tenía y así determinó el águila vieja sacar a volar su aguilucho y enseñarle a vivir por sus uñas. Salió preciosa rica de villancicos, de coplas, seguidillas y zarabandas y de otros versos, especialmente de romances, que los cantaba con especial don aire. Porque su taimada abuela echó de ver que tales juguetes y gracias, en los pocos años y en la mucha hermosura de su nieta, habían de ser felicísimos atractivos e incentivos para acrecentar su caudal, y así, se los procuró y buscó por todas las vías que pudo y no faltó poeta que se los diese, que también hay poetas que se acomodan con gitanos y les venden sus obras, como los hay para ciegos, que les fingen milagros y van a la parte de la ganancia. De todo hay en el mundo y esto de la hambre tal vez hace arrojar los ingenios a cosas que no están en el mapa. Críose preciosa en diversas partes de Castilla y a los quince años de su edad, su abuela putativa la volvió a la corte y a su antiguo rancho, que es a donde ordinariamente le tienen los gitanos, en los campos de Santa Bárbara, pensando en la corte vender su mercadería, donde todo se compra y todo se vende. Y la primera entrada que hizo preciosa en Madrid fue un día de Santa Ana, patrona y abogada de la villa, con una danza en que iban ocho gitanas, cuatro ancianas y cuatro muchachas y un gitano, gran bailarín, que las guiaba. Y, aunque todas iban limpias y bien aderezadas, el aseo de preciosa era tal que poco a poco fue enamorando los ojos de cuantos la miraban. De entre el son del tamborín y castañetas y fuga del baile salió un rumor que encarecía la belleza y don aire de la gitanilla y corrían los muchachos a verla y los hombres a mirarla. Pero cuando la oyeron cantar, por ser la danza cantada, allí fue ello. Allí sí que cobró aliento la fama de la gitanilla y de común consentimiento de los diputados de la fiesta, desde luego le señalaron el premio y joya de la mejor danza, y cuando llegaron a hacerla en la iglesia de Santa María, delante de la imagen de Santa Ana, después de haber bailado todas, tomó preciosa unas sonajas, al son de las cuales, dando en redondo largas y ligerísimas vueltas, cantó el romance siguiente. Árbol preciosísimo que tardó en dar fruto años que pudieron cubrirle de luto y hacer los deseos del consorte puros, contra su esperanza no muy bien seguros, de cuyo tardar se nació aquel disgusto que lanzó del templo al varón más justo, santa tierra estéril que al cabo produjo toda la abundancia que sustenta el mundo, casa de moneda do se forjó el cuño que dio a Dios la forma que como hombre tuvo, madre de una hija en quien quiso y pudo mostrar Dios grandeza sobre humano curso. Por vos y por ella sois, Ana, el refugio do van por remedio nuestros infortunios. En cierta manera, tenéis no lo dudo, sobre el nieto imperio piadoso y justo. A ser comunera del Alcázar Sumo, fueran mil parientes con vos de consuno. Qué hija y qué nieto y qué yerno. Al punto a ser causa justa, cantar a destriunfos. Pero vos, humilde, fuistes el estudio donde vuestra hija hizo humildes cursos y ahora a su lado, a Dios el más junto, gozáis de la alteza que apenas va runto. El cantar de preciosa fue para admirar a cuantos la escuchaban. Unos decían, Dios te bendiga la muchacha. Otros, lástima es que esta mozuela sea gitana. En verdad, en verdad, que merecía ser hija de un gran señor. Otros había más groseros que decían, Dejen crecer a la rapaza, que ella hará de las suyas. A fe que se va añudando en ella gentil red barredera para pescar corazones. Otro, más humano, más vasto y más modorro, viéndola andar tan ligera en el baile, le dijo, A ello, hija, a ello. Andad, amores y pisad el polvito a tan menudito. Y ella respondió, sin dejar el baile, y pisaré lo yo a tan menudo. Acabaronse las vísperas y la fiesta de Santa Ana y quedó preciosa algo cansada, pero tan celebrada de hermosa, de aguda y de discreta y de bailadora que a corrillo se hablaba de ella en toda la corte. De allí a quince días, volvió a Madrid con otras tres muchachas, con sonajas y con un baile nuevo, todas apercebidas de romances y de cantarcillos alegres, pero todos honestos, que no consentía preciosa que las que fuesen en su compañía cantasen cantares descompuestos, ni ella los cantó jamás y muchos miraron en ello y la tuvieron en mucho. Nunca se apartaba de ella la gitana vieja hecha su argos, temerosa no se la despabilasen y traspusiesen llamaba la nieta y ella la tenía por abuela. Pusieronse a bailar a la sombra en la calle de Toledo y de los que las venían siguiendo se hizo luego un gran corro y, en tanto que bailaban, la vieja pedía limosna a los circunstantes y llovían en ella ochavos y cuartos como piedras atablado, que también la hermosura tiene fuerza de despertar la caridad dormida. Acabado el baile, dijo preciosa. Si me dan cuatro cuartos, les cantaré un romance yo sola, lindísimo en extremo, que trata de cuando la reina nuestra señora Margarita salió a misa de parida en Valladolid y fue a San Llorente digoles que es famoso y compuesto por un poeta de los del número, como capitán del batallón. Apenas hubo dicho esto, cuando casi todos los que en la rueda estaban dijeron a voces. Cántale, preciosa, y ves aquí mis cuatro cuartos. Y así granizaron sobre ella cuartos, que la vieja no se daba manos a cogerlos. Hecho, pues su agosto y su vendimia, repicó preciosa sus sonajas y, al tono correntío y lo que esco cantó el siguiente romance. Salió a misa de parida. La mayor reina de Europa, en el valor y en el nombre rica y admirable joya. Como los ojos se lleva, se lleva las almas todas de cuantos miran y admiran su devoción y su pompa. Y para mostrar que es parte del cielo en la tierra toda, a un lado lleva el sol de Austria, al otro la tierna aurora. A sus espaldas le sigue un lucero que a deshora salió, la noche del día que el cielo y la tierra lloran. Y si en el cielo hay estrellas que lucientes carros forman, en otros carros su cielo vivas estrellas adornan. Aquí el anciano Saturno la barba pule y remoza y aunque es tardo, va ligero, que el placer cura la gota. El dios parlero va en lenguas lisonjeras y amorosas y cupido en cifras varias que rubíes y perlas bordan. Allí va el furioso Marte en la persona curiosa además de un gallardo joven, que de su sombra se asombra. Junto a la casa del sol va Júpiter, que no hay cosa difícil a la privanza fundada en prudentes obras. Va la luna en las mejillas de una y otra humana diosa. Venus casta, en la belleza de las que este cielo forman. Pequeñuelos Ganymedes cruzan, van, vuelven y tornan por el cinto tachonado de esta esfera milagrosa. Y para que todo admire y todo asombre, no hay cosa que de liberal no pase hasta el extremo de pródiga. Milán con sus ricas telas allí va en vista curiosa, las indias con sus diamantes y Arabia con sus aromas. Con los malintencionados va la envidia mordedora y la bondad en los pechos de la lealtad española. La alegría universal, huyendo de la congoja, calles y plazas discurre, descompuesta y casi loca. A mil mudas bendiciones abre el silencio la boca, y repiten los muchachos lo que los hombres entonan. ¿Cuál dice, fecunda vid, crece, sube, abraza y toca el olmo felice tuyo que mil siglos te haga sombra para gloria de ti misma, para bien de España y honra, para arrimo de la iglesia, para asombro de Mahoma? Otra lengua clama y dice. Vivas, o blanca paloma, que nos has de dar por crías águilas de dos coronas, para ahuyentar de los aires las de rapiña furiosas, para cubrir con sus alas a las virtudes medrosas. Otra más discreta y grave, más aguda y más curiosa dice, vertiendo alegría por los ojos y la boca. Esta perla que nos diste, nácar de Austria, única y sola. Que de máquinas que rompe. Que de designios que corta. Que de esperanzas que infunde. Que de deseos mal logra. Que de temores aumenta. Que de preñados aborta. En esto, se llegó al templo del Fénix Santo que en Roma fue abrasado y quedó vivo en la fama y en la gloria. A la imagen de la vida, a la del cielo señora, a la que por ser humilde las estrellas pisa agora, a la madre y virgen junto, a la hija y a la esposa de Dios, hincada de enojos. Margarita así razona. Lo que me has dado te doy, mano siempre dadivosa, que ha do falta el favor tuyo, siempre la miseria sobra. Las primicias de mis frutos te ofrezco, virgen hermosa, tales cuales son las mira, recibe, ampara y mejora. A su padre te encomiendo, que humano atlante se encorva al peso de tantos reinos y de climas tan remotas. Sé que el corazón del Rey en las manos de Dios mora y sé que puedes con Dios cuanto quieres piadosa. Acabada esta oración, otra semejante entonan himnos y voces que muestran que está en el suelo la gloria. Acabados los oficios con reales ceremonias, volvió a su punto este cielo y esfera maravillosa. Apenas acabó preciosa su romance, cuando del ilustre auditorio y grave senado que la oía, de muchas se formó una voz sola que dijo. Torna a cantar, preciosica, que no faltarán cuartos como tierra. Más de 200 personas estaban mirando el baile y escuchando el canto de las gitanas y en la fuga de él acertó a pasar por allí uno de los tinientes de la villa y viendo tanta gente junta, preguntó qué era, y fue le respondido que estaban escuchando a la gitanilla hermosa, que cantaba. Llegóse el tiniente, que era curioso y escuchó un rato y, por no ir contra su gravedad, no escuchó el romance hasta la fin y, habiéndole parecido por todo extremo bien la gitanilla, mandó a un paje suyo dijese a la gitana vieja que al anochecer fuese a su casa con las gitanillas, que quería que las oyese Doña Clara, su mujer. Hizo lo así el paje, y la vieja dijo que si iría. Acabaron el baile y el canto y mudaron lugar y en esto llegó un paje muy bien aderezado a preciosa y dándole un papel doblado, le dijo. Preciosica, canta el romance que aquí va, porque es muy bueno y yo te daré otros de cuando en cuando, con que cobres fama de la mejor romancera del mundo. Eso aprenderé yo de muy buena gana, respondió preciosa, y mire, señor, que no me deje de dar los romances que dice, con tal condición que sean honestos y si quisiere que se los pague, concertémonos por docenas y docena cantada y docena pagada, porque pensar que le tengo de pagar adelantado es pensar lo imposible. Para papel, siquiera, que me dé la señora preciosica, dijo el paje, estaré contento, y más, que el romance que no saliere bueno y honesto, no ha de entrar en cuenta. A la mía quede el escogerlos, respondió preciosa. Y con esto, se fueron la calle adelante y desde una reja llamaron unos caballeros a las gitanas. Asomose preciosa a la reja, que era baja y vio en una sala muy bien aderezada y muy fresca muchos caballeros que, unos paseándose y otros jugando a diversos juegos, se entretenían. ¿Quieren me dar barato, señores? Dijo preciosa, que, como gitana, hablaba ceceoso, y esto es artificio en ellas, que no naturaleza. A la voz de preciosa y a su rostro dejaron los que jugaban el juego y el paseo los paseantes y los unos y los otros acudieron a la reja por verla, que ya tenían noticia de ella, y dijeron. Entren, entren las gitanillas, que aquí les daremos barato. ¿Caro sería ello, respondió preciosa, si nos pellizcacen? No, a fe de caballeros, respondió uno, bien puedes entrar, niña, segura, que nadie te tocará a la vira de tu zapato, no, por el hábito que traigo en el pecho. Y púsose la mano sobre uno de calatrava. Si tú quieres entrar, preciosa, dijo una de las tres gitanillas que iban con ella, entra en hora buena, que yo no pienso entrar a donde hay tantos hombres. Mira, Cristina, respondió preciosa, de lo que te has de guardar es de un hombre solo y a sola sino de tantos juntos porque antes el ser muchos quita el miedo y el recelo de ser ofendidas. Advierte, Cristinica, y está cierta de una cosa, que la mujer que se determina a ser honrada, entre un ejército de soldados lo puede ser. Verdad es que es bueno huir de las ocasiones, pero han de ser de las secretas y no de las públicas. Entremos, preciosa, dijo Cristina, que tú sabes más que un sabio. Animó las la gitana vieja y entraron y apenas hubo entrado preciosa, cuando el caballero del hábito vio el papel que traía en el seno y llegándose a ella se le tomó y dijo preciosa. Y no me le tome, señor, que es un romance que me acaban de dar ahora, que aún no le he leído. Y sabes tú leer, hija. Dijo uno. Y escribir, respondió la vieja, que a mi nieta él ha criado yo como si fuera hija de un letrado. Abrió el caballero el papel y vio que venía dentro de él un escudo de oro y dijo. En verdad, preciosa, que trae esta carta el porte dentro, toma este escudo que en el romance viene. Basta. Dijo preciosa, que me ha tratado de pobre el poeta, pues cierto que es más milagro darme a mí un poeta un escudo que yo recibirle, si con esta añadidura han de venir sus romances, traslade todo el romancero general y envíemelos uno a uno que yo les tentaré el pulso y si vinieren duros, seré yo blanda en recebillos. Admirados quedaron los que oían a la gitánica, así de su discreción como del don aire con que hablaba. Lea señor, dijo ella, y lea alto, veremos si es tan discreto ese poeta como es liberal. Y el caballero leyó así. Gitánica, que de hermosa te pueden dar para bienes por lo que de piedra tienes, te llama el mundo preciosa. De esta verdad me asegura esto como en ti verás, que no se apartan jamás la esquiveza y la hermosura. Si como en valor subido vas creciendo en arrogancia, no le arriendo la ganancia a la edad en que has nacido, que un basilisco se cría en ti, que mata mirando, y un imperio que aunque blando, nos parezca tiranía. Entre pobres y aduares. ¿Cómo nació tal belleza? ¿O cómo crió tal pieza el humilde manzanares? Por esto será famoso al par del tajo dorado, y por preciosa preciado más que el ganjes caudaloso. Dices la buena aventura y das la mala continuo, que no van por un camino tu intención y tu hermosura. ¿Por qué en el peligro fuerte de mirarte o contemplarte tu intención va a desculparte, y tu hermosura a dar muerte? Dicen que son hechiceras todas las de tu nación, pero tus hechizos son de más fuerzas y más veras, pues por llevar los despojos de todos cuantos te ven, haces, o niña, que estén tus hechizos en tus ojos. En sus fuerzas te adelantas, pues bailando nos admiras y nos matas y nos miras y nos encantas y cantas. De cien mil modos hechizas. Hables, calles, cantes, mires o te acerques o retires el fuego de amor a tizas. Sobre el más exento pecho tienes mando y señorío, de lo que es testigo el mío, de tu imperio satisfecho. Preciosa joya de amor, esto humildemente escribe el que por ti muere y vive pobre, aunque humilde amador. En pobre, acaba el último verso, dijo a esta sazón preciosa, mala señal. Nunca los enamorados han de decir que son pobres porque a los principios, a mi parecer, la pobreza es muy enemiga del amor. ¿Quién te enseña eso, rapaza? Dijo uno. ¿Quién me lo ha de enseñar? Respondió preciosa. No tengo yo mi alma en mi cuerpo. No tengo ya quince años. Y no soy manca, ni renca, ni estropeada del entendimiento. Los ingenios de las gitanas van por otro norte que los de las demás gentes, siempre se adelantan a sus años, no hay gitano necio, ni gitana lerda que, como el sustentar su vida consiste en ser agudos, astutos y embusteros, espabilan el ingenio a cada paso y no dejan que críemo en ninguna manera. Ven estas muchachas, mis compañeras, que están callando y parecen bobas. Pues entrenles el dedo en la boca y tientenlas las cordales y verán lo que verán. No hay muchacha de doce que no sepa lo que de veinte y cinco, porque tienen por maestros y preceptores al diablo y al uso que les enseña en una hora lo que habían de aprender en un año. Con esto que la gitanilla decía tenía suspensos a los oyentes y los que jugaban le dieron barato, y aún los que no jugaban. Cogió la hucha de la vieja treinta reales y más rica y más alegre que una pascua de flores, antecogió sus corderas y fuese en casa del señor teniente, quedando que otro día volvería con su manada a dar contento a aquellos tan liberales señores. Ya tenía aviso la señora doña Clara, mujer del señor teniente, como habían de ir a su casa las gitanillas y estábalas esperando como el agua de mayo ella y sus doncellas y dueñas, con las de otra señora vecina suya, que todas se juntaron para ver a preciosa. Y apenas hubieron entrado las gitanas, cuando entre las demás resplandeció preciosa como la luz de una antorcha entre otras luces menores. Y así, corrieron todas a ella, unas la abrazaban, otras la miraban, éstas la bendecían, aquellas la alababan. Doña Clara decía. Este sí que se puede decir cabello de oro. Estos sí que son ojos de esmeraldas. La señora su vecina la desmenuzaba toda y hacía pepitoria de todos sus miembros y coyunturas. Y, llegando a alabar un pequeño hoyo que preciosa tenía en la barba, dijo. ¡Ay, qué hoyo! En este hoyo han de tropezar cuantos ojos le miraren. Oyó esto un escudero de brazo de la señora doña Clara, que allí estaba, de luenga barba y largos años y dijo. Ese llama vuesa merced hoyo, señora mía. Pues yo sé poco de hoyos o ese no es hoyo, sino sepultura de deseos vivos. Por Dios, tan linda es la gitanilla que hecha de plata o de alcorza no podría ser mejor. ¿Sabes decir la buena aventura, niña? De tres o cuatro maneras, respondió preciosa. Y eso más. Dijo doña Clara. Por vida del tiniente, mi señor, que me la has de decir, niña de oro y niña de plata y niña de perlas y niña de carbuncos y niña del cielo, ¿qué es lo más que puedo decir? Denle, denle la palma de la mano a la niña y con que haga la cruz, dijo la vieja, y verán que de cosas les dice, que sabe más que un doctor de melecina. Echó mano a la faldriquera la señora tenienta y halló que no tenía blanca. Pidió un cuarto a sus criadas y ninguna le tuvo, ni la señora vecina tampoco. Lo cual visto por preciosa, dijo. Todas las cruces, en cuanto cruces, son buenas, pero las de plata o de oro son mejores y el señalar la cruz en la palma de la mano con moneda de cobre, sepan vuesas mercedes que menoscaba la buena aventura, a lo menos la mía y así, tengo afición a hacer la cruz primera con algún escudo de oro o con algún real de a ocho, por lo menos, de a cuatro, que soy como los sacristanes, que cuando hay buena ofrenda, se regocijan. Don aire tienes, niña, por tu vida, dijo la señora vecina. Y volviéndose al escudero, le dijo. Vos, señor Contreras, tendréis a mano algún real de a cuatro. Dadmele, que, enviniendo el doctor, mi marido, os le volveré. Si tengo, respondió Contreras, pero tengole empeñado en veinte y dos maravedís que cené anoche. Denmelos, que yo iré por él en volandas. No tenemos entre todas un cuarto, dijo doña Clara, y pedís veinte y dos maravedís. Andad, Contreras, que siempre fuiste sin pertinente. Una doncella de las presentes, viendo la esterilidad de la casa, dijo a Preciosa. Niña, hará algo al caso que se haga la cruz con un dedal de plata. Antes, respondió Preciosa, se hacen las cruces mejores del mundo con dedales de plata, como sean muchos. Uno tengo yo, replicó la doncella, si este basta, Gil aquí, con condición que también se me ha de decir a mí la buena aventura. Por un dedal tantas buenas venturas. Dijo la gitana vieja. Nieta, acaba presto, que se hace noche. Tomó Preciosa el dedal y la mano de la señora tenienta y dijo. Hermosita, hermosita, la de las manos de plata, más te quiere tu marido que el rey de las alpujarras. Eres paloma siniel, pero a veces eres brava como leona de orán o como tigre de ocaña. Pero en un tras, en un tris, el enojo se te pasa y quedas como alfiñique o como cordera mansa. Riñes mucho y comes poco, algo celosita andas, que es juguetón el tiniente y quiere arrimar la vara. Cuando doncella, te quiso uno de una buena cara, que mal hayan los terceros, que los gustos desbaratan. Si a dicha tú fueras monja, hoy tu convento mandarás, porque tienes de abadesa más de cuatrocientas rayas. No te lo quiero decir, pero poco importa, vaya, enviudarás y otra vez y otras dos, serás casada. No llores, señora mía, que no siempre las gitanas decimos el evangelio, no llores, señora, acaba. Como te mueras primero que el señor tiniente, basta para remediar el daño de la viudez que amenaza. Has de heredar, y muy presto, hacienda en mucha abundancia, tendrás un hijo canónigo, la iglesia no se señala, de Toledo no es posible. Una hija rubia y blanca tendrás, que si es religiosa, también vendrá a ser perlada. Si tu esposo no se muere dentro de cuatro semanas, verá le corregidor de Burgos o Salamanca. Un lunar tienes, qué lindo. ¡Ay Jesús, qué luna clara! ¡Qué sol, que allá en los antípodas oscuros valles aclara! Más de dos ciegos por ver le dieran más de cuatro blancas. Ahora sí es la risica. ¡Ay qué bien haya esa gracia! Guárdate de las caídas, principalmente de espaldas, que suelen ser peligrosas en las principales damas. Cosas hay más que decirte, si para el viernes me aguardas, las oirás, que son de gusto y algunas hay de desgracias. Acabó su buena aventura preciosa y con ella encendió el deseo de todas las circunstantes en querer saber la suya y así se lo rogaron todas, pero ella las remitió para el viernes venidero, prometiéndole que tendrían reales de plata para hacer las cruces. En esto vino el señor tiniente, a quien contaron maravillas de la gitanilla, él las hizo bailar un poco y confirmó por verdaderas y bien dadas las alabanzas que a preciosa habían dado y poniendo la mano en la faldriquera, hizo señal de querer darle algo y habiéndola expulgado y sacudido y rascado muchas veces, al cabo sacó la mano vacía y dijo. Por Dios, que no tengo blanca. Dadle vos, doña Clara, un real apreciosica, que yo os le daré después. Bueno es eso, señor, por cierto. Sí, ahí está el real de manifiesto. No hemos tenido entre todas nosotras un cuarto para hacer la señal de la cruz, y quiere que tengamos un real. Pues dadle alguna baloncica vuestra o alguna cosita, que otro día nos volverá a ver preciosa, y la regalaremos mejor. A lo cual dijo doña Clara. Pues, porque otra vez venga, no quiero dar nada ahora a preciosa. Antes, si no me dan nada, dijo preciosa, nunca más volveré acá. Mas si volveré, a servir a tan principales señores, pero trairé tragado que no me han de dar nada y ahorraréme la fatiga del esperallo. Coeche vuesa merced, señor tiniente, coeche y tendrá dinero si no haga usos nuevos, que morirá de hambre. Mire, señora, por ahí he oído decir, y aunque moza, entiendo que no son buenos dichos, que de los oficios sea de sacar dineros para pagar las condenaciones de las residencias y para pretender otros cargos. Así lo dicen y lo hacen los desalmados, replicó el teniente, pero el juez que da buena residencia no tendrá que pagar condenación alguna, y el haber usado bien su oficio será el valedor para que le den otro. Habla vuesa merced muy a lo santo, señor teniente, respondió preciosa, andese a eso y cortaremos le de los harapos para reliquias. Mucho sabes, preciosa, dijo el tiniente. Calla, que yo daré traza que sus majestades te vean, porque eres pieza de reyes. — Querránme para Truana, respondió preciosa, y yo no lo sabré ser y todo irá perdido. Si me quisiesen para discreta, aún llevarme ian, pero en algunos palacios más medran los truanes que los discretos. Yo me hallo bien con ser gitana y pobre y corra la suerte por donde el cielo quisiere. — ¡Ea, niña, dijo la gitana vieja, no hables más, que has hablado mucho y sabes más de lo que yo te he enseñado! No te asótiles tanto, que te despuntarás, habla de aquello que tus años permiten y no te metas en altanerías, que no hay ninguna que no amenace caída. El diablo tienen estas gitanas en el cuerpo. Dijo a esta sazón el tiniente. Despidieronse las gitanas y al irse, dijo la doncella del dedal. — ¡Preciosa, dime la buena aventura o vuélveme mi dedal, que no me queda con qué hacer labor! — Señora doncella, respondió preciosa, haga cuenta que se la he dicho y probéase de otro dedal o no haga vainillas hasta el viernes, que yo volveré y le diré más venturas y aventuras que las que tiene un libro de caballerías. Fueronse y juntaronse con las muchas labradoras que a la hora de las Avemarías suelen salir de Madrid para volverse a sus aldeas y entre otras vuelven muchas, con quien siempre se acompañaban las gitanas y volvían seguras, porque la gitana vieja vivía en continuo temor no les salteasen a su preciosa. Sucedió, pues, que la mañana de un día que volvían a Madrid a coger la garrama con las demás gitanillas, en un valle pequeño que esta obra de 500 pasos antes que se llegue a la villa, vieron un mancebo gallardo y ricamente aderezado de camino. La espada y daga que traía eran, como decirse suele, una ascuadero, sombrero con rico cintillo y con plumas de diversas colores adornado. Repararon las gitanas enviéndole y pusiéronsele a mirar muy despacio, admiradas de que a tales horas un tan hermoso mancebo estuviese en tal lugar a pie y solo. Él se llegó a ellas y hablando con la gitana mayor, le dijo. Por vida vuestra, amiga, que me hagáis placer que vos y preciosa me oyáis aquí aparte dos palabras, que serán de vuestro provecho. Como no nos desviemos mucho, ni nos tardemos mucho, sea en buena hora, respondió la vieja. Y llamando a preciosa, se desviaron de las otras obra de veinte pasos y así, en pie, como estaban, el mancebo les dijo. Yo vengo de manera rendido a la discreción y belleza de preciosa que después de haberme hecho mucha fuerza para excusar llegar a este punto, al cabo he quedado más rendido y más imposibilitado de excusallo. Yo, señoras mías, que siempre os he de dar este nombre, si el cielo mi pretensión favorece, soy caballero, como lo puede mostrar este hábito, y apartando el herreruelo, descubrió en el pecho uno de los más calificados que hay en España, soy hijo de fulano, que por buenos respetos aquí no se declara su nombre, estoy debajo de su tutela y amparo, soy hijo único y el que espera un razonable mayorazgo. Mi padre está aquí en la corte pretendiendo un cargo y ya está consultado y tiene casi ciertas esperanzas de salir con él. Y con ser de la calidad y nobleza que os he referido y de la que casi se os debe ya de ir trasluciendo, con todo eso, quisiera ser un gran señor para levantar a mi grandeza la humildad de preciosa, haciéndola mi igual y mi señora. Yo no la pretendo para burlar ya ni en las veras del amor que la tengo puede caber género de burla alguna, solo quiero servirla del modo que ella más gustare, su voluntad es la mía. Para con ella es de cera mi alma, donde podrá imprimir lo que quisiere y para conservarlo y guardarlo no será como impreso en cera, sino como esculpido en mármoles, cuya dureza se opone a la duración de los tiempos. Si creéis esta verdad, no admitirá ningún desmayo mi esperanza, pero si no me creéis, siempre me tendrá temeroso vuestra duda. Mi nombre es este, y dijo Sele, el de mi padre ya os le he dicho. La casa donde vive es en tal calle y tiene tales y tales señas, vecinos tiene de quien podréis informaros y aún de los que no son vecinos también, que no es tan escura la calidad y el nombre de mi padre y el mío, que no le sepan en los patios de palacio y aún en toda la corte. Cien escudos traigo aquí en oro para Daaros en arra y señal de lo que pienso Daaros, porque no ha de negar la hacienda el que da el alma. En tanto que el caballero esto decía, le estaba mirando preciosa atentamente y sin duda que no le debieron de parecer mal ni sus razones ni su talle y volviéndose a la vieja, le dijo. Perdóneme, abuela, ¿de qué me tomo licencia para responder a este tan enamorado señor? Responde lo que quisieres, nieta, respondió la vieja, que yo sé que tienes discreción para todo. Y preciosa dijo. Yo, señor caballero, aunque soy gitana pobre y humildemente nacida, tengo un cierto espiritillo fantástico acá dentro que a grandes cosas me lleva. A mí ni me mueven promesas ni me desmoronan dádivas ni me inclinan sumisiones ni me espantan fineísas enamoradas y aunque de 15 años, que, según la cuenta de mi abuela, para este San Miguel los haré, soy ya vieja en los pensamientos y alcanzo más de aquello que mi edad promete, más por mi buen natural que por la experiencia. Pero, con lo uno o con lo otro, sé que las pasiones amorosas en los recién enamorados son como ímpetus indiscretos que hacen salir a la voluntad de sus quicios, la cual, atropellando inconvenientes, desatinadamente se arroja tras su deseo y pensando dar con la gloria de sus ojos, da con el infierno de sus pesadumbres. Si alcanza lo que desea, mengua el deseo con la posesión de la cosa deseada y quizá, abriéndose entonces los ojos del entendimiento, se ve ser bien que se aborrezca lo que antes se adoraba. Este temor engendra en mí un recato tal que ningunas palabras creo y de muchas obras dudo. Una sola joya tengo que la estimo en más que a la vida, que es la de mi entereza y virginidad y no la tengo de vender a precio de promesas ni dádivas porque, en fin, será vendida y si puede ser comprada, será de muy poca estima, ni me la han de llevar trazas ni embelecos, antes pienso irme con ella a la sepultura y quizá al cielo, que ponerla en peligro que quimeras y fantasías soñadas la envistan o manoseen. Flor es la de la virginidad que, a ser posible, aun con la imaginación no había de dejar ofenderse. Cortada la rosa del rosal, con qué brevedad y facilidad se marchita. Este la toca, aquel la huele, el otro la deshoja y finalmente, entre las manos rústicas se deshace. Si vos, señor, por sola esta prenda venís, no la habéis de llevar sino atada con las ligaduras y lazos del matrimonio, que si la virginidad se ha de inclinar, ha de ser a este santo yugo, que entonces no sería perderla, sino emplearla en ferias que felices ganancias prometen. Si quisiere de ser mi esposo, yo lo seré vuestra, pero han de preceder muchas condiciones y averiguaciones primero. Primero tengo de saber si sois el que decís, luego, hallando esta verdad, habéis de dejar la casa de vuestros padres y la habéis de trocar con nuestros ranchos y, tomando el traje de gitano, habéis de cursar dos años en nuestras escuelas, en el cual tiempo me satisfaré yo de vuestra condición y vos de la mía, al cabo del cual, si vos os contentaré desde mí y yo de vos, me entregaré por vuestra esposa, pero hasta entonces tengo de ser vuestra hermana en el trato y vuestra humilde en serviros. Y habéis de considerar que en el tiempo de este noviciado podría ser que cobrasedes la vista que ahora debéis de tener perdida o, por lo menos, turbada, y viesedes que os convenía huir de lo que ahora seguís con tanto ahínco. Y, cobrando la libertad perdida, con un buen arrepentimiento se perdona cualquier culpa. Si con estas condiciones queréis entrar a ser soldado de nuestra milicia, en vuestra mano está, pues, faltando alguna de las, no habéis de tocar un dedo de la mía. Pasmose el mozo a las razones de preciosa, y púsose como embelesado, mirando al suelo, dando muestras que consideraba lo que responder debía. Viendo lo cual preciosa tornó a decirle. No es este caso de tan poco momento, que en los que aquí nos ofrece el tiempo pueda ni deba resolverse. Volveos, señor, a la villa y considerad despacio lo que viéredes que más os convenga y en este mismo lugar me podéis hablar todas las fiestas que quisiéredes, al ir o venir de Madrid. A lo cual respondió el gentil hombre. Cuando el cielo me dispuso para quererte, preciosa mía, determiné de hacer por ti cuanto tu voluntad acertase a pedirme, aunque nunca cupo en mi pensamiento que me habías de pedir lo que me pides, pero, pues es tu gusto que el mío al tuyo se ajuste y acomode, cuéntame por gitano desde luego y haz de mí todas las experiencias que más quisieres, que siempre me has de hallar el mismo que ahora te significo. Mira cuando quieres que mude el traje, que yo querría que fuese luego, que, con ocasión de ir a Flandes, engañaré a mis padres y sacaré dineros para gastar algunos días y serán hasta ocho los que podré tardar en acomodar mi partida. A los que fueren conmigo yo los sabré engañar de modo que salga con mi determinación. Lo que te pido es, si es que ya puedo tener atrevimiento de pedirte y suplicarte algo, que, si no es hoy, donde te puedes informar de mi calidad y de la de mis padres, que no vayas más a Madrid, porque no querría que algunas de las demasiadas ocasiones que allí pueden ofrecerse me saltease la buena aventura que tanto me cuesta. Eso no, señor galán, respondió preciosa, sepa que conmigo ha de andar siempre la libertad desenfadada, sin que la ahogue ni turbe la pesadumbre de los celos y entienda que no la tomaré tan demasiada, que no se eche de ver desde bien lejos que llega mi honestidad a mi desenvoltura y en el primero cargo en que quiero estaros es en el de la confianza que habéis de hacer de mí. Y mirad que los amantes que entran pidiendo celos o son simples o confiados. Satanás tienes en tu pecho, muchacha, dijo a esta sazón la gitana vieja, mira que dices cosas que no las diría un colegial de Salamanca. Tú sabes de amor, tú sabes de celos, tú de confianzas, ¿cómo es esto, que me tienes loca y te estoy escuchando como a una persona espiritada, que habla latín sin saberlo? Calle, abuela, respondió preciosa, y sepa que todas las cosas que me oye son no nada y son de burlas, para las muchas que de más veras me quedan en el pecho. Todo cuanto preciosa decía y toda la discreción que mostraba era añadir leña al fuego que ardía en el pecho del enamorado caballero. Finalmente, quedaron en que de allí a ocho días se verían en aquel mismo lugar, donde él vendría a dar cuenta del término en que sus negocios estaban y ellas habrían tenido tiempo de informarse de la verdad que les había dicho. Sacó el mozo una bolsilla de brocado, donde dijo que iban cien escudos de oro y dióselos a la vieja, pero no quería preciosa que los tomase en ninguna manera, a quien la gitana dijo. Calla, niña, que la mejor señal que este señor ha dado de estar rendido es haber entregado las armas en señal de rendimiento y el dar, en cualquiera ocasión que sea, siempre fue indicio de generoso pecho. Y acuérdate de aquel refrán que dice, al cielo rogando y con el mazo dando. Y más, que no quiero yo que por mí pierdan las gitanas el nombre que por luengos siglos tienen adquirido de codiciosas y aprovechadas. Cien escudos quieres tú que deseche, preciosa, y de oro en oro, que pueden andar cosidos en el alforza, de una salla que no valga dos reales y tenerlos allí como quien tiene un juro sobre las hierbas de Extremadura. Y si alguno de nuestros hijos, nietos o parientes cayere, por alguna desgracia, en manos de la justicia, habrá favor tan bueno que llegue a la oreja del juez y del escribano como de estos escudos, si llegan a sus bolsas. Tres veces por tres delitos diferentes me he visto casi puesta en el asno para ser azotada y de la una me libró un jarro de plata y de la otra una sarta de perlas y de la otra cuarenta reales de a ocho que había trocado por cuartos, dando veinte reales más por el cambio. Mira, niña, que andamos en oficio muy peligroso y lleno de tropiezos y de ocasiones forzosas y no hay defensas que más presto nos amparen y socorran como las armas invencibles del gran Filipo no hay pasar adelante de su plus ultra. Por un doblón de dos caras se nos muestra alegre la triste del procurador y de todos los ministros de la muerte, que son arpías de nosotras, las pobres gitanas, y más precian pelarnos y desollarnos a nosotras que a un salteador de caminos, jamás, por más rotas y desastradas que nos vean, nos tienen por pobres, que dicen que somos como los jubones de los gabachos de Belmonte rotos y grasientos y llenos de doblones. Por vida suya, abuela, que no diga más, que lleva término de alegar tantas leyes, en favor de quedarse con el dinero, que agote las de los emperadores, quédese con ellos y buen provecho le hagan y plega a Dios que los entierre en sepultura donde jamás tornen a ver la claridad del sol ni haya necesidad que la vean. A estas nuestras compañeras será forzoso darles algo que a mucho que nos esperan y ya deben de estar enfadadas. Así verán ellas, replicó la vieja, moneda de estas, como ven al turco agora. Este buen señor verá si le ha quedado alguna moneda de plata, o cuartos, y los repartirá entre ellas, que con poco quedarán contentas. Si traigo, dijo el galán. Y sacó de la faldriquera tres reales de a ocho que repartió entre las tres gitanillas, con que quedaron más alegres y más satisfechas que suele quedar un autor de comedias cuando, en competencia de otro, le suelen retular por la esquinas, Víctor, Víctor. En resolución, concertaron, como se ha dicho, la venida de allí a ocho días y que se había de llamar, cuando fuese gitano, Andrés Caballero, porque también había gitanos entre ellos de este apellido. No tuvo atrevimiento Andrés, que así le llamaremos de aquí adelante, de abrazar a Preciosa, antes, enviándole con la vista el alma, sin ella, si así decirse puede, las dejó y se entró en Madrid y ellas, contentísimas, hicieron lo mismo. Preciosa, algo aficionada, más con benevolencia que con amor, de la gallarda disposición de Andrés, ya deseaba informarse si era el que había dicho. Entró en Madrid y, a pocas calles andadas, encontró con el paje poeta de las coplas y el escudo y, cuando él la vio, se llegó a ella, diciendo. Vengas en buena hora, Preciosa, leíste por ventura las coplas que te di el otro día. A lo que Preciosa respondió. Primero que le responda palabra, me ha de decir una verdad, por vida de lo que más quiere. Conjuro es ese, respondió el paje, que, aunque el decirla me costase la vida, no la negaré en ninguna manera. Pues la verdad que quiero que me diga, dijo Preciosa, es si por ventura es poeta. A serlo, replicó el paje, forzosamente había de ser por ventura. Pero has de saber, Preciosa, que ese nombre de poeta muy pocos le merecen y así, yo no lo soy, sino un aficionado a la poesía. Y para lo que he menester, no voy a pedir ni a buscar versos ajenos, los que te di son míos y estos que te doy ahora también, mas no por esto soy poeta ni Dios lo quiera. Tan malo es ser poeta. Replicó Preciosa. No es malo, dijo el paje, pero el ser poeta a solas no lo tengo por muy bueno. Geís de usar de la poesía como de una joya preciosísima cuyo dueño no la trae cada día, ni la muestra a todas gentes ni a cada paso, sino cuando convenga y sea razón que la muestre. La poesía es una bellísima doncella, casta, honesta, discreta, aguda, retirada y que se contiene en los límites de la discreción más alta. Es amiga de la soledad, las fuentes la entretienen, los prados la consuelan, los árboles la desenojan, las flores la alegran y finalmente, deleita y enseña a cuantos con ella comunican. Con todo eso, respondió Preciosa, he oído decir que es pobrísima y que tiene algo de mendiga. Antes es al revés, dijo el paje, porque no hay poeta que no sea rico, pues todos viven contentos con su estado, filosofía que la alcanzan pocos. ¿Pero qué te ha movido, Preciosa, a hacer esta pregunta? ¿Qué inmovido, respondió Preciosa, porque, como yo tengo a todos o los más poetas por pobres, causóme maravilla aquel escudo de oro que me distes entre vuestros versos envuelto, más ahora que sé que no sois poeta, sino aficionado de la poesía, podría ser que fuese desrico, aunque lo dudo, a causa que por aquella parte que os toca de hacer copla sea de desaguar cuanta hacienda tuviéredes, que no hay poeta, según dicen, que sepa conservar la hacienda que tiene ni granjear la que no tiene. Pues yo no soy de Sous, replicó el paje, versos hago y no soy rico ni pobre y, sin sentirlo ni descontarlo, como hacen los jinoveses sus convites, bien puedo dar un escudo y dos a quien yo quisiere. Tomad, preciosa perla, este segundo papel y este escudo segundo que va en él, sin que os pongáis a pensar si soy poeta o no, solo quiero que penséis y creáis que quien os da esto quisiera tener para daros las riquezas de Midas. Y en esto le dio un papel y, tentándole preciosa, halló que dentro venía el escudo y dijo. Este papel ha de vivir muchos años porque trae dos almas consigo, una, la del escudo, y otra, la de los versos, que siempre vienen llenos de almas y corazones. Pero sepa el señor paje que no quiero tantas almas conmigo y si no saca la una, no haya miedo que reciba la otra, por poeta le quiero y no por dadivoso y de esta manera tendremos amistad que endure, pues más ahí na puede faltar un escudo, por fuerte que sea, que la hechura de un romance. Pues así es, replicó el paje, que quieres, preciosa, que yo sea pobre por fuerza, no deseches el alma que en ese papel te envío, y vuélveme el escudo, que, como le toques con la mano, le tendré por reliquia mientras la vida me durare. Sacó preciosa el escudo del papel y quedose con el papel y no le quiso leer en la calle. El paje se despidió y se fue contentísimo, creyendo que ella preciosa quedaba rendida, pues con tanta afabilidad le había hablado. Y como ella llevaba puesta la mira en buscar la casa del padre de Andrés, sin querer detenerse a bailar en ninguna parte, en poco espacio se puso en la calle do estaba, que ella muy bien sabía y, habiendo andado hasta la mitad, alzó los ojos a unos balcones de hierro dorados que le habían dado por señas y vio en ella a un caballero de hasta edad de cincuenta años, con un hábito de cruz colorada en los pechos, de venerable gravedad y presencia, el cual, apenas también hubo visto la gitanilla. Cuando dijo. Subid, niñas, que aquí os darán limosna. A esta voz acudieron al balcón otros tres caballeros y entre ellos vino el enamorado Andrés que, cuando vio a preciosa, perdió la color y estuvo a punto de perder los sentidos, tanto fue el sobresalto que recibió con su vista. Subieron las gitanillas todas, sino la grande, que se quedó abajo para informarse de los criados de las verdades de Andrés. Al entrar las gitanillas en la sala, estaba diciendo el caballero anciano a los demás. Esta debe de ser, sin duda, la gitanilla hermosa que dicen que anda por Madrid. Ella es, replicó Andrés, y sin duda es la más hermosa criatura que se ha visto. Así lo dicen, dijo preciosa, que lo oyó todo en entrando, pero en verdad que se deben de engañar en la mitad del justo precio. Bonita, bien creo que lo soy, pero tan hermosa como dicen, ni por pienso. Por vida de Don Wa'anicou, mi hijo, dijo el anciano, que aún sois más hermosa de lo que dicen, linda gitana. ¿Y quién es Don Wa'anicou, su hijo? Preguntó preciosa. Ese galán que está a vuestro lado, respondió el caballero. En verdad que pensé, dijo preciosa, que juraba vuestra merced por algún niño de dos años, mirad que Don Wa'anicou y que brinco. A mi verdad, que pudiera ya estar casado y que, según tiene unas rayas en la frente, no pasarán tres años sin que lo esté y muy a su gusto, si es que desde aquí a allá no se le pierde o se le trueca. Basta. Dijo uno de los presentes, que sabe la gitanilla de rayas. En esto, las tres gitanillas que iban con preciosa, todas tres se arrimaron a un rincón de la sala y, cosiéndose las bocas unas con otras, se juntaron por no ser oídas. Dijo la Cristina. Muchachas, este es el caballero que nos dio esta mañana los tres reales de A8. Así es la verdad, respondieron ellas, pero no se lo mentemos, ni le digamos nada, si él no nos lo mienta, que sabemos si quiere encubrirse. En tanto que esto entre las tres pasaba, respondió preciosa lo de las rayas. Lo que veo con los ojos, con el dedo lo adivino. Yo sé del señor Don Wa'anicou, sin rayas, que es algo enamoradizo, impetuoso y acelerado y gran prometedor de cosas que parecen imposibles, y plega a Dios que no sea mentirosito, que sería lo peor de todo. Un viaje ha de hacer agora muy lejos de aquí y uno piensa el vallo y otro el que le ensilla, el hombre pone y Dios dispone, quizá pensará que va a Oñez y dará en Gamboa. A esto respondió Don Juan. En verdad, gitánica, que has acertado en muchas cosas de mi condición, pero en lo de ser mentiroso vas muy fuera de la verdad, porque me precio de decirla en todo acontecimiento. En lo del viaje largo has acertado, pues, sin duda, siendo Dios servido, dentro de cuatro o cinco días me partiré a Flandes, aunque tú me amenazas que he de torcer el camino, y no querría que en él me sucediese algún desmán que lo estorbase. Calle, señorito, respondió preciosa, y encomiéndese a Dios, que todo se hará bien y sepa que yo no sé nada de lo que digo y no es maravilla que, como hablo mucho y abulto, acierte en alguna cosa y yo querría acertar en persuadirte a que no te partisas, sino que sosegases el pecho y te estuvieses con tus padres, para darles buena vejez, porque no estoy bien con estas idas y venidas a Flandes, principalmente los mozos de tan tierna edad como la tuya. Déjate crecer un poco, para que puedas llevar los trabajos de la guerra, cuanto más que harta guerra tienes en tu casa, hartos combates amorosos te sobresaltan el pecho. Sosiega, sosiega, alborotadito, y mira lo que haces primero que te cases y deínas una limosnita por Dios y por quien tú eres, que en verdad que creo que eres bien nacido. Y si a esto se junta el ser verdadero, yo cantaré la gala al vencimiento de haber acertado en cuanto te he dicho. Otra vez te he dicho, niña, respondió el don Juan que había de ser Andrés Caballero, que en todo aciertas, sino en el temor que tienes que no debo de ser muy verdadero, que en esto te engañas, sin alguna duda. La palabra que yo doy en el campo, la cumpliré en la ciudad y a donde quiera, sin serme pedida, pues no se puede preciar de caballero quien toca en el vicio de mentiroso. Mi padre te dará limosna por Dios y por mí, que en verdad que esta mañana di cuánto tenía a unas damas, que a ser tan lisonjeras como hermosas, especialmente una de las, no me arriendo la ganancia. Oyendo esto Cristina, con el recato de la otra vez, dijo a las demás gitanas. Ay, niñas, que me maten si no lo dice por los tres reales de a ocho que nos dio esta mañana. No es así, respondió una de las dos, porque dijo que eran damas y nosotras no lo somos y, siendo él tan verdadero como dice, no había de mentir en esto. No es mentira de tanta consideración, respondió Cristina, la que se dice sin perjuicio de nadie y en provecho y crédito del que la dice. Pero, con todo esto, veo que no nos dan nada, ni nos mandan bailar. Subió en esto la gitana vieja y dijo. Nieta, acaba, que es tarde y hay mucho que hacer y más que decir. ¿Y qué hay, abuela? Preguntó Preciosa. ¿Hay hijo o hija? Hijo y muy lindo, respondió la vieja. Ven, Preciosa, y oirás verdaderas maravillas. Plega a Dios que no muera de sobreparto. Dijo Preciosa. Todo se mirará muy bien, replicó la vieja, cuanto más, que hasta aquí todo ha sido parto derecho y el infante es como un oro. ¿Ha parido alguna señora? Preguntó el padre de Andrés Caballero. Sí, señor, respondió la gitana, pero ha sido el parto tan secreto que no le sabe si no Preciosa y yo y otra persona y así, no podemos decir quién es. Ni aquí lo queremos saber, dijo uno de los presentes, pero desdichada de aquella que en vuestras lenguas deposita su secreto y en vuestra ayuda pone su honra. No todas somos malas, respondió Preciosa, quizá hay alguna entre nosotras que se precia de secreta y de verdadera, tanto cuanto el hombre más estirado que hay en esta sala y vámonos, abuela, que aquí nos tienen en poco, pues en verdad que no somos ladronas ni rogamos a nadie. No os enojéis, Preciosa, dijo el padre, que, a lo menos de vos, imagino que no se puede presumir cosa mala, que vuestro buen rostro os acredita y sé el porfiador de vuestras buenas obras. Por vida de Preciosita, que bailéis un poco con vuestras compañeras, que aquí tengo un doblón de oro de a dos caras, que ninguna es como la vuestra, aunque son de dos reyes. Apenas hubo oído esto la vieja, cuando dijo. ¡Ea, niñas, aldas encinta, y dad contento a estos señores! Tomó las sonajas Preciosa y dieron sus vueltas, hicieron y deshicieron todos sus lazos con tanto don aire y desenvoltura que tras los pies se llevaban los ojos de cuantos las miraban, especialmente los de Andrés, que así se iban entre los pies de Preciosa, como si allí tuvieran el centro de su gloria. Pero turbósela la suerte de manera que se la volvió en infierno, y fue el caso que en la fuga del baile se le cayó a Preciosa el papel que le había dado el paje y, apenas hubo caído, cuando le alzó el que no tenía buen concepto de las gitanas y, abriéndole al punto, dijo. Bueno, sonético tenemos. Cese el baile y escúchenle que, según el primer verso, en verdad que no es nada necio. Pesóle a Preciosa, por no saber lo que en él venía y rogó que no le leyesen y que se le volviesen y todo el ahínco que en esto ponía eran espuelas que apremiaban el deseo de Andrés para oírle. Finalmente, el caballero le leyó en alta voz y era éste. Cuando Preciosa el panderete toca y hiere el dulce son los aires vanos, perlas son que derrama con las manos, flores son que despide de la boca. Suspensa el alma y la cordura loca, que da a los dulces actos sobrehumanos, que de limpios, de honestos y de sanos su fama al cielo levantado toca. Colgadas del menor de sus cabellos mil almas lleva y a sus plantas tiene amor rendidas una y otra flecha. Ciega y alumbra con sus soles bellos, su imperio amor por ellas le mantiene y aún más grandezas de su ser sospecha. Por Dios, dijo el que leyó el soneto, que tiene Donaire el poeta que le escribió. No es poeta, señor, sino un paje muy galán y muy hombre de bien, dijo Preciosa. Mirad lo que habéis dicho, Preciosa, y lo que vais a decir, que esas no son alabanzas del paje, sino lanzas que traspasan el corazón de Andrés, que las escucha. ¿Queréis lo ver, niña? Pues volved los ojos y veréisle desmayado encima de la silla, con un trasudor de muerte, no penséis, doncella, que os ama tan de burlas Andrés que no le hieran y sobresalten el menor de vuestros descuidos. Llegaos a él enhorabuena y decilde algunas palabras al oído, que vayan derechas al corazón y le vuelvan de su desmayo. No, sino andaos a traer sonetos cada día en vuestra alabanza y veréis cuál os le ponen. Todo esto pasó así como se ha dicho, que Andrés, en oyendo el soneto, mil celosas imaginaciones le sobresaltaron. No se desmayó, pero perdió la color de manera que, viéndole su padre, le dijo. ¿Qué tienes, don Juan, que parece que te vas a desmayar, según se te ha mudado el color? Esperense, dijo a esta sazón preciosa, déjenmele decir unas ciertas palabras al oído y verán cómo no se desmaya. Y llegándose a él, le dijo, casi sin mover los labios. Gentil ánimo para gitano. ¿Cómo podréis, Andrés, sufrir el tormento de toca, pues no podéis llevar el de un papel? Y haciéndole media docena de cruces sobre el corazón, se apartó de él y entonces Andrés respiró un poco y dio a entender que las palabras de preciosa le habían aprovechado. Finalmente, el doblón de dos caras se le dieron a preciosa y ella dijo a sus compañeras que le trocaría y repartiría con ellas hidalgamente. El padre de Andrés le dijo que le dejase por escrito las palabras que había dicho a don Juan, que las quería saber en todo caso. Ella dijo que las diría de muy buena gana y que entendiesen que, aunque parecían cosa de burla, tenían gracia especial para preservar el mal del corazón y los vágidos de cabeza y que las palabras eran. Cabecita, cabecita, tente en ti, no te resbales, y apareja dos puntales de la paciencia bendita. Solicita la bonita confiancita, no te inclines a pensamientos ruines, verás cosas que toquen en milagrosas, Dios delante y San Cristóbal gigante. Con la mitad de estas palabras que le digan y con seis cruces que le hagan sobre el corazón a la persona que tuviere vágidos de cabeza, dijo preciosa, quedará como una manzana. Cuando la gitana vieja oyó el ensalmo y el embuste, quedó pasmada y más lo quedó Andrés, que vio que todo era invención de su agudo ingenio. Quedaronse con el soneto, porque no quiso pedirle preciosa, por no dar otro tártago a Andrés, que ya sabía ella, sin ser enseñada, lo que era dar sustos y martelos y sobresaltos celosos a los rendidos amantes. Despidieronse las gitanas y al irse, dijo preciosa a don Juan. Mire, señor, cualquiera día de esta semana es próspero para partidas y ninguno es saciago, apresure el irse lo más presto que pudiere, que le aguarda una vida ancha, libre y muy gustosa, si quiere acomodarse a ella. No es tan libre la del soldado, a mi parecer, respondió don Juan, que no tenga más de sujeción que de libertad, pero, con todo esto, haré como viere. Más veréis de lo que pensáis, respondió preciosa, y Dios os lleve y traiga con bien, como vuestra buena presencia merece. Con estas últimas palabras quedó contento Andrés y las gitanas se fueron contentísimas. Trocaron el doblón, repartieronle entre todas igualmente, aunque la vieja guardiana llevaba siempre parte y media de lo que se juntaba, así por la mayoría, como por ser ella el aguja por quien se guiaban en el maremagno de sus bailes, donaires y aún de sus embustes. Llegóse, en fin, el día que Andrés Caballero se apareció una mañana en el primer lugar de su aparecimiento, sobre una mula de alquiler, sin criado alguno. A Joenne la preciosa y a su abuela, de las cuales conocido, le recibieron con mucho gusto. Él les dijo que le guíasen al rancho antes que entrase el día y con él se descubriesen las señas que llevaba, si acaso le buscasen. Ellas, que, como advertidas, vinieron solas, dieron la vuelta y de allí a poco rato llegaron a sus barracas. Entró Andrés en la una, que era la mayor del rancho, y luego acudieron a verle diez o doce gitanos, todos mozos y todos gallardos y bien hechos, a quien ya la vieja había dado cuenta del nuevo compañero que les había de venir, sin tener necesidad de encomendarles el secreto, que, como ya se ha dicho, ellos le guardan con sagacidad y puntualidad nunca vista. Echaron luego ojo a la mula y dijo uno de ellos. Esta se podrá vender el jueves en Toledo. Eso no, dijo Andrés, porque no hay mula de alquiler que no sea conocida de todos los mozos de mulas que trajinan por España. Par Dios, señor Andrés, dijo uno de los gitanos, que, aunque la mula tuviera más señales que las que han de preceder al día tremendo, aquí la transformáramos de manera que no la conociera la madre que la parió ni el dueño que la ha criado. Con todo eso, respondió Andrés, por esta vez se ha de seguir y tomar el parecer mío. A esta mula se ha de dar muerte y ha de ser enterrada donde aún los huesos no parezcan. Pecado grande. Dijo otro gitano, a una inocente se ha de quitar la vida. No diga tal el buen Andrés, sino haga una cosa, mírela bien ahora, de manera que se le queden estampadas todas sus señales en la memoria y déjenmela llevar a mí y si de aquí a dos horas la conociere, que me lardeen como a un negro fugitivo. En ninguna manera consentiré, dijo Andrés, que la mula no muera, aunque más me asegure en su transformación. Yo temo ser descubierto si a ella no la cubre la tierra. Y, si se hace por el provecho que de venderla puede seguirse, no vengo tan desnudo a esta cofradía, que no pueda pagar de entrada más de lo que valen cuatro mulas. Pues así lo quiere el señor Andrés Caballero, dijo otro gitano, muérala sin culpa y Dios sabe si me pesa, así por su mocedad, pues aún no ha cerrado, cosa no usada entre mulas de alquiler, como porque debe ser andariega, pues no tiene costras en las hijadas ni llagas de la espuela. Dilatose su muerte hasta la noche y en lo que quedaba de aquel día se hicieron las ceremonias de la entrada de Andrés a ser gitano, que fueron, desembarazaron luego un rancho de los mejores de la duar y adornaronle de ramos y juncia, y sentándose Andrés sobre un medio alcornoque, pusieronle en las manos un martillo y unas tenazas y, al son de dos guitarras que dos gitanos tañían, le hicieron dar dos cabriolas, luego le desnudaron un brazo y con una cinta de seda nueva y un garrote le dieron dos vueltas blandamente. A todos se halló presente Preciosa y otras muchas gitanas, viejas y mozas, que las unas con maravilla, otras con amor, le miraban, tal era la gallarda disposición de Andrés, que hasta los gitanos le quedaron aficionadísimos. Hechas, pues, las referidas ceremonias, un gitano viejo tomó por la mano a Preciosa y, puesto delante de Andrés, dijo. Esta muchacha, que es la flor y la nata de toda la hermosura de las gitanas que sabemos que viven en España, te la entregamos, ya por esposa o ya por amiga, que en esto puedes hacer lo que fuere más de tu gusto, porque la libre y ancha vida nuestra no está sujeta a melindres ni a muchas ceremonias. Mírala bien y mira si te agrada o si ves en ella alguna cosa que te descontente y si la ves, escoge entre las doncellas que aquí están la que más te contentare, que la que escogieres te daremos, pero has de saber que una vez escogida, no la has de dejar por otra ni te has de empachar ni entremeter ni con las casadas ni con las doncellas. Nosotros guardamos inviolablemente la ley de la amistad, ninguno solicita la prenda del otro, libres vivimos de la amarga pestilencia de los celos. Entre nosotros, aunque hay muchos incestos, no hay ningún adulterio y, cuando le hay en la mujer propia, o alguna bellaquería en la amiga, no vamos a la justicia a pedir castigo, nosotros somos los jueces y los verdugos de nuestras esposas o amigas, con la misma facilidad las matamos y las enterramos por las montañas y desiertos, como si fueran animales nocivos, no hay pariente que las vengue, ni padres que nos pidan su muerte. Con este temor y miedo ellas procuran ser castas y nosotros, como ya he dicho, vivimos seguros. Pocas cosas tenemos que no sean comunes a todos, excepto la mujer o la amiga, que queremos que cada una sea del que le cupo en suerte. Entre nosotros así hace divorcio la vejez como la muerte, el que quisiere puede dejar la mujer vieja, como él sea mozo y escoger otra que corresponda al gusto de sus años. Con estas y con otras leyes y estatutos nos conservamos y vivimos alegres, somos señores de los campos, de los sembrados, de las selvas, de los montes, de las fuentes y de los ríos. Los montes nos ofrecen leña de balde, los árboles frutas, las viñas uvas, las huertas hortaliza, las fuentes agua, los ríos peces y los vedados caza, sombra, las peñas, aire fresco, las quiebras, y casas, las cuevas. Para nosotros las inclemencias del cielo son oreos refrigerio las nieves, baños la lluvia, músicas los truenos y hachas los relámpagos. Para nosotros son los duros terreros colchones de blandas plumas, el cuero curtido de nuestros cuerpos nos sirve de arnés impenetrable que nos defiende, a nuestra ligereza no la impiden grillos ni la detienen barrancos ni la contrastan paredes, a nuestro ánimo no le tuercen cordeles ni le menoscaban garruchas ni le ahogan tocas ni le doman potros. Del si al no no hacemos diferencia cuando nos conviene, siempre nos preciamos más de mártires que de confesores. Para nosotros se crían las bestias de carga en los campos y se cortan las faldriqueras en las ciudades. No hay águila ninguna otra ave de rapiña que más presto se abalance a la presa que se le ofrece, que nosotros nos abalanzamos a las ocasiones que algún interés nos señalen y, finalmente, tenemos muchas habilidades que Felice Fin nos prometen, porque en la cárcel cantamos, en el potro callamos, de día trabajamos y de noche hurtamos o, por mejor decir, avisamos que nadie viva descuidado de mirar dónde pone su hacienda. No nos fatiga el temor de perder la honra ni nos desvela la ambición de acrecentarla ni sustentamos bandos ni madrugamos a dar memoriales ni acompañar magnates ni a solicitar favores. Por dorados techos y suntuosos palacios estimamos estas barracas y mugavals ranchos, por cuadros y países de Flandes, los que nos da la naturaleza en esos levantados riscos y nevadas peñas, tendidos prados y espesos bosques que a cada paso a los ojos se nos muestran. Somos astrólogos rústicos porque, como casi siempre dormimos al cielo descubierto, a todas horas sabemos las que son del día y las que son de la noche, vemos cómo arrincona y barre la aurora las estrellas del cielo y cómo ella se ir con su compañera el alba, alegrando el aire, enfriando el agua y humedeciendo la tierra y luego, tras ellas, el sol, dorando cumbres, como dijo el otro poeta, y rizando montes, ni tememos quedar helados por su ausencia cuando nos hiere a soslayo con sus rayos, ni quedar abrasados cuando con ellos particularmente nos toca, un mismo rostro hacemos al sol que al hielo, a la esterilidad que a la abundancia. En conclusión, somos gente que vivimos por nuestra industria y pico y sin entremeternos con el antiguo refrán, iglesia, o mar, o casa real, tenemos lo que queremos, pues nos contentamos con lo que tenemos. Todo esto os he dicho, generoso mancebo, porque no ignoréis la vida a que habéis venido y el trato que habéis de profesar, el cual os he pintado aquí en borrón, que otras muchas e infinitas cosas iréis descubriendo en él con el tiempo, no menos dignas de consideración que las que habéis oído. Cayó, en diciendo esto, el elocuente y viejo gitano y el novicio dijo que se holgaba mucho de haber sabido tan loables estatutos y que él pensaba hacer profesión en aquella orden tan puesta en razón y en políticos fundamentos y que sólo le pesaba no haber venido más presto en conocimiento de tan alegre vida y que desde aquel punto renunciaba a la profesión de caballero y la o, por mejor decir, debajo de las leyes con que ellos vivían, pues con tan alta recompensa le satisfacían el deseo de servirlos, entregándole a la Divina Preciosa, por quien él dejaría coronas e imperios y sólo los desearía para servirla. A lo cual respondió Preciosa. Puesto que estos señores legisladores han hallado por sus leyes que soy tuya y que por tuya te me han entregado, yo he hallado por la ley de mi voluntad, que es la más fuerte de todas, que no quiero serlo si no es con las condiciones que antes que aquí vinieses entre los dos concertamos. Dos años has de vivir en nuestra compañía primero que de la mía goces, porque tú no te arrepientas por ligero ni yo quede engañada por presurosa. Condiciones rompen leyes, las que te he puesto sabes, si las quisieres guardar, podrá ser que sea tuya y tú seas mío, y donde no, aún no es muerta la mula, tus vestidos están enteros y de tus dineros no te falta un ardite la ausencia que has hecho no ha sido aún de un día, que de lo que del falta te puede servir y dar lugar que consideres lo que más te conviene. Estos señores bien pueden entregarte mi cuerpo pero no mi alma, que es libre y nació libre y ha de ser libre en tanto que yo quisiere. Si te quedas, te estimaré en mucho, si te vuelves, no te tendré en menos, porque, a mi parecer, los ímpetus amorosos corren a rienda suelta, hasta que encuentran con la razón o con el desengaño y no querría yo que fueses tú para conmigo como es el cazador, que, en alcanzado la liebre que sigue, la coge y la deja por correr tras otra que le huye. Ojos hay engañados que a la primera vista también les parece el oropel como el oro, pero a poco rato bien conocen la diferencia que hay de lo fino a lo falso. Esta mi hermosura que tú dices que tengo, que la estimas sobre el sol y la encareces sobre el oro, que sé yo si de cerca te parecerá sombra y tocada, caerás en que es de alquimia. Dos años te doy de tiempo para que tant sipa andas lo que será bien que escojas o será justo que deseches que la prenda que una vez comprada nadie se puede deshacer de ella, sino con la muerte, bien es que haya tiempo, y mucho, para miralla y remiralla y ver en ella las faltas o las virtudes que tiene, que yo no me rijo por la bárbara e insolente licencia que estos mis parientes se han tomado de dejar las mujeres, o castigarlas, cuando se les antoja y, como yo no pienso hacer cosa que llame al castigo, no quiero tomar compañía que por su gusto me deseche. Tienes razón, oh preciosa. Dijo a este punto Andrés, y así, si quieres que asegure tus temores y menoscabe tus sospechas, jurándote que no saldré un punto de las órdenes que me pusieres, mira qué juramento quieres que haga, o qué otra seguridad puedo darte, que a todo me hallarás dispuesto. Los juramentos y promesas que hace el cautivo porque le den libertad, pocas veces se cumplen con ella, dijo preciosa, y así son, según pienso, los del amante, que por conseguir su deseo, prometerá las alas de Mercurio y los rayos de Júpiter, como me prometió a mí un cierto poeta, y juraba por la laguna Estigia. No quiero juramentos, señor Andrés, ni quiero promesas, solo quiero remitirlo todo a la experiencia de este noviciado y a mí se me quedará el cargo de guardarme, cuando vos le tuviere desde ofenderme. Sea así, respondió Andrés. Sola una cosa pido a estos señores y compañeros míos y es que no me fuercen a que hurte ninguna cosa por tiempo de un mes siquiera, porque me parece que no he de acertar a ser ladrón si antes no preceden muchas liciones. Calla, hijo, dijo el gitano viejo, que aquí te industriaremos de manera que salgas un águila en el oficio, y cuando le sepas, has de gustar de él de modo que te comas las manos tras él. Ya es cosa de burla salir vacío por la mañana y volver cargado a la noche al rancho. De azotes he visto yo volver a algunos de esos vacíos, dijo Andrés. No se toman truchas, etc., replicó el viejo, todas las cosas de esta vida están sujetas a diversos peligros y las acciones del ladrón al de las galeras, azotes y horca, pero no porque corra un navío tormenta, o se anega, han de dejar los otros de navegar. Bueno sería que porque la guerra come los hombres y los caballos, dejase de haber soldados. Cuanto más que el que es azotado por justicia, entre nosotros, es tener un hábito en las espaldas, que le parece mejor que si le trujese en los pechos y de los buenos. El toque está en no acabar acoceando el aire en la flor de nuestra juventud y a los primeros delitos que el mosqueo de las espaldas ni el apalear el agua en las galeras, no lo estimamos en un cacao. Hijo Andrés, reposad ahora en el nido debajo de nuestras alas, que a su tiempo os sacaremos a volar y en parte donde no volváis sin presa y lo dicho dicho, que os habéis de lamer los dedos tras cada hurto. Pues, para recompensar, dijo Andrés, lo que yo podía hurtar en este tiempo que se me da de venia, quiero repartir doscientos escudos de oro entre todos los del rancho. Apenas hubo dicho esto, cuando arremetieron a él muchos gitanos y, levantándole en los brazos y sobre los hombros, le cantaban el Víctor, Víctor. Y el grande Andrés, añadiendo, y viva, viva preciosa, amada prenda suya. Las gitanas hicieron lo mismo con Preciosa, no sin envidia de Cristina y de otras gitanillas que se hallaron presentes, que la envidia también se aloja en los aduares de los bárbaros y en las chozas de pastores, como en palacios de príncipes y esto de ver medrar al vecino que me parece que no tiene más méritos que yo, fatiga. Hecho esto, comieron lautamente repartióse el dinero prometido con equidad y justicia, renovaronse las alabanzas de Andrés, subieron al cielo la hermosura de Preciosa. Llegó la noche, acocotaron la mula y enterraronla de modo que quedó seguro Andrés de ser por ella descubierto y también enterraron con ella sus alhajas, como fueron silla y freno y cinchas, a uso de los indios, que sepultan con ellos sus más ricas preseas. De todo lo que había visto y oído y de los ingenios de los gitanos quedó admirado Andrés y con propósito de seguir y conseguir su empresa, sin entremeterse nada en sus costumbres o, a lo menos, excusarlo por todas las vías que pudiese, pensando exentarse de la jurisdicción de obedecellos en las cosas injustas que le mandasen, a costa de su dinero. Otro día les rogó Andrés que mudasen de sitio y se alejasen de Madrid porque temía ser conocidos y allí estaba. Ellos dijeron que ya tenían determinado irse a los montes de Toledo y desde allí correr y garramar toda la tierra circunvecina. Levantaron, pues, el rancho y dieronle a Andrés una pollina en que fuese, pero él no la quiso, sino irse a pie, sirviendo de la calloa preciosa, que sobre otra iba, ella contentísima de ver cómo triunfaba de su gallardo escudero y él ni más ni menos, de ver junto así a la que había hecho señora de su albedrío. ¡Oh poderosa fuerza de este que llaman dulce Dios de la amargura, título que le ha dado la ociosidad y el descuido nuestro, y con que veras nos avasallas y cuán sin respeto nos tratas! Caballero es Andrés y mozo de muy buen entendimiento, criado casi toda su vida en la corte y con el regalo de sus ricos padres y desde ayer acá ha hecho tal mudanza, que engañó a sus criados y a sus amigos, defraudó las esperanzas que sus padres en él tenían, dejó el camino de Flandes, donde había de ejercitar el valor de su persona y acrecentar la honra de su linaje y se vino a postrarse a los pies de una muchacha y a ser su lacayo, que, puesto que hermosísima, en fin, era gitana, privilegio. De la hermosura, que trae alrededor pelo y por la melena a sus pies a la voluntad más exenta. De allí a cuatro días llegaron a una aldea dos leguas de Toledo, donde asentaron su aduar, dando primero algunas prendas de plata al alcalde del pueblo, enfianzas de que en él ni en todo su término no hurtarían ninguna cosa. Hecho esto, todas las gitanas viejas y algunas mozas y los gitanos, se esparcieron por todos los lugares o, a lo menos, apartados por cuatro o cinco leguas de aquel donde habían asentado su real. Fue con ellos Andrés a tomar la primera lición de ladrón, pero, aunque le dieron muchas en aquella salida, ninguna se le asentó, antes, correspondiendo a su buena sangre, con cada hurto que sus maestros hacían se le arrancaba a él el alma y tal vez hubo que pagó de su dinero los hurtos que sus compañeros había hecho, conmovido de las lágrimas de sus dueños, de lo cual los gitanos se desesperaban, diciéndole que era contravenir a sus estatutos y ordenanzas, que prohibían la entrada a la caridad. En sus pechos, la cual, enteniéndola, habían de dejar de ser ladrones, cosa que no les estaba bien en ninguna manera. Viendo, pues, esto Andrés, dijo que él quería hurtar por sí solo, sin ir en compañía de nadie, porque para huir del peligro tenía ligereza y para Cometelle no le faltaba el ánimo, así que, el premio o el castigo de lo que hurtase quería que fuese suyo. Procuraron los gitanos disuadirle de este propósito, diciéndole que le podrían suceder ocasiones donde fuese necesaria la compañía, así para acometer como para defenderse y que una persona sola no podía hacer grandes presas. Pero, por más que dijeron, Andrés quiso ser ladrón solo y señero, con intención de apartarse de la cuadrilla y comprar por su dinero alguna cosa que pudiese decir que la había hurtado y de este modo cargar lo que menos pudiese sobre su conciencia. Usando, pues, de esta industria, en menos de un mes trujo más provecho a la compañía que trujeron cuatro de los más estirados ladrones de ella, de que no poco se holgaba preciosa, viendo a su tierno amante tan lindo y tan despejado ladrón. Pero, con todo eso, estaba temerosa de alguna desgracia, que no quisiera ella verle en afrenta por todo el tesoro de Venecia, obligada a tenerle aquella buena voluntad de los muchos servicios y regalos que su Andrés le hacía. Poco más de un mes se estuvieron en los términos de Toledo, donde hicieron su agosto, aunque era por el mes de septiembre y desde allí se entraron en Extremadura, por ser tierra rica y caliente. Pasaba Andrés con preciosa honestos, discretos y enamorados coloquios y ella poco a poco se iba enamorando de la discreción y buen trato de su amante y él, del mismo modo, si pudiera crecer su amor, fuera creciendo, tal era la honestidad, discreción y belleza de su preciosa. A doquiera que llegaban, él se llevaba el precio y las apuestas de corredor y de saltar más que ninguno, jugaba a los bolos y a la pelota extremadamente, tiraba la barra con mucha fuerza y singular destreza. Finalmente, en poco tiempo voló su fama por toda Extremadura, y no había lugar donde no se hablase de la gallarda disposición del gitano Andrés Caballero y de sus gracias y habilidades y, al par de esta fama, corría la de la hermosura de la gitanilla y no había villa, lugar ni aldea donde no los llamasen para regocijar las fiestas votivas suyas, o para otros particulares regocijos. De esta manera, iba el aduar rico, próspero y contento y los amantes gozosos con sólo mirarse. Sucedió, pues, que, teniendo el aduar entre unas encinas, algo apartado del camino real oyeron una noche, casi a la mitad de ella, ladrar sus perros con mucho ahínco y más de lo que acostumbraban, salieron algunos gitanos y con ellos Andrés, a ver a quién ladraban y vieron que se defendía de ellos un hombre vestido de blanco, a quien tenían dos perros asido de una pierna, llegaron y quitaronle y uno de los gitanos le dijo. ¿Quién diablos os trujo por aquí, hombre, a tales horas y tan fuera de camino? Venís a hurtar por ventura. ¿Por qué en verdad que habéis llegado a buen puerto? No vengo a hurtar, respondió el mordido, ni sé si vengo o no fuera de camino, aunque bien veo que vengo descaminado. Pero decime, señores, ¿está por aquí alguna venta o lugar donde pueda recogerme esta noche y curarme de las heridas que vuestros perros me han hecho? No hay lugar ni venta donde podamos encaminaros, respondió Andrés, mas, para curar vuestras heridas y alojaros esta noche, no os faltará comodidad en nuestros ranchos. Veníos con nosotros que, aunque somos gitanos, no lo parecemos en la caridad. Dios la use con vosotros, respondió el hombre, y llevadme donde quisiéredes, que el dolor de esta pierna me fatiga mucho. Llegóse a él Andrés y otro gitano caritativo, que aun entre los demonios hay unos peores que otros y entre muchos malos hombres suele haber algún bueno, y entre los dos le llevaron. Hacía la noche clara con la luna, de manera que pudieron ver que el hombre era mozo de gentil rostro y talle, venía vestido todo de lienzo blanco y atravesada por las espaldas y ceñida a los pechos una como camisa o talega de lienzo. Llegaron a la barraca o toldo de Andrés y con presteza encendieron lumbre y Lucía acudió luego la abuela de preciosa a curar el herido, de quien ya le habían dado cuenta. Tomó algunos pelos de los perros, fríolos en aceite y, lavando primero con vino dos mordeduras que tenía en la pierna izquierda, le puso los pelos con el aceite en ellas y encima un poco de romero verde mascado, líoselo muy bien con paños limpios y santiguóle las heridas y díjole. Dormid, amigo, que con el ayuda de Dios no será nada. En tanto que curaban al herido, estaba preciosa delante y estuvole mirando a hincadamente y lo mismo hacía él a ella, de modo que Andrés echó de ver en la atención con que el mozo la miraba, pero echólo a que la mucha hermosura de preciosa se llevaba atrás y los ojos. En resolución, después de curado el mozo, le dejaron solo sobre un lecho hecho de heno seco y por entonces no quisieron preguntarle nada de su camino ni de otra cosa. Apenas se apartaron de él cuando preciosa llamó a Andrés aparte y le dijo. Acuérdaste, Andrés, de un papel que se me cayó en tu casa cuando bailaba con mis compañeras que, según creo, te dio un mal rato. Si acuerdo, respondió Andrés, y era un soneto en tu alabanza, y no malo. Pues has de saber, Andrés, replicó preciosa, que el que hizo aquel soneto es ese mozo mordido que dejamos en la choza, y en ninguna manera me engaño, porque me habló en Madrid dos o tres veces y aún me dio un romance muy bueno. Allí andaba, a mi parecer, como paje, más no de los ordinarios, sino de los favorecidos de algún príncipe y en verdad te digo, Andrés, que el mozo es discreto y bien razonado y sobremanera honesto y no sé qué pueda imaginar de esta su venida y en tal traje. ¿Qué puedes imaginar, preciosa? Respondió Andrés. Ninguna otra cosa sino que la misma fuerza que a mí me ha hecho gitano le ha hecho a él parecer molinero y venir a buscarte. Ah, preciosa, preciosa y cómo se va descubriendo que te quieres despreciar de tener más de un rendido. Y si esto es así, acábame a mí primero y luego matarás a este otro y no quieras sacrificarnos juntos en las aras de tu engaño, por no decir de tu belleza. Bálame Dios, respondió preciosa, Andrés, y cuán delicado andas y cuán de un sotil cabello tienes colgadas tus esperanzas y mi crédito, pues con tanta facilidad te ha penetrado el alma la dura espada de los celos. Dime, Andrés, si en esto hubiera artificio o engaño alguno, no supiera yo callar y encubrir quién era este mozo. Soy tan necia, por ventura, que te había de dar ocasión de poner en duda mi bondad y buen término. Calla, Andrés, por tu vida y mañana procura sacar del pecho de este tu asombro a dónde va o a lo que viene. Podría ser que estuviese engañada tu sospecha, como yo no lo estoy de que sea el que he dicho. Y, para más satisfacción tuya, pues ya he llegado a términos de satisfacerte, de cualquiera manera y con cualquiera intención que ese mozo venga, despídele luego y haz que se vaya, pues todos los de nuestra parcialidad te obedecen y no habrá ninguno que contra tu voluntad le quiera dar acogida en su rancho y, cuando esto así no suceda, yo te doy mi palabra de no salir del mío ni dejarme ver de sus ojos ni de todos aquellos que tú quisieres que no me vean. Mira, Andrés, no me pesa a mí de verte celoso, pero pesarme a mucho si te veo indiscreto. Como no me veas loco, preciosa, respondió Andrés, cualquiera otra demostración será poca o ninguna para dar a entender a dónde llega y cuánto fatiga la amarga y dura presunción de los celos. Pero, con todo eso, yo haré lo que me mandas y sabré, si es que es posible, qué es lo que este señor paje poeta quiere, dónde va o qué es lo que busca, que podría ser que por algún hilo que sin cuidado muestre, sacase yo todo el ovillo con que temo viene a enredarme. Nunca los celos, a lo que imagino, dijo preciosa, dejan el entendimiento libre para que pueda juzgar las cosas como ellas son. Siempre miran los celosos con antojos de Allende que hacen las cosas pequeñas, grandes, los enanos, gigantes y las sospechas, verdades. Por vida tuya y por la mía, Andrés, que procedas en esto y en todo lo que tocaré a nuestros conciertos cuerda y discretamente, que si así lo hicieres, sé que me has de conceder la palma de honesta y recatada y de verdadera en todo extremo. Con esto se despidió de Andrés y él se quedó esperando el día para tomar la confesión al herido, llena de turbación el alma y de mil contrarias imaginaciones. No podía creer sino que aquel paje había venido allí atraído de la hermosura de preciosa, porque piensa el ladrón que todos son de su condición. Por otra parte, la satisfacción que preciosa le había dado le parecía ser de tanta fuerza, que le obligaba a vivir seguro y a dejar en las manos de su bondad toda su ventura. Llegose el día, visitó al mordido, preguntóle cómo se llamaba y a dónde iba y cómo caminaba tan tarde y tan fuera de camino, aunque primero le preguntó cómo estaba y si se sentía sin dolor de las mordeduras. A lo cual respondió el mozo que se hallaba mejor y sin dolor alguno y de manera que podía ponerse en camino. A lo de decir su nombre y a dónde iba, no dijo otra cosa sino que se llamaba Alonso Hurtado y que iba a Nuestra Señora de la Peña de Francia a un cierto negocio y que por llegar con brevedad caminaba de noche y que la pasada había perdido el camino y acaso había dado con aquel aduar, donde los perros que le guardaban le habían puesto del modo que había visto. No le pareció a Andrés legítima esta declaración, sino muy bastarda y de nuevo volvieron a hacerle cosquillas en el alma sus sospechas y así le dijo. Hermano, si yo fuera juez y vos hubiera descaído debajo de mi jurisdicción por algún delito, el cual pidiera que se os hicieran las preguntas que yo os he hecho, la respuesta que me habéis dado obligara a que os apretara los cordeles. Yo no quiero saber quién sois, cómo os llamáis o a dónde vais, pero adviertoos que, si os conviene mentir en este vuestro viaje, mintáis con más apariencia de verdad. Decís que vais a la Peña de Francia y dejáisla a la mano derecha, más atrás de este lugar donde estamos bien treinta leguas, camináis de noche por llegar presto y vais fuera de camino por entre bosques y encinares que no tienen sendas apenas, ¿cuánto más caminos? Amigo, levantaos y aprended a mentir y andad en hora buena. Pero, por este buen aviso que os doy, no me diréis una verdad. ¿Qué si diréis? Pues tan mal sabéis mentir. Decime, sois por ventura uno que yo he visto muchas veces en la corte, entre paje y caballero, que tenía fama de ser gran poeta, uno que hizo un romance y un soneto a una gitanilla que los días pasados andaba en Madrid, que era tenida por singular en la belleza. Decídmelo, que yo os prometo por la fe de caballero gitano de guardaros el secreto que vos viéredes que os conviene. Mirad que negarme la verdad, de que no sois el que yo digo, no llevaría camino, porque este rostro que yo veo aquí es el que vi en Madrid. Sin duda alguna que la gran fama de vuestro entendimiento me hizo muchas veces que os mirase como a hombre raro e insigne y así se me quedó en la memoria vuestra figura, que os he venido a conocer por ella, aun puesto en el diferente traje en que estáis ahora del en que yo os vi entonces. No os turbéis, animaos, y no penséis que habéis llegado a un pueblo de ladrones, sino aun así lo que os sabrá guardar y defender de todo el mundo. Mirad, yo imagino una cosa y si es así como la imagino, vos habéis topado con vuestra buena suerte en haber encontrado conmigo. Lo que imagino es que, enamorado de preciosa, aquella hermosa gitánica a quien hicisteis los versos, habéis venido a buscarla, por lo que yo no os tendré en menos, sino en mucho más, que, aunque gitano, la experiencia me ha mostrado a donde se extiende la poderosa fuerza de amor y las transformaciones que hace hacer a los que coge debajo de su jurisdicción y mando. Si esto es así, como creo que sin duda lo es, aquí está la gitánica. Sí, aquí está, que yo la vi anoche, dijo el mordido, razón con que Andrés quedó como difunto, pareciéndole que había salido al cabo con la confirmación de sus sospechas. Anoche la vi, tornó a referir el mozo, pero no me atreví a decirle quién era, porque no me convenía. De esa manera, dijo Andrés, vos sois el poeta que yo he dicho. Sí soy, replicó el mancebo, que no lo puedo ni lo quiero negar. Quizá podía ser que donde he pensando perderme hubiese venido a ganarme, si es que hay fidelidad en las selvas y buen acogimiento en los montes. Aile, sin duda, respondió Andrés, y entre nosotros, los gitanos, el mayor secreto del mundo. Con esta confianza podéis, señor, descubrirme vuestro pecho, que hallaréis en el mío lo que veréis, sin dobleza alguno. La gitanilla es parienta mía y está sujeta a lo que quisiera hacer de ella, si la quisiere des por esposa, yo y todos sus parientes gustaremos de ello y si por amiga, no usaremos de ningún melindre, con tal que tengáis dineros, porque la codicia por jamás el de nuestros ranchos. Dineros traigo, respondió el mozo, en estas mangas de camisa que traigo ceñida por el cuerpo vienen cuatrocientos escudos de oro. Este fue otro susto mortal que recibió Andrés, viendo que el traer tanto dinero no era sino para conquistar o comprar su prenda y, con lengua ya turbada, dijo. Buena cantidad es esa, no hay sino descubriros y manos a labor, que la muchacha, que no es nada boba, verá cuán bien le está ser vuestra. Ay amigo. Dijo a esta sazón el mozo, quiero que sepáis que la fuerza que me ha hecho mudar de traje no es la de amor, que vos decís, ni de desear a preciosa, que hermosas tiene Madrid que pueden y saben robar los corazones y rendir las almas tan bien y mejor que las más hermosas gitanas, puesto que confieso que la hermosura de vuestra parienta a todas las que yo he visto se aventaja. Quien me tiene en este traje, a pie y mordido de perros, no es amor, sino desgracia mía. Con estas razones que el mozo iba diciendo, iba Andrés cobrando los espíritus perdidos, pareciéndole que se encaminaban a otro paradero del que él se imaginaba y deseoso de salir de aquella confusión, volvió a reforzarle la seguridad con que podía descubrirse y así, él prosiguió diciendo. Yo estaba en Madrid en casa de un título a quien servía no como a señor, sino como a pariente. Este tenía un hijo, único heredero suyo, el cual, así por el parentesco como por ser ambos de una edad y de una condición misma, me trataba con familiaridad y amistad grande. Sucedió que este caballero se enamoró de una doncella principal, a quien él escogiera de bonísima gana para su esposa, si no tuviera la voluntad sujeta, como buen hijo, a la de sus padres, que aspiraban a casarle más altamente, pero, con todo eso, la servía a hurto de todos los ojos que pudieran, con las lenguas, sacar a la plaza sus deseos, solos los míos eran testigos de sus intentos. Y una noche, que debía de haber escogido la desgracia para el caso que ahora os diré, pasando los dos por la puerta y calle de esta señora, vimos arrimados a ella dos hombres, al parecer, de buen talle. Quiso reconocerlos mi pariente y apenas se encaminó hacia ellos, cuando echaron con mucha ligereza mano a las espadas y a dos broqueles y se vinieron a nosotros, que hicimos lo mismo y con iguales armas nos acometimos. Duró poco la pendencia, porque no duró mucho la vida de los dos contrarios, que, de dos estocadas que guiaron los celos de mi pariente y la defensa que yo le hacía, las perdieron, caso extraño y pocas veces visto. Triunfando, pues, de lo que no quisiéramos, volvimos a casa y, secretamente, tomando todos los dineros que pudimos, nos fuimos a San Jerónimo esperando el día, que descubriese lo sucedido y las presunciones que se tenían de los matadores. Supimos que de nosotros no había indicio alguno y aconsejaronos los prudentes religiosos que nos volviésemos a casa y que no diésemos ni despertásemos con nuestra ausencia alguna sospecha contra nosotros. Y, ya que estábamos determinados de seguir su parecer, nos avisaron que los señores alcaldes de corte habían preso en su casa a los padres de la doncella y a la misma doncella y que entre otros criados a quien tomaron la confesión, una criada de la señora dijo como mi pariente paseaba a su señora de noche y de día y que con este indicio habían acudido a buscarnos y, no hallándonos, sino muchas señales de nuestra fuga, se confirmó en toda la corte ser nosotros los matadores de aquellos dos caballeros, que lo eran y muy principales. Finalmente, con parecer del conde mi pariente y del de los religiosos, después de quince días que estuvimos escondidos en el monasterio, mi camarada, en hábito de fraile, con otro fraile se fue la vuelta de Aragón, con intención de pasarse a Italia y desde allí a Flandes, hasta ver en qué paraba el caso. Yo quise dividir y apartar nuestra fortuna y que no corriese nuestra suerte por una misma derrota seguí otro camino diferente del suyo y, en hábito de mozo de fraile, a pie, salí con un religioso, que me dejó en talavera, desde allí aquí he venido solo y fuera de camino, hasta que anoche llegué a este encinal, donde me ha sucedido lo que habéis visto. Y si pregunté por el camino de la peña de Francia, fue por responder algo a lo que se me preguntaba, que en verdad que no sé dónde cae la peña de Francia, puesto que sé que está más arriba de Salamanca. Así es verdad, respondió Andrés, y ya la dejáis a mano derecha, casi veinte leguas de aquí, porque veáis cuán derecho camino llevaba de si allá fuera des. El que yo pensaba llevar, replicó el mozo, no es sino a Sevilla, que allí tengo un caballero ginobés, grande amigo del conde mi pariente, que suele enviar a Génova gran cantidad de plata y llevo designio que me acomode con los que la suelen llevar, como uno de ellos, y con esta estratagema seguramente podré pasar hasta Cartagena y de allí a Italia, porque han de venir dos galeras muy presto a embarcar esta plata. Esta es, buen amigo, mi historia, mirad si puedo decir que nace más de desgracia pura que de amores aguados. Pero si estos señores gitanos quisiesen llevarme en su compañía hasta Sevilla, si es que van allá, yo se lo pagaría muy bien que me doy a entender que en su compañía iría más seguro y no con el temor que llevo. Si llevarán, respondió Andrés, y si no fuéredes en nuestro aduar, porque hasta ahora no sé si va al Andalucía, iréis en otro que creo que habemos de topar dentro de dos días y con darles algo de lo que lleváis, facilitaréis con ellos otros imposibles mayores. Dejóle Andrés y vino a dar cuenta a los demás gitanos de lo que el mozo le había contado y de lo que pretendía, con el ofrecimiento que hacía de la buena paga y recompensa. Todos fueron de parecer que se quedase en el aduar. Solo Preciosa tuvo el contrario y la abuela dijo que ella no podía ir a Sevilla ni a sus contornos, a causa que los años pasados había hecho una burla en Sevilla a un gorrero llamado Triguillos, muy conocido en ella, al cual le había hecho Mitter en una tinaja de agua hasta el cuello, desnudo en carnes y en la cabeza puesta una corona de ciprés, esperando el filo de la medianoche para salir de la tinaja a cavar y sacar un gran tesoro que ella le había hecho creer que estaba en cierta parte de su casa. Dijo que, como oyó el buen gorrero tocar a Maitines, por no perder la coyuntura se dio tanta priesa a salir de la tinaja que dio con ella y con él en el suelo y con el golpe y con los cascos se magulló las carnes, derramos el agua y él quedó nadando en ella y dando voces que se anegaba. Acudieron su mujer y sus vecinos con luces y halláronle haciendo efectos de nadador, soplando y arrastrando la barriga por el suelo y meneando brazos y piernas con mucha priesa y diciendo a grandes voces, socorro, señores, que me ahogo. Tal le tenía el miedo, que verdaderamente pensó que se ahogaba. Abrazaronse con él, sacáronle de aquel peligro, volvió en sí, contó la burla de la gitana y, con todo eso, cavó en la parte señalada más de un estado en hondo, a pesar de todos cuantos le decían que era embuste mío y si no se lo estorbara un vecino suyo, que tocaba ya en los cimientos de su casa, él diera con entrambas en el suelo, si le dejaran cavar todo cuanto él quisiera. Supose este cuento por toda la ciudad y hasta los muchachos le señalaban con el dedo y contaban su credulidad y mi embuste. Esto contó la gitana vieja y esto dio por excusa para no ir a Sevilla. Los gitanos, que ya sabían de Andrés Caballero que el mozo traía dineros en cantidad, ciudad, con facilidad le acogieron en su compañía y se ofrecieron de guardarle y encubrirle todo el tiempo que él quisiese y determinaron de torcer el camino a mano izquierda y entrarse en la mancha y en el reino de Murcia. Llamaron al mozo y dieronle cuenta de lo que pensaban hacer por él, él se lo agradeció y dio cien escudos de oro para que los repartiesen entre todos. Con esta dádiva quedaron más blandos que unas martas, sólo a preciosa no contentó mucho la quedada de don Sancho, que así dijo el mozo que se llamaba, pero los gitanos se le mudaron en el de Clemente y así le llamaron desde allí adelante. También quedó un poco torcido Andrés y no bien satisfecho de haberse quedado Clemente, por parecerle que con poco fundamento había dejado sus primeros designios. Más Clemente, como si le leyera la intención, entre otras cosas le dijo que se holgaba de ir al reino de Murcia, por estar cerca de Cartagena, a donde si viniesen galeras, como él pensaba que habían de venir, pudiese con facilidad pasar a Italia. Finalmente, por traer yemas ante los ojos y mirar sus acciones y escudriñar sus pensamientos, quiso Andrés que fuese Clemente su camarada y Clemente tuvo esta amistad por gran favor que se le hacía. Andaban siempre juntos, gastaban largo, llovían escudos, corrían, saltaban, bailaban y tiraban la barra mejor que ninguno de los gitanos y eran de las gitanas más que medianamente queridos y de los gitanos en todo extremo respetados. Dejaron, pues, a Extremadura y entraronse en la mancha y poco a poco fueron caminando al reino de Murcia. En todas las aldeas y lugares que pasaban había desafíos de pelota, de esgrima, de correr, de saltar, de tirar la barra y de otros ejercicios de fuerza, maña y ligereza y de todo salían vencedores Andrés y Clemente, como de solo Andrés queda dicho. Y en todo este tiempo, que fueron más de mes y medio, nunca tuvo Clemente ocasión, ni él la procuró, de hablar a Preciosa, hasta que un día, estando juntos Andrés y ella, llegó él a la conversación, porque le llamaron y Preciosa le dijo. Desde la vez primera que llegaste a nuestro aduarte conocí, Clemente, y se me vinieron a la memoria los versos que en Madrid me diste, pero no quise decir nada, por no saber con qué intención venías a nuestras estancias y, cuando supe tu desgracia, me pesó en el alma y se aseguró mi pecho, que estaba sobresaltado, pensando que cómo había Don Jones en el mundo y que se mudaban en a Andresas, así podía haber Don Sancho que se mudasen en otros nombres. Hablote de esta manera porque Andrés me ha dicho que te ha dado cuenta de quién es y de la intención con que se ha vuelto gitano, y así era la verdad, que Andrés le había hecho sabidor de toda su historia, por poder comunicar con él sus pensamientos. Y no pienses que te fue de poco provecho el conocerte, pues por mi respeto y por lo que yo de ti dije, se facilitó el acogerte y admitirte en nuestra compañía, donde plega a Dios te suceda todo el bien que acertar es a desearte. Este buen deseo quiero que me pagues en que no afees a Andrés la bajeza de su intento ni le pintes cuán mal le está perseverar en este estado, que, puesto que yo imagino que debajo de los candados de mi voluntad está la suya, todavía me pesaría de verle dar muestras, por mínimas que fuesen, de algún arrepentimiento. A esto respondió Clemente. No pienses, preciosa única, que Don Juan con ligereza de ánimo me descubrió quién era, primero le conocí yo y primero me descubrieron sus ojos sus intentos, primero le dije yo quién era y primero le adiviné la prisión de su voluntad que tú señalas y él, dándome el crédito que era razón que me diese, fío de mi secreto el suyo y él es buen testigo si alabé su determinación y escogido empleo, que no soy, o preciosa, de tan corto ingenio que no alcance hasta donde se extienden las fuerzas de la hermosura y la tuya, por pasar de los límites de los mayores extremos de belleza, es disculpa bastante de mayores hierros, si es que deben llamarse hierros los que se hacen con tan forzosas causas. Agradezcote, señora, lo que en mi crédito dijiste y yo pienso pagártelo en desear que estos enredos amorosos salgan a fines felices y que tú goces de tu Andrés y Andrés de su preciosa, en conformidad y gusto de sus padres, porque de tan hermosa junta veamos en el mundo los más bellos renuevos que pueda formar la bien intencionada naturaleza. Esto desearé yo, preciosa y esto le diré siempre a tu Andrés y no cosa alguna que le divierta de sus bien colocados pensamientos. Con tales afectos dijo las razones pasadas Clemente, que estuvo en duda Andrés si las había dicho como enamorado o como comedido, que la infernal enfermedad celosa es tan delicada y de tal manera que en los átomos del sol se pega y de los que tocan a la cosa amada se fatiga el amante y se desespera. Pero, con todo esto, no tuvo celos confirmados, más fiado de la bondad de preciosa que de la aventura suya, que siempre los enamorados se tienen por infelices en tanto que no alcanzan lo que desean. En fin, Andrés y Clemente eran camaradas y grandes amigos, asegurándolo todo la buena intención de Clemente y el recato y prudencia de preciosa, que jamás dio ocasión a que Andrés tuviese de ella celos. Tenía Clemente sus puntas de poeta, como lo mostró en los versos que dio a preciosa y Andrés se picaba un poco y entrambos eran aficionados a la música. Sucedió, pues, que, estando el aduar alojado en un valle cuatro leguas de Murcia, una noche, por entretenerse, sentados los dos, Andrés al pie de un alcornoque, Clemente al de una encina, cada uno con una guitarra, convidados del silencio de la noche, comenzando Andrés y respondiendo Clemente, cantaron estos versos. Andrés. Mira, Clemente, el estrellado velo con que esta noche fría compite con el día, de luces bellas adornando el cielo, y en esta semejanza, si tanto tu divino ingenio alcanza, aquel rostro figura donde asiste el extremo de hermosura. Clemente. Donde asiste el extremo de hermosura y a donde la preciosa honestidad hermosa con todo extremo de bondad se apura, en un sujeto cabe, que no hay humano ingenio que le alabe, sino toca en divino, en alto, en raro, en grave y peregrino. Andrés. En alto, en raro, en grave y peregrino estilo nunca usado, al cielo levantado, por dulce al mundo y sin igual camino, tu nombre, oh gitanilla, causando asombro, espanto y maravilla, la fama yo quisiera que le llevara hasta la octava esfera. Clemente. Que le llevara hasta la octava esfera fuera decente y justo, dando a los cielos gusto, cuando el son de su nombre allá se oyera y en la tierra causara, por donde el dulce nombre resonara, música en los oídos, paz en las almas, gloria en los sentidos. Andrés. Paz en las almas, gloria en los sentidos se siente cuando canta la sirena que encanta y adormece a los más apercebidos y tal es mi preciosa, que es lo menos que tiene ser hermosa, dulce regalo mío, corona del don aire, honor del brío. Clemente. Corona del don aire, honor del brío eres, bella gitana, frescor de la mañana, cefiro blando en el ardiente estío, rayo con que amor ciego convierte el pecho más de nieve en fuego, fuerza que ansila hace, que blandamente mata y satisface. Señales iban dando de no acabar tan presto el libre y el cautivo, si no sonara a sus espaldas la voz de preciosa, que las suyas había escuchado. Suspendió los el oírla y, sin moverse, prestando la maravillosa atención, la escucharon. Ella, o no sé si de improviso o si en algún tiempo los versos que cantaba le compusieron, con extremada gracia, como si para responderles fueran hechos, cantó los siguientes. En esta empresa amorosa donde el amor entretengo, por mayor ventura tengo ser honesta que hermosa. La que es más humilde planta, si la subida endereza, por gracia o naturaleza a los cielos se levanta. En este mi bajo cobre, siendo honestidad su esmalte, no hay buen deseo que falte ni riqueza que no sobre. No me causa alguna pena no quererme o no estimarme, que yo pienso fabricarme mi suerte y ventura buena. Haga yo lo que en mí es, que a ser buena me encamine, y haga el cielo y determine lo que quisiere después. Quiero ver si la belleza tiene tal prerrogativa que me encumbre tan arriba, que aspire a mayor alteza. Si las almas son iguales, podrá la de un labrador igualarse por valor con las que son imperiales. De la mía lo que siento me sube al grado mayor, porque majestad y amor no tienen un mismo asiento. Aquí dio fin Preciosa a su canto y Andrés y Clemente se levantaron a recebilla. Pasaron entre los tres discretas razones y Preciosa descubrió en la suya su discreción, su honestidad y su agudeza, de tal manera que en Clemente halló disculpa la intención de Andrés, que aún hasta entonces no la había hallado, juzgando más a mocedad que a cordura su arrojada determinación. Aquella mañana se levantó el aduar y se fueron a alojar en un lugar de la jurisdicción de Murcia, tres leguas de la ciudad, donde le sucedió a Andrés una desgracia que le puso en punto de perder la vida. Y fue que, después de haber dado en aquel lugar algunos vasos y prendas de plata en fianzas, como tenían de costumbre, Preciosa y su abuela y Cristina, con otras dos gitanillas y los dos, Clemente y Andrés, se alojaron en un mesón de una viuda rica, la cual tenía una hija de edad de diecisiete o dieciocho años, algo más desenvuelta que hermosa y, por más señas, se llamaba Juana Carducha. Esta, habiendo visto bailar a las gitanas y gitanos, la tomó el diablo y se enamoró de Andrés tan fuertemente que propuso de decírselo y tomarle por marido, si él quisiese, aunque a todos sus parientes les pesase y así, buscó coyuntura para decírselo y hallóla en un corral donde Andrés había entrado a requerir dos pollinos. Llegóse a él y con priesa, por no ser vista, le dijo. Andrés, que ya sabía su nombre, yo soy doncella y rica, que mi madre no tiene otro hijo sino a mí y este mesón es suyo, y amén de esto tiene muchos majuelos y otros dos pares de casas. Hasme parecido bien, si me quieres por esposa, a ti está, respóndeme presto y si eres discreto quédate y verás que vida nos damos. Admirado quedó Andrés de la resolución de la Carducha y con la presteza que ella pedía le respondió. Señora doncella, yo estoy apalabrado para casarme y los gitanos no nos casamos sino con gitanas, guárdela Dios por la merced que me quería hacer, de quien yo no soy digno. No estuvo en dos dedos de caerse muerta la Carducha con la ceda respuesta de Andrés, a quien replicara si no viera que entraban en el corral otras gitanas. Saliose corrida y ascendereada y de buena gana se vengara si pudiera. Andrés, como discreto, determinó de poner tierra en medio y desviarse de aquella ocasión que el diablo le ofrecía, que bien leyó en los ojos de la Carducha que sin los lazos matrimoniales se le entregara a toda su voluntad y no quiso verse pie a pie y solo en aquella estacada y, así, pidió a todos los gitanos que aquella noche se partiesen de aquel lugar. Ellos, que siempre le obedecían, lo pusieron luego por obra y, cobrando sus fianzas aquella tarde, se fueron. La Carducha, que vio que en irse Andrés se le iba la mitad de su alma y que no le quedaba tiempo para solicitar el cumplimiento de sus deseos, ordenó de hacer quedar a Andrés por fuerza, ya que de grado no podía. Y así, con la industria, sagacidad y secreto que su mal intento le enseñó, puso entre las alhajas de Andrés, que ella conoció por suyas, unos ricos corales y dos patenas de plata, con otros brincos suyos y, apenas habían salido del mesón, cuando dio voces, diciendo que aquellos gitanos le llevaban robadas sus joyas, a cuyas voces acudió la justicia y toda la gente del pueblo. Los gitanos hicieron alto y todos juraban que ninguna cosa llevaban hurtada y que ellos harían patentes todos los sacos y repuestos de su aduar. De esto se congojó mucho la gitana vieja, temiendo que en aquel escrutinio no se manifestasen los dijes de la preciosa y los vestidos de Andrés, que ella con gran cuidado y recato guardaba, pero la buena de la carducha lo remedió con mucha brevedad todo, porque al segundo envoltorio que miraron dijo que preguntasen cuál era el de aquel gitano gran bailador, que ella le había visto entrar en su aposento dos veces y que podría ser que aquel las llevase. Entendió Andrés que por él lo decía y, riéndose, dijo. Señora doncella, esta es mi recámara y este es mi pollino, si vos hallaredes en ella ni en él lo que os falta, yo os lo pagaré con las setenas, fuera de sujetarme al castigo que la ley da a los ladrones. Acudieron luego los ministros de la justicia a desvalijar el pollino y a pocas vueltas dieron con el hurto, de que quedó tan espantado Andrés y tan absorto que no pareció sino estatua, sin voz, de piedra dura. No sospeché yo bien. Dijo a esta sazón la carducha. Mirad con qué buena cara se encubre un ladrón tan grande. El alcalde, que estaba presente, comenzó a decir mil injurias a Andrés y a todos los gitanos, llamándolos de públicos ladrones y salteadores de caminos. A todo callaba Andrés, suspenso e imaginativo y no acababa de caer en la traición de la carducha. En esto se llegó a él un soldado bizarro, sobrino del alcalde, diciendo. ¿No veis cuál se ha quedado el gitánico podrido de hurtar? Apostaré yo que hace melindres y que niega el hurto, con habersele cogido en las manos, que bien haya quien no os echa en galeras a todos. Mirad si estuviera mejor este bellaco en ellas, sirviendo a su majestad, que no andarse bailando de lugar en lugar y hurtando de venta en monte. A fe de soldado, que estoy por darle una bofetada que le derribe a mis pies. Y diciendo esto, sin más ni más, alzó la mano y le dio un bofetón tal que le hizo volver de su embelezamiento y le hizo acordar que no era Andrés Caballero, sino Don Juan y Caballero y, arremetiendo al soldado con mucha presteza y más cólera, le arrancó su misma espada de la vaina y se la envainó en el cuerpo, dando con el muerto en tierra. Aquí fue el gritar del pueblo, aquí el amoinarse el tío alcalde, aquí el desmayarse preciosa y el turbarse Andrés de verla desmayada, aquí el acudir todos a las armas y dar tras el homicida. Creció la confusión, creció la grita y por acudir Andrés al desmayo de preciosa, dejó de acudir a su defensa y quiso la suerte que Clemente no se hallase al desastrado suceso, que con los bagajes había ya salido del pueblo. Finalmente, tantos cargaron sobre Andrés, que le prendieron y le arrojaron con dos muy gruesas cadenas. Bien quisiera el alcalde ahorcarle luego, si estuviera en su mano, pero hubo de remitirle a Murcia, por ser de su jurisdicción. No le llevaron hasta otro día y en el que allí estuvo, pasó Andrés muchos martirios y vituperios que el indignado alcalde y sus ministros y todos los del lugar le hicieron. Prendió el alcalde todos los más gitanos y gitanas que pudo, porque los más huyeron y entre ellos Clemente, que temió ser cogido y descubierto. Finalmente, con la sumaria del caso y con una gran cáfila de gitanos, entraron el alcalde y sus ministros con otra mucha gente armada en Murcia, entre los cuales iba Preciosa y el pobre Andrés, ceñido de cadenas, sobre un macho y con esposas y pie de amigo. Salió toda Murcia a ver los presos, que ya se tenía noticia de la muerte del soldado. Pero la hermosura de Preciosa aquel día fue tanta, que ninguno la miraba que no la bendecía y llegó la nueva de su belleza a los oídos de la señora corregidora, que por curiosidad de verla hizo que el corregidor, su marido, mandase que aquella gitanica no entrase en la cárcel y todos los demás sí. Y a Andrés le pusieron en un estrecho calabozo, cuya escuridad y la falta de la luz de Preciosa, le trataron de manera que bien pensó no salir de allí sino para la sepultura. Llevaron a Preciosa con su abuela a que la corregidora la viese y, así como la vio, dijo. Con razón la alaban de hermosa. Y llegándola así, la abrazó tiernamente y no se hartaba de mirarla y preguntó a su abuela qué edad tendría aquella niña. «Quince años», respondió la gitana, «dos meses más o menos. Eso estuviera ahora la desdichada de mi costanza». «Ay, amigas, que esta niña me ha renovado mi desventura». Dijo la corregidora. Tomó en esto Preciosa las manos de la corregidora y, besándoselas muchas veces, se las banaba con lágrimas y le decía. «Señora mía, el gitano que está preso no tiene culpa, porque fue provocado, llamaronle ladrón y no lo es, dieronle un bofetón en su rostro, que es tal que en él se descubre la bondad de su ánimo. Por Dios y por quien vos sois, señora, que le hagáis guardar su justicia y que el señor corregidor no se depriesa a ejecutar en él el castigo con que las leyes le amenazan y si algún agrado os ha dado mi hermosura, entretenedla con entretener el preso, porque en el fin de su vida está el de la mía. Él ha de ser mi esposo y justos y honestos impedimentos han estorbado que aún hasta ahora no nos habemos dado las manos. Si dineros fueren menester para alcanzar perdón de la parte, todo nuestro aduar se venderá en pública al moneda y se dará aún más de lo que pidieren. Señora mía, si sabéis que es amor y algún tiempo le tuviste si ahora le tenéis a vuestro esposo, doleos de mí, que amo tierna y honestamente al mío. En todo el tiempo que esto decía, nunca la dejó las manos, ni apartó los ojos de mirarla atentísimamente, derramando amargas y piadosas lágrimas en mucha abundancia. Asimismo, la corregidora la tenía a ella asida de las suyas, mirándola ni más ni menos, con no menor ahínco y con no más pocas lágrimas. Estando en esto, entró el corregidor y, hallando a su mujer y a preciosa tan llorosas y tan encadenadas, quedó suspenso, así de su llanto como de la hermosura. Preguntó la causa de aquel sentimiento y la respuesta que dio preciosa fue soltar las manos de la corregidora y asirse de los pies del corregidor, diciéndole. Señor, misericordia, misericordia. Si mi esposo muere, yo soy muerta. Él no tiene culpa, pero si la tiene, déseme a mí la pena y si esto no puede ser, a lo menos entretengase el pleito en tanto que se procuran y buscan los medios posibles para su remedio, que podrá ser que al que no pecó de malicia le enviase el cielo la salud de gracia. Con nueva suspensión quedó el corregidor de oír las discretas razones de la gitanilla y que ya, si no fuera por no dar indicios de flaqueza, le acompañara en sus lágrimas. En tanto que esto pasaba, estaba la gitana vieja considerando grandes, muchas y diversas cosas y, al cabo de toda esta suspensión y imaginación, dijo. Espérenme vuesas mercedes, señores míos, un poco, que yo haré que estos llantos se conviertan en risa, aunque a mí me cueste la vida. Y así, con ligero paso, se salió de donde estaba, dejando a los presentes confusos con lo que dicho había. En tanto, pues, que ella volvía, nunca dejó preciosa las lágrimas ni los ruegos de que se entretuviese la causa de su esposo, con intención de avisar a su padre que viniese a entender en ella. Volvió la gitana con un pequeño cofre debajo del brazo y dijo al corregidor que con su mujer y ella se entrasen en un aposento, que tenía grandes cosas que decirles en secreto. El corregidor, creyendo que algunos hurtos de los gitanos quería descubrirle, por tenerle propicio en el pleito del preso, al momento se retiró con ella y con su mujer en su recámara, a donde la gitana, hincándose de rodillas ante los dos, les dijo. Si las buenas nuevas que os quiero dar, señores, no merecieren alcanzar en Albricias el perdón de un gran pecado mío, aquí estoy para recibir el castigo que quisiere desdarme, pero antes que le confiese quiero que me digáis, señores, primero, si conocéis estas joyas. Y descubriendo un cofrecico donde venían las de preciosa, se le puso en las manos al corregidor y, en abriéndole, vio aquellos dijes pueriles, pero no cayó en lo que podían significar. Mirólos también la corregidora, pero tampoco dio en la cuenta, solo dijo. Estos son adornos de alguna pequeña criatura. Así es la verdad, dijo la gitana, y de qué criatura sean lo dice ese escrito que está en ese papel doblado. Abrióle con priesa el corregidor y leyó que decía. Llamábase la niña Doña Constanza de Acevedo y de Meneses, su madre, Doña Guiomar de Meneses, y su padre, Don Fernando de Acevedo, caballero del hábito de Calatrava. Desparecí la día de la ascensión del Señor, a las ocho de la mañana, del año de 1595. Traía la niña puestos estos brincos que en este cofre están guardados. Apenas hubo oído la corregidora las razones del papel, cuando reconoció los brincos se los puso a la boca y, dándoles infinitos besos, se cayó desmayada. Acudió el corregidor a ella, antes que a preguntar a la gitana por su hija y, habiendo vuelto en sí, dijo. Mujer buena, antes ángel que gitana, ¿a dónde está el dueño, digo la criatura cuyos eran estos dijes? ¿A dónde, señora? Respondió la gitana. En vuestra casa la tenéis, aquella gitanica que os sacó las lágrimas de los ojos es su dueño y es sin duda alguna vuestra hija, que yo la hurté en Madrid de vuestra casa el día y hora que ese papel dice. Oyendo esto la turbada señora, soltó los chapings y desalada y corriendo salió a la sala a donde había dejado a preciosa y a Yola rodeada de sus doncellas y criadas, todavía llorando. Arremetió a ella y, sin decirle nada, con gran priesa le desabrochó el pecho y miró si tenía debajo de la teta izquierda una señal pequeña, a modo de lunar blanco, con que había nacido y a Yola ya grande, que con el tiempo se había dilatado. Luego, con la misma celeridad, la descalzó y descubrió un pie de nieve y de marfil, hecho a torno y vio en él lo que buscaba, que era que los dos dedos últimos del pie derecho se trababan el uno con el otro por medio con un poquito de carne, la cual, cuando niña, nunca se la habían querido cortar por no darle pesadumbre. El pecho, los dedos, los brincos, el día señalado del hurto, la confesión de la gitana y el sobresalto y alegría que habían recibido sus padres cuando la vieron, con toda verdad confirmaron en el alma de la corregidora ser preciosa su hija. Y así, cogiéndola en sus brazos, se volvió con ella a donde el corregidor y la gitana estaban. Iba preciosa confusa, que no sabía a qué fetos se habían hecho con ella aquellas diligencias y más, viéndose llevar en brazos de la corregidora y que le daba de un beso hasta ciento. Llegó, en fin, con la preciosa carga doña Guiomar a la presencia de su marido y, trasladándola de sus brazos a los del corregidor, le dijo. «Recebid, señor, a vuestra hija Costanza, que ésta es sin duda, no lo dudéis, señor, en ningún modo, que la señal de los dedos juntos y la del pecho he visto y más, que a mí me lo está diciendo el alma desde el instante que mis ojos la vieron. No lo dudo», respondió el corregidor, teniendo en sus brazos a preciosa, que los mismos efectos han pasado por la mía que por la vuestra y más, que tantas puntualidades juntas, como podían suceder, si no fuera por milagro. Toda la gente de casa andaba absorta, preguntando unos a otros qué sería aquello y todos daban bien lejos del blanco, que quién había de imaginar que la gitanilla era hija de sus señores. El corregidor dijo a su mujer y a su hija y a la gitana vieja, que aquel caso estuviese secreto hasta que él le descubriese y asimismo dijo a la vieja que él la perdonaba el agravio que le había hecho en hurtarle el alma, pues la recompensa de haberse la vuelto mayores albricias recibía y que sólo le pesaba de que, sabiendo ella la calidad de preciosa, la hubiese desposado con un gitano y más con un ladrón y homicida. ¡Ay! Dijo a esto preciosa, señor mío, que ni es gitano ni ladrón, puesto que es matador, pero fue lo del que le quitó la honra y no pudo hacer menos de mostrar quién era y matarle. ¿Cómo que no es gitano, hija mía? Dijo doña Guiomar. Entonces la gitana vieja contó brevemente la historia de Andrés Caballero y que era hijo de don Francisco de Cárcamo, caballero del hábito de Santiago y que se llamaba don Juan de Cárcamo, asimismo del mismo hábito, cuyos vestidos ella tenía, cuando los mudó en los de gitano. Contó también el concierto que entre preciosa y don Juan estaba hecho, de aguardar dos años de aprobación para desposarse o no. Puso en su punto la honestidad de entrambos y la agradable condición de don Juan. Tanto se admiraron de esto como del hallazgo de su hija y mandó el corregidor a la gitana que fuese por los vestidos de don Juan. Ella lo hizo así y volvió con otro gitano, que los trujo. En tanto que ella iba y volvía, hicieron sus padres a preciosa cien mil preguntas, a quien respondió con tanta discreción y gracia que, aunque no la hubieran reconocido por hija, los enamorara. Preguntaronla si tenía alguna afición a don Juan. Respondió que no más de aquella que le obligaba a ser agradecida a quien se había querido humillar a ser gitano por ella, pero que ya no se extendería a más el agradecimiento de aquello que sus señores padres quisiesen. Calla, hija preciosa, dijo su padre, que este nombre de preciosa quiero que se te quede, en memoria de tu pérdida y de tu hallazgo, que yo, como tu padre, tomo a cargo el ponerte en estado que no desdiga de quién eres. Suspiró oyendo esto preciosa y su madre, como era discreta, entendió que suspiraba de enamorada de don Juan y dijo a su marido. Señor, siendo tan principal don Juan de cárcamo como lo es y queriendo tanto a nuestra hija, no nos estaría mal dársela por esposa. Y él respondió. Aún hoy la habemos hallado, y ya queréis que la perdamos. Gocémosla algún tiempo, que, encasándola, no será nuestra, sino de su marido. Razón tenéis, señor, respondió ella, pero dad orden de sacar a don Juan, que debe de estar en algún calabozo. Si estará, dijo preciosa, que a un ladrón, matador y, sobre todo, gitano, no le habrán dado mejor estancia. Yo quiero ir a verle, como que le voy a tomar la confesión, respondió el corregidor, y de nuevo os encargo, señora, que nadie sepa esta historia hasta que yo lo quiera. Y, abrazando a preciosa, fue luego a la cárcel y entró en el calabozo donde don Juan estaba y no quiso que nadie entrase con él. Hallóle con entrambos pies en un cepo y con las esposas a las manos, y que aún no le habían quitado el pie de amigo. Era la estancia escura, pero hizo que por arriba abriesen una lumbrera, por donde entraba luz, aunque muy escasa, y, así como le vio, le dijo. ¿Cómo está la buena pieza? Que así tuviera yo atraillados cuantos gitanos hay en España, para acabar con ellos en un día, como Nerón quisiera con Roma, sin dar más de un golpe. Sabed, ladrón puntoso, que yo soy el corregidor de esta ciudad y vengo a saber, de mi a vos, si es verdad que es vuestra esposa una gitanilla que viene con vosotros. Oyendo esto Andrés, imaginó que el corregidor se debía de haber enamorado de preciosa, que los celos son de cuerpos sutiles y se entran por otros cuerpos sin romperlos, apartarlos ni dividirlos, pero, con todo esto, respondió. Si ella ha dicho que yo soy su esposo, es mucha verdad y si ha dicho que no lo soy, también ha dicho verdad, porque no es posible que preciosa diga mentira. Tan verdadera es. Respondió el corregidor. No es poco serlo, para ser gitana. Ahora bien, Mancebo, ella ha dicho que es vuestra esposa, pero que nunca os ha dado la mano. Ha sabido que, según es vuestra culpa, habéis de morir por ella y que he impedido que antes de vuestra muerte la despose con vos, porque se quiere honrar con quedar viuda de un tan gran ladrón como vos. Pues hágalo vuestra merced, señor corregidor, como ella lo suplica, que, como yo me despose con ella, iré contento a la otra vida, como parta de ésta con nombre de ser suyo. Mucho la debéis de querer. Dijo el corregidor. Tanto, respondió el preso, que, a poderlo decir, no fuera nada. En efecto, señor corregidor, mi causa se concluya, yo maté al que me quiso quitar la honra, yo adoro a esa gitana, moriré contento si muero en su gracia y sé que no nos ha de faltar la de Dios, pues entrambos habremos guardado honestamente y con puntualidad lo que nos prometimos. Pues esta noche enviaré por vos, dijo el corregidor, y en mi casa os desposaréis con preciosica y mañana a mediodía estaréis en la horca, con lo que yo habré cumplido con lo que pide la justicia y con el deseo de entrambos. Agradecióselo Andrés y el corregidor volvió a su casa y dio cuenta a su mujer de lo que con don Juan había pasado, y de otras cosas que pensaba hacer. En el tiempo que él faltó dio cuenta preciosa a su madre de todo el discurso de su vida y de cómo siempre había creído ser gitana y ser nieta de aquella vieja, pero que siempre se había estimado en mucho más de lo que de ser gitana se esperaba. Preguntóle su madre que le dijese la verdad, si quería bien a don Juan de Cárcamo. Ella, con vergüenza y con los ojos en el suelo, le dijo que por haberse considerado gitana y que mejoraba su suerte con casarse con un caballero de hábito y tan principal como don Juan de Cárcamo y por haber visto por experiencia su buena condición y honesto trato, alguna vez le había mirado con ojos aficionados, pero que, en resolución, ya había dicho que no tenía otra voluntad de aquella que ellos quisiesen. Llegóse la noche y, siendo casi las diez, sacaron a Andrés de la cárcel, sin las esposas y el pie de amigo, pero no sin una gran cadena que desde los pies todo el cuerpo le ceñía. Llegó de ese modo, sin ser visto de nadie, sino de los que le traían, en casa del corregidor y con silencio y recato le entraron en un aposento, donde le dejaron solo. De allí a un rato entró un clérigo y le dijo que se confesase, porque había de morir otro día. A lo cual respondió Andrés. De muy buena gana me confesaré, pero cómo no me desposan primero. Y si me han de desposar, por cierto que es muy malo el tálamo que me espera. Doña Guiomar, que todo esto sabía, dijo a su marido que eran demasiados los sustos que a don Juan daba, que los moderase, porque podría ser perdiese la vida con ellos. Parecióle buen consejo al corregidor y así entró a llamar al que le confesaba y díjole que primero habían de desposar al gitano con Preciosa, la gitana, y que después se confesaría y que se encomendase a Dios de todo corazón, que muchas veces suele llover sus misericordias en el tiempo que están más secas las esperanzas. En efecto, Andrés salió a una sala donde estaban solamente Doña Guiomar, el corregidor, Preciosa y otros dos criados de casa. Pero, cuando Preciosa vio a don Juan ceñido y a errojado con tan gran cadena, descolorido el rostro y los ojos con muestra de haber llorado, se le cubrió el corazón y se arrimó al brazo de su madre, que junto a ella estaba, la cual, abrazándola consigo, le dijo. Vuelve en ti, niña, que todo lo que ves ha de redundar en tu gusto y provecho. Ella, que estaba ignorante de aquello, no sabía cómo consolarse y la gitana vieja estaba turbada y los circunstantes colgados del fin de aquel caso. El corregidor dijo. Señor tiniente cura, este gitano y esta gitana son los que vuesa merced ha de desposar. Eso no podré yo hacer si no preceden primero las circunstancias que para tal caso se requieren. ¿Dónde se han hecho las amonestaciones? ¿A dónde está la licencia de mi superior, para que con ella se haga el desposorio? Inadvertencia ha sido mía, respondió el corregidor, pero yo haré que el vicario la dé. Pues hasta que la vea, respondió el tiniente cura, estos señores perdonen. Y sin replicar más palabra, porque no sucediese algún escándalo, se salió de casa y los dejó a todos confusos. El padre ha hecho muy bien, dijo a esta sazón el corregidor, y podría ser fuese providencia del cielo esta, para que el suplicio de Andrés se dilate, porque, en efecto, él se ha de desposar con Preciosa y han de preceder primero las amonestaciones, donde se dará tiempo al tiempo, que suele dar dulce salida a muchas amargas dificultades y, con todo esto, quería saber de Andrés, si la suerte encaminase sus sucesos de manera que sin estos sustos y sobresaltos se hallase esposo de Preciosa, si se tendría por dichoso, ya siendo Andrés Caballero, o ya don Juan de Cárcamo. Así como oyó Andrés nombrarse por su nombre, dijo. Pues Preciosa no ha querido contenerse en los límites del silencio y ha descubierto quién soy, aunque esa buena dicha me hallara hecho monarca del mundo, la tuviera en tanto que pusiera término a mis deseos, sin osar desear otro bien sino el del cielo. Pues, por ese buen ánimo que habéis mostrado, señor don Juan de Cárcamo, a su tiempo haré que Preciosa sea vuestra legítima consorte y ahora os la doy y entrego en esperanza por la más rica joya de mi casa y de mi vida y de mi alma y estimadla en lo que decís, porque en ella os doy a doña Costanza de Meneses, mi única hija, la cual, si os iguala en el amor, no os desdice nada en el linaje. Atónito quedó Andrés viendo el amor que le mostraban y en breves razones doña Guiomar contó la pérdida de su hija y su hallazgo, con las certísimas señas que la gitana vieja había dado de su hurto, con que acabó don Juan de quedar atónito y suspenso, pero alegre sobre todo en carecimiento. Abrazó a sus suegros, llamó los padres y señores suyos, besó las manos a Preciosa, que con lágrimas le pedía las suyas. Rompióse el secreto, salió la nueva del caso con la salida de los criados que habían estado presentes, el cual sabido por el alcalde, tío del muerto, vio tomados los caminos de su venganza, pues no había de tener lugar el rigor de la justicia para ejecutarla en el yerno del corregidor. Vistiose don Juan los vestidos de camino que allí había traído la gitana, volvieronse las prisiones y cadenas de hierro en libertad y cadenas de oro, la tristeza de los gitanos presos, en alegría, pues otro día los dieron enfiado. Recibió el tío del muerto la promesa de dos mil ducados, que le hicieron porque bajase de la querella y perdonase a don Juan, el cual, no olvidándose de su camarada Clemente, le hizo buscar, pero no le hallaron ni supieron de él, hasta que desde allí a cuatro días tuvo nuevas ciertas que se había embarcado en una de dos galeras de Génova que estaban en el puerto de Cartagena y ya se habían partido. Dijo el corregidor a don Juan que tenía por nueva cierta que su padre, don Francisco de Cárcamo, estaba proveído por corregidor de aquella ciudad y que sería bien esperalle, para que con su beneplácito y consentimiento se hiciesen las bodas. Don Juan dijo que no saldría de lo que él ordenase, pero que, ante todas cosas, se había de desposar con preciosa. Concedió licencia el arzobispo para que con sola una amonestación se hiciese. Hizo fiestas la ciudad, por ser muy bien quisto el corregidor, con luminarias toros y cañas el día del desposorio, quedose la gitana vieja en casa, que no se quiso apartar de su nieta preciosa. Llegaron las nuevas a la corte del caso y casamiento de la gitanilla, supo don Francisco de Cárcamo ser su hijo el gitano y ser la preciosa la gitanilla que él había visto, cuya hermosura disculpó con él la liviandad de su hijo, que ya le tenía por perdido, por saber que no había ido a Flandes, y más porque vio cuán bien le estaba el casarse con hija de tan gran caballero y tan rico como era don Fernando de Acevedo. Dio priesa a su partida, por llegar presto a ver a sus hijos y dentro de veinte días ya estaba en Murcia, con cuya llegada se renovaron los gustos, se hicieron las bodas, se contaron las vidas y los poetas de la ciudad, que hay algunos y muy buenos, tomaron a cargo celebrar el extraño caso, juntamente con la sin igual belleza de la gitanilla. Y de tal manera escribió el famoso licenciado Pozo que en sus versos durará la fama de la preciosa mientras los siglos duraren. Olvidabaseme de decir cómo la enamorada mesonera descubrió a la justicia no ser verdad lo del hurto de Andrés el gitano y confesó su amor y su culpa, a quien no respondió pena alguna, porque en la alegría del hallazgo de los desposados se enterró la venganza y resucitó la clemencia. Novela del amante liberal. O lamentables ruinas de la desdichada nicosia apenas enjutas de la sangre de vuestros valerosos y malafortunados defensores. Si como carecéis de sentido, le tuvierades ahora, en esta soledad donde estamos, pudiéramos lamentar juntas nuestras desgracias y quizá el haber hallado compañía en ellas aliviará nuestro tormento. Esta esperanza os puede haber quedado, mal derribados torreones que otra vez, aunque no para tan justa defensa como la en que os derribaron, os podéis ver levantados. Mas yo, desdichado, que bien podré esperar en la miserable estrecheza en que me hallo, aunque vuelva al estado en que estaba antes de este en que me veo. Tal es mi desdicha, que en la libertad fui sin ventura y en el cautiverio ni la tengo ni la espero. Estas razones decía un cautivo cristiano, mirando desde un recuesto las murallas derribadas de la ya perdida nicosia y así hablaba con ellas y hacía comparación de sus miserias a las suyas, como si ellas fueran capaces de entenderle, propia condición de afligidos que, llevados de sus imaginaciones, hacen y dicen cosas ajenas de toda razón y buen discurso. En esto, salió de un pabellón o tienda, de cuatro que estaban en aquella campaña puestas, un turco, mancebo de muy buena disposición y gallardía y llegándose al cristiano, le dijo. Apostaría yo, Ricardo amigo, que te traen por estos lugares tus continuos pensamientos. Si traen, respondió Ricardo, que este era el nombre del cautivo, mas, que aprovecha, si en ninguna parte adobo ya yo tregua ni descanso en ellos, antes me los han acrecentado estas ruinas que desde aquí se descubren. Por las de nicosia dirás, dijo el turco. Pues por cuáles quieres que lo diga, repitió Ricardo, si no hay otras que a los ojos por aquí se ofrezcan. Bien tendrás que llorar, replicó el turco, si en esas contemplaciones entras, porque los que vieron habrá dos años a esta nombrada y rica isla de Chipre en su tranquilidad y sosiego, gozando sus moradores en ella de todo aquello que la felicidad humana puede conceder a los hombres y ahora los veo contempla, o desterrados de ella o en ella cautivos y miserables, como podrá dejar de no dolerse de su calamidad y desventura. Pero dejemos estas cosas, pues no llevan remedio y vengamos a las tuyas, que quiero ver si le tienen y así, te ruego, por lo que debes a la buena voluntad que te he mostrado y por lo que te obliga el ser entrambos de una misma patria y habernos criado en nuestra niñez juntos, que me digas que es la causa que te trae tan demasiadamente triste que, puesto caso que sola la del cautiverio es bastante para entristecer el corazón más alegre del mundo, todavía imagino que de más atrás traen la corriente tus desgracias. ¿Por qué los generosos ánimos, como el tuyo, no suelen rendirse a las comunes desdichas tanto que den muestras de extraordinarios sentimientos y haceme creer esto el saber yo que no eres tan pobre que te falte para dar cuanto pidieren por tu rescate ni estás en las torres del mar negro como cautivo de consideración, que tarde o nunca alcanza la deseada libertad? Así que, no habiéndote quitado la mala suerte las esperanzas de verte libre y con todo esto, verte rendido a dar miserables muestras de tu desventura, no es mucho que imagine que tu pena procede de otra causa que de la libertad que perdiste, la cual causa te suplico me digas, ofreciéndote cuánto puedo y valgo, quizá para que yo te sirva ha traído la fortuna este rodeo de haberme hecho vestir de este hábito que aborrezco. Ya sabes, Ricardo, que es mi amo el Cadí de esta ciudad, que es lo mismo que ser su obispo. Sabes también lo mucho que vale y lo mucho que con él puedo. Juntamente con esto, no ignoras el deseo encendido que tengo de no morir en este estado que parece que profeso, pues, cuando más no pueda, tengo de confesar y publicar a voces la fe de Jesucristo, de quien me apartó mi poca edad y menos entendimiento, puesto que sé que tal confesión me ha de costar la vida, que a trueco de no perderla del alma, daré por bien empleado perderla del cuerpo. De todo lo dicho quiero que infieras y que consideres que te puede ser de algún provecho mi amistad y que, para saber qué remedios o alivios puede tener tu desdicha, es menester que me la cuentes, como amenester el médico la relación del enfermo, asegurándote que la depositaré en lo más escondido del silencio. A todas estas razones estuvo callando Ricardo y viéndose obligado de él así de la necesidad, le respondió con éstas. Si así como has acertado, oh amigo Mahmut, que así se llamaba el turco, en lo que de mi desdicha imaginas, acertaras en su remedio, tuviera por bien perdida mi libertad y no trocar a mi desgracia con la mayor ventura que imaginarse pudiera, mas yo sé que ella es tal, que todo el mundo podrá saber bien la causa de donde procede, mas no habrá en el persona que se atreva, no sólo a hallarle remedio, pero ni a un alivio. Y para que quede satisfecho de esta verdad, te la contaré en las menos razones que pudiere. Pero, antes que entre en el confuso laberinto de mis males, quiero que me digas que es la causa que Azan Bajá, mi amo, ha hecho plantar en esta campaña estas tiendas y pabellones antes de entrar en Nicosia, donde viene proveído por virrey o por Bajá, como los turcos llaman a los virreyes. Yo te satisfaré brevemente, respondió Mahmut, y así, has de saber que es costumbre entre los turcos que los que van por virreyes de alguna provincia no entran en la ciudad donde su antecesor habita hasta que él salga de ella y deje hacer libremente al que viene la residencia y en tanto que él baja a nuevo la hace, el antiguo se está en la campaña esperando lo que resulta de sus cargos, los cuales se le hacen sin que él pueda intervenir a valerse de sobornos ni amistades, si ya primero no lo ha hecho. Hecha, pues, la residencia, se la dan al que deja el cargo en un pergamino cerrado y sellado y con ella se presenta a la puerta del gran señor, que es como decir en la corte, ante el gran consejo del turco, la cual vista por el visir Bajá, y por los otros cuatro Bajá as menores, como si dijésemos ante el presidente del real consejo y oidores o le premian o le castigan, según la relación de la residencia, puesto que si viene culpado, con dineros rescata y excusa el castigo, si no viene culpado y no le premian, como sucede de ordinario, con dádivas y presentes alcanza el cargo que más se le antoja, porque no se dan allí los cargos y oficios por merecimientos, sino por dineros, todo se vende y todo se compra. Los proveedores de los cargos roban los proveídos en ellos y los desuellan, de este oficio comprados sell la sustancia para comprar otro que más ganancia promete. Todo va como digo, todo este imperio es violento, señal que prometía no ser durable, pero, a lo que yo creo y así debe de ser verdad, le tienen sobre sus hombros nuestros pecados, quiero decirlos de aquellos que descaradamente y a rienda suelta ofenden a Dios, como yo hago, él se acuerde de mí por quien él es. Por la causa que he dicho, pues, tu amo, Azambaja, ha estado en esta campaña cuatro días, y si el de Nicosia no ha salido, como debía, ha sido por haber estado muy malo, pero ya está mejor y saldrá hoy o mañana, sin duda alguna, y se ha de alojar en unas tiendas que están detrás de este recuesto, que tú no has visto, y tu amo entrará luego en la ciudad. Y esto es lo que hay que saber de lo que me preguntaste. Escucha, pues, dijo Ricardo, mas no sé si podré cumplir lo que antes dije, que en breves razones te contaría mi desventura, por ser ella tan larga y desmedida que no se puede medir con razón alguna, con todo esto, haré lo que pudiere y lo que el tiempo diere lugar. Y así, te pregunto primero si conoces en nuestro lugar detrapan a una doncella a quien la fama daba nombre de la más hermosa mujer que había en toda Sicilia. Una doncella, digo, por quien decían todas las curiosas lenguas y afirmaban los más raros entendimientos que era la de más perfecta hermosura que tuvo la edad pasada, tiene la presente y espera tener la que está por venir, una por quien los poetas cantaban que tenía los cabellos de oro y que eran sus ojos dos resplandecientes soles y sus mejillas purpúreas rosas, sus dientes perlas, sus labios rubíes, su garganta alabastro y que sus partes con el todo y el todo con sus partes, hacían una maravillosa y concertada armonía, esparciendo naturaleza sobre todo una suavidad de colores tan natural y perfecta, que jamás pudo la envidia hallar cosa en que ponerle tacha. ¿Qué es posible, Mahmut, que ya no me has dicho quién es y cómo se llama? Sin duda creo o que no me oyes o que, cuando en Trapana estabas, carecías de sentido. En verdad, Ricardo, respondió Mahmut, que si la que has pintado con tantos extremos de hermosura no es Leonisa, la hija de Adolfo Florencio, no sé quién sea, que ésta sola tenía la fama que dices. Esa es, oh Mahmut. Respondió Ricardo, esa es, amigo, la causa principal de todo mi bien y de toda mi desventura, esa es, que no la perdida libertad, por quien mis ojos han derramado, derraman y derramarán lágrimas sin cuento y la por quien mis suspiros encienden el aire cerca y lejos y la por quien mis razones cansan al cielo que las escucha y a los oídos que las oyen, esa es por quien tú me has juzgado por loco o, por lo menos, por de poco valor y menos ánimo, esta Leonisa, para mi leona y mansa cordera para. Otro, es la que me tiene en este miserable estado. Porque has de saber que desde mis tiernos años, o a lo menos desde que tuve uso de razón, no sólo la amé, mas la adoré y serví con tanta solicitud como si no tuviera en la tierra ni en el cielo otra deidad a quien sirviese ni adorase. Sabían sus deudos y sus padres mis deseos y jamás dieron muestra de que les pesase, considerando que iban encaminados a fin honesto y virtuoso y así, muchas veces ello que se lo dijeron a Leonisa, para disponerle la voluntad a que por su esposo me recibiese. Mas ella, que tenía puestos los ojos en Cornelio, el hijo de ascanio rótulo, que tú bien conoces, mancebo galán, atildado de blandas manos y rizos cabellos, de voz meliflua y de amorosas palabras y finalmente, todo hecho de ámbar y de alfeñique guarnecido de telas y adornado de brocados, no quiso ponerlos en mi rostro, no tan delicado como el de Cornelio, ni quiso agradecer siquiera mis muchos y continuos servicios, pagando mi voluntad con desdeñarme y aborrecerme y a tanto llegó el extremo de amarla, que tomara por partido dichoso que me acabara a pura fuerza de desdenes y desagradecimientos, con que no diera descubiertos, aunque honestos, favores a Cornelio. Mira, pues, si llegándose a la angustia del desdén y aborrecimiento, la mayor y más cruel rabia de los celos, ¿cuál estaría mi alma de dos tan mortales pestes combatida? Disimulaban los padres de Leonisa los favores que a Cornelio hacía, creyendo, como estaba en razón que creyesen, que ha traído el mozo de su incomparable y bellísima hermosura, la escogería por su esposa y en ello granjearía un yerno más rico que conmigo y bien pudiera ser, si así fuera, pero no le alcanzaran, sin arrogancia sea dicho, de mejor condición que la mía ni de más altos pensamientos ni de más conocido valor que el mío. Sucedió, pues, que, en el discurso de mi pretensión, alcancé a saber que un día del mes pasado de mayo, que este de hoy hace un año, tres días y cinco horas, Leonisa y sus padres y Cornelio y los suyos, se iban a solazar con toda su parentela y criados al jardín de Ascanio, que está cercano a la marina en el camino de las salinas. Bien lo sé, dijo Mahmut, pasa adelante, Ricardo, que más de cuatro días estuve en él, cuando Dios quiso, más de cuatro buenos ratos. Súpelo, replicó Ricardo, y al mismo instante que lo supe, me ocupó el alma una furia, una rabia y un infierno de celos, con tanta vehemencia y rigor, que me sacó de mis sentidos, como lo verás por lo que luego hice, que fue irme al jardín donde me dijeron que estaban y allí a la más de la gente solazándose y debajo de un nogal sentados a Cornelio y a Leonisa, aunque desviados un poco. ¿Cuál ellos quedaron de mi vista, no lo sé, de mí sé decir que quedé tal con la suya, que perdí la de mis ojos y me quedé como estatua sin voz ni movimiento alguno? Pero no tardó mucho en despertar el enojo a la cólera y la cólera a la sangre del corazón y la sangre a la ira y la ira a las manos y a la lengua. Puesto que las manos se ataron con el respeto, a mi parecer, debido al hermoso rostro que tenía delante, pero la lengua rompió el silencio con estas razones, contenta estarás, oh enemiga mortal de mi descanso, en tener con tanto sosiego delante de tus ojos la causa que hará que los míos vivan en perpetuo y doloroso llanto. Llégate, llégate, cruel, un poco más y enrede tu yedra a ese inútil tronco que te busca, peina o ensortija aquellos cabellos de ese tu nuevo Ganymedes, que tibiamente te solicita. Acaba ya de entregarte a los banderizos años de ese mozo en quien contemplas, porque, perdiendo yo la esperanza de alcanzarte, acabe con ella la vida que aborrezco. Piensas, por ventura, soberbia y mal considerada doncella, que contigo sola se han de romper y faltar las leyes y fueros que en semejantes casos en el mundo se usan. Piensas, quiero decir, que este mozo, altivo por su riqueza, arrogante por su gallardía, inexperto por su edad poca, confiado por su linaje, ha de querer ni poder ni saber guardar firmeza en sus amores ni estimar lo inestimable ni conocer lo que conocen los maduros y experimentados años. No lo pienses, si lo piensas, porque no tiene otra cosa buena el mundo, sino hacer sus acciones siempre de una misma manera, porque no se engañe nadie sino por su propia ignorancia. En los pocos años está la inconstancia mucha, en los ricos, la soberbia, la vanidad, en los arrogantes y en los hermosos, el desdén, y en los que todo esto tienen, la necedad, que es madre de todo mal suceso. Y tú, oh mozo, ¿qué tan a tu salvo piensas llevar el premio, más debido a mis buenos deseos que a los ociosos tuyos, porque no te levantas de ese estrado de flores donde yaces y vienes a sacarme el alma, que tanto la tuya aborrece? Y no porque me ofendas en lo que haces, sino porque no sabes estimar el bien que la aventura te concede y ve ese claro que le tienes en poco, en que no quieres moverte a defender y por no ponerte a riesgo de descomponer la afeitada compostura de tu galán vestido. Si esa tu reposada condición tuviera Aquiles, bien seguro estuviera Ulises de no salir con su empresa, aunque más le mostrara resplandecientes armas y acerados alfanges. Vete, vete y recréate entre las doncellas de tu madre y allí ten cuidado de tus cabellos y de tus manos, más despiertas a devanar blando sirvo que a empuñar la dura espada. A todas estas razones jamás se levantó Cornelio del lugar donde le hayé sentado, antes se estuvo quedo, mirándome como embelesado, sin moverse, y a las levantadas voces con que le dije lo que has oído, se fue llegando la gente que por la huerta andaba y se pusieron a escuchar otros más improperios que a Cornelio dije, el cual, tomando ánimo con la gente que acudió, porque todos o los más eran sus parientes, criados o allegados, dio muestras de levantarse, más, antes que se pusiese en pie. Puse mano a mi espada y acometíle, no sólo a él, sino a todos cuantos allí estaban. Pero, apenas vio Leonisa relucir mi espada, cuando le tomó un recio desmayo, cosa que me puso en mayor coraje y mayor despecho. Y no te sabré decir si los muchos que me acometieron atendían no más de a defenderse, como quien se defiende de un loco furioso, o si fue mi buena suerte y diligencia o el cielo, que para mayores males quería guardarme, porque, en efecto, herí siete o ocho de los que hallé más a mano. A Cornelio le valió su buena diligencia, pues fue tanta la que puso en los pies huyendo, que se escapó de mis manos. Estando en este tan manifiesto peligro, cercado de mis enemigos que ya como ofendidos procuraban vengarse, me socorrió la aventura con un remedio que fuera mejor haber dejado allí la vida, que no, restaurándola por tan no pensando camino, venir a perderla cada hora mil y mil veces. Y fue que de improviso dieron en el jardín mucha cantidad de turcos de dos galeotas de cosarios de viserta que en una cala, que allí cerca estaba, habían desembarcado, sin ser sentidos de las centinelas de las torres de la marina, ni descubiertos de los corredores o atajadores de la costa. Cuando mis contrarios los vieron, dejándome solo, con presta celeridad se pusieron en cobro, de cuantos en el jardín estaban, no pudieron los turcos cautivar más de a tres personas y a Leonisa, que aún se estaba desmayada. A mí me cogieron con cuatro disformes heridas, vengadas antes por mi mano con cuatro turcos, que de otras cuatro dejé sin vida tendidos en el suelo. Este asalto hicieron los turcos con su acostumbrada diligencia y no muy contentos del suceso, se fueron a embarcar y luego se hicieron a la mar y a Vela y Remo en breve espacio se pusieron en la Fabiana. Hicieron reseña por ver qué gente les faltaba y viendo que los muertos eran cuatro soldados de aquellos que ellos llaman Leventes, y de los mejores y más estimados que traían, quisieron tomar en mí la venganza y así, mandó el arraez de la capitana bajar la entena para ahorcarme. Todo esto estaba mirando Leonisa, que ya había vuelto en sí y viéndose en poder de los cosarios, derramaba abundancia de hermosas lágrimas y torciendo sus manos delicadas, sin hablar palabra, estaba atenta a ver si entendía lo que los turcos decían. Mas uno de los cristianos del Remo le dijo en italiano cómo el arraez mandaba ahorcar a aquel cristiano, señalándome a mí, porque había muerto en su defensa cuatro de los mejores soldados de las galeotas. Lo cual oído y entendido por Leonisa, la vez primera que se mostró para mí piadosa, dijo al cautivo que dijese a los turcos que no me ahorcasen, porque perderían un gran rescate y que les rogaba volviesen a Trápana, que luego me rescatarían. Esta, digo, fue la primera y aún será la última caridad que usó conmigo Leonisa y todo para mayor mal mío. Oyendo, pues, los turcos lo que el cautivo les decía, le creyeron y mudoles el interés la cólera. Otro día por la mañana, alzando bandera de paz, volvieron a Trápana, aquella noche la pasé con el dolor que imaginarse puede, no tanto por el que mis heridas me causaban, cuanto por imaginar el peligro en que la cruel enemiga mía entre aquellos bárbaros estaba. Llegados, pues, como digo, a la ciudad, entró en el puerto la una galeota y la otra se quedó fuera, coronóse luego todo el puerto y la ribera toda de cristianos y el lindo de Cornelio desde lejos estaba mirando lo que en la galeota pasaba. Acudió luego un mayordomo mío a tratar de mi rescate, al cual dije que en ninguna manera tratase de mi libertad, sino de la de Leonisa y que diese por ella todo cuanto valía mi hacienda y más, le ordené que volviese a tierra y dijese a sus padres de Leonisa que le dejasen a él tratar de la libertad de su hija y que no se pusiesen en trabajo por ella. Hecho esto, el arraez principal, que era un renegado griego llamado Izuf, pidió por Leonisa seis mil escudos y por mí cuatro mil, añadiendo que no daría el uno sin el otro. Pidió esta gran suma, según después supe, porque estaba enamorado de Leonisa y no quisiera el rescatalla, sino darle a la raez de la otra galeota, con quien había de partir las presas que se hiciesen por mitad, a mí, en precio de cuatro mil escudos y mil en dinero, que hacían cinco mil y quedarse con Leonisa por otros cinco mil. Y esta fue la causa porque nos apreció a los dos en diez mil escudos. Los padres de Leonisa no ofrecieron de su parte nada, atenidos a la promesa que de mi parte mi mayordomo les había hecho, ni Cornelio movió los labios en su provecho, y así, después de muchas demandas y respuestas, concluyó mi mayordomo en dar por Leonisa cinco mil y por mí tres mil escudos. Aceptó Izuf este partido, forzado de las persuasiones de su compañero y de lo que todos sus soldados le decían, mas, como mi mayordomo no tenía junta tanta cantidad de dineros, pidió tres días de término para juntarlos, con intención de malbaratar mi hacienda hasta cumplir el rescate. Holgose de esto Izuf pensando hallar en este tiempo ocasión para que el concierto no pasase adelante y volviéndose a la isla de la Fabiana, dijo que llegado el término de los tres días volvería por el dinero. Pero la ingrata fortuna, no cansada de maltratarme, ordenó que estando desde lo más alto de la isla puesta a la guarda una centinela de los turcos, bien dentro a la mar descubrió seis velas latinas, y entendió, como fue verdad, que debían ser o la escuadra de Malta o algunas de las de Sicilia. Bajó corriendo a dar la nueva y en un pensamiento se embarcaron los turcos, que estaban en tierra, cual guisando de comer, cual lavando su ropa y zarpando con no vista presteza, dieron al agua los remos y al viento las velas y puestas las praus en berbería, en menos de dos horas perdieron de vista las galeras y así, cubiertos con la isla y con la noche, que venía cerca, se aseguraron del miedo que habían cobrado. A tu buena consideración dejo, oh mamut amigo, que considere cual iría mi ánimo en aquel viaje, tan contrario del que yo esperaba y más cuando otro día, habiendo llegado las dos galeotas a la isla de la Pantanalea por la parte del mediodía, los turcos saltaron en tierra a hacer leña y carne, como ellos dicen y más, cuando vi que los arraeces saltaron en tierra y se pusieron a hacer las partes de todas las presas que habían hecho. Cada acción de estas fue para mí una dilatada muerte. Viniendo, pues, a la partición mía y de Leonisa, Izuf dio a Fetala, que así se llamaba el arraez de la otra galeota, seis cristianos, los cuatro para el remo y dos muchachos hermosísimos, de Nación Corsos, y a mí con ellos, por quedarse con Leonisa, de lo cual se contentó Fetala. Y aunque estuve presente a todo esto, nunca pude entender lo que decían, aunque sabía lo que hacían, ni entendiera por entonces el modo de la partición si Fetala no se llegara a mí y me dijera en italiano, cristiano, ya eres mío, en dos mil escudos de oro te me han dado, si quisieres libertad, has de dar cuatro mil, si no, acá morir. Preguntéle si era también suya la cristiana, díjome que no, sino que Izuf se quedaba con ella, con intención de volver la mora y casarse con ella. Y así era la verdad, porque me lo dijo uno de los cautivos del remo, que entendía bien el turquesco, y se lo había oído tratar a Izuf y a Fetala. Díjele a mi amo que hiciese de modo como se quedase con la cristiana y que le daría por su rescate sólo diez mil escudos de oro en oro. Respondió menos ser posible, pero que haría que Izuf supiese la gran suma que él ofrecía por la cristiana, quizá, llevado del interese, mudaría de intención y la rescataría. Hizólo así y mandó que todos los de su galeota se embarcasen luego, porque se quería ir a Tripol de Berbería de donde él era. Izuf, asimismo, determinó irse a biserta y así, se embarcaron con la misma priesa que suelen cuando descubren o galeras de quien temer o bajeles a quien robar. Movióles a darse priesa, por parecerles que el tiempo mudaba con muestras de borrasca. Estaba Leonisa en tierra, pero no en parte que yo la pudiese ver, si no fue que al tiempo del embarcarnos llegamos juntos a la marina. Llevaba la de la mano su nuevo amo y su más nuevo amante y al entrar por la escala que estaba puesta desde tierra a la galeota, volvió los ojos a mirarme y los míos, que no se quitaban de ella, la miraron con tan tierno sentimiento y dolor que, sin saber cómo, se me puso una nube ante ellos que me quitó la vista y sin ella y sin sentido alguno di conmigo en el suelo. Lo mismo, me dijeron después, que había sucedido a Leonisa, porque la vieron caer de la escala a la mar y que Izuf se había echado tras de ella y la sacó en brazos. Esto me contaron dentro de la galeota de mi amo, donde me habían puesto sin que yo lo sintiese, mas, cuando volví de mi desmayo y me vi solo en la galeota y que la otra, tomando otra derrota, se apartaba de nosotros, llevándose consigo la mitad de mi alma o, por mejor decir, toda ella, cubrióseme el corazón de nuevo y de nuevo maldije mi ventura y llamé a la muerte a voces y eran tales los sentimientos que hacía, que mi amo, enfadado de oírme, con un grueso palo me amenazó que, si no callaba, me maltrataría. Reprimí las lágrimas, recogí los suspiros, creyendo que con la fuerza que les hacía reventarían por parte que abriesen puerta al alma, que tanto deseaba desamparar este miserable cuerpo, mas la suerte, aún no contenta de haberme puesto en tan encogido estrecho, ordenó de acabar con todo, quitándome las esperanzas de todo mi remedio y fue que en un instante se declaró la borrasca que ya se temía y el viento que de la parte de mediría soplaba y nos embestía por la proa, comenzó a reforzar con tanto brío que fue forzoso volverle la popa y dejar correr el bajel por donde el viento quería llevarle. Llevaba de signio el arraez de despuntar la isla y tomar abrigo en ella por la banda del norte, mas sucedióle al revés su pensamiento, porque el viento cargó con tanta furia que, todo lo que habíamos navegado en dos días, en poco más de catorce horas nos vimos a seis millas o siete de la propia isla de donde habíamos partido y sin remedio alguno íbamos a embestir en ella y no en alguna playa, sino en unas muy levantadas peñas que a la vista se nos ofrecían, amenazando de inevitable muerte a nuestras vidas. Vimos a nuestro lado la galeota de nuestra conserva, donde estaba Leonisa y a todos sus turcos y cautivos remeros haciendo fuerza con los remos para entretenerse y no dar en las peñas. Lo mismo hicieron los de la nuestra, con más ventaja y esfuerzo, a lo que pareció, que los de la otra, los cuales, cansados del trabajo y vencidos del tesón del viento y de la tormenta, soltando los remos, se abandonaron y se dejaron ir a vista de nuestros ojos a embestir en las peñas, donde dio la galeota tan grande golpe que toda se hizo pedazos. Comenzaba a cerrar la noche y fue tamaña la grita de los que se perdían y el sobresalto de los que en nuestro bajel temían perderse, que ninguna cosa de las que nuestro arraez mandaba se entendía ni se hacía, sólo se atendía a no dejar los remos de las manos, tomando por remedio volver la proa al viento y echar las dos áncoras a la mar, para entretener con esto algún tiempo la muerte, que por cierta tenían. Y aunque el miedo de morir era general en todos, en mí era muy al contrario, porque con la esperanza engañosa de ver en el otro mundo a la que había tan poco que de éste se había partido, cada punto que la galeota tardaba en anegarse o en embestir en las peñas, era para mí un siglo de más penosa muerte. Las levantadas olas, que por encima del bajel y de mi cabeza pasaban, me hacían estar atento a ver si en ellas venía el cuerpo de la desdichada Leonisa. No quiero detenerme ahora, oh Mahmut, en contarte por menudo los sobresaltos, los temores, las ansias, los pensamientos que en aquella luenga y amarga noche tuve y pasé, por no ir contra lo que primero propuse de contarte brevemente mi desventura. Basta decirte que fueron tantos y tales que, si la muerte viniera en aquel tiempo, tuviera bien poco que hacer en quitarme la vida. Vino el día con muestras de mayor tormenta que la pasada y hallamos que el bajel había virado un gran trecho, habiéndose desviado de las peñas un buen trecho y llegadose a una punta de la isla y viéndose tan a pique de doblarla, turcos y cristianos, con nueva esperanza y fuerzas nuevas, al cabo de seis horas doblamos la punta y hallamos más blando el mar y más sosegado, de modo que más fácilmente nos aprovechamos de los remos y abrigados con la isla, tuvieron lugar los turcos de saltar en tierra para ir a ver si había quedado alguna reliquia de la galeota que la noche antes dio en las peñas, mas aún no quiso el cielo concederme el alivio que esperaba tener de ver en mis brazos el cuerpo de Leonisa, que, aunque muerto y despedazado, holgara de verle, por romper aquel imposible que mi estrella me puso de juntarme con él, como mis buenos deseos merecían y así, rogué a un renegado que quería desembarcarse que le buscase y viese si la mar lo había arrojado a la orilla. Pero, como ya he dicho, todo esto me negó el cielo, pues al mismo instante tornó a embravecerse el viento, de manera que el amparo de la isla no fue de algún provecho. Viendo esto Fetala, no quiso contrastar contra la fortuna que tanto le perseguía y así, mandó poner el trinquete al árbol y hacer un poco de vela, volvió la proa a la mar y la popa al viento y tomando él mismo el cargo del timón, se dejó correr por el ancho mar, seguro que ningún impedimento le estorbaría su camino. Iban los remos igualados en la crujía y toda la gente sentada por los bancos y ballesteras, sin que en toda la galeota se descubriese otra persona que la del cómitre, que por más seguridad suya se hizo atar fuertemente al estanterol. Volaba el bajel con tanta ligereza que, en tres días y tres noches, pasando a la vista de Trápana, de Melazo y de Palermo, embocó por el faro de Micina, con maravilloso espanto de los que iban dentro y de aquellos que desde la tierra los miraban. En fin, por no ser tan prolijo en contar la tormenta como ella lo fue en su porfía, digo que cansados, hambrientos y fatigados con tan largo rodeo, como fue bajar casi toda la isla de Sicilia, llegamos a Tripol de Berbería, a donde a mi amo, antes de haber hecho con sus levantes la cuenta del despojo y dádoles lo que les tocaba y su quinto al rey como es costumbre, le dio un dolor de costado tal que dentro de tres días dio con él en el infierno. Pusose luego el rey de Tripol en toda su hacienda y el alcaide de los muertos que allí tiene el gran turco que, como sabes, es heredero de los que no le dejan en su muerte, estos dos tomaron toda la hacienda de Fetala, mi amo y yo cupe a éste, que entonces era virrey de Tripol, y de allí a quince días le vino la patente de virrey de Chipre, con el cual he venido hasta aquí sin intento de rescatarme, porque él me ha dicho muchas veces que me rescate, pues soy hombre principal, como se lo dijeron. Los soldados de Fetala, jamás he acudido a ello, antes le he dicho que le engañaron los que le dijeron grandezas de mi posibilidad. Y si quieres, Mamut, que te diga todo mi pensamiento, has de saber que no quiero volver a parte donde por alguna vía pueda tener cosa que me consuele y quiero que, juntándose a la vida del cautiverio, los pensamientos y memorias que jamás me dejan de la muerte de Leonisa vengan a ser parte para que yo no la tenga jamás de gusto alguno. Y si es verdad que los continuos dolores forzosamente sean de acabar o acabar a quien los padece, los míos no podrán dejar de hacer yo porque pienso darles rienda de manera que, a pocos días, den alcance a la miserable vida que tan contra mi voluntad sostengo. Este es, oh Mamut hermano, el triste suceso mío, esta es la causa de mis suspiros y de mis lágrimas, mira tú ahora y considera si es bastante para sacarlos de lo profundo de mis entrañas y para engendrarlos en la sequedad de mi lastimado pecho. Leonisa murió y con ella mi esperanza, que, puesto que la que tenía, ella viviendo, se sustentaba de un delgado cabello, todavía, todavía. Y en este todavía, se le pegó la lengua al paladar, de manera que no pudo hablar más palabra ni detener las lágrimas que, como suele decirse, hilo a hilo le corrían por el rostro, en tanta abundancia, que llegaron a humedecer el suelo. Acompañóle en ellas Mamut, pero, pasándose aquel parasismo, causado de la memoria renovada en el amargo cuento, quiso Mamut consolar a Ricardo con las mejores razones que supo, mas él se las atajó, diciéndole. Lo que has de hacer, amigo, es aconsejarme que haré yo para caer en desgracia de mi amo y de todos aquellos con quien yo comunicaré para que, siendo aborrecido de él y de ellos, los unos y los otros me maltraten y persigan de suerte que, añadiendo dolor a dolor y pena a pena, alcance con brevedad lo que deseo, que es acabar la vida. Ahora he hallado ser verdadero, dijo Mamut, lo que suele decirse, que lo que se sabe sentir se sabe decir, puesto que algunas veces el sentimiento enmudece la lengua pero, como quiera que ello sea, Ricardo, hora llegue tu dolor a tus palabras, hora ellas se le aventajen, siempre has de hallar en mí un verdadero amigo, o para ayuda o para consejo, que, aunque mis pocos años y el desatino que he hecho en vestirme este hábito están dando voces que de ninguna de estas dos cosas que te ofrezco se puede fiar ni esperar alguna, yo procuraré que no salga verdadera esta sospecha, ni pueda tenerse por cierta tal opinión. Y puesto que tú no quieras ni ser aconsejado ni favorecido, no por eso dejaré de hacer lo que te conviniere, como suele hacerse con el enfermo, que pide lo que no le dan y le dan lo que le conviene. No hay en toda esta ciudad quien pueda ni valga más que el cadí, mi amo, ni aún el tuyo, que viene por visorrey de ella, ha de poder tanto y siendo esto así, como lo es, yo puedo decir que soy el que más puede en la ciudad, pues puedo con mi patrón todo lo que quiero. Digo esto porque podría ser dar traza con él para que vinieses a ser suyo y estando en mi compañía, el tiempo nos dirá lo que habemos de hacer, a ti para consolarte, si quisieres o pudieres tener consuelo y a mí para salir de esta mejor vida o, a lo menos, aparte donde la tenga más segura cuando la deje. Yo te agradezco, respondió Ricardo, Mamut, la amistad que me ofreces, aunque estoy cierto que, con cuanto hicieres, no has de poder cosa que en mi provecho resulte. Pero dejemos ahora esto y vamos a las tiendas, porque, a lo que veo se il de la ciudad mucha gente y sin duda es el antiguo virrey que se il a estarse en la campaña, por dar lugar a mi amo que entre en la ciudad a hacer la residencia. Así es, dijo Mamut, ven, pues, Ricardo, y verás las ceremonias con que se reciben, que sé que gustarás de verlas. Vamos en buena hora, dijo Ricardo, quizá te habré menester si acaso el guardián de los cautivos de mi amo me ha echado menos, que es un renegado, corso de nación y de no muy piadosas entrañas. Con esto dejaron la plática y llegaron a las tiendas a tiempo que llegaba el antiguo Bajá y el nuevo le salía a recibir a la puerta de la tienda. Venía acompañado Ali Bajá, que así se llamaba el que dejaba el gobierno, de todos los genízaros que de ordinario están de presidio en Nicosia, después que los turcos la ganaron, que serían hasta quinientos. Venían en dos alas o hileras, los unos con escopetas y los otros con alfanges desnudos. Llegaron a la puerta del nuevo Bajá Hazán, la rodearon todos y Ali Bajá, inclinando el cuerpo, hizo reverencia a Hazán y él con menos inclinación le saludó. Luego se entró Ali en el pabellón de Hazán y los turcos le subieron sobre un poderoso caballo ricamente aderezado y trayéndole a la redonda de las tiendas y por todo un buen espacio de la campaña, daban voces y gritos, diciendo en su lengua, Viva, Viva Solimán Sultán y Hazán Bajá en su nombre. Repitieron esto muchas veces, reforzando las voces y los alaridos y luego le volvieron a la tienda, donde había quedado Ali Bajá, el cual, con el Kadí y Hazán, se encerraron en ella por espacio de una hora solos. Dijo Mamut a Ricardo que se habían encerrado a tratar de lo que convenía hacer en la ciudad cerca de las obras que Ali dejaba comenzadas. De allí a poco tiempo salió el Kadí a la puerta de la tienda y dijo a voces en lengua turquesca, arábiga y griega, que todos los que quisiesen entrar a pedir justicia, o otra cosa contra Ali Bajá, podrían entrar libremente, que allí estaba Hazán Bajá, a quien el gran señor enviaba por virrey de Chipre, que les guardaría toda razón y justicia. Con esta licencia, los genízaros dejaron desocupada la puerta de la tienda y dieron lugar para que entrasen los que quisiesen. Mamut hizo que entrase con el Ricardo, que, por ser esclavo de Hazán, no se le impidió la entrada. Entraron a pedir justicia, así griegos cristianos como algunos turcos y todos de cosas de tan poca importancia, que las más despachó el Kadí sin dar traslado a la parte, sin autos, demandas ni respuestas que todas las causas, si no son las matrimoniales, se despachan en pie y en un punto más a juicio de buen varón que por ley alguna. Y entre aquellos bárbaros, si lo son en esto, el Kadí es el juez competente de todas las causas, que las abrevia en la uña y la sentencia en un soplo, sin que haya apelación de su sentencia para otro tribunal. En esto entró un chauz, que es como alguacil y dijo que estaba a la puerta de la tienda un judío que traía a vender una hermosísima cristiana, mandó el Kadí que le hiciese entrar, salió el chauz y volvió a entrar luego y con él un venerable judío, que traía de la mano a una mujer vestida en hábito berberisco, tan bien aderezada y compuesta que no lo pudiera estar tan bien la más rica mora de Fezni de Marruecos, que en aderezar se llevan la ventaja a todas las africanas, aunque entren las de Argel con sus perlas tantas. Venía cubierto el rostro con un tafetán carmesí, por las gargantas de los pies, que se descubrían, parecían dos carcajes, que así se llaman las manillas en arábigo, al parecer de puro oro y en los brazos, que asimismo por una camisa de zendal delgado se descubrían o traslucían, traía otros carcajes de oro sembrados de muchas perlas, en resolución, en cuanto el traje, ella venía rica y gallardamente aderezada. Admirados de esta primera vista el Kadí y los demás bajas, antes que otra cosa dijesen ni preguntasen, mandaron al judío que hiciese que se quitase el antifaz la cristiana. Hizólo así y descubrió un rostro que así deslumbró los ojos y alegró los corazones de los circunstantes, como el sol que, por entre cerradas nubes, después de mucha oscuridad, se ofrece a los ojos de los que le desean, tal era la belleza de la cautiva cristiana y tal su brío y su gallardía. Pero en quien con más efecto hizo impresión la maravillosa luz que había descubierto, fue en el lastimado Ricardo, como en aquel que mejor que otro la conocía, pues era su cruel y amada Leonisa, que tantas veces y con tantas lágrimas por él había sido tenida y llorada por muerta. Quedó a la improvisa vista de la singular belleza de la cristiana traspasado y rendido el corazón de Alí y en el mismo grado y con la misma herida se halló el de Azán, sin quedarse exento de la amorosa llaga el del Kadique, más suspenso que todos, no sabía quitar los ojos de los hermosos de Leonisa. Y para encarecer las poderosas fuerzas de amor, se ha de saber que en aquel mismo punto nació en los corazones de los tres una, a su parecer, firme esperanza de alcanzarla y de gozarla y así, sin querer saber el cómo ni el dónde ni el cuándo había venido a poder del judío, le preguntaron el precio que por ella quería. El codicioso judío respondió que cuatro mil doblas, que vienen a ser dos mil escudos, más, apenas hubo declarado el precio, cuando Alí Bajá dijo que él los daba por ella y que fuese luego a contar el dinero a su tienda. Empero a Azán Bajá, que estaba de parecer de no dejarla, aunque aventurase en ello la vida, dijo. Yo asimismo doy por ella las cuatro mil doblas que el judío pide y no las diera ni me pusiera a ser contrario de lo que Alí ha dicho si no me forzara lo que él mismo dirá que es razón que me obligue y fuerce y es que esta gentil esclava no pertenece para ninguno de nosotros, sino para el gran señor solamente y así digo que en su nombre la compro, veamos ahora quién será el atrevido que me la quite. Yo seré, replicó Alí, porque para el mismo efecto la compro, y esta me a mí más a cuento hacer al gran señor este presente, por la comodidad de llevarla luego a Constantinopla, granjeando con él la voluntad del gran señor, que, como hombre que quedo, Azán, como tú ves, sin cargo alguno, he menester buscar medios de Tenele, de lo que tú estás seguro por tres años, pues hoy comienzas a mandar y a gobernar este riquísimo reino de Chipre. Así que, por estas razones y por haber sido yo el primero que ofrecí el precio por la cautiva, está puesto en razón, oh Azán, que me la dejes. Tanto más es de agradecerme a mí, respondió Azán, el procurarla y enviarla al gran señor, cuanto lo hago sin moverme a ello interés alguno y en lo de la comodidad de llevarla, una galeota armaré con sola mi chusma y mis esclavos que la lleve. Azorose con estas razones Alí y levantándose en pie, empuñó el alfanje, diciendo. Siendo, oh Azán, mis intentos unos, que es presentar y llevar esta cristiana al gran señor y habiendo sido yo el comprador primero, está puesto en razón y en justicia que me la dejes a mí y cuando otra cosa pensas, este alfanje que empuño defenderá mi derecho y castigará tu atrevimiento. El cadí, que a todo estaba atento y que no menos que los dos ardía, temeroso de quedar sin la cristiana, imaginó cómo poder atajar el gran fuego que se había encendido y juntamente, quedarse con la cautiva, sin dar alguna sospecha de su dañada intención y así, levantándose en pie, se puso entre los dos, que ya también lo estaban y dijo. Sosiegate, Azán y tú, Alí y Steyt quedó, que yo estoy aquí, que sabré y podré componer vuestras diferencias de manera que los dos consigáis vuestros intentos y el gran señor, como deseáis, se ha servido. A las palabras del cadí obedecieron luego y aun si otra cosa más dificultosa les mandara, hicieran lo mismo, tanto es el respeto que tienen a sus canas los de aquella dañada secta. Prosiguió, pues, el cadí, diciendo. Tú dices, Alí, que quieres esta cristiana para el gran señor y Azán dice lo mismo, tú alegas que por ser el primero en ofrecer el precio ha de ser tuya, Azán te lo contradice y aunque él no sabe fundar su razón, yo hallo que tiene la misma que tú tienes y es la intención, que sin duda debió de nacer a un mismo tiempo que la tuya, en querer comprar la esclava para el mismo efecto, sólo le llevaste tú la ventaja en haberte declarado primero y esto no ha de ser parte para que de todo en todo. Quede defraudado su buen deseo y así, me parece ser bien concertaros en esta forma, que la esclava sea de entrambos y pues el uso de ella ha de quedar a la voluntad del gran señor, para quien se compró, a él toca disponer de ella, y en tanto, pagarás tú, Azán, dos mil doblas y Alí otras dos mil, y quedarás él a cautiva en poder mío para que en nombre de entrambos yo la envíe a Constantinopla, porque no quede sin algún premio, siquiera por haberme hallado presente y así, me ofrezco de enviarla a mí. Costa. Con la autoridad y decencia que se debe a quien se envía, escribiendo al gran señor todo lo que aquí ha pasado y la voluntad que los dos habéis mostrado a su servicio. No supieron ni pudieron ni quisieron contradecirle los dos enamorados turcos y aunque vieron que por aquel camino no conseguían su deseo, hubieron de pasar por el parecer del cadí, formando y cada uno allá en su ánimo una esperanza que, aunque dudosa, les prometía poder llegar al fin de sus encendidos deseos. Azán, que se quedaba por virrey en Chipre, pensaba dar tantas dádivas al cadí que, vencido y obligado, le diese la cautiva, Alí imaginó de hacer un hecho que le aseguró salir con lo que deseaba. Y teniendo por cierto cada cual su designio, vinieron con facilidad en lo que el cadí quiso y de consentimiento y voluntad de los dos, se la entregaron luego y luego pagaron al judío cada uno dos mil doblas. Dijo el judío que no la había de dar con los vestidos que tenía, porque valían otras dos mil doblas y así era la verdad, a causa que en los cabellos, que parte por las espaldas sueltos traía y parte atados y enlazados por la frente, se parecían algunas hileras de perlas que con extremada gracia se enredaban con ellos. Las manillas de los pies y manos asimismo venían llenas de gruesas perlas. El vestido era una almalafa de raso verde, toda bordada y llena de trencillas de oro. En fin, les pareció a todos que el judío anduvo corto en el precio que pidió por el vestido y el cadí, por no mostrarse menos liberal que los dos bajas, dijo que él quería pagarle, porque de aquella manera se presentase al gran señor la cristiana. Tuvieronlo por bien los dos competidores, creyendo cada uno que todo había de venir a su poder. Falta ahora por decir lo que sintió Ricardo de ver andar en almoneda su alma y los pensamientos que en aquel punto le vinieron y los temores que le sobresaltaron, viendo que el haber hallado a su querida prenda era para más perderla, no sabía darse a entender si estaba durmiendo o despierto, no dando crédito a sus mismos ojos de lo que veían, porque le parecía cosa imposible ver tan impensadamente delante de ellos a la que pensaba que para siempre los había cerrado. Llegose en esto a su amigo Mahmut y díjole. — ¿No la conoces, amigo? — No la conozco, dijo Mahmut. — Pues has de saber, replicó Ricardo, que es Leonisa. — ¿Qué es lo que dices, Ricardo? Dijo Mahmut. — Lo que has oído, dijo Ricardo. — Pues calla y no la descubras, dijo Mahmut, que la aventura va ordenando que la tengas buena y próspera, porque ella va a poder de mi amo. — Parecete, dijo Ricardo, que será bien ponerme en parte donde pueda ser visto. — No, dijo Mahmut, porque no la sobresaltes o te sobresaltes y no vengas a dar indicio de que la conoces ni que la has visto, que podría ser que redundase en perjuicio de mi designio. — Seguiré tu parecer, respondió Ricardo. — Yansi anduvo huyendo de que sus ojos se encontrasen con los de Leonisa, la cual tenía los suyos, en tanto que esto pasaba, clavados en el suelo, derramando algunas lágrimas. Llegóse el cadí a ella y haciéndola de la mano, se la entregó a Mahmut, mandándole que la llevase a la ciudad y se la entregase a su señora Halima y le dijese la tratase como a esclava del gran señor. — Hizo lo así Mahmut y dejó solo a Ricardo, que con los ojos fue siguiendo a su estrella hasta que se le encubrió con la nube de los muros de Nicosia. Llegóse al judío y preguntóle que a dónde había comprado o en qué modo había venido a su poder aquella cautiva cristiana. El judío le respondió que en la isla de la Pantanalea la había comprado a unos turcos que allí habían dado al través y queriendo proseguir adelante, lo estorbó el venirle a llamar de parte de los bahajas, que querían preguntarle lo que Ricardo deseaba saber y con esto se despidió de él. En el camino que había desde las tiendas a la ciudad, tuvo lugar Mahmut de preguntar a Leonisa, en lengua italiana, que de qué lugar era. La cual le respondió que de la ciudad de Trapana. Preguntóle a sí mismo Mahmut si conocía en aquella ciudad a un caballero rico y noble que se llamaba Ricardo. Oyendo lo cual Leonisa dio un gran suspiro y dijo. Si conozco, por mi mal. ¿Cómo por vuestro mal? Dijo Mahmut. Porque él me conoció a mí por el suyo y por mi desventura, respondió Leonisa. Y por ventura, preguntó Mahmut, ¿conocistes también en la misma ciudad a otro caballero de gentil disposición, hijo de padres muy ricos y él por su persona muy valiente, muy liberal y muy discreto, que se llamaba Cornelio? También le conozco, respondió Leonisa, y podré decir más por mí mal que no a Ricardo. ¿Más quién sois vos, señor, que los conocéis y por ellos me preguntáis? Soy, dijo Mahmut, natural de Palermo, que por varios accidentes estoy en este traje y vestido, diferente del que yo solía traer y conozco los por qué no a muchos días que entrambos estuvieron en mi poder, que a Cornelio le cautivaron unos moros de Tripol de Berbería y le vendieron a un turco que le trujo a esta isla, donde vino con mercancías, porque es mercader de rodas, el cual fiaba de Cornelio toda su hacienda. Bien se la sabrá guardar, dijo Leonisa, porque sabe guardar muy bien la suya, pero decime, señor, ¿cómo o con quién vino Ricardo a esta isla? Vino, respondió Mahmut, con un cosario que le cautivó estando en un jardín de la Marina de Trapana y con él dijo que habían cautivado a una doncella que nunca me quiso decir su nombre. Estuvo aquí algunos días con su amo, que iba a visitar el sepulcro de Mahoma, que está en la ciudad de Almedina, y al tiempo de la partida cayó Ricardo muy enfermo y indispuesto, que su amo me lo dejó, por ser de mi tierra, para que le curase y tuviese cargo de él hasta su vuelta, o que si por aquí no volviese, se le enviase a Constantinopla, que él me avisaría cuando allá estuviese. Pero el cielo lo ordenó de otra manera, pues el sin ventura de Ricardo, sin tener accidente alguno, en pocos días se acabaron los de su vida, siempre llamando entre sí a una Leonisa, a quien él me había dicho que quería más que a su vida y a su alma, la cual Leonisa me dijo que en una galeota que había dado al través en la isla de la Pantanalea se había ahogado, cuya muerte siempre lloraba y siempre plañía, hasta que le trujo a término de perder la vida, que yo no le sentí enfermedad en él. Cuerpo, si no muestras de dolor en el alma. Decime, señor, replicó Leonisa, ese mozo que decís, en las pláticas que trató con vos, que, como de una patria, debieron ser muchas, nombró alguna vez a esa Leonisa con todo el modo con que a ella y a Ricardo cautivaron. Si nombró, dijo Mahmut, y me preguntó si había aportado por esta isla una cristiana, de ese nombre, de tales y tales señas, a la cual holgaría de hallar para rescatarla, si es que su amo se había ya desengañado de que no era tan rica como él pensaba, aunque podía ser que por haberla gozado la tuviese en menos, que, como no pasasen de trescientos o cuatrocientos escudos, él los daría de muy buena gana por ella, porque un tiempo la había tenido alguna afición. Bien poca debía de ser, dijo Leonisa, pues no pasaba de cuatrocientos escudos, más liberales Ricardo y más valiente y comedido, Dios perdone a quien fue causa de su muerte, que fui yo, que yo soy la sinventura que él lloró por muerta y sabe Dios si holgara de que él fuera vivo para pagarle con el sentimiento, que viera que tenía de su desgracia el que él mostró de la mía. Yo, señor, como ya os he dicho, soy la poco querida de Cornelio y la bien llorada de Ricardo, que, por muy muchos y varios casos, he venido a este miserable estado en que me veo y aunque es tan peligroso, siempre, por favor del cielo, he conservado en él la entereza de mi honor, con la cual vivo contenta en mi miseria. Ahora, ni sé dónde estoy ni quién es mi dueño ni a dónde han de dar conmigo mis contrariosados, por lo cual os ruego, señor, siquiera por la sangre que de cristiano tenéis, me aconsejéis en mis trabajos que, puesto que el ser muchos me han hecho algo advertida, sobrevienen cada momento tantos y tales, que no sé cómo me he de avenir con ellos. A lo cual respondió Mahmud que él haría lo que pudiese en servirla, aconsejándola y ayudándola con su ingenio y con sus fuerzas, advirtió la de la diferencia que por su causa habían tenido los dos Bahája así como quedaba en poder del Cadí, su amo, para llevarla presentada al gran turco Selina Constantinopla pero que, antes que esto tuviese efecto, tenía esperanza en el verdadero Dios, en quien él creía, aunque mal cristiano, que lo había de disponer de otra manera y que la aconsejaba se hubiese bien con Halima, la mujer del Cadí, su amo, en cuyo poder había de estar hasta que la enviasen a Constantinopla, advirtiéndola de la condición de Halima y con esas le dijo otras cosas de su provecho, hasta que la dejó en su casa y en poder de Halima, a quien dijo el recaudo de su amo. Recibió la bien la mora por verla tan bien aderezada y tan hermosa. Mamut se volvió a las tiendas a contar a Ricardo lo que con Leonisa le había pasado y hallándole, se lo contó todo punto por punto y cuando llegó al del sentimiento que Leonisa había hecho cuando le dijo que era muerto, casi se le vinieron las lágrimas a los ojos. Dijole cómo había fingido el cuento del cautiverio de Cornelio, por ver lo que ella sentía, advirtióle la tibieza y la malicia con que de Cornelio había hablado, todo lo cual fue víctima para el afligido corazón de Ricardo, el cual dijo a Mamut. Acuérdome, amigo Mamut, de un cuento que me contó mi padre, que ya sabes cuán curioso fue y oíste cuánta honra le hizo el emperador Carlos V, a quien siempre sirvió en honrosos cargos de la guerra. Digo que me contó que, cuando el emperador estuvo sobre Túnez y la tomó con la fuerza de la goleta estando un día en la campaña y en su tienda, le trujeron a presentar una mora por cosa singular en belleza y que al tiempo que se la presentaron entraban algunos rayos del sol por unas partes de la tienda y daban en los cabellos de la mora, que con los mismos del sol en ser rubios competían, cosa nueva en las moras, que siempre se precian de tener los negros. Contaba que en aquella ocasión se hallaron en la tienda, entre otros muchos, dos caballeros españoles, el uno era andaluz y el otro era catalán, ambos muy discretos y ambos poetas y habiéndola visto el andaluz, comenzó con admiración a decir unos versos que ellos llaman coplas, con unas consonancias o consonantes dificultosos y parando en los cinco versos de la copla, se detuvo sin darle fin ni a la copla ni a la sentencia, por no ofrecérsele tan de improviso los consonantes necesarios para acabarla, mas el otro caballero, que estaba a su lado y había oído los versos, viéndole suspenso, como si le hurtara la media copla de la boca, la prosiguió y acabó con las mismas consonancias. Y esto mismo se me vino a la memoria cuando vi entrar a la hermosísima leonisa por la tienda del Bajá, no solamente escureciendo los rayos del sol si la tocaran, sino a todo el cielo con sus estrellas. Paso, no más, dijo Mahmut, detente, amigo Ricardo, que a cada paso temo que has de pasar tanto la raya en las alabanzas de tu bella leonisa que, dejando de parecer cristiano, parezcas gentil. Dime, si quieres, esos versos o coplas o como los llamas, que después hablaremos en otras cosas que sean de más gusto y aún quizá de más provecho. En buen hora, dijo Ricardo, y vuélvote a advertir que los cinco versos dijo el uno y los otros cinco el otro, todos de improviso y son estos. Como cuando el sol asoma por una montaña baja y de súpito nos toma, y con su vista nos doma nuestra vista y la relaja, como la piedra balaja, que no consiente carcoma, tal es el tu rostro, ajá, dura lanza de Mahoma, que las mis entrañas raja. Bien me suenan al oído, dijo Mahmut, y mejor me suena y me parece que este es para decir versos, Ricardo, porque el decirlos o el hacerlos requieren ánimos de ánimos desapasionados. También se suelen, respondió Ricardo, llorar en hechas como cantar himnos y todo es decir versos, pero, dejando esto aparte, dime qué piensas hacer en nuestro negocio, que, puesto que no entendí lo que los bahajas trataron en la tienda, en tanto que tú llevaste a Leonisa, me lo contó un renegado de mi amo, veneciano, que se halló presente y entiende bien la lengua turquesca, y lo que es menester ante todas cosas es buscar traza como Leonisa no vaya a mano del gran señor. Lo primero que se ha de hacer, respondió Mahmut, es que tú vengas a poder de mi amo, que, esto hecho, después nos aconsejaremos en lo que más nos conviniere. En esto, vino el guardián de los cautivos cristianos de Hazán y llevó consigo a Ricardo. El Kadí volvió a la ciudad con Hazán, que en breves días hizo la residencia de Alí y se la Constantinopla. Él se fue luego, dejando muy encargado al Kadí que con brevedad enviase la cautiva, escribiendo al gran señor de modo que le aprovechase para sus pretensiones. Prometióselo el Kadí con traidoras entrañas, porque las tenía hechas ceniza por la cautiva. Ido Alí lleno de falsas esperanzas y quedando a Zanno vacío de ellas, Mahmut hizo de modo que Ricardo vino a poder de su amo. Y vanse los días y el deseo de ver a Leonisa apretaba tanto a Ricardo, que no alcanzaba un punto de sosiego. Mudose Ricardo el nombre en el de Mario, porque no llegase el suyo a oídos de Leonisa antes que él la viese y el verla era muy dificultoso, a causa que los moros son en extremo celosos y encubren de todos los hombres los rostros de sus mujeres, puesto que en mostrarse ellas a los cristianos no se les hace de mal, quizá debe de ser que, por ser cautivos, no los tienen por hombres cabales. Abino, pues, que un día la señora Halima vio a su esclavo Mario y tan visto y tan mirado fue que se le quedó grabado en el corazón y fijo en la memoria y quizá poco contenta de los abrazos flojos de su anciano marido, con facilidad dio lugar a un mal deseo y con la misma dio cuenta de la Leonisa, a quien ya quería mucho por su agradable condición y proceder discreto y tratábala con mucho respeto, por ser prenda del gran señor. Díjole cómo el cadí había traído a casa un cautivo cristiano, de tan gentil don aire y parecer que a sus ojos no había visto más lindo hombre en toda su vida y que decían que era chilibí, que quiere decir caballero y de la misma tierra de Mahmut, su renegado y que no sabía cómo darle a entender su voluntad, sin que el cristiano la tuviese en poco por habersela declarado. Preguntóle Leonisa cómo se llamaba el cautivo y díjole Halima que se llamaba Mario, a lo cual replicó Leonisa. Si él fuera caballero y del lugar que dicen, yo le conociera, mas de ese nombre Mario no hay ninguno en Trápana, pero haz, señora, que yo le vea y hable, que te diré quién es y lo que de él se puede esperar. Así será, dijo Halima, porque el viernes, cuando esté el cadí haciendo la Zalá en la mezquita, le haré entrar acá dentro, donde le podrás hablar a solas y si te pareciere darle indicios de mi deseo, háralo por el mejor modo que pudieres. Esto dijo Halima a Leonisa y no habían pasado dos horas cuando el cadí llamó a Mahmut y a Mario y con no menos eficacia que Halima había descubierto su pecho a Leonisa, descubrió el enamorado viejo el suyo a sus dos esclavos, pidiéndoles consejo en lo que haría para gozar de la cristiana y cumplir con el gran señor, cuya ella era, diciéndoles que antes pensaba morir mil veces que entregaya una al gran turco. Con tales afectos decía su pasión el religioso Moro, que la puso en los corazones de sus dos esclavos, que todo lo contrario de lo que él pensaba pensaban. Quedó puesto entre ellos que Mario, como hombre de su tierra, aunque había dicho que no la conocía, tomase la mano en solicitarla y en declararle la voluntad suya y cuando por este modo no se pudiese alcanzar, que usaría el de la fuerza, pues estaba en su poder. Y esto hecho, con decir que era muerta, se excusarían de enviarla a Constantinopla. Contentísimo quedó el cadí con el parecer de sus esclavos y con la imaginada alegría, ofreció desde luego libertad a Mahamud, mandándole la mitad de su hacienda después de sus días, asimismo prometió a Mario, si alcanzaba lo que quería, libertad y dineros con que volviese a su tierra rico, honrado y contento. Si él fue liberal en prometer, sus cautivos fueron pródigos ofreciéndole de alcanzar la luna del cielo, cuanto más a Leonisa, como él diese comodidad de hablarla. Esa daré yo a Mario cuanta él quisiere, respondió el cadí, porque haré que Halima se vaya en casa de sus padres, que son griegos cristianos, por algunos días y estando fuera, mandaré al portero que deje entrar a Mario dentro de casa todas las veces que él quisiere y diré a Leonisa que bien podrá hablar con su paisano cuando le diere gusto. De esta manera comenzó a volver el viento de la aventura de Ricardo, soplando en su favor, sin saber lo que hacían sus mismos amos. Tomado, pues, entre los tres este apuntamiento, quien primero le puso en plática fue Halima, bien así como mujer, cuya naturaleza es fácil y arrojadiza para todo aquello que es de su gusto. Aquel mismo día dijo el cadí a Halima que cuando quisiese podría irse a casa de sus padres a holgarse con ellos los días que gustase. Pero, como ella estaba alborozada con las esperanzas que Leonisa le había dado, no sólo no se fuera a casa de sus padres, sino al fingido paraíso de Mahoma no quisiera irse y así, le respondió que por entonces no tenía tal voluntad y que cuando ella la tuviese lo diría, más que había de llevar consigo a la cautiva cristiana. Eso no, replicó el cadí, que no es bien que la prenda del gran señor sea vista de nadie y más, que se le ha de quitar que converse con cristianos, pues sabéis que, en llegando a poder del gran señor, la han de encerrar en el serrallo y volverla turca, quiera o no quiera. Como ella ande conmigo, replicó Halima, no importa que esté en casa de mis padres, ni que comunique con ellos, que más comunico yo y no dejo por eso de ser buena turca y más, que lo más que pienso estar en su casa serán hasta cuatro o cinco días, porque el amor que os tengo no me dará licencia para estar tanto ausente y sin veros. No la quiso replicar el cadí, por no darle ocasión de engendrar alguna sospecha de su intención. Llegóse en esto el viernes y él se fue a la mezquita, de la cual no podía salir en casi cuatro horas y apenas le vio Halima apartado de los umbrales de casa, cuando mandó llamar a Mario, mas no le dejaba entrar un cristiano corso que servía de portero en la puerta del patio, si Halima no le diera voces que le dejase y así, entró confuso y temblando, como si fuera a pelear con un ejército de enemigos. Estaba Leonisa del mismo modo y traje que cuando entró en la tienda del Bajá, sentada al pie de una escalera grande de mármol que a los corredores subía. Tenía la cabeza inclinada sobre la palma de la mano derecha y el brazo sobre las rodillas, los ojos a la parte contraria de la puerta por donde entró Mario, de manera que, aunque él iba hacia la parte donde ella estaba, ella no le veía. Así como entró Ricardo, paseó toda la casa con los ojos y no vio en toda ella sino un mudo y sosegado silencio, hasta que paró la vista donde Leonisa estaba. En un instante, al enamorado Ricardo le sobrevinieron tantos pensamientos, que le suspendieron y alegraron, considerándose veinte pasos, a su parecer, o poco más, desviado de su felicidad y contento, considerábase cautivo y a su gloria en poder ajeno. Estas cosas revolviendo entre sí mismo, se movía poco a poco y con temor y sobresalto, alegre y triste, temeroso y esforzado, se iba llegando al centro donde estaba el de su alegría, cuando a deshora volvió el rostro Leonisa y puso los ojos en los de Mario, que atentamente la miraba. Mas, cuando la vista de los dos se encontraron, con diferentes efectos dieron señal de lo que sus almas habían sentido. Ricardo se paró y no pudo echar pie adelante, Leonisa, que por la relación de Mahamud tenía a Ricardo por muerto y el verle vivo tan no esperadamente, llena de temor y espanto, sin quitar de él los ojos ni volver las espaldas, volvió atrás cuatro o cinco escalones y sacando una pequeña cruz del seno, la besaba muchas veces y se santigüeo infinitas, como si alguna fantasma o otra cosa del otro mundo estuviera mirando. Volvió Ricardo de su embelesamiento y conoció, por lo que Leonisa hacía, la verdadera causa de su temor y así le dijo. A mí me pesa, oh hermosa Leonisa, que no hayan sido verdad las nuevas que de mi muerte te dio Mahamud, porque con ella excusara los temores que ahora tengo de pensar si todavía está en su ser y entereza el rigor que continuas usado conmigo. Sosiegate, señora, y baja y si te atreves a hacer lo que nunca hiciste, que es llegarte a mí, llega y verás que no soy cuerpo fantástico, Ricardo soy Leonisa, Ricardo, el de tanta aventura cuanta tú quisieres que tenga. Pusose Leonisa en esto el dedo en la boca, por lo cual entendió Ricardo que era señal de que callase o hablase más que doy tomando algún poco de ánimo, se fue llegando a ella en distancia que pudo oír estas razones. Habla paso, Mario, que así me parece que te llamas ahora y no trates de otra cosa de la que yo te trataré y advierte que podría ser que el habernos oído fuese parte para que nunca nos volviésemos a ver. Halima, nuestra ama, creo que nos escucha, la cual me ha dicho que te adora, je impuesto por intercesora de su deseo. Si a él quisieres corresponder, aprovecharte a más para el cuerpo que para el alma y cuando no quieras, es forzoso que lo finjas, siquiera porque yo te lo ruego y por lo que merecen deseos de mujer declarados. A esto respondió Ricardo. Jamás pensé ni pude imaginar, hermosa Leonisa, que cosa que me pidieras trujera consigo imposible de cumplirla, pero la que me pides me ha desengañado. Es por ventura la voluntad tan ligera que se pueda mover y llevar donde quisieren llevarla, o estarle a bien al varón honrado y verdadero fingir en cosas de tanto peso. Si a ti te parece que alguna de estas cosas se debe o puede hacer, haz lo que más gusta Ars, pues eres señora de mi voluntad, mas ya sé que también me engañas en esto, pues jamás la has conocido y así no sabes lo que has de hacer de ella. Pero, atrueco que no digas que en la primera cosa que me mandaste dejaste de ser obedecida, yo perderé del derecho que debo a ser quien soy y satisfaré tu deseo y el de Halima fingidamente, como dices, si es que se ha de granjear con esto el bien de verte y, así, finge tú las respuestas a tu gusto, que desde aquí las firma y confirma mi fingida voluntad. Y en pago de esto que por ti hago, que es lo más que a mi parecer podré hacer, aunque de nuevo te dé el alma que tantas veces te he dado, te ruego que brevemente me digas cómo escapaste de las manos de los cosarios y cómo veniste a las del judío que te vendió. — Más espacio, respondió Leonisa, pide el cuento de mis desgracias, pero, con todo eso, te quiero satisfacer en algo. Sabrás, pues, que, a cabo de un día que nos apartamos, volvió el bajel de Izuf con un recio viento a la misma isla de la Pantanalea, donde también vimos a vuestra galeota, pero la nuestra, sin poderlo remediar, embistió en las peñas. Viendo, pues, mi amo tan a los ojos su perdición, vació con gran presteza dos barriles que estaban llenos de agua, tapólos muy bien, y atólos con cuerdas el uno con el otro, puso me a mí entre ellos, desnudose luego y, tomando otro barril entre los brazos, se ató con un cordel el cuerpo y con el mismo cordel dio cabo a mis barriles y con grande ánimo se arrojó a la mar, llevándome tras sí. Yo no tuve ánimo para arrojarme, que otro turco me impelió y me arrojó tras Izuf, donde caí sin ningún sentido, ni volví en mí hasta que me hallé en tierra en brazos de dos turcos, que vuelta la boca al suelo me tenían, derramando gran cantidad de agua que había bebido. Abrí los ojos, atónita y espantada, y vi a Izuf junto a mí, echa la cabeza pedazos, que, según después supe, al llegar a tierra dio con ella en las peñas, donde acabó la vida. Los turcos asimismo me dijeron que, tirando de la cuerda, me sacaron a tierra casi ahogada, solas ocho personas se escaparon de la desdichada galeota. Ocho días estuvimos en la isla, guardándome los turcos el mismo respeto que si fuera su hermana y aún más. Estábamos escondidos en una cueva, temerosos ellos que no bajasen de una fuerza de cristianos que está en la isla y los cautivasen, sustentaronse con el bizcocho mojado que la mar echó a la orilla, de lo que llevaban en la galeota, lo cual salían a coger de noche. Ordenó la suerte, para mayor mal mío, que la fuerza estuviese sin capitán, que pocos días sabía que era muerto y en la fuerza no había sino veinte soldados, esto se supo de un muchacho que los turcos cautivaron, que bajó de la fuerza a coger conchas a la marina. A los ocho días llegó a aquella costa un bajel de moros, que ellos llaman caramuzales vieronle los turcos y salieron de donde estaban y, haciendo señas al bajel, que estaba cerca de tierra, tanto que conoció ser turcos los que los llamaban, ellos contaron sus desgracias y los moros los recibieron en su bajel, en el cual venía un judío, riquísimo mercader, y toda la mercancía del bajel, o la más, era suya, era de barraganes y alquiceles y de otras cosas que de Berbería se llevaban a Levante. En el mismo bajel los turcos se fueron a Trípol y en el camino me vendieron al judío, que dio por mí dos mil doblas, precio excesivo, si no le hiciera liberal el amor que el judío me descubrió. Dejando, pues, los turcos en Trípol, tornó el bajel a hacer su viaje y el judío dio en solicitarme descaradamente, yo le hice la cara que merecían sus torpes deseos. Viéndose, pues, desesperado de alcanzarlos, determinó de deshacerse de mí en la primera ocasión que se le ofreciese. Y, sabiendo que los dos bajas, Ali y Azan, estaban en aquesta isla, donde podía vender su mercaduría tan bien como en sí o en quien pensaba venderla, se vino aquí con intención de venderme a alguno de los dos bajas y por eso me vistió de la manera que ahora me ves, por aficionarles la voluntad a que me comprasen. He sabido que me ha comprado este cadí para llevarme a presentar al gran turco, de que no estoy poco temerosa. Aquí he sabido de tu fingida muerte, y sé te decir, si lo quieres creer, que me pesó en el alma y que te tuve más envidia que lástima y no por quererte mal, que ya que soy desamorada, no soy ingrata ni desconocida, sino porque habías acabado con la tragedia de tu vida. No dices mal, señora, respondió Ricardo, si la muerte no me hubiera estorbado el bien de volver a verte, que ahora en más estimo este instante de gloria que gozo en mirarte, que otra aventura, como no fuera la eterna, que en la vida o en la muerte pudiera asegurarme mi deseo. El que tiene mi amo el cadí, a cuyo poder he venido por no menos varios accidentes que los tuyos, es el mismo para contigo que para conmigo lo es el de Halima. He impuesto a mí por intérprete de sus pensamientos, acepté la empresa, no por darle gusto, sino por el que granjeaba en la comodidad de hablarte, porque veas, Leonisa, el término a que nuestras desgracias nos han traído, a ti a ser medianera de un imposible, que en lo que me pides conoces, a mí a serlo también de la cosa que menos pensé y de la que daré por no alcanzar ya la vida, que ahora estimo en lo que vale la alta aventura de verte. — No sé qué te diga, Ricardo, replicó Leonisa, ni que salida se tome al laberinto donde, como dices, nuestra corta aventura nos tiene puestos. Sólo sé decir que es menester usar en esto lo que de nuestra condición no se puede esperar, que es el fingimiento y engaño y, así, digo que de ti daré a Halima algunas razones que antes la entretengan que desesperen. — Tú de mí podrás decir al Cadí lo que para seguridad de mi honor y de su engaño vieres que más convenga y, pues yo pongo mi honor en tus manos, bien puedes creer del que le tengo con la entereza y verdad que podían poner en duda tantos caminos como he andado y tantos combates como he sufrido. El hablar no será fácil y a mí será de grandísimo gusto el acello, con presupuesto que jamás me has de tratar cosa que a tu declarada pretensión pertenezca, que en la hora que tal hicieres, en la misma me despediré de verte, porque no quiero que pienses que es de tan pocos quilates mi valor que ha de hacer con él la cautividad lo que la libertad no pudo, como el oro tengo de ser, con el favor del cielo, que mientras más se acrisola, queda con más pureza y más limpio. Conténtate con que he dicho que no me dará, como solía, fastidio tu vista, porque te hago saber, Ricardo, que siempre te tuve por desabrido y arrogante y que presumías de ti algo más de lo que debías. Confieso también que me engañaba y que podría ser que al hacer ahora la experiencia me pusiese la verdad delante de los ojos el desengaño y, estando desengañada, fuese, con ser honesta, más humana. Vete con Dios, que temo no nos haya escuchado Halima, la cual entiende algo de la lengua cristiana, a lo menos de aquella mezcla de lenguas, que se usa, con que todos nos entendemos. Dices muy bien, señora, respondió Ricardo, y agradezcote infinito el desengaño que me has dado, que le estimo en tanto como la merced que me haces en dejar verte y, como tú dices, quizá la experiencia te dará a entender cuán llana es mi condición y cuán humilde, especialmente para adorarte, y sin que tú pusieras término ni raya a mi trato, fuera él tan honesto para contigo que no acertaras a desearle mejor. En lo que toca entretener al Kadí, vive descuidada, haz tú lo mismo con Halima y entiende, señora, que después que te he visto ha nacido en mí una esperanza tal que me asegura que presto hemos de alcanzar la libertad deseada. Y, con esto, quédate con Dios, que otra vez te contaré los rodeos por donde la fortuna me trujo a este estado, después que de ti me aparteo, por mejor decir, me apartaron. Con esto se despidieron y quedó Leonisa contenta y satisfecha del llano proceder de Ricardo, y el contentísimo de haber oído una palabra de la boca de Leonisa sin aspereza. Estaba Halima cerrada en su aposento, rogando a Mahoma trujese Leonisa buen despacho de lo que le había encomendado. El Kadí estaba en la mezquita recompensando con los suyos los deseos de su mujer, teniéndolos solícitos y colgados de la respuesta que esperaba oír de su esclavo, a quien había dejado encargado hablase a Leonisa, pues para poderlo hacer le daría comodidad Mahamud, aunque Halima estuviese en casa. Leonisa acrecentó en Halima el torpe deseo y el amor, dándole muy buenas esperanzas que Mario haría todo lo que pidiese, pero que había de dejar pasar primero dos lunes, antes que concediese con lo que deseaba él mucho más que ella, y este tiempo y término pedía, a causa que hacía una plegaria y oración a Dios para que le diese libertad. Contentose Halima de la disculpa y de la relación de su querido Ricardo, a quien ella diera libertad antes del término de voto, como él concediera con su deseo y, así, rogó a Leonisa le rogase dispensase con el tiempo y acortase la dilación, que ella le ofrecía cuanto el cadí pidiese por su rescate. Antes que Ricardo respondiese a su amo, se aconsejó con Mahamud de que le respondería y acordaron entre los dos que le desesperasen y le aconsejasen que lo más presto que pudiese la llevase a Constantinopla y que en el camino, o por grado o por fuerza, alcanzaría su deseo y que, para el inconveniente que se podía ofrecer de cumplir con el gran señor, sería bueno comprar otra esclava y en el viaje fingir o hacer de modo como Leonisa cayese enferma y que una noche echarían la cristiana comprada. Lamar, diciendo que era Leonisa, la cautiva del gran señor, que se había muerto y que esto se podía hacer y se haría en modo que jamás la verdad fuese descubierta y él quedase sin culpa con el gran señor y con el cumplimiento de su voluntad y que, para la duración de su gusto, después se daría traza conveniente y más provechosa. Estaba tan ciego el mísero y anciano cadí que, si otros mil disparates le dijeran, como fueran encaminados a cumplir sus esperanzas, todos los creyera, cuanto más, que le pareció que todo lo que le decían llevaba buen camino y prometía próspero suceso y así era la verdad, si la intención de los dos consejeros no fuera levantarse con el bajel y darle a él la muerte en pago de sus locos pensamientos. Ofreciósele al cadí otra dificultad, a su parecer mayor de las que en aquel caso se le podía ofrecer y era pensar que su mujer halima no le había de dejar ir a Constantinopla si no la llevaba consigo, pero presto la facilitó, diciendo que en cambio de la cristiana que habían de comprar para que muriese por Leonisa, serviría halima, de quien deseaba librarse más que de la muerte. Con la misma facilidad que él lo pensó, con la misma se lo concedieron Mahmut y Ricardo y, quedando firmes en esto, aquel mismo día dio cuenta el cadí a halima del viaje que pensaba hacer a Constantinopla a llevar la cristiana al gran señor, de cuya liberalidad esperaba que le hiciese gran cadí del Cairo o de Constantinopla. Halima le dijo que le parecía muy bien su determinación, creyendo que se dejaría a Ricardo en casa, mas, cuando el cadí le certificó que le había de llevar consigo y a Mahmut también, tornó a mudar de parecer y a desaconsejarle lo que primero le había aconsejado. En resolución, concluyó que si no la llevaba consigo, no pensaba dejarle ir en ninguna manera. Contentose el cadí de hacer lo que ella quería, porque pensaba sacudir presto de su cuello aquella para él tan pesada carga. No se descuidaba en este tiempo a Zambaja de solicitar al cadí le entregase la esclava, ofreciéndole montes de oro y habiéndole dado a Ricardo de Valde, cuyo rescate apreciaba en dos mil escudos, facilitábale la entrega con la misma industria que él se había imaginado de hacer muerta la cautiva cuando el gran turco enviase por ella. Todas estas dádivas y promesas aprovecharon con el cadí no más de ponerle en la voluntad que abreviase su partida. Y así, solicitado de su deseo y de las importunaciones de Azán y aún de las de Jalima, que también fabricaba en el aire vanas esperanzas, dentro de veinte días aderezó un bergantín de quince bancos y le armó de buenas boyas moros y de algunos cristianos griegos. Embarcó en él toda su riqueza y Jalima no dejó en su casa cosa de momento y rogó a su marido que la dejase llevar consigo a sus padres, para que viesen a Constantinopla. Era la intención de Jalima la misma que la de Mahmut, hacer con él y con Ricardo que en el camino se alzasen con el bergantín pero no les quiso declarar su pensamiento hasta verse embarcada y esto con voluntad de irse a tierra de cristianos y volverse a lo que primero había sido y casarse con Ricardo, pues era de creer que, llevando tantas riquezas consigo y volviéndose cristiana, no dejaría de tomarla por mujer. En este tiempo habló otra vez Ricardo con Leonisa y le declaró toda su intención y ella le dijo la que tenía Jalima, que con ella había comunicado, encomendaronse los dos el secreto y, encomendándose a Dios, esperaban el día de la partida, el cual llegado, salió a Zán acompañándolos hasta la marina con todos sus soldados y no los dejó hasta que se hicieron a la vela, ni aun quitó los ojos del bergantín hasta perderle de vista y parece que el aire de los suspiros que el enamorado Moro arrojaba. Impelía con mayor fuerza las velas que le apartaban y llevaban el alma. Más como aquel a quien el amor había tanto tiempo que sosegar no le dejaba, pensando en lo que había de hacer para no morir a manos de sus deseos, puso luego por obra lo que con largo discurso y resoluta determinación tenía pensando y, así, en un bajel de diecisiete bancos, que en otro puerto había hecho armar, puso en el cincuenta soldados, todos amigos y conocidos suyos y a quien él tenía obligados con muchas dádivas y promesas y dioles orden que saliesen al camino y tomasen el bajel del Cadí y sus riquezas, pasando a cuchillo cuantos en el iban, si no fuese a Leonisa la cautiva, que a ella sola quería por despojo aventajado a los muchos haberes que el Bergantín llevaba, ordenóles también que le echasen a fondo, de manera que ninguna cosa quedase que pudiese dar indicio de su perdición. La codicia del saco les puso alas en los pies y esfuerzo en el corazón, aunque bien vieron cuán poca defensa habían de hallar en los del Bergantín, según iban desarmados y sin sospecha de semejante acontecimiento. Dos días había ya que el Bergantín caminaba, que al Cadí se le hicieron dos siglos, porque luego en el primero quisiera poner en efecto su determinación, mas aconsejaronle sus esclavos que convenía primero hacer de suerte que Leonisa cayese mala, para dar color a su muerte y que esto había de ser con algunos días de enfermedad. Él no quisiera sino decir que había muerto de repente y acabar presto con todo y despachar a su mujer y aplacar el fuego que las entrañas poco a poco le iba consumiendo, pero, en efecto, hubo de condescender con el parecer de los dos. Ya en esto había Halima declarado su intento a Mahmut y a Ricardo y ellos estaban en ponerlo por obra al pasar de las cruces de Alejandría o al entrar de los castillos de la Anatolia pero fue tanta la priesa que el Cadí les daba, que se ofrecieron de hacerlo en la primera comodidad que se les ofreciese. Y un día, al cabo de seis que navegaban y que ya le parecía al Cadí que bastaba el fingimiento de la enfermedad de Leonisa, importunó a sus esclavos que otro día concluyesen con Halima y la arrojasen al mar amortajada, diciendo ser la cautiva del gran señor. Amaneciendo, pues, el día en que, según la intención de Mahmut y de Ricardo, había de ser el cumplimiento de sus deseos, o del fin de sus días, descubrieron un bajel que Abela y Remo les venía dando caza. Temieron fuese de cosarios cristianos, de los cuales ni los unos ni los otros podían esperar buen suceso porque, de serlo, se temía ser los moros cautivos y los cristianos, aunque quedasen con libertad, quedarían desnudos y robados, pero Mahmut y Ricardo con la libertad de Leonisa y de la de entrambos se contentaran, con todo esto que se imaginaban, temían la insolencia de la gente cosaria, pues jamás la que se da a tales ejercicios, de cualquiera ley o nación que sea, deja de tener un ánimo. Cruel y una condición insolente. Pusieronse en defensa, sin dejar los remos de las manos y hacer todo cuanto pudiesen, pero pocas horas tardaron que vieron que les iban entrando, de modo que en menos de dos se les pusieron a tiro de cañón. Viendo esto, amainaron, soltaron los remos, tomaron las armas y los esperaron, aunque el cadí dijo que no temiesen, porque el bajel era turquesco y que no les haría daño alguno. Mandó poner luego una banderita blanca de paz en el peñol de la popa, porque le viesen los que ya ciegos y codiciosos venían con gran furia a embestir el mal defendido bergantín. Volvió, en esto, la cabeza Mahamuti vio que de la parte de poniente venía una galeota, a su parecer de veinte bancos y dijo selo al cadí y algunos cristianos que iban al remo dijeron que el bajel que se descubría era de cristianos, todo lo cual les dobló la confusión y el miedo y estaban suspensos sin saber lo que harían, temiendo y esperando el suceso que Dios quisiese darles. Pareceme que diera el cadí en aquel punto por hallarse en Nicosia toda la esperanza de su gusto, tanta era la confusión en que se hallaba, aunque le quitó presto de ella el bajel primero, que sin respeto de las banderas de paz ni de lo que a su religión debían, embistieron con el del cadí con tanta furia que estuvo poco en echarle a fondo. Luego conoció el cadí los que le acometían y vio que eran soldados de Nicosia y adivinó lo que podía ser y dióse por perdido y muerto, y si no fuera que los soldados se dieron antes a robar que a matar, ninguno quedara con vida. Mas, cuando ellos andaban más encendidos y más atentos en su robo, dio un turco voces diciendo. Arma, soldados, que un bajel de cristianos nos embiste. Y así era la verdad, porque el bajel que descubrió el bergantín del cadí venía con insignias y banderas cristianescas, el cual llegó con toda furia a embestir el bajel de azán, pero, antes que llegase, preguntó uno desde la proa en lengua turquesca que que bajel era aquel. Respondieronle que era de azán baja, virrey de Chipre. Pues como, replicó el turco, siendo vosotros mosolimanes, embestís y robáis a ese bajel, que nosotros sabemos que va en el el cadí de Nicosia. A lo cual respondieron que ellos no sabían otra cosa más de que al bajel les había ordenado le tomasen y que ellos, como sus soldados y obedientes, habían hecho su mandamiento. Satisfecho de lo que saber quería, el capitán del segundo bajel, que venía a la cristianesca, dejóle embestir al de azán y acudió al del cadí y a la primera rociada mató más de diez turcos de los que dentro estaban y luego le entró con grande ánimo y presteza, mas, apenas hubieron puesto los pies dentro, cuando el cadí conoció que el que le embestía no era cristiano, sino Alí Bajá, el enamorado de Leonisa, el cual, con el mismo intento que azán, había estado esperando su venida y, por no ser conocido, había hecho vestidos a sus soldados como cristianos, para que con esta industria fuese más cubierto su hurto. El cadí, que conoció las intenciones de los amantes y traidores, comenzó a grandes voces a decir su maldad, diciendo. ¿Qué es esto, traidor Alí Bajá? ¿Cómo, siendo tú Mosolimán, que quiere decir turco, me salteas como cristiano? ¿Y vosotros, traidores soldados de azán, qué demonio os ha movido a cometer tan grande insulto? ¿Cómo, por cumplir el apetito lascivo del que aquí os envía, queréis ir contra vuestro natural señor? A estas palabras suspendieron todos las armas y unos a otros se miraron y se conocieron, porque todos habían sido soldados de un mismo capitán y militado debajo de una bandera y, confundiéndose con las razones del cadí y con su mismo maleficio, ya se les embotaron los filos de los alfanges y se les desamallaron los ánimos. Solo Alí cerró los ojos y los oídos a todo y arremetiendo al cadí, le dio una tal cuchillada en la cabeza que, si no fuera por la defensa que hicieron cien varas de toca con que venía ceñida, sin duda se la partiera por medio, pero, con todo, le derribó entre los bancos del bajel y al caer dijo el cadí. ¡Oh cruel renegado, enemigo de mi profeta! Y es posible que no ha de haber quien castigue tu crueldad y tu grande insolencia. ¿Cómo, maldito, has osado poner las manos y las armas en tu cadí y en un ministro de Mahoma? Estas palabras añadieron fuerza a fuerza a las primeras, las cuales oídas de los soldados de Azán y movidos de temor que los soldados de Alí les habían de quitar la presa, que ya ellos por suya tenían, determinaron de ponerlo todo en aventura y, comenzando uno y siguiéndole todos, dieron en los soldados de Alí con tanta priesa, rancor y brío, que en poco espacio los pararon tales, que, aunque eran muchos más que ellos, los redujeron a número pequeño, pero los que quedaron, volviendo sobre sí. Vengaron a sus compañeros, no dejando de los de Azán apenas cuatro con vida y esos muy malheridos. Estaban los mirando Ricardo y Mahmut, que de cuando en cuando sacaban la cabeza por el escutillón de la cámara de popa, por ver en qué paraba aquella grande herrería que sonaba y, viendo cómo los turcos estaban casi todos muertos y los vivos malheridos y cuán fácilmente se podía dar cabo de todos, llamó a Mahmut y a dos sobrinos de Halima, que ella había hecho embarcar consigo para que ayudasen a levantar el bajel y con ellos y con su padre, tomando alfanges de los muertos, saltaron en crujía. Y, apellidando Libertad, Libertad. Y ayudados de las buenas boyas, cristianos griegos, con facilidad y sin recibir herida, los degollaron a todos y, pasando sobre la galeota de Ali, que sin defensa estaba, la rindieron y ganaron con cuanto en ella venía. De los que en el segundo encuentro murieron, fue de los primeros Ali Baha, que un turco, en venganza del Cadí, le mató a cuchilladas. Dieronse luego todos, por consejo de Ricardo, a pasar cuántas cosas había de precio en su bajel y en el de Hazán a la galeota de Ali, que era bajel mayor y acomodado para cualquier cargo o viaje y ser los remeros cristianos, los cuales, contentos con la alcanzada libertad y con muchas cosas que Ricardo repartió entre todos, se ofrecieron de llevarle hasta Trápana, y aún hasta el cabo del mundo si quisiese. Y, con esto, Mahmut y Ricardo, llenos de gozo por el buen suceso, se fueron al amor a Halima y le dijeron que, si quería volverse a Chipre, que con las buenas boyas le armarían su mismo bajel y le darían la mitad de las riquezas que había embarcado, mas ella, que en tanta calamidad aún no había perdido el cariño y amor que a Ricardo tenía, dijo que quería irse con ellos a tierra de cristianos, de lo cual sus padres se holgaron en extremo. El Cadí volvió en su acuerdo y le curaron cómo la ocasión les dio lugar, a quien también dijeron que escogiese una de dos, o que se dejase llevar a tierra de cristianos o volverse en su mismo bajel a Nicosia. Él respondió que, ya que la fortuna le había traído a tales términos, les agradecía la libertad que le daban y que quería ir a Constantinopla a quejarse al gran señor del agravio que de Azán y de Ali había recebido, mas, cuando supo que Halima le dejaba y se quería volver cristiana, estuvo en poco de perder el juicio. En resolución, le armaron su mismo bajel y le proveyeron de todas las cosas necesarias para su viaje y aún le dieron algunos cequies de los que habían sido suyos y, despidiéndose de todos con determinación de volverse a Nicosia, pidió antes que se hiciese a la vela que Leonisa le abrazase, que aquella merced y favor sería bastante para poner en olvido toda su desventura. Todos suplicaron a Leonisa diese aquel favor a quien tanto la quería, pues en ello no iría contra el decoro de su honestidad. Hizo Leonisa lo que le rogaron y el Cadí le pidió le pusiese las manos sobre la cabeza, porque él llevase esperanzas de sanar de su herida, en todo le contentó Leonisa. Hecho esto y habiendo dado un barreno al bajel de Azán, favoreciéndoles un levante fresco que parecía que llamaba las velas para entregarse en ellas, se las dieron y en breves horas perdieron de vista al bajel del Cadí, el cual, con lágrimas en los ojos, estaba mirando cómo se llevaban los vientos su hacienda, su gusto, su mujer y su alma. Con diferentes pensamientos de los del Cadí navegaban Ricardo y Mahamud y así, sin querer tocar en tierra en ninguna parte, pasaron a la vista de Alejandría de Golfo lanzado, y sin amainar velas y sin tener necesidad de aprovecharse de los remos, llegaron a la fuerte isla del Corfu donde hicieron agua y luego, sin detenerse, pasaron por los infamados riscos a Croceraunos y desde lejos, al segundo día, descubrieron a Paquino, promontorio de la fertilísima Tinacria a vista de la cual y de la insigne isla de Malta volaron, que no con menos ligereza navegaba el dichoso leño. En resolución, bajando la isla, de allí a cuatro días descubrieron la Lampadosa y luego la isla donde se perdieron, con cuya vista, Leonisa se estremeció toda, viniéndole a la memoria el peligro en que en ella se había visto. Otro día vieron delante de sí la deseada y amada Patria, renovose la alegría en sus corazones, alborotaronse sus espíritus con el nuevo contento, que es uno de los mayores que en esta vida se puede tener, llegar después del huengo cautiverio salvo y sano a la Patria. Y al que a éste se le puede igualar, es el que se recibe de la victoria alcanzada de los enemigos. Habíase hallado en la galeota una caja llena de banderetas y flámulas de diversas colores de sedas, con las cuales hizo Ricardo adornar la galeota. Poco después de amanecer sería cuando se hallaron a menos de una legua de la ciudad y, bogando a cuarteles y alzando de cuando en cuando alegres voces y gritos, se iban llegando al puerto, en el cual en un instante pareció infinita gente del pueblo, que, habiendo visto cómo aquel bien adornado Bajel tan de espacio se llegaba a tierra, no quedó gente en toda la ciudad que dejase de salir a la marina. En éste entretanto había Ricardo pedido y suplicado a Leonisa que se adornase y vistiese de la misma manera que cuando entró en la tienda de los Bajas, porque quería hacer una graciosa burla a sus padres. Hizo lo así, añadiendo galas a galas, perlas a perlas y belleza a belleza, que suele acrecentarse con el contento, se vistió de modo que de nuevo causó admiración y maravilla. Vistiose a sí mismo Ricardo a la turquesca y lo mismo hizo Mahmut y todos los cristianos del remo, que para todos hubo en los vestidos de los turcos muertos. Cuando llegaron al puerto serían las ocho de la mañana, que tan serena y clara se mostraba, que parecía que estaba atenta mirando aquella alegre entrada. Antes de entrar en el puerto, hizo Ricardo disparar las piezas de la galeota, que eran un cañón de crujía y dos falconetes, respondió la ciudad con otras tantas. Estaba toda la gente confusa, esperando llegase el bizarro Bajel, pero, cuando vieron de cerca que era turquesco porque se divisaban los blancos turbantes de los que moros parecían, temerosos y con sospecha de algún engaño, tomaron las armas y acudieron al puerto todos los que en la ciudad son de milicia y la gente de a caballo se tendió por toda la marina, de todo lo cual recibieron gran contento los que poco a poco se fueron llegando hasta entrar en el puerto, dando fondo junto a tierra y, arrojando en ella la plancha soltando aún a los remos, todos, uno a uno, como en procesión, salieron a tierra, la cual con lágrimas de alegría besaron una y muchas veces, señal clara que dio a entender ser cristianos que con aquel Bajel se habían alzado. A la postre de todos salieron el padre y madre de Halima y sus dos sobrinos, todos, como está dicho, vestidos a la turquesca, hizo fin y remate la hermosa Leonisa, cubierto el rostro con un tafetán carmesí. Traíanla en medio Ricardo y Mahmut, cuyo espectáculo llevó tras sí los ojos de toda aquella infinita multitud que los miraba. En llegando a tierra, hicieron como los demás, besándola postrados por el suelo. En esto, llegó a ellos el capitán y gobernador de la ciudad, que bien conoció que eran los principales de todos, mas, apenas hubo llegado, cuando conoció a Ricardo y corrió con los brazos abiertos y con señales de grandísimo contento a abrazarle. Llegaron con el gobernador Cornelio y su padre y los de Leonisa con todos sus parientes y los de Ricardo, que todos eran los más principales de la ciudad. Abrazó Ricardo al gobernador y respondió a todos los parabienes que le daban, trabó de la mano a Cornelio, el cual, como le conoció y se vio ha sido de él, perdió la color del rostro y casi comenzó a temblar de miedo y, teniendo a sí mismo de la mano a Leonisa, dijo. Por cortesía os ruego, señores, que, antes que entremos en la ciudad y en el templo a dar las debidas gracias a nuestro señor de las grandes mercedes que en nuestra desgracia nos ha hecho, me escuchéis ciertas razones que deciros quiero. A lo cual el gobernador respondió que dijese lo que quisiese, que todos le escucharían con gusto y con silencio. Rodeáronle luego todos los más de los principales y él, alzando un poco la voz, dijo de esta manera. Bien se os debe acordar, señores, de la desgracia que algunos meses a en el jardín de las Salinas me sucedió con la pérdida de Leonisa, también no se os habrá caído de la memoria la diligencia que yo puse en procurar su libertad, pues, olvidándome del mío, ofrecí por su rescate toda mi hacienda, aunque ésta, que al parecer fue liberalidad, no puede ni debe redundar en mi alabanza, pues la daba por el rescate de mi alma. Lo que después acá a los dos ha sucedido requiere para más tiempo otra sazón y coyuntura y otra lengua no tan turbada como la mía, baste deciros por ahora que, después de varios y extraños acaecimientos y después de mil perdidas esperanzas de alcanzar remedio de nuestras desdichas, el piadoso cielo, sin ningún merecimiento nuestro, nos ha vuelto a la deseada patria. Cuanto llenos de contento, colmados de riqueza si no nace de las ni de la libertad alcanzada el sin igual gusto que tengo, sino del que imagino que tiene ésta en paz y en guerra dulce enemiga mía, así por verse libre, como por ver, como ve, el retrato de su alma, todavía me alegro de la general alegría que tienen los que me han sido compañeros en la miseria. Y aunque las desventuras y tristes acontecimientos suelen mudar las condiciones y aniquilar los ánimos valerosos, no ha sido así con el verdugo de mis buenas esperanzas, porque, con más valor y entereza que buenamente decirse puede, ha pasado el naufragio de sus desdichas y los encuentros de mis ardientes cuanto honestas importunaciones, en lo cual se verifica que mudan el cielo y no las costumbres, los que en ellas tal vez hicieron asiento. De todo esto que he dicho quiero inferir que yo le ofrecí mi hacienda en rescate y le di mi alma en mis deseos, di traza en su libertad y aventuré por ella, más que por la mía, la vida y de todos estos que, en otro sujeto más agradecido, pudieran ser cargos de algún momento, no quiero yo que lo sean, solo quiero lo sea este en que te pongo ahora. Y diciendo esto, alzó la mano y con honesto comedimiento quitó el antifaz del rostro de Leonisa, que fue como quitarse la nube que tal vez cubre la hermosa claridad del sol y prosiguió diciendo. ¿Ves aquí, o Cornelio, te entrego la prenda que tú debes de estimar sobre todas las cosas que son dignas de estimarse y ves aquí tú, hermosa Leonisa, te doy al que tú siempre has tenido en la memoria? Esta sí quiero que se tenga por liberalidad, en cuya comparación dar la hacienda, la vida y la honra no es nada. Recíbela, o venturoso mancebo, recíbela y si llega tu conocimiento a tanto que llegue a conocer valor tan grande, estímate por el más venturoso de la tierra. Con ella te daré a sí mismo todo cuanto me tocare de parte en lo que a todos el cielo nos ha dado, que bien creo que pasará de treinta mil escudos. De todo puedes gozar a tu sabor con libertad, quietud y descanso y plega al cielo que sea por luengos y felices años. Yo, sin ventura, pues quedo sin Leonisa, gusto de quedar pobre, que a quien Leonisa le falta, la vida le sobra. Y en diciendo esto cayó, como si al paladar se le hubiera pegado la lengua, pero, desde allí a un poco, antes que ninguno hablase, dijo. Bálame Dios y como los apretados trabajos turban los entendimientos. Yo, señores, con el deseo que tengo de hacer bien, no he mirado lo que he dicho, porque no es posible que nadie pueda mostrarse liberal de lo ajeno, ¿qué jurisdicción tengo yo en Leonisa para darla a otro? Oh, ¿cómo puedo ofrecer lo que está tan lejos de ser mío? Leonisa es suya y tan suya que, a faltarle sus padres, que felices años vivan, ningún opósito tuviera a su voluntad y si se pudieran poner las obligaciones que como discreta debe de pensar que me tiene, desde aquí las borro, las cancelo y doy por ninguna si así, de lo dicho me desdigo y no doy a Cornelio nada, pues no puedo, solo confirmo la manda de mi hacienda hecha a Leonisa, sin querer otra recompensa sino que tenga por verdaderos mis honestos pensamientos y que crea de ellos que nunca sé. Encaminaron y miraron a otro punto que el que pide su incomparable honestidad, su grande valor e infinita hermosura. Cayó Ricardo, en diciendo esto, a lo cual Leonisa respondió en esta manera. Si algún favor, oh Ricardo, imaginas que yo hice a Cornelio en el tiempo que tú andabas de mí enamorado y celoso, imagina que fue tan honesto como guiado por la voluntad y orden de mis padres, que, atentos a que le moviesen a ser mi esposo, permitían que se los diese, si quedas de esto satisfecho, bien lo estarás de lo que de mí te ha mostrado la experiencia cerca de mi honestidad y recato. Esto digo por darte a entender, Ricardo, que siempre fui mía, sin estar sujeta a otro que a mis padres, a quien ahora humilmente, como es razón, suplico me den licencia y libertad para disponer de la que tu mucha valentía y liberalidad me ha dado. Sus padres dijeron que se la daban, porque fiaban de su discreción que usaría de ella de modo que siempre redundase en su honra y en su provecho. Pues con esa licencia, prosiguió la discreta Leonisa, quiero que no se me haga de mal mostrarme desenvuelta, atrueque de no mostrarme desagradecida, y así, oh valiente Ricardo, mi voluntad, hasta aquí recatada, perpleja y dudosa, se declara en favor tuyo, porque sepan los hombres que no todas las mujeres son ingratas, mostrándome yo siquiera agradecida. Tú ya soy, Ricardo, y tú ya seré hasta la muerte, si ya otro mejor conocimiento no te mueve a negar la mano que de mi esposo te pido. Quedó como fuera de sí a estas razones Ricardo y no supo ni pudo responder con otras a Leonisa, que con hincarse de rodillas ante ella y besarle las manos, que le tomó por fuerza muchas veces, bañándoselas en tiernas y amorosas lágrimas. Derramó las Cornelio de pesar y de alegría a los padres de Leonisa y de admiración y de contento todos los circunstantes. Ayose presente el obispo o arzobispo de la ciudad y con su bendición y licencia los llevó al templo y, dispensando en el tiempo, los desposó en el mismo punto. Derramosé la alegría por toda la ciudad, de la cual dieron muestra aquella noche infinitas luminarias y otros muchos días la dieron muchos juegos y regocijos que hicieron los parientes de Ricardo y de Leonisa. Reconciliaronse con la iglesia Mahamud y Halima, la cual, imposibilitada de cumplir el deseo de verse esposa de Ricardo, se contentó con serlo de Mahamud. A sus padres y a los sobrinos de Halima dio la liberalidad de Ricardo, de las partes que le cupieron del despojo, suficientemente con que viviesen. Todos, en fin, quedaron contentos, libres y satisfechos y la fama de Ricardo, saliendo de los términos de Sicilia, se extendió por todos los de Italia y de otras muchas partes, debajo del nombre del amante liberal, y aún hasta hoy dura en los muchos hijos que tuvo en Leonisa, que fue ejemplo raro de discreción, honestidad, recato y hermosura. Novela de Rinconete y Cortadillo. En la venta del molinillo que está puesta en los fines de los famosos campos de Alcudia como vamos de Castilla al Andalucía, un día de los calurosos del verano, se hallaron en ella acaso dos muchachos de hasta edad de 14 a 15 años, el uno ni el otro no pasaban de 17, ambos de buena gracia, pero muy descosidos, rotos y maltratados. Capa, no la tenían, los calzones eran de lienzo y las medias de carne. Bien es verdad que lo enmendaban los zapatos, porque los del uno eran alpargates tan traídos como llevados y los del otro picados y sin suelas, de manera que más le servían de cor más que de zapatos. Traía el uno montera verde de cazador, el otro un sombrero sin toquilla bajo de copa y ancho de falda. A la espalda y ceñida por los pechos, traía el uno una camisa de color de camuza encerrada y recogida toda en una manga, el otro venía escueto y sin alforjas, puesto que en el seno se le parecía un gran bulto, que, a lo que después pareció, era un cuello de los que llaman balones almidonado con grasa y tan deshilado de roto, que todo parecía hilachas. Venían en él envueltos y guardados unos naipes de figura ovada porque de ejercitarlos se les habían gastado las puntas y porque durasen más se las cercenaron y los dejaron de aquel talle. Estaban los dos quemados del sol, las uñas caireladas y las manos no muy limpias, el uno tenía una media espada y el otro un cuchillo de cachas amarillas, que los suelen llamar vaqueros. Salieronse los dos a sestear en un pórtalo cobertizo que delante de la venta se hace y, sentándose frontero el uno del otro, el que parecía de más edad dijo al más pequeño. ¿De qué tierra es vuesa merced, señor gentil hombre, y para adónde bueno camina? Mi tierra, señor caballero, respondió el preguntado, no la sé ni para adónde camino, tampoco. Pues en verdad, dijo el mayor, que no parece vuesa merced del cielo y que este no es lugar para hacer su asiento en él, que por fuerza se ha de pasar adelante. Así es, respondió el mediano, pero yo he dicho verdad en lo que he dicho, porque mi tierra no es mía, pues no tengo en ella más de un padre que no me tiene por hijo y una madrastra que me trata como al nado el camino que llevo es a la aventura y allí le daría fin donde hallase quien me diese lo necesario para pasar esta miserable vida. ¿Y sabe vuesa merced algún oficio? Preguntó el grande. Y el menor respondió. No sé otro sino que corro como una liebre y salto como un gamo y corto de tijera muy delicadamente. Todo eso es muy bueno, útil y provechoso, dijo el grande, porque habrás a Cristán que le dé a vuesa merced la ofrenda de todos santos, porque para el jueves santo le corte florones de papel para el monumento. No es mi corte de esa manera, respondió el menor, sino que mi padre, por la misericordia del cielo, es sastre y calcetero y me enseñó a cortar antiparas, que, como vuesa merced bien sabe, son medias calzas con avampiés que por su propio nombre se suelen llamar polainas y córtolas tan bien que en verdad que me podría examinar de maestro, sino que la corta suerte me tiene arrinconado. Todo eso y más acontece por los buenos, respondió el grande, y siempre he oído decir que las buenas habilidades son las más perdidas, pero a una edad tiene vuesa merced para enmendar su ventura. Más, si yo no me engaño y el ojo no me miente, otras gracias tiene vuesa merced secreta si no las quiere manifestar. Si tengo, respondió el pequeño, pero no son para en público, como vuesa merced ha muy bien apuntado. A lo cual replicó el grande. Pues yo le sé decir que soy uno de los más secretos mozos que en gran parte se puedan hallar y, para obligar a vuesa merced que descubra su pecho y descanse conmigo, le quiero obligar con descubrirle el mío primero, porque imagino que no sin misterio nos ha juntado aquí la suerte y pienso que habemos de ser, desde hasta el último día de nuestra vida, verdaderos amigos. Yo, señor Hidalgo, soy natural de la Fuemfrida, lugar conocido y famoso por los ilustres pasajeros que por el de Contino pasan, mi nombre es Pedro del Rincón, mi padre es persona de calidad, porque es ministro de la Santa Cruzada, quiero decir que es bulero o buldero, como los llama el vulgo. Algunos días le acompañé en el oficio y le aprendí de manera que no daría ventaja en echar las bulas al que más presumiese en ello. Pero, habiéndome un día aficionado más al dinero de las bulas que a las mismas bulas, me abracé con un talego y di conmigo y con él en Madrid, donde con las comodidades que allí de ordinario se ofrecen, en pocos días saqué las entrañas al talego y le dejé con más dobleces que pañizuelo de desposado. Vino el que tenía a cargo el dinero tras mí, prendieronme, tuve poco favor, aunque, viendo aquellos señores mi poca edad, se contentaron con que me arrimasen a la aldavilla y me mosqueasen las espaldas por un rato y con que saliese desterrado por cuatro años de la corte. Tuve paciencia, encogí los hombros, sufrí la tanda y mosqueo y salí a cumplir mi destierro, con tanta priesa que no tuve lugar de buscar cabalgaduras. Tomé de mis alhajas las que pude y las que me parecieron más necesarias y, entre ellas, saqué estos naipes, y a este tiempo descubrió los que se han dicho, que en el cuello traía, con los cuales he ganado mi vida por los mesones y ventas que hay desde Madrid aquí, jugando a la veintiuna y aunque Vuesa Merced los ve tan astrosos y maltratados, usan de una maravillosa virtud con quien los entiende, que no alzará que no quede unas debajo. Y si Vuesa Merced es versado en este juego, verá cuánta ventaja lleva el que sabe que tiene cierto unas a la primera carta, que le puede servir de un punto y de once, que con esta ventaja, siendo la veintiuna envidada el dinero se queda en casa. Fuera de esto, aprendí de un cocinero de un cierto embajador ciertas tretas de quínolas y del parar, a quien también llaman el andaboba que, así como Vuesa Merced se puede examinar en el corte de sus antiparas, así puedo yo ser maestro en la ciencia vilanesca. Con esto voy seguro de no morir de hambre, porque, aunque llegue a un cortijo, hay quien quiera pasar tiempo jugando un rato. Y de esto hemos de hacer luego la experiencia los dos, armemos la red y veamos si cae algún pájaro de estos arrieros que aquí hay, quiero decir que jugaremos los dos a la veintiuna, como si fuese de veras, que si alguno quisiere ser tercero, él será el primero que deje la pecunia. Sea en buen hora, dijo el otro, y en merced muy grande tengo la que Vuesa Merced me ha hecho en darme cuenta de su vida, con que me ha obligado a que yo no le encubra la mía, que, diciéndola más breve, es ésta. Yo nací en el piadoso lugar puesto entre Salamanca y Medina del Campo, mi padre desastre, enseñóme su oficio y de corte de tisera, con mi buen ingenio, salté a cortar bolsas. Enfádome la vida estrecha de la aldea y el desamorado trato de mi madrastra. Dejé mi pueblo, vine a Toledo a ejercitar mi oficio y en él he hecho maravillas, porque no pende relicario de Tocanía y Faldriquera tan escondida que mis dedos no visiten ni mis tiseras no corten, aunque le estén guardando con ojos de argos. Y en cuatro meses que estuve en aquella ciudad, nunca fui cogido entre puertas ni sobresaltado ni corrido de corchetes ni soplado de ningún cañuto. Bien es verdad que habrá ocho días que una espía doble dio noticia de mi habilidad al corregidor, el cual, aficionado a mis buenas partes, quisiera verme, mas yo, que, por ser humilde, no quiero tratar con personas tan graves, procuré de no verme con él y, así, salí de la ciudad con tanta priesa, que no tuve lugar de acomodarme de cabalgaduras ni blancas ni de algún coche de retorno o por lo menos, de un carro. Eso se borre, dijo Rincón, y, pues ya nos conocemos, no hay para que a que esas grandezas ni altiveces, confesemos llanamente que no teníamos blanca ni aún zapatos. — Sea así, respondió Diego Cortado, que así dijo el menor que se llamaba, y, pues nuestra amistad, como vuesa merced, señor Rincón, ha dicho, ha de ser perpetua, comencemosla con santas y loables ceremonias. Y, levantándose, Diego Cortado abrazó a Rincón y Rincón a él tierna y estrechamente y luego se pusieron los dos a jugar a la veintiuna con los ya referidos naipes, limpios de polvo y de paja, mas no de grasa y malicia y, a pocas manos, alzaba tan bien por el ascortado como Rincón, su maestro. Salió en esto un arriero a refrescarse al portal y pidió que quería hacer tercio. Acogieronle de buena gana y en menos de media hora le ganaron doce reales y veinte y dos maravedís, que fue darle doce lanzadas y veinte y dos mil pesadumbres. Y, creyendo el arriero que por ser muchachos no se lo defenderían, quiso quitalles el dinero, mas ellos, poniendo el uno mano a su media espada y el otro al de las cachas amarillas, le dieron tanto que hacer que, a no salir sus compañeros, sin duda lo pasara mal. A esta sazón, ¿pasaron acaso por el camino una tropa de caminantes a caballo, que iban a sestear a la venta del alcalde, que está media legua más adelante, los cuales, viendo la pendencia del arriero con los dos muchachos, los apaciguaron y les dijeron que si acaso iban a Sevilla, que se viniesen con ellos. Allá vamos, dijo Rincón, y serviremos a vuesas mercedes en todo cuanto nos mandaren. Y, sin más detenerse, saltaron delante de las mulas y se fueron con ellos, dejando al arriero agraviado y enojado y a la ventera admirada de la buena crianza de los pícaros, que les había estado oyendo su plática sin que ellos advirtiesen en ello. Y, cuando dijo al arriero que les había oído decir que los naipes que traían eran falsos, se pelaba las barbas y quisiera ir a la tras ellos a cobrar su hacienda, porque decía que era grandísima afrenta y caso de menos valer, que dos muchachos hubiesen engañado a un hombrazo tan grande como él. Sus compañeros le detuvieron y aconsejaron que no fuese, siquiera por no publicar su inhabilidad y simpleza. En fin, tales razones le dijeron que, aunque no le consolaron, le obligaron a quedarse. En esto, Cortado y Rincón se dieron tan buena maña en servir a los caminantes, que lo más del camino los llevaban a las ancas y, aunque se les ofrecían algunas ocasiones de tentar las valijas de sus medios amos, no las admitieron, por no perder la ocasión tan buena del viaje de Sevilla, donde ellos tenían grande deseo de verse. Con todo esto, a la entrada de la ciudad, que fue a la oración y por la puerta de la aduana a causa del registro y al mojarifazgo que se paga, no se pudo contener cortado de no cortar la valija o maleta que a las ancas traía un francés de la camarada y así, con el de sus cachas le dio tan larga y profunda herida, que se parecían patentemente las entrañas y sutilmente le sacó dos camisas buenas, un reloj de sol y un librillo de memoria, cosas que cuando las vieron no les dieron mucho gusto y pensaron que, pues el francés llevaba a las ancas aquella maleta, no la había de haber ocupado con tan poco peso como era el que tenían aquellas preseas y quisieran volver a darle otro tiento, pero no lo hicieron, imaginando que ya lo habrían echado menos y puesto en recaudo lo que quedaba. Habíanse despedido antes que el salto hiciesen de los que hasta allí los habían sustentado y otro día vendieron las camisas en el malbaratillo que se hace fuera de la puerta del Arenal y de las hicieron veinte reales. Hecho esto, se fueron a ver la ciudad y admiróles la grandeza y suntuosidad de su mayor iglesia el gran concurso de gente del río, porque era en tiempo de cargazón de flota y había en el seis galeras, cuya vista les hizo suspirar y aún temer el día que sus culpas les habían de traer a morar en ellas de por vida. Echaron de verlos muchos muchachos de la esportilla que por allí andaban, informaronse de uno de ellos que oficio era aquel y, si era de mucho trabajo y de que ganancia. Un muchacho asturiano, que fue a quien le hicieron la pregunta, respondió que el oficio era descansado y de que no se pagaba al cabala y que algunos días salía con cinco y con seis reales de ganancia, con que comía y bebía y triunfaba como cuerpo de rey, libre de buscar amo a quien dar fianzas y seguro de comer a la hora que quisiese, pues a todas lo hallaba en el más mínimo bodegón de toda la ciudad. No les pareció mal a los dos amigos la relación del asturianillo, ni les descontentó el oficio, por parecerles que venía como de molde para poder usar el suyo con cubierta y seguridad, por la comodidad que ofrecía de entrar en todas las casas y luego determinaron de comprar los instrumentos necesarios para usalle, pues lo podían usar sin examen. Y, preguntándole al asturiano que habían de comprar, les respondió que sendos costales pequeños, limpios o nuevos y cada uno tres espuertas de palma, dos grandes y una pequeña, en las cuales se repartía la carne, pescado y fruta y en el costa el pan, y él les vio donde lo vendían y ellos, del dinero de la galima del francés, lo compraron todo y dentro de dos horas pudieran estar graduados en el nuevo oficio, según les ensayaban las esportillas y asentaban los costales. Avisóles su adalid de los puestos donde habían de acudir, por las mañanas, a la carnicería y a la plaza de San Salvador los días de pescado, a la pescadería y a la costanilla todas las tardes, al río, los jueves, a la feria. Toda esta lición tomaron bien de memoria y otro día bien de mañana se plantaron en la plaza de San Salvador y, apenas hubieron llegado, cuando los rodearon otros mozos del oficio que, por lo flamante de los costales y espuertas, vieron ser nuevos en la plaza, hicieronles mil preguntas y a todas respondían con discreción y mesura. En esto, llegaron un medio estudiante y un soldado y, convidados de la limpieza de las espuertas de los dos novatos, el que parecía estudiante llamó a Cortado y el soldado a Rincón. En nombre sea de Dios, dijeron ambos. Para bien se comience el oficio, dijo Rincón, que vuesa merced me estrena, señor mío. A lo cual respondió el soldado. La estrena no será mala, porque estoy de ganancia y soy enamorado, y tengo de acero y banquete a unas amigas de mi señora. Pues cargue vuesa merced a su gusto, que ánimo tengo y fuerzas para llevarme toda esta plaza y aun si fuere menester que ayude a guisarlo, lo haré de muy buena voluntad. Contentose el soldado de la buena gracia del mozo y díjole que si quería servir, que él le sacaría de aquel abatido oficio. A lo cual respondió Rincón que, por ser aquel día el primero que le usaba, no le quería dejar tan presto, hasta ver, a lo menos, lo que tenía de malo y bueno y, cuando no le contentase, él daba su palabra de servirle a él antes que a un canónigo. Ríose el soldado, cargóle muy bien, mostróle la casa de su dama, para que la supiese de allí adelante y él no tuviese necesidad, cuando otra vez le enviase, de acompañarle. Rincón prometió fidelidad y buen trato. Diole el soldado tres cuartos y en un vuelo volvió a la plaza, por no perder coyuntura, porque también de esta diligencia les advirtió el asturiano y de que cuando llevasen pescado menudo, conviene a saber, albures o sardinas o acedías, bien podían tomar algunas y hacerlas la salva siquiera para el gasto de aquel día, pero que esto había de ser con toda sagacidad y advertimiento, porque no se perdiese el crédito, que era lo que más importaba en aquel ejercicio. Por presto que volvió Rincón, ya halló en el mismo puesto acortado. Llegóse cortado a Rincón, y preguntóle que cómo le había ido. Rincón abrió la mano y mostróle los tres cuartos. Cortado entró la suya en el seno y sacó una bolsilla, que mostraba haber sido de ámbar en los pasados tiempos, venía algo hinchada y dijo. Con esta me pagó su reverencia del estudiante y con dos cuartos, más tomad la voz, Rincón, por lo que puede suceder. Y habiéndose la halladado secretamente, veis aquí devuelve el estudiante trasudando y turbado de muerte y, viendo acortado, le dijo si acaso había visto una bolsa de tales y tales señas que, con quince escudos de oro en oro y con tres reales de a dos y tantos maravedís en cuartos y en ochavos, le faltaba y que le dijese si la había tomado en el entretanto que con él había andado comprando. A lo cual, con extraño disimulo, sin alterarse ni mudarse en nada, respondió Cortado. Lo que yo sabré decir de esa bolsa es que no debe de estar perdida, si ya no es que vuesa merced la puso a mal recaudo. Eso es ello, pecador de mí, respondió el estudiante, que la debí de poner a mal recaudo, pues me la hurtaron. Lo mismo digo yo, dijo Cortado, pero para todo hay remedio, si no es para la muerte, y el que vuesa merced podrá tomar es, lo primero y principal, tener paciencia, que de menos nos hizo Dios y un día viene tras otro día y donde las dan las toman y podría ser que, con el tiempo, el que llevó la bolsa se viniese a arrepentir y se la volviese a vuesa merced saumada. El saumerio le perdonaríamos, respondió el estudiante. Y Cortado prosiguió diciendo. Cuanto más, que cartas de descomunión hay, Paulinas y buena diligencia, que es madre de la buena aventura, aunque, a la verdad, no quisiera yo ser el llevador de tal bolsa, porque, si es que vuesa merced tiene alguna orden sacra, parecerme y a mí que había cometido algún grande incesto o sacrilegio. ¿Y cómo que ha cometido sacrilegio? Dijo a esto el adolorido estudiante, que, puesto que yo no soy sacerdote, sino sacristán de unas monjas, el dinero de la bolsa era del tercio de una capellanía, que me dio a cobrar un sacerdote amigo mío y es dinero sagrado y bendito. Con su pan se lo coma, dijo Rincón a este punto, no le arriendo la ganancia, día de juicio hay, donde todo saldrá en la colada, y entonces se verá quién fue Callejas y el atrevido que se atrevió a tomar, hurtar y menoscabar el tercio de la capellanía. ¿Y cuánto renta cada año? Dígame, señor sacristán, por su vida. Renta la puta que me parió. Y estoy yo ahora para decir lo que renta. Respondió el sacristán con algún tanto de demasiada cólera. Decime, hermanos, si sabéis algo, si no, quedad con Dios, que yo la quiero hacer pregonar. No me parece mal remedio ese, dijo cortado, pero advierta vuesa merced no se le olviden las señas de la bolsa ni la cantidad puntualmente del dinero que va en ella, que si yerra en un ardite, no parecerá en días del mundo y esto le doy porado. No hay que temer de eso, respondió el sacristán, que lo tengo más en la memoria que el tocar de las campanas, no me erraré en un átomo. Sacó, en esto, de la faldriquera un pañuelo randado para limpiarse el sudor, que llovía de su rostro como de alquitara y, apenas le hubo visto cortado, cuando le marcó por suyo. Y, habiéndose ido el sacristán, cortado le siguió y le alcanzó en las gradas donde le llamó y le retiró a una parte y allí le comenzó a decir tantos disparates, al modo de lo que llaman bernardinas, cerca del hurto y hallazgo de su bolsa, dándole buenas esperanzas, sin concluir jamás razón que comenzase, que el pobre sacristán estaba embelesado escuchándole. Y, como no acababa de entender lo que le decía, hacía que le replicase la razón dos y tres veces. Estaba le mirando cortado a la cara atentamente y no quitaba los ojos de sus ojos. El sacristán le miraba de la misma manera, estando colgado de sus palabras. Este tan grande embelesamiento dio lugar a cortado que concluyese su obra y sutilmente le sacó el pañuelo de la faldriquera y, despidiéndose de él, le dijo que a la tarde procurase de verle en aquel mismo lugar, porque él traía entre ojos que un muchacho de su mismo oficio y de su mismo tamaño, que era algo ladroncillo, le había tomado la bolsa y que él se obligaba a saberlo, dentro de pocos o de muchos días. Con esto se consoló algo el sacristán y se despidió de cortado, el cual se vino donde estaba Rincón, que todo lo había visto un poco apartado de él y más abajo estaba otro mozo de la esportilla, que vio todo lo que había pasado y cómo cortado daba el pañuelo a Rincón y, llegándose a ellos, les dijo. — Díganme, señores galanes, ¿Boacedes son de mala entrada o no? — No entendemos esa razón, señor Galán, respondió Rincón. — Que no entreban, señores murcios. — Respondió el otro. — Ni somos de Teba ni de Murcia, dijo cortado. — Si otra cosa quiere, dígala, si no, váyase con Dios. — No lo entienden. — Dijo el mozo. — Pues yo se lo daré a entender, y a beber, con una cuchara de plata, quiero decir, señores, si son vuesas mercedes ladrones. — Mas no sé para qué les pregunto esto, pues sé ya que lo son, mas díganme, como no han ido a la aduana del señor Monipodio. — Págase en esta tierra al mojarifazgo de ladrones, señor Galán. — Dijo Rincón. — Si no se paga, respondió el mozo, a lo menos registranse ante el señor Monipodio, que es su padre, su maestro y su amparo y, así, les aconsejo que vengan conmigo a darle la obediencia o si no, no se atrevan a hurtar sin su señal que les costará caro. — Yo pensé, dijo cortado, que el hurtar era oficio libre, ahorro de pecho y alcabala y que si se paga, es por junto, dando por fiadores a la garganta y a las espaldas. — Pero, pues así es, y en cada tierra hay su uso, guardemos nosotros el destaque, por ser la más principal del mundo, será el más acertado de todo él. Y así, puede vuesa merced guiarnos donde está ese caballero que dice, que ya yo tengo barruntos según lo que he oído decir, que es muy calificado y generoso y además hábil en el oficio. — ¿Y cómo que es calificado, hábil y suficiente? — Respondió el mozo. — Es lo tanto, que en cuatro años que a que tiene el cargo de ser nuestro mayor y padre no han padecido sino cuatro en el Finibusterrae y obra de treinta en Besados y de sesenta y dos en Gurapas. — En verdad, señor, dijo Rincón, que así entendemos esos nombres como volar. — Comencemos a andar, que yo los iré declarando por el camino, respondió el mozo, con otros algunos, que así les conviene saberlos como el pan de la boca. Y así, les fue diciendo y declarando otros nombres, de los que ellos llaman germanescos o de la Germanía, en el discurso de su plática, que no fue corta, porque el camino era largo, en el cual dijo Rincón a su guía. — ¿Es vuesa merced, por ventura, ladrón? — Sí, respondió él, para servir a Dios y a las buenas gentes, aunque no de los muy cursados, que todavía estoy en el año del noviciado. A lo cual respondió cortado. — Cosa nueva es para mí que haya ladrones en el mundo para servir a Dios y a la buena gente. A lo cual respondió el mozo. — Señor, yo no me meto en tologías, lo que sé es que cada uno en su oficio puede alabar a Dios y más con la orden que tiene dada monipodio a todos sus ahijados. — Sin duda, dijo Rincón, debe de ser buena y santa, pues hace que los ladrones sirvan a Dios. — Es tan santa y buena, replicó el mozo, que no sé yo si se podrá mejorar en nuestro arte. Él tiene ordenado que de lo que hurtaremos demos alguna cosa o limosna para el aceite de la lámpara de una imagen muy devota que está en esta ciudad y en verdad que hemos visto grandes cosas por esta buena obra, porque los días pasados dieron tres ansias a un cuatrero que había murciado dos roznos, y con estar flaco y cuartanario, así las sufrió sin cantar como si fueran nada. Y esto atribuimos los del arte a su buena devoción, porque sus fuerzas no eran bastantes para sufrir el primer desconcierto del verdugo. Y porque sé que me han de preguntar algunos vocablos de los que he dicho, quiero curarme en salud y decírselo antes que me lo pregunten. Sepan Boacedes que cuatrero es ladrón de bestias, ansia es el tormento, rosnos, los asnos, hablando con perdón, primer desconcierto es las primeras vueltas de cordel que da el verdugo. Tenemos más, que rezamos nuestro rosario, repartido en toda la semana, y muchos de nosotros no hurtamos el día del viernes, ni tenemos conversación con mujer que se llame María el día del sábado. De perlas me parece todo eso, dijo cortado, pero dígame vuesa merced, hacese otra restitución o otra penitencia más de la dicha. En eso de restituir no hay que hablar, respondió el mozo, porque es cosa imposible, por las muchas partes en que se divide lo hurtado, llevando cada uno de los ministros y contrayentes la suya y, así, el primer hurtador no puede restituir nada. Cuanto más, que no hay quien nos mande hacer esta diligencia, a causa que nunca nos confesamos y si sacan cartas de excomunión, jamás llegan a nuestra noticia porque jamás vamos a la iglesia al tiempo que se leen, si no es los días de jubileo por la ganancia que nos ofrece el concurso de la mucha gente. Y con sólo eso que hacen, dicen esos señores, dijo cortadillo, que su vida es santa y buena. Pues que tiene de malo. Replicó el mozo. No es peor ser hereje o renegado o matar a su padre y madre o ser solomíc. Sodomita querrá decir vuesa merced, respondió Rincón. Eso digo, dijo el mozo. Todo es malo, replicó cortado. Pero, pues nuestra suerte ha querido que entremos en esta cofradía, vuesa merced alargue el paso, que muero por verme con el señor Monipodio, de quien tantas virtudes se cuentan. Presto se les cumplirá su deseo, dijo el mozo, que ya desde aquí se descubre su casa. Vuesas mercedes se queden a la puerta, que yo entraré a ver si está desocupado, porque estas son las horas cuando él suele dar audiencia. En buena sea, dijo Rincón. Y adelantándose un poco el mozo, entró en una casa no muy buena, sino de muy mala apariencia, y los dos se quedaron esperando a la puerta. Él salió luego y los llamó y ellos entraron y su guía les mandó esperar en un pequeño patio ladrillado que de puro limpio y aljimifrado parecía que vertía carmín de lo más fino. Al un lado estaba un banco de tres pies y al otro un cántaro desbocado con un jarrillo encima, no menos falto que el cántaro, a otra parte estaba una estera de enea y en el medio un tiesto, que en Sevilla llaman maceta, de albahaca. Miraban los mozos atentamente las alhajas de la casa, en tanto que bajaba el señor monipodio y viendo que tardaba, se atrevió Rincón a entrar en una sala baja, de dos pequeñas que en el patio estaban y vio en ella dos espadas de esgrima y dos broqueles de corcho, pendientes de cuatro clavos, y una arca grande sin tapa ni cosa que la cubriese y otras tres esteras de enea tendidas por el suelo. En la pared frontera estaba pecado, pegada a la pared una imagen de Nuestra Señora, de estas de mala estampa y más abajo pendía una esportilla de palma y, encajada en la pared, una almofía blanca, por doco eligió Rincón que la esportilla servía de cepo para limosna y la almofía de tener agua bendita, y así era la verdad. Estando en esto, entraron en la casa dos mozos de hasta veinte años cada uno, vestidos de estudiantes, y de allí a poco, dos de la esportilla y un ciego y, sin hablar palabra ninguno, se comenzaron a pasear por el patio. No tardó mucho, cuando entraron dos viejos de valleta con antojos que los hacían graves y dignos de ser respetados, con sendos rosarios de sonadoras cuentas en las manos. Tras ellos entró una vieja alduda y, sin decir nada, se fue a la sala y, habiendo tomado agua bendita con grandísima devoción se puso de rodillas ante la imagen y acabó de una buena pieza, habiendo primero besado tres veces el suelo y levantados los brazos y los ojos al cielo otras tantas, se levantó y echó su limosna en la esportilla y se salió con los demás al patio. En resolución, en poco espacio se juntaron en el patio hasta catorce personas de diferentes trajes y oficios. Llegaron también de los postreros dos bravos y bizarros mozos, de bigotes largos, sombreros de grande falda, cuellos a la balona, medias de color, ligas de gran balumba espadas de más de marcas en dos pistoletes cada uno en lugar de dagas y sus broqueles pendientes de la pretina los cuales, así como entraron, pusieron los ojos de través en rincón y cortado, a modo de que los extrañaban y no conocían. Y llegándose a ellos, les preguntaron si eran de la cofradía. Rincón respondió que sí y muy servidores de sus Mercedes. Llegose en esto la sazón y punto en que bajó el señor Monipodio, tan esperado como bien visto de toda aquella virtuosa compañía. Parecía de edad de 45 a 46 años, alto de cuerpo, moreno de rostro, cejijunto, barbinegro y muy espeso, los ojos, hundidos. Venía en camisa y por la abertura de delante descubría un bosque, tanto era el vello que tenía en el pecho. Traía cubierta una capa de valleta casi hasta los pies, en los cuales traía unos zapatos enchancletados, cubríanle las piernas unos zaragueyes de lienzo, anchos y largos hasta los tobillos. El sombrero era de los de la ampa, campanudo de copa y tendido de falda, atravesábale un tal por espalda y pechosado colgaba una espada ancha y corta, a modo de las del perrillo las manos eran cortas, pelosas y los dedos gordos y las uñas hembras y remachadas las piernas no se le parecían, pero los pies eran descomunales de anchos y juanetudos. En efecto, él representaba el más rústico y disforme bárbaro del mundo. Bajó con él la guía de los dos, y trabándoles de las manos, los presentó ante Monipodio, diciéndole. Estos son los dos buenos mancebos que a vuesa merced dije, misor Monipodio, vuesa merced los desamine y verá cómo son dignos de entrar en nuestra congregación. Eso haré yo de muy buena gana, respondió Monipodio. Olvidabaseme de decir que, así como Monipodio bajó, al punto todos los que aguardándole estaban le hicieron una profunda y larga reverencia, excepto los dos bravos que, a medio magate, como entre ellos se dice, le quitaron los capelos y luego volvieron a su paseo por una parte del patio y por la otra se paseaba Monipodio, el cual preguntó a los nuevos el ejercicio, la patria y padres. A lo cual Rincón respondió. El ejercicio ya está dicho, pues venimos ante vuesa merced, la patria no me parece de mucha importancia de cilla, ni los padres tampoco, pues no sea de hacer información para recibir algún hábito honroso. A lo cual respondió Monipodio. Vos hijo mío, estáis en lo cierto y es cosa muy acertada en cubrir eso que decís, porque si la suerte no corriere como debe, no es bien que quede asentado debajo de signo de escribano ni en el libro de las entradas, fulano, hijo de fulano, vecino de tal parte, tal día le ahorcaron o le azotaron, o otra cosa semejante que, por lo menos, suena mal a los buenos oídos y así, torno a decir que es provechoso documento callar la patria, encubrir los padres y mudar los propios nombres, aunque para. Entre nosotros no ha de haber nada encubierto y solo ahora quiero saber los nombres de los dos. Rincón dijo el suyo y cortado también. Pues, de aquí adelante, respondió Monipodio, quiero y es mi voluntad que vos, Rincón, os llaméis Rinconete y vos, Cortado, Cortadillo, que son nombres que asientan como de molde a vuestra edad y a nuestras ordenanzas, debajo de las cuales cae tener necesidad de saber el nombre de los padres de nuestros cofrades, porque tenemos de costumbre de hacer decir cada año ciertas misas por las ánimas de nuestros difuntos y bienhechores, sacando el estupendo para la limosna de quien las dice de alguna. Parte de lo que se garbea y estas tales misas, así dichas como pagadas, dicen que aprovechan a las tales ánimas por vía de naufragio y caen debajo de nuestros bienhechores, el procurador que nos defiende, el guro que nos avisa, el verdugo que nos tiene lástima, el que cuando alguno de nosotros va huyendo por la calle y detrás le van dando voces, al ladrón, al ladrón. Deténganle, deténganle, uno se pone en medio y se opone al raudal de los que le siguen, diciendo, déjenle al cuitado, que harta mala aventura lleva. Allá se lo haya, castíguele su pecado. Son también bienhechoras nuestras las socorridas que de su sudor nos socorren, así en la trena como en las guras y también lo son nuestros padres y madres, que nos echan al mundo, y el escribano, que si anda de buena, no hay delito que sea culpa ni culpa a quien se dé mucha pena, y por todos estos que he dicho, hace nuestra hermandad cada año su adversario con la mayor popa y solenidad que podemos. Por cierto, dijo Rinconete, ya confirmado con este nombre, que es obra digna del altísimo y profundísimo ingenio que hemos oído decir que vuesa merced, señor Monipodio, tiene. Pero nuestros padres aún gozan de la vida, si en ella les alcanzaremos, daremos luego noticia a esta felicísima y abogada con fraternidad, para que por sus almas se les haga ese naufragio o tormenta o ese adversario que vuesa merced dice, con la solenidad y pompa acostumbrada, si ya no es que se hace mejor con popa y soledad, como también apuntó vuesa merced en sus razones. Así se hará, o no quedará de mi pedazo, replicó Monipodio. Y llamando a la guía, le dijo. Ven acá, Ganchuelo, están puestas las postas. Sí, dijo la guía, que Ganchuelo era su nombre, tres centinelas quedan avizorando y no hay que temer que nos cojan de sobresalto. Volviendo, pues, a nuestro propósito, dijo Monipodio, querría saber, hijos, lo que sabéis, para daros el oficio y ejercicio conforme a vuestra inclinación y habilidad. Yo, respondió Rinconete, sé un poquito de floreo de vilán, entiéndeseme el retén tengo buena vista para el humillo juego bien de la sola de las cuatro y de las ocho no se me va por pies el raspadillo, berrugueta y el colmillo, entrome por la boca de lobo como por mi casa y atreveríame a hacer un tercio de chanza mejor que un tercio de Nápoles, y a dar un astillazo al más pintado mejor que dos reales prestados. Principios son, dijo Monipodio, pero todas esas son flores de Cantúes o viejas y tan usadas que no hay principiante que no la sepa y sólo sirven para alguno que sea tan blanco que se deje matar de medianoche abajo, pero andará el tiempo y vernos hemos, que, asentando sobre ese fundamento media docena de liciones, yo espero en Dios que habéis de salir oficial famoso y aún quizá maestro. Todo será para servir a vuesa merced y a los señores cofrades, respondió Rinconete. Y vos, Cortadillo, ¿qué sabéis? Preguntó Monipodio. Yo, respondió Cortadillo, sé la treta que dicen mete dos y saca cinco y se dar tiento a una aldriquera con mucha puntualidad y destreza. ¿Sabéis más? Dijo Monipodio. No, por mis grandes pecados, respondió Cortadillo. No os aflijáis, hijo, replicó Monipodio, que a puerto y a escuela habéis llegado donde ni os anegaréis ni dejaréis de salir muy bien aprovechado en todo aquello que más os conviniere. Y en esto del ánimo, ¿cómo os va, hijos? ¿Cómo nos ha de ir, respondió Rinconete, sino muy bien. Ánimo tenemos para acometer cualquiera empresa de las que tocaren a nuestro arte y ejercicio. Está bien, replicó Monipodio, pero querría yo que también le tuviese des para sufrir, si fuese menester, media docena de ansias sin desplegar los labios y sin decir esta boca es mía. Ya sabemos aquí, dijo Cortadillo, señor Monipodio, que quiere decir ansias y para todo tenemos ánimo, porque no somos tan ignorantes que no se nos alcance que lo que dice la lengua paga la gorja y harta merced le hace el cielo al hombre atrevido, por no darle otro título, que le deja en su lengua su vida o su muerte, como si tuviese más letras un no que un sí. —Alto, no es menester más. Dijo a esta sazón Monipodio. Digo que sola esa razón me convence, me obliga, me parsue y dime fuerza a que desde luego asentéis por cofrades mayores y que se os sobrelleve el año del noviciado. Yo soy de ese parecer, dijo uno de los bravos. Y a una voz lo confirmaron todos los presentes, que toda la plática habían estado escuchando, y pidieron a Monipodio que desde luego les concediese y permitiese gozar de las inmunidades de su cofradía, porque su presencia agradable y su buena plática lo merecía todo. Él respondió que, por darlas contento a todos, desde aquel punto se las concedía y advirtiéndoles que las estimasen en mucho, porque eran no pagar media nata del primer hurto que hiciesen, no hacer oficios menores en todo aquel año, conviene a saber, no llevar recaudo de ningún hermano mayor a la cárcel ni a la casa, de parte de sus contribuyentes, piar el turco puro, hacer banquete cuando, como y a donde quisieren, sin pedir licencia a su mayoral, entrar a la parte, desde luego, con lo que. Entrujasen los hermanos mayores, como uno de ellos, y otras cosas que ellos tuvieron por merced señaladísima y los demás, con palabras muy comedidas, las agradecieron mucho. Estando en esto, entró un muchacho corriendo y desalentado y dijo. El alguacil de los vagabundos viene encaminado a esta casa, pero no trae consigo gurullada. Nadie se alborote, dijo Monipodio, que es amigo y nunca viene por nuestro daño. Sosieguense, que yo les saldré a hablar. Todos se sosegaron, que ya estaban algo sobresaltados, y Monipodio salió a la puerta, donde halló al alguacil, con el cual estuvo hablando un rato y luego volvió a entrar Monipodio y preguntó. ¿A quién le cupo hoy la plaza de San Salvador? A mí, dijo el de la guía. Pues cómo, dijo Monipodio, no se me ha manifestado una bolsilla de ámbar que esta mañana en aquel paraje dio al traste con quince escudos de oro y dos reales de a dos y no sé cuántos cuartos. ¿Verdades, dijo la guía, que hoy faltó esa bolsa, pero yo no la he tomado, ni puedo imaginar quién la tomase. No hay levas conmigo. Replicó Monipodio. La bolsa ha de parecer, porque la pide el alguacil, que es amigo y nos hace mil placeres al año. Tornó a jurar el mozo que no sabía de ella. Comenzóse a encolerizar Monipodio, de manera que parecía que fuego vivo lanzaba por los ojos, diciendo. Nadie se burle con quebrantar la más mínima cosa de nuestra orden, que le costará la vida. Manifiéste se la cica y si se encubre por no pagar los derechos, yo le daré enteramente lo que le toca y pondré lo demás de mi casa, porque en todas maneras ha de ir contento el alguacil. Tornó de nuevo a jurar el mozo y a maldecirse, diciendo que él no había tomado tal bolsa ni visto la de sus ojos, todo lo cual fue poner más fuego a la cólera de Monipodio y dar ocasión a que toda la junta se alborotase, viendo que se rompían sus estatutos y buenas ordenanzas. Viendo Rinconete, pues, tanta disensión y alboroto, parecióle que sería bien sosegalle y dar contento a su mayor, que reventaba de rabia y aconsejándose con su amigo cortadillo, comparecer de entrambos, sacó la bolsa del sacristán y dijo. Cese toda cuestión, mis señores, que esta es la bolsa, sin faltarle nada de lo que el alguacil manifiesta, que hoy mi camarada cortadillo le dio alcance, con un pañuelo que al mismo dueño se le quitó por añadidura. Luego sacó cortadillo el pañizuelo y lo puso de manifiesto, viendo lo cual, Monipodio dijo. Cortadillo el bueno, que con este título y renombre ha de quedar de aquí adelante, se quede con el pañuelo y a mi cuenta se quede la satisfacción de este servicio y la bolsa sea de llevar el alguacil, que es de un sacristán pariente suyo, y conviene que se cumpla aquel refrán que dice, No es mucho que a quien te da la gallina entera, tú des una pierna de ella. Mas disimula este buen alguacil en un día que nosotros le podremos ni solemos dar en ciento. De común consentimiento aprobaron todos la hidalguía de los dos modernos y la sentencia y parecer de su mayoral, el cual salió a dar la bolsa al alguacil y cortadillo se quedó confirmado con el renombre de bueno, bien como si fuera don Alonso Pérez de Guzmán el bueno, que arrojó el cuchillo por los muros de tarifa para degollar a su único hijo. Al volver, que volvió, Monipodio, entraron con él dos mozas, afeitados los rostros, llenos de color los labios y de al vallal de los pechos, cubiertas con medios mantos de anascote, llenas de desenfado y desvergüenza, señales claras por donde, enviéndolas rinconete y cortadillo, conocieron que eran de la casa llana, y no se engañaron en nada. Y así como entraron, se fueron con los brazos abiertos, la una a Chiquiznaque y la otra a Maniferro, que éstos eran los nombres de los dos bravos, y el de Maniferro era porque traía una mano de hierro, en lugar de otra que le habían cortado por justicia. Ellos las abrazaron con grande regocijo y les preguntaron si traían algo con que mojar la canal maestra. Pues, había de faltar, diestro mío. Respondió la una, que se llamaba la gananciosa. No tardará mucho a venir silbatillo, tu traine con la canasta de colar atestada de lo que Dios ha sido servido. Y así fue verdad, porque al instante entró un muchacho con una canasta de colar cubierta con una sábana. Alegraronse todos con la entrada de silbato y al momento mandó sacar monipodio una de las esteras de Enea que estaban en el aposento y tenderla en medio del patio. Y ordenó, asimismo, que todos se sentasen a la redonda, porque, encortando la cólera, se trataría de lo que más conviniese. A esto, dijo la vieja que había rezado a la imagen. Hijo monipodio, yo no estoy para fiestas, porque tengo un vágido de cabeza, dos días a, que me trae loca y más, que antes que sea mediodía tengo de ir a cumplir mis devociones y poner mis candelicas a Nuestra Señora de las Aguas y al Santo Crucifijo de Santo Agustín, que no lo dejaría de hacer si nevase y ventiscase. A lo que he venido es que anoche el renegado y centopiés llevaron a mi casa una canasta de colar, algo mayor que la presente, llena de ropa blanca y en Dios y en mi ánima que venía con su cernada y todo, que los pobretes no debieron de tener lugar de quitalla, y venían sudando la gota tan gorda, que era una compasión verlos entrar y jadeando y corriendo agua de sus rostros, que parecían unos angelicous. Dijeronme que iban en seguimiento de un ganadero que había pesado ciertos carneros en la carnicería, por ver si le podían dar un tiento en un grandísimo gato de reales que llevaba. No desembanastaron ni contaron la ropa, fiados en la entereza de mi conciencia, y así me cumpla Dios mis buenos deseos y nos libre a todos de poder de justicia, que no he tocado a la canasta, y que se está tan entera como cuando nació. Todo se le cree, Señora Madre, respondió Monipodio, y este sea así la canasta, que yo iré allá, a boca de sorna y haré cala y cata de lo que tiene, y daré a cada uno lo que le tocare, bien y fielmente, como tengo de costumbre. Sea como vos lo ordenaredes, hijo, respondió la vieja, y porque se me hace tarde, dadme un traguillo, si tenéis, para consolar este estómago, que tan desmayado anda de continuo. ¿Y qué tal lo beberéis, madre mía? Dijo a esta sazón la escalanta, que así se llamaba la compañera de la gananciosa. Y descubriendo la canasta, se manifestó una bota a modo de cuero, con hasta dos arrobas de vino, y un corcho que podría caber sosegadamente y sin apremio hasta una azumbre y llenándole la escalanta, se le puso en las manos a la devotísima vieja, la cual, tomándole con ambas manos y habiéndole soplado un poco de espuma, dijo. Mucho echaste, hija escalanta, pero Dios dará fuerzas para todo. Y aplicándosele a los labios, de un tirón, sin tomar aliento, lo trasegó del corcho al estómago y acabó diciendo. De Guadalcanales y aún tiene un esnoes de yeso el señorico. Dios te consuele, hija, que así me has consolado, sino que temo que me ha de hacer mal, porque no me he desayunado. No hará, madre, respondió Monipodio, porque es tras añejo. Así lo espero yo en la Virgen, respondió la vieja. Y añadió. Mirad, niñas, si tenéis acaso algún cuarto para comprar las candelicas de mi devoción porque, con la priesa y gana que tenía de venir a traer las nuevas de la canasta, se me olvidó en casa la escarcela. Yo si tengo, señora Pipota, que este era el nombre de la buena vieja, respondió la gananciosa, tome, ahí le doy dos cuartos, del uno le ruego que compre una para mí y se la ponga al señor San Miguel y si puede comprar dos, ponga la otra al señor San Blas, que son mis abogados. Quisiera que pusiera otra a la señora Santa Lucía, que, por lo de los ojos, también le tengo devoción, pero no tengo trocado, mas otro día habrá donde se cumpla con todos. Muy bien harás, hija, y mira no seas miserable, que es de mucha importancia llevar la persona a las candelas delante de sí antes que se muera y no aguardar a que las pongan los herederos o albaceas. Bien dice la madre Pipota, dijo la escalanta. Y echando mano a la bolsa, le dio otro cuarto y le encargó que pusiese otras dos candelicas a los santos que a ella le pareciesen que eran de los más aprovechados y agradecidos. Con esto, se fue la Pipota, diciéndoles. Holgaos, hijos, ahora que tenéis tiempo, que vendrá la vejez y lloraréis en ella los ratos que perdisteis en la mocedad, como yo los lloro y encomendadme a Dios en vuestras oraciones, que yo voy a hacer lo mismo por mí y por vosotros, porque él nos libre y conserve en nuestro trato peligroso, sin sobresaltos de justicia. Y con esto, se fue. Ida la vieja, se sentaron todos alrededor de la estera y la gananciosa tendió la sábana por manteles y lo primero que sacó de la cesta fue un grande haz de rábanos y hasta dos docenas de naranjas y limones y, luego, una cazuela grande llena de tajadas de bacayá o frito. Manifestó luego medio queso de Flandes y una olla de famosas aceitunas y un plato de camarones y gran cantidad de cangrejos, con su llamativo de alcaparrones ahogados en pimientos y tres hogazas blanquísimas de gandul. Serían los del almuerzo hasta catorce y ninguno de ellos dejó de sacar su cuchillo de cachas amarillas, si no fue Rinconete, que sacó su media espada. A los dos viejos de Valleta y a la guía tocó el escanciar con el corcho de colmena. Mas, apenas habían comenzado a dar asalto a las naranjas, cuando les dio a todos gran sobresalto los golpes que dieron a la puerta. Mandolesmonipodio que se sosegasen y, entrando en la sala baja y descolgando un broquel, puesto mano a la espada, llegó a la puerta y con voz hueca y espantosa preguntó. ¿Quién llama? Respondieron de fuera. Yo soy, que no es nadie, señor Monipodio. Tagarete soy, centinela de esta mañana, y vengo a decir que viene aquí Juliana la cariarta, toda desgreñada y llorosa, que parece haberle sucedido algún desastre. En esto llegó la que decía, sollozando y, sintiéndola Monipodio, abrió la puerta y mandó a Tagarete que se volviese a su posta y que de allí adelante avisase lo que viese con menos estruendo y ruido. Él dijo que así lo haría. Entró la cariarta, que era una moza del jaez de las otras y del mismo oficio. Venía descabellada y la cara llena de tolondrones y así como entró en el patio, se cayó en el suelo desmayada. Acudieron a socorrerla la gananciosa y la escalanta, y, desabrochándola el pecho, la hallaron toda denegrida y como magullada. Echáronle agua en el rostro y ella volvió en sí, diciendo a voces. La justicia de Dios y del Rey venga sobre aquel ladrón de suellacaras, sobre aquel cobarde bajamanero, sobre aquel pícaro lendroso, que le he quitado más veces de la horca que tiene pelos en las barbas. Desdichada de mí. Mirad por quién he perdido y gastado mi mocedad y la flor de mis años, sino por un bellaco desalmado, fascinoroso e incorregible. Sosiégate, cariarta, dijo a esta sazón monipodio, que aquí estoy yo que te haré justicia. Cuéntanos tu agravio, que más estarás tú en contarle que yo en hacerte vengada, dime si has sabido algo con tu respeto, que si así es y quieres venganza, no has menester más que boquear. ¿Qué respeto? Respondió Juliana. Respetada me vea yo en los infiernos, si más lo fuere de aquel león con las ovejas y cordero con los hombres. Con aquel había yo de comer más pan amanteles ni yacer en uno. Primero me vea yo comida de adivas estas carnes, que me ha parado de la manera que ahora veréis. Y alzándose al instante las faldas hasta la rodilla, y aún un poco más, las descubrió llenas de cardenales. De esta manera, prosiguió, me ha parado aquel ingrato del repolido, debiéndome más que a la madre que le parió. ¿Y por qué pensáis que lo ha hecho? ¿Montas que le di yo ocasión para ello? No, por cierto, no lo hizo más sino porque, estando jugando y perdiendo, me envió a pedir con cabrillas, su trainel, treinta reales y no le envié más de veinte y cuatro, que el trabajo y afán con que yo los había ganado ruego yo a los cielos que vaya en descuento de mis pecados. Y en pago de esta cortesía y buena obra, creyendo el que yo les hisaba algo de la cuenta que él allá en su imaginación había hecho de lo que yo podía tener, esta mañana me sacó al campo, detrás de la guerta del rey y allí, entre unos olivares, me desnudó y con la petrina, sin excusar ni recoger los hierros, que en malos grillos y hierros le vea yo, me dio tantos azotes que me dejó por muerta. De la cual verdadera historia son buenos testigos estos cardenales que miráis. Aquí tornó a levantar las voces, aquí volvió a pedir justicia y aquí se la prometió de nuevo monipodio y todos los bravos que allí estaban. La gananciosa tomó la mano a Consolaya, diciéndole que ella diera de muy buena gana una de las mejores preseas que tenía porque le hubiera pasado otro tanto con su querido. ¿Por qué quiero, dijo, que sepas, hermana Cariarta, si no lo sabes, que a lo que se quiere bien se castiga y cuando estos bellacones nos dan y azotan y acocean, entonces nos adoran, si no confiésame una verdad, por tu vida, después que te hubo repolido castigado y brumado no te hizo alguna caricia. ¿Cómo una? Respondió la llorosa. Cien mil me hizo y diera él un dedo de la mano porque me fuera con él a su posada y aún me parece que casi se le saltaron las lágrimas de los ojos después de haberme molido. No hay dudar en eso, replicó la gananciosa. Y lloraría de pena de ver cuál te había puesto, que en estos tales hombres, y en tales casos, no han cometido la culpa cuando les viene el arrepentimiento y tú verás, hermana, si no viene a buscarte antes que de aquí nos vamos y a pedirte perdón de todo lo pasado, rindiéndosete como un cordero. En verdad, respondió Monipodio, que no ha de entrar por estas puertas el cobarde en besado si primero no hace una manifiesta penitencia del cometido delito. Las manos había el de ser osado ponerlas en el rostro de la cariarta ni en sus carnes, siendo persona que puede competir en limpieza y ganancia con la misma gananciosa que está delante, que no lo puedo más encarecer. ¡Ay! dijo a esta sazón la Juliana. No diga vuesa merced, señor Monipodio, mal de aquel maldito, que con cuán malo es, le quiero más que a las telas de mi corazón y hanme vuelto el alma al cuerpo las razones que en su abono me ha dicho mi amiga la gananciosa, y en verdad que estoy por ir a buscarle. Eso no harás tú por mi consejo, replicó la gananciosa, porque se extenderá y ensanchará y hará tretas en ti como en cuerpo muerto. Sosígate, hermana, que antes de mucho le verás venir tan arrepentido como he dicho y, si no viniere, escribiremosle un papel en coplas que le amargue. Eso sí, dijo la cariarta, que tengo mil cosas que escribirle. Yo seré el secretario cuando sea menester, dijo Monipodio, y, aunque no soy nada poeta, todavía, si el hombre se arremanga, se atreverá a hacer dos millares de coplas en daca las pajas y, cuando no salieren como deben, yo tengo un barbero amigo, gran poeta, que nos hinchirá las medidas a todas horas y en la de agora acabemos lo que teníamos comenzado del almuerzo, que después todo se andará. Fue contenta la Juliana de obedecer a su mayor y, así, todos volvieron a su gaudeamus, y en poco espacio vieron el fondo de la canasta y las heces del cuero. Los viejos bebieron sinefine, los mozos adunia, las señoras, los kiries. Los viejos pidieron licencia para irse. Diosela luego Monipodio, encargándoles viniesen a dar noticia con toda puntualidad de todo aquello que viesen ser útil y conveniente a la comunidad. Respondieron que ellos se lo tenían bien en cuidado y fueronse. Rinconete, que de suyo era curioso, pidiendo primero perdón y licencia, preguntó a Monipodio que de qué servían en la cofradía dos personajes tan canos, tan graves y apersonados. A lo cual respondió Monipodio que aquellos, en su germanía y manera de hablar, se llamaban avispones, y que servían de andar de día por toda la ciudad avispando en qué casas se podía dar tiento de noche y en seguir los que sacaban dinero de la contratación o casa de la moneda, para ver dónde lo llevaban y aún dónde lo ponían y, en sabiéndolo, tanteaban la groseza del muro de la tal casa y diseñaban el lugar más conveniente para hacer los guzpátaros, que son agujeros, para facilitar la entrada. En resolución, dijo que era la gente de más o de tanto provecho que había en su hermandad y que de todo aquello que por su industria se hurtaba llevaban el quinto, como su majestad de los tesoros y que, con todo esto, eran hombres de mucha verdad y muy honrados y de buena vida y fama, temerosos de Dios y de sus conciencias, que cada día oían misa con extraña devoción. Y hay de ellos tan comedidos, especialmente estos dos que de aquí se van agora, que se contentan con mucho menos de lo que por nuestros aranceles les toca. Otros dos que hay son palanquines, los cuales, como por momentos mudan casas, saben las entradas y salidas de todas las de la ciudad y cuáles pueden ser de provecho y cuáles no. Todo me parece de perlas, dijo Rinconete, y querría ser de algún provecho a tan famosa cofradía. Siempre favorece el cielo a los buenos deseos, dijo Monipodio. Estando en esta plática, llamaron a la puerta, salió Monipodio a ver quién era y, preguntándolo, respondieron. Abra vos hace, sor Monipodio, que el repolido soy. Oyó esta voz cariarta y, alzando al cielo la suya, dijo. No le abra vuesa merced, señor Monipodio, no le abra a ese marinero de Tarpeya, a este tigre de Ocaña. No dejó por esto Monipodio de abrir a repolido, pero viendo la cariarta que le abría, se levantó corriendo y se entró en la sala de los broqueles y, cerrando tras sí la puerta, desde dentro, a grandes voces decía. Quítenmele de delante a ese gesto de por demás, a ese verdugo de inocentes, asombrador de palomas duendas. Maniferro y Chiquizná que tenían a repolido, que en todas maneras quería entrar donde la cariarta estaba, pero, como no le dejaban, decía desde afuera. No haya más, enojada mía, por tu vida que te sosiegues, ansí te veas casada. ¿Casada yo, Malinou? Respondió la cariarta. Mira en qué tecla toca. Ya quisieras tú que lo fuera contigo y antes lo sería yo con una sotomía de muerte que contigo. Ea, boba, replicó repolido, acabemos ya, que es tarde y mire no se ensanche por verme hablar tan manso y venir tan rendido. ¿Por qué, vive el dador, si se me sube la cólera al campanario, que sea peor la recaída que la caída? Humíllese y humillémonos todos y no demos de comer al diablo. Y a un decenar le daría yo, dijo la cariarta, porque te llevase donde nunca más mis ojos te viesen. No os digo yo. Dijo repolido. Por Dios que voy oliendo, señora trinquete, que lo tengo de echar todo a doce, aunque nunca se venda. A esto dijo Monipodio. En mi presencia no ha de haber demasías, la cariarta saldrá, no por amenazas, sino por amor mío y todo se hará bien, que las riñas entre los que bien se quieren son causa de mayor gusto cuando se hacen las paces. A Juliana. A niña. A cariarta mía. Sal acá afuera por mi amor, que yo haré que el repolido te pida perdón de rodillas. Como él eso haga, dijo la escalanta, todas seremos en su favor y en rogar a Juliana salga acá afuera. Si esto ha de ir por vía de rendimiento queguela a menoscabo de la persona, dijo el repolido, no me rendiré a un ejército formado de esguízaros, mas si es por vía de que la cariarta gusta de ello, no digo yo hincarme de rodillas, pero un clavo me hincaré por la frente en su servicio. Rilleronse de esto chiquiznaque y maniferro, de lo cual se enojó tanto el repolido, pensando que hacían burla de él, que dijo con muestras de infinita cólera. Cualquiera que se riere o se pensare reír de lo que la cariarta o contra mí o yo contra ella hemos dicho o dijeremos, digo que miente y mentirá todas las veces que se riere o lo pensare, como ya he dicho. Miraronse chiquiznaque y maniferro de tan mal garbo y talle, que advirtió monipodio que pararía en un gran mal si no lo remediaba y así, poniéndose luego en medio de ellos, dijo. No pasé más adelante, caballeros, cesen aquí palabras mayores y desháganse entre los dientes y, pues las que se han dicho no llegan a la cintura, nadie las tome por sí. Bien seguros estamos, respondió chiquiznaque, que no se dijeron ni dirán semejantes monitorios por nosotros, que, si se hubiera imaginado que se decían, en manos estaba el pandero que lo supiera bien Tañer. También tenemos acá pandero, sor chiquiznaque, replicó el repolido, y también, si fuere menester, sabremos tocar los cascabeles y ya he dicho que el que se huelga, miente, y quien otra cosa pensare, sígame, que con un palmo de espada menos hará el hombre que sea lo dicho dicho. Y diciendo esto, se iba a salir por la puerta afuera. Estábalo escuchando la cariarta y, cuando sintió que se iba enojado, salió diciendo. Ténganle no se vaya, ¿qué hará de las suyas? No ven que va enojado, y es un Judas Macarelo en esto de la valentía. Vuelve acá, valentón del mundo y de mis ojos. Y cerrando con él, le asió fuertemente de la capa y, acudiendo también monipodio, le detuvieron. Chiquiznaque y Maniferro no sabían si enojarse o si no, y estuvieron secueídos esperando lo que repolido haría, el cual, viéndose rogar de la cariarta y de monipodio, volvió diciendo. Nunca los amigos han de dar enojo a los amigos, ni hacer burla de los amigos y más cuando ven que se enojan los amigos. No hay aquí amigo, respondió Maniferro, que quiera enojar ni hacer burla de otro amigo, y, pues todos somos amigos, dens las manos los amigos. A esto dijo monipodio. Todos boacedes han hablado como buenos amigos y como tales amigos se den las manos de amigos. Dieronselas luego y la escalanta, quitándose un chapín, comenzó a tañer en el como en un pandero, la gananciosa tomó una escoba de palma nueva, que allí se halló acaso y rascándola, hizo un son que, aunque ronco y áspero, se concertaba con el del chapín. Monipodio rompió un plato y hizo dos tejoletas que, puestas entre los dedos y repicadas con gran ligereza, llevaba el contrapunto al chapín y a la escoba. Espantaronse rinconete y cortadillo de la nueva invención de la escoba, porque hasta entonces nunca la habían visto. Conociólo Maníferro y díjoles. Admíranse de la escoba. Pues bien hacen, pues música más presta y más sin pesadumbre ni más barata no se ha inventado en el mundo y en verdad que oí decir el otro día a un estudiante que ni el negrofeo, que sacó a la arauz del infierno ni el marión, que subió sobre el delfín y salió del mar como si viniera caballero sobre una mula de alquiler ni el otro gran músico que hizo una ciudad que tenía cien puertas y otros tantos postigos, nunca inventaron mejor género de música, tan fácil de deprender, tan mañera de tocar, tan sin trastes, clavijas ni cuerdas y tan sin necesidad de templarse y aún votó a tal, que dicen que la inventó un galán de esta ciudad, que se pica de ser un Héctor en la música. Eso creo yo muy bien, respondió rinconete, pero escuchemos lo que quieren cantar nuestros músicos, que parece que la gananciosa ha escupido, señal de que quiere cantar. Y así era la verdad, porque Monipodio le había rogado que cantase algunas seguidillas de las que se usaban, mas la que comenzó primero fue la escalanta y con voz sutil y quebradiza cantó lo siguiente. Por un sevillano, rufo a lo balón, tengo socarrado todo el corazón. Siguió la gananciosa cantando. Por un morenico de color verde. ¿Cuál es la fogosa que no se pierde? Y luego Monipodio, dándose gran priesa al meneo de sus tejoletas, dijo. Riñen dos amantes, hácese la paz, si el enojo es grande, es el gusto más. No quiso la cariarta pasar su gusto en silencio porque, tomando otro chapín, se metió en danza y acompañó a las demás diciendo. Detente, enojado, no me azotes más, que si bien lo miras, a tus carnes das. Cántese a lo llano, dijo a esta sazón repolido, y no se toquen historias pasadas, que no hay para qué, lo pasado sea pasado y tómese otra vereda y basta. Talle llevaban de no acabar tan presto el comenzado cántico, si no sintieran que llamaban a la puerta a priesa y con ella salió Monipodio a ver quién era y la centinela le dijo cómo al cabo de la calle había asomado el alcalde de la justicia y que delante de él venían el tordillo y el cernícalo, corchetes neutrales. Oyeronlo los de dentro y alborotaronse todos de manera que la cariarta y la escalanta se calzaron sus chapings al revés, dejó la escoba la gananciosa, Monipodio sus tejoletas y quedó enturbado silencio toda la música, enmudeció Chiquiznaque, pasmose repolido y suspendió se Maniferro y todos, cual por una y cual por otra parte, desaparecieron, subiéndose a las azoteas y tejados, para escaparse y pasar por ellos a otra calle. Nunca disparado arcabuza de Sora, ni trueno repentino espantó así a banda de descuidadas palomas, como puso en alboroto y espanto a toda aquella recogida compañía y buena gente la nueva de la venida del alcalde de la justicia. Los dos novicios, Rinconete y Cortadillo, no sabían qué hacerse y estuvieron secueídos, esperando ver en qué paraba aquella repentina borrasca, que no paró en más de volver la centinela a decir que el alcalde se había pasado de largo, sin dar muestra ni resabio de mala sospecha alguna. Y estando diciendo esto a Monipodio, llegó un caballero mozo a la puerta, vestido, como se suele decir, de barrio, Monipodio le entró consigo y mandó llamar a Chiquiznaque, a Maniferro y al repolido y que de los demás no bajase alguno. Como se habían quedado en el patio, Rinconete y Cortadillo pudieron oír toda la plática que pasó Monipodio con el caballero recién venido, el cual dijo a Monipodio que porque se había hecho tan mal lo que le había encomendado. Monipodio respondió que aún no sabía lo que se había hecho, pero que allí estaba el oficial a cuyo cargo estaba su negocio y que él daría muy buena cuenta de sí. Bajó en esto Chiquiznaque y preguntóle Monipodio si había cumplido con la obra que se le encomendó de la cuchillada de A14. ¿Cuál? Respondió Chiquiznaque. Es la de aquel mercader de la encrucijada. Esa es, dijo el caballero. Pues lo que en eso pasa, respondió Chiquiznaque, es que yo le aguardé anoche a la puerta de su casa y él vino antes de la oración, llégueme cerca de él, marquéle el rostro con la vista y vi que le tenía tan pequeño que era imposible de toda imposibilidad caber en el cuchillada de catorce puntos y hallándome imposibilitado de poder cumplir lo prometido y de hacer lo que llevaba en mi destruición. Instrucción que rabo es a merced decir, dijo el caballero, que no destruición. Eso quise decir, respondió Chiquiznaque. Digo que, viendo que en la estrecheza y poca cantidad de aquel rostro no cabían los puntos propuestos, porque no fuese mi ida en balde, di la cuchillada a un lacayo suyo, que a buen seguro que la pueden poner por mayor de marca. Más quisiera, dijo el caballero, que se la hubiera dado al amo una de a siete, que al criado la de a catorce. En efecto, conmigo no se ha cumplido como era razón, pero no importa, poca me llamearán los treinta ducados que dejé en señal. Beso a vuesas mercedes las manos. Y diciendo esto, se quitó el sombrero y volvió las espaldas para irse, pero monipodio le asió de la capa de mezcla que traía puesta, diciéndole. Boacé se detenga y cumpla su palabra, pues nosotros hemos cumplido la nuestra con mucha honra y con mucha ventaja, veinte ducados faltan y no ha de salir de aquí Boacé sin dar los soprendas que lo valgan. Pues, a esto llama vuesa merced cumplimiento de palabra, respondió el caballero, dar la cuchillada al mozo, habiéndose de dar al amo. ¿Qué bien está en la cuenta el señor? Dijo Chiquiznaque. Bien parece que no se acuerda de aquel refrán que dice, quien bien quiere a Beltrán, bien quiere a Sucán. Pues en qué modo puede venir aquí a propósito ese refrán. Replicó el caballero. Pues no es lo mismo, prosiguió Chiquiznaque, decir, quien mal quiere a Beltrán, mal quiere a Sucán. Y así, Beltrán es el mercader, Boacé le quiere mal, su lacayo es Sucán y dando alcance da a Beltrán y la deuda queda líquida y trae aparejada ejecución, por eso no hay más sino pagar luego sin apercebimiento de remate. Eso juro yo bien, añadió Monipodio, y de la boca me quitaste, Chiquiznaque amigo, todo cuanto aquí has dicho, y así, Boacé, señor galán, no se meta en puntillos con sus servidores y amigos, sino tome mi consejo y pague luego lo trabajado y si fuere servido que se le dé otra al amo, de la cantidad que pueda llevar su rostro, haga cuenta que ya se la están curando. Como eso sea, respondió el galán, de muy entera voluntad y gana pagaré la una y la otra por entero. No dude en esto, dijo Monipodio, más que en ser cristiano, que Chiquiznaque se la dará pintiparada, de manera que parezca que allí se le nació. Pues con esa seguridad y promesa, respondió el caballero, recíbase esta cadena en prendas de los veinte ducados atrasados y de cuarenta que ofrezco por la venidera cuchillada. Pesa mil reales y podría ser que se quedase rematada, porque traigo entre ojos que serán menester otros catorce puntos antes de mucho. Quitose, en esto, una cadena de vueltas menudas del cuello y diósela a Monipodio, que al color y al peso bien vio que no era de alquimia. Monipodio la recibió con mucho contento y cortesía, porque era en extremo bien criado, la ejecución quedó a cargo de Chiquiznaque, que sólo tomó término de aquella noche. Fuese muy satisfecho el caballero y luego Monipodio llamó a todos los ausentes y azorados. Bajaron todos y poniéndose Monipodio en medio de ellos, sacó un libro de memoria que traía en la capilla de la capa y dióselo a Rinconete que leyese, porque él no sabía leer. Abrióle Rinconete y en la primera hoja vio lo que decía. Memoria de las cuchilladas que se han de dar esta semana. La primera, al mercader de la encrucijada, vale cincuenta escudos. Están recebidos treinta a buena cuenta. Secutor, Chiquiznaque. No creo que hay otra, hijo, dijo Monipodio, pasa adelante y mira donde dice, Memoria de palos. Volvió la hoja Rinconete, y vio que en otra estaba escrito. Memoria de palos. Y más abajo decía. Al bodegonero de la alfalfa, doce palos de mayor cuantía a escudo cada uno. Están dados a buena cuenta ocho. El término, seis días. Secutor, Maniferro. Bien podía borrarse esa partida, dijo Maniferro, porque esta noche traeré finiquito de ella. Hay más, hijo. Dijo Monipodio. Sí, otra, respondió Rinconete, que dice así. Al sastre corcobado que por mal nombre se llama el silguero, seis palos de mayor cuantía, a pedimiento de la dama que dejó la gargantilla. Secutor, el desmochado. Maravillado estoy, dijo Monipodio, como todavía está esa partida en ser. Sin duda alguna debe de estar mal dispuesto el desmochado, pues son dos días pasados del término y no ha dado puntada en esta obra. Yo le topé ayer, dijo Maniferro, y me dijo que por haber estado retirado por enfermo el corcobado no había cumplido con su débito. Eso creo yo bien, dijo Monipodio, porque tengo por tan buen oficial al desmochado, que, si no fuera por tan justo impedimento, ya él hubiera dado al cabo con mayores empresas. Hay más, mocito. No señor, respondió Rinconete. Pues pasad adelante, dijo Monipodio, y mirad donde dice, Memorial de agravios comunes. Pasó adelante Rinconete, y en otra hoja halló escrito. Memorial de agravios comunes. Conviene a saber, redomazos, untos de miera, clavazón de sanbenitos y cuernos, matracas, espantos, alborotos y cuchilladas fingidas, publicación de nivelos, etc. ¿Qué dice más abajo? Dijo Monipodio. Dice, dijo Rinconete. Unto de miera en la casa. No se lea la casa, que ya yo sé dónde es, respondió Monipodio, y yo soy el tuáute mi executor de esa niñería, y están dados a buena cuenta cuatro escudos, y el principal es ocho. Así es la verdad, dijo Rinconete, que todo eso está aquí escrito y aún más abajo dice. Clavazón de cuernos. Tampoco se lea, dijo Monipodio, la casa, ni a dónde, que basta que se les haga el agravio, sin que se diga en público, que es gran cargo de conciencia. A lo menos, más querría yo clavar cien cuernos y otros tantos sanbenitos, como se me pagase mi trabajo, que decí yo sola una vez, aunque fuese a la madre que me parió. El executor de esto es, dijo Rinconete, el narigueta. Ya está eso hecho y pagado, dijo Monipodio. Mirad si hay más, que si mal no me acuerdo, ha de haber ahí un espanto de veinte escudos, está dada la mitad y el executor es la comunidad toda y el término es todo el mes en que estamos y cumpliráse al pie de la letra, sin que falte una tilde y será una de las mejores cosas que hayan sucedido en esta ciudad de muchos tiempos a esta parte. Dadme el libro, Mancebo, que yo sé que no hay más y sé también que anda muy flaco el oficio, pero tras este tiempo vendrá otro y habrá que hacer más de lo que quisiéremos que no se mueve la hoja sin la voluntad de Dios y no hemos de hacer nosotros que se vengue nadie por fuerza, cuanto más, que cada uno en su causa suele ser valiente y no quiere pagar las hechuras de la obra que él se puede hacer por sus manos. Así es, dijo a esto el repolido. Pero mire vuesa merced, señor Monipodio, lo que nos ordena y manda, que se va haciendo tarde y va entrando el calor más que de paso. Lo que se ha de hacer, respondió Monipodio, es que todos se vayan a sus puestos y nadie se mude hasta el domingo, que nos juntaremos en este mismo lugar y se repartirá todo lo que hubiere caído, sin agraviar a nadie. A Rinconete el bueno y a Cortadillo se les da por distrito, hasta el domingo, desde la Torre del Oro, por de fuera de la ciudad, hasta el postigo del Alcázar, donde se puede trabajar a sentadillas con sus flores, que yo he visto a otros, de menos habilidad que ellos, salir cada día con más de veinte reales en menudos, amén de la plata, con una baraja sola y esa con cuatro naipes menos. Este distrito os enseñará ganchoso y aunque os estendáis hasta San Sebastián y San Telmo, importa poco, puesto que es justicia mera mixta que nadie se entre en pertenencia de nadie. Besaronle la mano los dos por la merced que se les hacía y ofreciéronse a hacer su oficio bien y fielmente, con toda diligencia y recato. Sacó, en esto, Monipo dio un papel doblado de la capilla de la capa, donde estaba la lista de los cofrades, y dijo a Rinconete que pusiese allí su nombre y el de Cortadillo, más, porque no había tintero, le dio el papel para que lo llevase y en el primer boticario los escribiese, poniendo, Rinconete y Cortadillo, cofrades, noviciado, ninguno, Rinconete, floreo, Cortadillo, bajón, y el día, mes y año, callando padres y patria. Estando en esto, entró uno de los viejos avispones y dijo. Vengo a decir a vuesas mercedes como agora, agora, tope en gradas al ovillo el de Málaga y díceme que viene mejorado en su arte de tal manera, que con naipe limpio quitará el dinero al mismo Satanás y que por venir maltratado no viene luego a registrarse y a dar la sólita obediencia, pero que el domingo será aquí sin falta. Siempre se me asentó a mí, dijo Monipodio, que este ovillo había de ser único en su arte, porque tiene las mejores y más acomodadas manos para ello que se pueden desear que, para ser uno buen oficial en su oficio, tanto amenester los buenos instrumentos con que le ejercita, como el ingenio con que le aprende. También tope, dijo el viejo, en una casa de posadas, en la calle de Tintores, al judío, en hábito de clérigo, que se ha ido a posar allí por tener noticia que dos peruleros viven en la misma casa y querría ver si pudiese trabar juego con ellos, aunque fuese de poca cantidad, que de allí podría venir a mucha. Dice también que el domingo no faltará de la junta y dará cuenta de su persona. Ese judío también, dijo Monipodio, es gran sacre y tiene gran conocimiento. Díasa que no le he visto y no lo hace bien. Pues a fe que si no se enmienda, que yo le deshaga la corona, que no tiene más órdenes el ladrón que las tiene el turco, ni sabe más latín que mi madre. Hay más de nuevo. No, dijo el viejo, a lo menos que yo sepa. Pues sea en buena hora, dijo Monipodio. Boacedes tomen esta miseria, y repartió entre todos hasta cuarenta reales, y el domingo no falte nadie, que no faltará nada de lo corrido. Todos le volvieron las gracias. Tornaronse a abrazar Repolido y la cariarta, la escalanta con Maniferro y la gananciosa con Chiquiznaque, concertando que aquella noche, después de haber alzado de obra en la casa, se viesen en la de la pipota, donde también dijo que iría Monipodio, al registro de la canasta de colar y que luego había de ir a cumplir y borrar la partida de la miera. Abrazó a Rinconete y a Cortadillo y echándolos su bendición, los despidió, encargándoles que no tuviesen jamás posada cierta ni de asiento, porque así convenía a la salud de todos. Acompañó los ganchoso hasta enseñarles sus puestos, acordándoles que no faltasen el domingo porque, a lo que creía y pensaba, Monipodio había de leer una lición de posición acerca de las cosas concernientes a su arte. Con esto, se fue, dejando a los dos compañeros admirados de lo que habían visto. Era Rinconete, aunque muchacho, de muy buen entendimiento y tenía un buen natural y como había andado con su padre en el ejercicio de las bulas, sabía algo de buen lenguaje y dábale gran risa pensar en los vocablos que había oído a Monipodio y a los demás de su compañía y bendita comunidad y más cuando por decir permodum sufragi y había dicho permodo de naufragio y que sacaban el estupendo, por decir estipendio, de lo que se garbeaba, y cuando la cariarta dijo que era repolido como un marinero de Tarpeya y un tigre de Ocaña, por decir Ircania, con otras mil impertinencias, especialmente le cayó en gracia cuando dijo que el trabajo que había pasado en ganar los veinte y cuatro reales lo recibiese el cielo en descuento de sus pecados, a estas y a otras peores semejantes y sobre todo, le admiraba la seguridad que tenían y la confianza de irse al cielo con no faltar a sus devociones, estando tan llenos de hurtos y de homicidios y de ofensas a Dios. Y reíase de la otra buena vieja de la pipota, que dejaba la canasta de colar hurtada, guardada en su casa y se iba a poner las candelillas de cera a las imágenes y con ello pensaba irse al cielo calzada y vestida. No menos le suspendía la obediencia y respeto que todos tenían a Monipodio, siendo un hombre bárbaro, rústico y desalmado. Consideraba lo que había leído en su libro de memoria y los ejercicios en que todos se ocupaban. Finalmente, exageraba cuán descuidada justicia había en aquella tan famosa ciudad de Sevilla, pues casi al descubierto vivía en ella gente tan perniciosa y tan contraria a la misma naturaleza y propuso en sí de aconsejar a su compañero no durasen mucho en aquella vida tan perdida y tan mala, tan inquieta y tan libre y disoluta. Pero, con todo esto, llevado de sus pocos años y de su poca experiencia, pasó con ella adelante algunos meses, en los cuales le sucedieron cosas que piden más luenga escritura y así, se deja para otra ocasión contar su vida y milagros, con los de su maestro Monipodio y otros sucesos de aquellos de la infame academia, que todos serán de grande consideración y que podrán servir de ejemplo y avisó a los que las leyeren. NOVELA DE LA ESPAÑOLA INGLESA Entre los despojos que los ingleses llevaron de la ciudad de Cádiz, Plotaldo, un caballero inglés, capitán de una escuadra de navíos, llevó a Londres una niña de edad de siete años, poco más o menos, y esto contra la voluntad y sabiduría del conde del Este, que con gran diligencia hizo buscar la niña para volvérsela a sus padres, que ante él se quejaron de la falta de su hija, pidiéndole que, pues se contentaba con las haciendas y dejaba libres las personas, no fuesen ellos tan desdichados que, ya que quedaban pobres, quedasen sin su hija, que era la lumbre de sus ojos y la más hermosa criatura que había en toda la ciudad. Mandó el conde echar bando por toda su armada que, so pena de la vida, volviese la niña cualquiera que la tuviese, mas ningunas penas ni temores fueron bastantes a que Plotaldo la obedeciese, que la tenía escondida en su nave, aficionado, aunque cristianamente, a la incomparable hermosura de Isabel, que así se llamaba la niña. Finalmente, sus padres se quedaron sin ella, tristes y desconsolados, y Plotaldo, alegre sobremodo, llegó a Londres y entregó por riquísimo despojo a su mujer a la hermosa niña. Quiso la buena suerte que todos los de la casa de Plotaldo eran católicos secretos, aunque en lo público mostraban seguir la opinión de su reina. Tenía Plotaldo un hijo llamado Ricaredo, de edad de doce años, enseñado de sus padres a amar y temer a Dios y a estar muy entero en las verdades de la fe católica. Catalina, la mujer de Plotaldo, noble, cristiana y prudente señora, tomó tanto amor a Isabel que, como si fuera su hija, la criaba, regalaba e industriaba y la niña era de tan buen natural que con facilidad aprendía todo cuanto le enseñaban. Con el tiempo y con los regalos, fue olvidando los que sus padres verdaderos le habían hecho, pero no tanto que dejase de acordarse y de suspirar por ellos muchas veces y aunque iba aprendiendo la lengua inglesa, no perdía la española, porque Plotaldo tenía cuidado de traerle a casa secretamente españoles que hablasen con ella. De esta manera, sin olvidar la suya, como está dicho, hablaba la lengua inglesa como si hubiera nacido en Londres. Después de haberle enseñado todas las cosas de labor que puede y debe saber una doncella bien nacida, la enseñó a leer y escribir más que medianamente, pero en lo que tuvo extremo fue entañer todos los instrumentos que a una mujer son lícitos y esto con toda perfección de música, acompañándola con una voz que le dio el cielo, tan extremada que encantaba cuando cantaba. Todas estas gracias, adquiridas y puestas sobre la natural suya, poco a poco fueron encendiendo el pecho de Ricaredo, a quien ella, como a hijo de su señor, quería y servía. Al principio le salteó amor con un modo de agradarse y complacerse de verla sin igual belleza de Isabel y de considerar sus infinitas virtudes y gracias, amándola como si fuera su hermana, sin que sus deseos saliesen de los términos honrados y virtuosos. Pero, como fue creciendo Isabel, que ya cuando Ricaredo ardía tenía doce años, aquella benevolencia primera y aquella complacencia y agrado de mirarla se volvió en ardentísimos deseos de gozarla y de poseerla, no porque aspirase a esto por otros medios que por los de ser su esposo, pues de la incomparable honestidad de Isabel, que así la llamaban ellos, no se podía esperar otra cosa, ni aún él quisiera esperarla, aunque pudiera, porque la noble condición suya y la estimación en que a Isabela tenía, no consentían que ningún mal pensamiento echase raíces en su alma. Mil veces determinó manifestar su voluntad a sus padres y otras tantas no aprobó su determinación, porque él sabía que le tenían dedicado para ser esposo de una muy rica y principal doncella escocesa, a sí mismo secreta cristiana como ellos. Y estaba claro, según él decía, que no habían de querer dar a una esclava, si este nombre se podía dar a Isabela, lo que ya tenían concertado de dar a una señora. Y así, perplejo y pensativo, sin saber qué camino tomar para venir al fin de su buen deseo, pasaba una vida tal, que le puso a punto de perderla. Pero, pareciéndole ser gran cobardía dejarse morir sin intentar algún género de remedio a su dolencia, se animó y esforzó a declarar su intento a Isabela. Andaban todos los de casa tristes y alborotados por la enfermedad de Ricaredo, que de todos era querido, y de sus padres con el extremo posible, así por no tener otro, como porque lo merecía su mucha virtud y su gran valor y entendimiento. No le acertaban los médicos la enfermedad, ni el osaba ni quería descubrírsela. En fin, puesto en romper por las dificultades que él se imaginaba, un día que entró Isabela a servirle, viéndola sola, con desmayada voz y lengua turbada le dijo. Hermosa Isabela, tu valor, tu mucha virtud y grande hermosura me tienen como me ves, si no quieres que deje la vida en manos de las mayores penas que pueden imaginarse, responda el tuyo a mi buen deseo, que no es otro que el de recibirte por mi esposa a hurto de mis padres, de los cuales temo que, por no conocer lo que yo conozco que mereces, me han de negar el bien que tanto me importa. Si me das la palabra de ser mía, yo te la doy desde luego, como verdadero y católico cristiano, de ser tuyo, que, puesto que no llegué a gozarte, como no llegaré, hasta que con bendición de la Iglesia y de mis padres sea, aquel imaginar que con seguridad eres mía será bastante a darme salud y a mantenerme alegre y contento hasta que llegue el feliz punto que deseo. En tanto que esto dijo Ricaredo, estuvo escuchándole Isabela, los ojos bajos, mostrando en aquel punto que su honestidad se igualaba a su hermosura y a su mucha discreción su recato. Y así, viendo que Ricaredo callaba, honesta, hermosa y discreta, le respondió de esta suerte. Después que quiso el rigor o la clemencia del cielo, que no sé a cuál de estos extremos lo atribuya, quitarme a mis padres, señor Ricaredo, y darme a los vuestros, agradecida a las infinitas mercedes que me han hecho, determiné que jamás mi voluntad saliese de la suya y así, sin ella tendría no por buena, sino por mala fortuna la inestimable merced que queréis hacerme. Si con su sabiduría fuere yo tan venturosa que os merezca, desde aquí os ofrezco la voluntad que ellos me dieren y en tanto que esto se dilatare o no fuere, entretengan vuestros deseos saber que los míos serán eternos y limpios en desearos el bien que el cielo puede daros. Aquí puso silencio Isabela a sus honestas y discretas razones y allí comenzó la salud de Ricaredo y comenzaron a revivir las esperanzas de sus padres, que en su enfermedad muertas estaban. Despidieronse los dos cortésmente, él, con lágrimas en los ojos, ella, con admiración en el alma de ver tan rendida a su amor la de Ricaredo, el cual, levantado del lecho, al parecer de sus padres por milagro, no quiso tenerles más tiempo ocultos sus pensamiento. Y así, un día se los manifestó a su madre, diciéndole en el fin de su plática, que fue larga, que si no le casaban con Isabela, que el negársela y darle la muerte era todo una misma cosa. Con tales razones, con tales encarecimientos subió al cielo las virtudes de Isabela Ricaredo, que le pareció a su madre que Isabela era la engañada en llevar a su hijo por esposo. Dio buenas esperanzas a su hijo de disponer a su padre a que con gusto viniese en lo que ya ella también venía y así fue que, diciendo a su marido las mismas razones que a ella había dicho su hijo, con facilidad le movió a querer lo que tanto su hijo deseaba, fabricando excusas que impidiesen el casamiento que casi tenía concertado con la doncella de Escocia. A esta sazón tenía Isabela 14 y Ricaredo 20 años y en esta tan verde y tan florida edad, su mucha discreción y conocida prudencia los hacía ancianos. Cuatro días faltaban para llegarse aquel en el cual sus padres de Ricaredo querían que su hijo inclinase el cuello al yugo santo del matrimonio, teniéndose por prudentes y dichosísimos de haber escogido a su prisionera por su hija, teniendo en más la dote de sus virtudes que la mucha riqueza que con la escocesa se les ofrecía. Las galas estaban ya a punto, los parientes y los amigos convidados y no faltaba otra cosa sino hacer a la reina sabidora de aquel concierto, porque, sin su voluntad y consentimiento, entre los de ilustre sangre, no se efetua casamiento alguno, pero no dudaron de la licencia y así, se detuvieron en pedirla. Digo, pues, que, estando todo en este estado, cuando faltaban los cuatro días hasta el de la boda, una tarde turbó todo su regocijo un ministro de la reina que dio un recaudo a Clotaldo, que su majestad mandaba que otro día por la mañana llevasen a su presencia a su prisionera, la española de Cádiz. Respondió Leclotaldo que de muy buena gana haría lo que su majestad le mandaba. Fuese el ministro y dejó llenos los pechos de todos de turbación, de sobresalto y miedo. «¡Ay!», decía la señora Catalina, «¡Sí sabe la reina que yo he criado a esta niña a la católica y de aquí viene a inferir que todos los de esta casa somos cristianos! Pues si la reina le pregunta qué es lo que ha aprendido en ocho años que a que es prisionera, que ha de responder la cuitada que no nos condene, por más discreción que tenga». Oyendo lo cual Isabela, le dijo. «No le dé pena alguna, señora mía, ese temor, que yo confío en el cielo que me ha de dar palabras en aquel instante, por su divina misericordia, que no sólo no os condenen, sino que redunden en provecho vuestro». Temblaba Ricaredo, casi como adivino de algún mal suceso. Clotaldo buscaba modos que pudiesen dar ánimo a su mucho temor y no los hallaba sino en la mucha confianza que en Dios tenía y en la prudencia de Isabela, a quien encomendó mucho que, por todas las vías que pudiese excusase el condenayos por católicos, que, puesto que estaban prontos con el espíritu a recibir martirio, todavía la carne enferma rehusaba su amarga carrera. Una y muchas veces le aseguró Isabela estuviesen seguros que por su causa no sucedería lo que temían y sospechaban, porque, aunque ella entonces no sabía lo que había de responder a las preguntas que en tal caso le hiciesen, tenía tan viva y cierta esperanza que había de responder de modo que, como otra vez había dicho, sus respuestas les sirviesen de abono. Discurrieron aquella noche en muchas cosas, especialmente en que si la reina supiera que eran católicos, no les enviara recaudo tan manso, por donde se podía inferir que sólo querría ver a Isabela, cuya sin igual hermosura y habilidades habría llegado a sus oídos, como a todos los de la ciudad. Pero ya en no haberse la presentado se hallaban culpados, de la cual culpa hallaron sería bien disculparse con decir que desde el punto que entró en su poder la escogieron y señalaron para esposa de su hijo Ricaredo. Pero también en esto se culpaban, por haber hecho el casamiento sin licencia de la reina, aunque esta culpa no les pareció digna de gran castigo. Con esto se consolaron y acordaron que Isabela no fuese vestida humildemente, como prisionera, sino como esposa, pues ya lo era de tan principal esposo como su hijo. Resueltos en esto, otro día vistieron a Isabela a la española, con una salla entera de raso verde, acuchillada y forrada en rica tela de oro, tomadas las cuchilladas con unas eses de perlas y toda ella bordada de riquísimas perlas, collar y cintura de diamantes y con abanico a modo de las señoras damas españolas, sus mismos cabellos, que eran muchos, rubios y largos, entre tejidos y sembrados de diamantes y perlas, le sirvían de tocado. Con este adorno riquísimo y con su gallarda disposición y milagrosa belleza, se mostró aquel día a Londres sobre una hermosa carroza, llevando colgados de su vista las almas y los ojos de cuantos la miraban. Iban con ella Clotaldo y su mujer y Ricaredo en la carroza, y a caballo muchos ilustres parientes suyos. Toda esta honra quiso hacer Clotaldo a su prisionera, por obligar a la reina la tratase como a esposa de su hijo. Llegados, pues, a palacio, y a una gran sala donde la reina estaba, entró por ella Isabela, dando de sí la más hermosa muestra que pudo caber en una imaginación. Era la sala grande y espaciosa y a dos pasos se quedó el acompañamiento y se adelantó Isabela y como quedó sola, pareció lo mismo que parece la estrella o exhalación que por la región del fuego en serena y sosegada noche suele moverse, o bien así como rayo del sol que al salir del día por entre dos montañas se descubre. Todo esto pareció y a un cometa que pronosticó el incendio de más de un alma de los que allí estaban, a quien amor abrazó con los rayos de los hermosos soles de Isabela, la cual, llena de humildad y cortesía, se fue a poner de enojos ante la reina y en lengua inglesa, le dijo. De vuestra majestad las manos a esta su sierva, que, desde hoy más, se tendrá por señora, pues ha sido tan venturosa que ha llegado a ver la grandeza vuestra. Estuvo la la reina mirando por un buen espacio, sin hablarle palabra, pareciéndole, como después dijo a su camarera, que tenía delante un cielo estrellado, cuyas estrellas eran las muchas perlas y diamantes que Isabela traía, su bello rostro y sus ojos, el sol y la luna, y toda ella una nueva maravilla de hermosura. Las damas que estaban con la reina quisieran hacerse todas ojos, porque no les quedase cosa por mirar en Isabela. ¿Cuál alababa la viveza de sus ojos, cuál la color del rostro, cuál la gallardía del cuerpo y cuál la dulzura de la habla, y tal hubo qué, de pura envidia, dijo. Buena es la española, pero no me contenta el traje. Después que pasó algún tanto la suspensión de la reina, haciendo levantar a Isabela, le dijo. Habladme en español, doncella, que yo le entiendo bien y gustaré de ello. Y volviéndose a Clotaldo, dijo. Clotaldo, agravio me habéis hecho en tenerme este tesoro tantos años ha encubierto, más el estal, que os haya movido a codicia, obligado estáis a restituírmele, porque de derecho es mío. Señora, respondió Clotaldo, mucha verdad es lo que vuestra majestad dice, confieso mi culpa, si lo es haber guardado este tesoro a que estuviese en la perfección que convenía para aparecer ante los ojos de vuestra majestad y ahora que lo está, pensaba traerle mejorado, pidiendo licencia a vuestra majestad para que Isabela fuese esposa de mi hijo Ricaredo y Darous, alta majestad, en los dos, todo cuanto puedo Darous. Hasta el nombre me contenta, respondió la reina, no le faltaba más sino llamarse Isabela la española, para que no me quedase nada de perfección que desear en ella. Pero advertid, Clotaldo, que sé que sin mi licencia la tenía desprometida a vuestro hijo. Así es verdad, señora, respondió Clotaldo, pero fue en confianza que los muchos y relevados servicios que yo y mis pasados tenemos hechos a esta corona alcanzarían de vuestra majestad otras mercedes más dificultosas que las de esta licencia, cuanto más, que aún no está desposado mi hijo. Ni lo estará, dijo la reina, con Isabela hasta que por sí mismo lo merezca. Quiero decir que no quiero que para esto le aprovechen vuestros servicios ni de sus pasados, él por sí mismo sea de disponer a servirme y a merecer por sí esta prenda, que ya la estimo como si fuese mi hija. Apenas oyó esta última palabra Isabela, cuando se volvió a hincar de rodillas ante la reina, diciéndole en lengua castellana. Las desgracias que tales descuentos traen, serenísima señora, antes se han de tener por dichas que por desventuras. Ya vuestra majestad me ha dado nombre de hija, sobre tal prenda, que males podré temer o que vienes no podré esperar. Con tanta gracia y don aire decía cuanto decía Isabela, que la reina se le aficionó en extremo y mandó que se quedase en su servicio y se la entregó a una gran señora, su camarera mayor, para que la enseñase el modo de vivir suyo. Ricaredo, que se vio quitar la vida en quitarle a Isabela, estuvo a pique de perder el juicio, y así, temblando y con sobresalto, se fue a poner de rodillas ante la reina, a quien dijo. Para servir yo a vuestra majestad no es menester incitarme con otros premios que con aquellos que mis padres y mis pasados han alcanzado por haber servido a sus reyes, pero, pues vuestra majestad gusta que yo la sirva con nuevos deseos y pretensiones, querría saber en qué modo y en qué ejercicio podré mostrar que cumplo con la obligación en que vuestra majestad me pone. Dos navíos, respondió la reina, están para partirse en corso de los cuales he hecho general al varón de Lansac del uno de ellos os hago a vos capitán, porque la sangre de Dovenis me asegura que ha de suplir la falta de vuestros años. Y advertid a la merced que os hago, pues os doy ocasión en ella a que, correspondiendo a quien sois, sirviendo a vuestra reina, mostréis el valor de vuestro ingenio y de vuestra persona y alcancéis el mejor premio que a mi parecer vos mismo podéis acertar a desearos. Yo misma os seré guarda de Isabela, aunque ella da muestras que su honestidad será su más verdadera guarda. Y dé con Dios, que, pues vais enamorado, como imagino, grandes cosas me prometo de vuestras hazañas. Felice fuera el rey batallador que tuviera en su ejército diez mil soldados amantes que esperaran que el premio de sus vitorias había de ser gozar de sus amadas. Levantaos, Ricaredo, y mirad si tenéis o queréis decir algo a Isabela, porque mañana ha de ser vuestra partida. Besó las manos Ricaredo a la reina, estimando en mucho la merced que le hacía, y luego se fue a hincar de rodillas ante Isabela y queriéndola hablar, no pudo, porque se le puso un nudo en la garganta que le ató la lengua y las lágrimas acudieron a los ojos y él acudió a disimularlas lo más que le fue posible. Pero, con todo esto, no se pudieron encubrir a los ojos de la reina, pues dijo. No os afrentéis, Ricaredo, de llorar, ni os tengáis en menos por haber dado en este trance tan tiernas muestras de vuestro corazón, que una cosa es pelear con los enemigos y otra despedirse de quien bien se quiere. Abrazad, Isabela, a Ricaredo y dadle vuestra bendición, que bien lo merece su sentimiento. Isabela, que estaba suspensa y atónita de ver la humildad y dolor de Ricaredo, que como a su esposo le amaba, no entendió lo que la reina le mandaba, antes comenzó a derramar lágrimas, tan sin pensar lo que hacía y tan sesga y tan sin movimiento alguno, que no parecía sino que lloraba una estatua de alabastro. Estos afectos de los dos amantes, tan tiernos y tan enamorados, hicieron verter lágrimas a muchos de los circunstantes. Y sin hablar más palabra Ricaredo y sin le haber hablado alguna a Isabela, haciendo Clotaldo y los que con él venían reverencia a la reina, se salieron de la sala, llenos de compasión, de despecho y de lágrimas. Quedó Isabela como huérfana que acaba de enterrar sus padres y con temor que la nueva señora quisiese que mudase las costumbres en que la primera la había criado. En fin, se quedó y de allí a dos días Ricaredo se hizo alabela, combatido, entre otros muchos, de dos pensamientos que le tenían fuera de sí, era el uno considerar que le convenía hacer hazañas que le hiciesen merecedor de Isabela y el otro, que no podía hacer ninguna, si había de responder a su católico intento, que le impedía no desenvainar la espada contra católicos y si no la desenvainaba, había de ser notado de cristiano o de cobarde y todo esto redundaba en perjuicio de su vida y en obstáculo de su pretensión. Pero, en fin, determinó de posponer al gusto de enamorado el que tenía de ser católico y en su corazón pedía al cielo le deparase ocasiones donde, con ser valiente, cumpliese con ser cristiano, dejando a su reina satisfecha y a Isabela merecida. Seis días navegaron los dos navíos con próspero viento, siguiendo la derrota de las Islas Terceras, paraje donde nunca faltan o naves portuguesas de las Indias Orientales o algunas derrotadas, de las Occidentales. Y al cabo de los seis días, les dio de costado un reciísimo viento, que en el mar Océano tiene otro nombre que en el Mediterráneo, donde se llama Mediodía, el cual viento fue tan durable y tan recio que, sin dejarles tomar las islas, les fue forzoso correr a España y junto a su costa, a la boca del estrecho de Gibraltar, descubrieron tres navíos, uno poderoso y grande, y los dos pequeños. Arribó la nave de Ricaredo a su capitán, para saber de su general si quería embestir a los tres navíos que se descubrían y antes que a ella llegase, vio poner sobre la gavia mayor un estandarte negro y llegándose más cerca, o yo que tocaban en la nave clarines y trompetas roncas, señales claras o que el general era muerto o alguna otra principal persona de la nave. Con este sobresalto llegaron a poderse hablar, que no lo habían hecho después que salieron del puerto. Dieron voces de la nave capitana, diciendo que el capitán Ricaredo pasase a ella, porque el general la noche antes había muerto de una apoplejía. Todos se entristecieron, si no fue Ricaredo, que le alegró, no por el daño de su general, sino por ver que quedaba el libre para mandar en los dos navíos, que así fue la orden de la reina, que, faltando el general, lo fuese Ricaredo, el cual con presteza se pasó a la capitana, donde halló que unos lloraban por el general muerto y otros se alegraban con el vivo. Finalmente, los unos y los otros le dieron luego la obediencia y le aclamaron por su general con breves ceremonias, no dando lugar a otra cosa dos de los tres navíos que habían descubierto, los cuales, desviándose del grande, a las dos naves se venían. Luego conocieron ser galeras y turquescas, por las medias lunas que en las banderas traían, de que recibió gran gusto Ricaredo, pareciéndole que aquella presa, si el cielo se la concediese, sería de consideración, sin haber ofendido a ningún católico. Las dos galeras turquescas llegaron a reconocer los navíos ingleses, los cuales no traían insignias de Inglaterra, sino de España, por desmentir a quien llegase a reconocerlos y no los tuviese por navíos de cosarios. Creyeron los turcos ser naves derrotadas de las Indias y que con facilidad las rendirían. Fueronse entrando poco a poco y de industria los dejó llegar Ricaredo hasta tenerlos a gusto de su artillería, la cual mandó disparar a tan buen tiempo, que con cinco balas dio en la mitad de una de las galeras, con tanta furia que la abrió por medio toda. Dio luego a la banda y comenzó a irse a pique sin poderse remediar. La otra galera, viendo tan mal suceso, con mucha priesa le dio cabo y le llevó a poner debajo del costado del gran navío, pero Ricaredo, que tenía los suyos prestos y ligeros y que salían y entraban como si tuvieran remos mandando cargar de nuevo toda la artillería, los fue siguiendo hasta la nave, lloviendo sobre ellos infinidad de balas. Los de la galera abierta, así como llegaron a la nave, la desampararon y con priesa y celeridad procuraban acogerse a la nave. Lo cual visto por Ricaredo y que la galera sana se ocupaba con la rendida, cargó sobre ella con sus dos navíos y sin dejarla rodear ni valerse de los remos, la puso en estrecho, que los turcos se aprovecharon an sí mismo del refugio de acogerse a la nave, no para defenderse en ella, sino por escapar las vidas por entonces. Los cristianos de quien venían armadas las galeras, arrancando las branzas y rompiendo las cadenas, mezclados con los turcos, también se acogieron a la nave y como iban subiendo por su costado, con la arcabucería de los navíos los iban tirando como a blanco, a los turcos no más, que a los cristianos mandó Ricaredo que nadie los tirase. De esta manera, casi todos los más turcos fueron muertos y los que en la nave entraron, por los cristianos que con ellos se mezclaron, aprovechándose de sus mismas armas, fueron hechos pedazos, que la fuerza de los valientes, cuando caen, se pasa a la flaqueza de los que se levantan. Y así, con el calor que les daba a los cristianos pensar que los navíos ingleses eran españoles, hicieron por su libertad maravillas. Finalmente, habiendo muerto casi todos los turcos, algunos españoles se pusieron a borde del navío y a grandes voces llamaron a los que pensaban ser españoles entrasen a gozar el premio del vencimiento. Preguntóles Ricaredo en español que qué navío era aquel. Respondiéronle que era una nave que venía de la India de Portugal, cargada de especería y con tantas perlas y diamantes, que valía más de un millón de oro y que con tormenta había arribado a aquella parte, toda destruida y sin artillería, por haberla echado a la mar la gente, enferma y casi muerta de sed y de hambre y que aquellas dos galeras, que eran del cosario Arnaute Mamí, el día antes la habían rendido, sin haberse puesto en defensa y que, a lo que habían oído decir, por no poder pasar. Tanta riqueza a sus dos bajeles la llevaban a Jorro para meterla en el río del Arache, que estaba allí y cerca. Ricaredo les respondió que si ellos pensaban que aquellos dos navíos eran españoles, se engañaban, que no eran sino de la señora reina de Inglaterra, cuya nueva dio que pensar y que temer a los que la oyeron, pensando, como era razón que pensasen, que de un lazo habían caído en otro. Pero Ricaredo les dijo que no temiesen algún daño y que estuviesen enciertos de su libertad, con tal que no se pusiesen en defensa. Ni es posible ponernos en ella, respondieron, porque, como se ha dicho, este navío no tiene artillería ni nosotros armas, así que, nos es forzoso acudir a la gentileza y liberalidad de vuestro general, pues será justo que quien nos ha librado del insufrible cautiverio de los turcos lleve adelante tan gran merced y beneficio, pues le podrá hacer famoso en todas las partes, que serán infinitas, donde llegare la nueva de esta memorable vitoria y de su liberalidad, más de nosotros esperada que. Temida. No le parecieron mal a Ricaredo las razones del español y llamando a consejo los de su navío, les preguntó cómo haría para enviar todos los cristianos a España sin ponerse a peligro de algún siniestro suceso, si el ser tantos les daba ánimo para levantarse. Pareceres hubo que los hiciese pasar uno a uno a su navío y así como fuesen entrando debajo de cubierta, matarle, y de esta manera matarlos a todos, y llevar la gran nave a Londres, sin temor ni cuidado alguno. A esto respondió Ricaredo. Pues que Dios nos ha hecho tan gran merced en darnos tanta riqueza, no quiero corresponderle con ánimo cruel y desagradecido, ni es bien que lo que puedo remediar con la industria lo remedie con la espada. Y así, soy de parecer que ningún cristiano católico muera, no porque los quiero bien, sino porque me quiero a mí muy bien y querría que esta hazaña de hoy ni a mí ni a vosotros, que en ella me habéis sido compañeros, nos diese, mezclado con el nombre de valientes, el renombre de crueles, porque nunca dijo bien la crueldad con la valentía. Lo que se ha de hacer es que toda la artillería de un navío de estos se ha de pasar a la gran nave portuguesa, sin dejar en el navío otras armas ni otra cosa más del bastimento y no alejando la nave de nuestra gente, la llevaremos a Inglaterra y los españoles se irán a España. Nadie osó contradecir lo que Ricaredo había propuesto, y algunos le tuvieron por valiente y magnánimo y de buen entendimiento, otros le juzgaron en sus corazones por más católico que debía. Resuelto, pues, en esto Ricaredo, pasó con cincuenta arcabuceros a la nave portuguesa, todos alerta y con las cuerdas encendidas. Halló en la nave casi trescientas personas, de las que habían escapado de las galeras. Pidió luego el registro de la nave y respondióle a que el mismo que desde el borde le habló la vez primera, que el registro le había tomado el cosario de los bajeles, que con ellos se había ahogado. Al instante puso el torno en orden y acostando su segundo bajel a la gran nave, con maravillosa presteza y con fuerza de fortísimos cabestrantes, pasaron la artillería del pequeño bajel a la mayor nave. Luego, haciendo una breve plática a los cristianos, les mandó pasar al bajel desembarazado, donde hallaron bastimento en abundancia para más de un mes y para más gente y, así como se iban embarcando, dio a cada uno cuatro escudos de oro españoles, que hizo traer de su navío, para remediar en parte su necesidad cuando llegasen a tierra, que estaba tan cerca, que las altas montañas de Ábala y Calpe desde allí se parecían. Todos le dieron infinitas gracias por la merced que les hacía y el último que se iba a embarcar fue aquel que por los demás había hablado, el cual le dijo. Por más ventura tuviera, valeroso caballero, que me llevaras contigo a Inglaterra, que no que me enviaras a España, porque, aunque es mi patria y no habrá sino seis días que de ella partí, no he de hallar en ella otra cosa que no sea de ocasiones de tristezas y soledades mías. Sabrás, señor, que en la pérdida de Cádiz, que sucedió habrá quince años, perdí una hija que los ingleses debieron de llevar a Inglaterra y con ella perdí el descanso de mi vejez y la luz de mis ojos, que, después que no la vieron, nunca han visto cosa que de su gusto sea. El grave descontento en que me dejó su pérdida y la de la hacienda, que también me faltó, me pusieron de manera que ni más quise ni más pude ejercitar la mercancía, cuyo trato me había puesto en opinión de ser el más rico mercader de toda la ciudad. Y así era la verdad, pues fuera del crédito, que pasaba de muchos centenares de millares de escudos, valía mi hacienda dentro de las puertas de mi casa más de cincuenta mil ducados, todo lo perdí y no hubiera perdido nada, como no hubiera perdido a mi hija. Tras esta general desgracia y tan particular mía, acudió la necesidad a fatigarme, hasta tanto que, no pudiéndola resistir, mi mujer y yo, que es aquella triste que allí está sentada, determinamos irnos a las Indias, como un refugio de los pobres generosos. Y habiéndonos embarcado en un navío de aviso seis días a, a la salida de Cádiz dieron con el navío estos dos bajeles de cosarios y nos cautivaron, donde se renovó nuestra desgracia y se confirmó nuestra desventura. Y fuera mayor si los cosarios no hubieran tomado aquella nave portuguesa, que los entretuvo hasta haber sucedido lo que él había visto. Preguntóle Ricaredo cómo se llamaba su hija. Respondióle que Isabel. Con esto acabó de confirmarse Ricaredo en lo que ya había sospechado, que era que el que se lo contaba era el padre de su querida Isabela. Y, sin darle algunas nuevas de ella, le dijo que de muy buena gana llevaría a él y a su mujer a Londres, donde podría ser hallasen nuevas de la que deseaban. Hizolos pasar luego a su capitana, poniendo marineros y guardas bastantes en la nao portuguesa. Aquella noche alzaron velas y se dieron priesa a apartarse de las costas de España, porque el navío de los cautivos libres, entre los cuales también iban hasta veinte turcos, a quien también Ricaredo dio libertad, por mostrar que más por su buena condición y generoso ánimo se mostraba liberal, que por forzarle amor que a los católicos tuviese. Rogó a los españoles que en la primera ocasión que se ofreciese diesen entera libertad a los turcos, que ansimismo se le mostraron agradecidos. El viento, que daba señales de ser próspero y largo, comenzó a calmar un tanto, cuya calma levantó gran tormenta de temor en los ingleses, que culpaban a Ricaredo y a su liberalidad, diciéndole que los libres podían dar aviso en España de aquel suceso y que si acaso había galeones de armada en el puerto, podían salir en su busca y ponerlos en aprieto y en término de perderse. Bien conocía a Ricaredo que tenían razón, pero, venciéndolos a todos con buenas razones, los sosegó, pero más los quietó el viento, que volvió a refrescar de modo que, dándole todas las velas, sin tener necesidad de amainallas ni aún de templallas, dentro de nueve días se hallaron a la vista de Londres y, cuando en él, vitoriosos, volvieron, habría treinta que de él faltaban. No quiso Ricaredo entrar en el puerto con muestras de alegría, por la muerte de su general y así, mezcló las señales alegres con las tristes, unas veces sonaban clarines regocijados, otras, trompetas roncas, unas tocaban los atambores, alegres y sobresaltadas armas, a quien con señas tristes y lamentables respondían los pífaros de una gavia colgaba, puesta al revés, una bandera de medias luna sembrada, en otra se veía un luengo estandarte de tafetán negro, cuyas puntas besaban el agua. Finalmente, con estos tan contrarios extremos entró en el río de Londres con su navío, porque la nave no tuvo fondo en el que la sufriese y así, se quedó en la mar a lo largo. Estas tan contrarias muestras y señales tenían suspenso el infinito pueblo que desde la ribera les miraba. Bien conocieron por algunas insignias que aquel navío menor era la capitana del varón de Lansac, mas no podían alcanzar como el otro navío se hubiese cambiado con aquella poderosa nave que en la mar se quedaba, pero sacó los de esta duda haber saltado en el esquife, armado de todas armas, ricas y resplandecientes, el valeroso Ricaredo, que a pie, sin esperar otro acompañamiento que aquel de un innumerable vulgo que le seguía, se fue a palacio, donde ya la reina, puesta a unos corredores, estaba. Esperándole trujes en la nueva de los navíos. Estaba con la reina, con las otras damas, Isabela, vestida a la inglesa, y parecía tan bien como a la castellana. Antes que Ricaredo llegase, llegó otro que dio las nuevas a la reina de cómo Ricaredo venía. Alborozose Isabela oyendo el nombre de Ricaredo y en aquel instante temió y esperó malos y buenos sucesos de su venida. Era Ricaredo alto de cuerpo, gentil hombre y bien proporcionado. Y cómo venía armado de peto, espaldar, gola y brazaletes y escarcelas con unas armas milanesas de once vistas, grabadas y doradas, parecía en extremo bien a cuantos le miraban, no le cubría la cabeza morrión alguno, sino un sombrero de gran falda, de color leonado con mucha diversidad de plumas terciadas a la balona, la espada, ancha, los tiros, ricos, las calzas, a la esguizara. Con este adorno y con el paso brioso que llevaba, algunos hubo que le compararon a Marte, dios de la batallas, y otros, llevados de la hermosura de su rostro, dicen que le compararon a Venus, que, para hacer alguna burla a Marte, de aquel modo se había disfrazado. En fin, él llegó ante la reina, puesto de rodillas, le dijo. «Alta Majestad, en fuerza de vuestra aventura y en consecución de mi deseo, después de haber muerto de una apoplejía el general de Lansac, quedando yo en su lugar, merced a la liberalidad vuestra, me deparó la suerte dos galeras turquescas que llevaban remolcando aquella gran nave que allí se parece. Acometíla, pelearon vuestros soldados como siempre, echaronse a fondo los bajeles de los cosarios, en el uno de los nuestros, en vuestro real nombre, di libertad a los cristianos que del poder de los turcos escaparon, sólo truje conmigo a un hombre y a una mujer españoles, que por su gusto quisieron venir a ver la grandeza vuestra. Aquella naves de las que vienen de la India de Portugal, la cual por tormenta vino a dar en poder de los turcos, que con poco trabajo, por mejor decir, sin ninguno, la rindieron y según dijeron algunos portugueses de los que en ella venían, pasa de un millón de oro el valor de la especería y otras mercancías de perlas y diamantes que en ella vienen. A ninguna cosa se ha tocado, ni los turcos habían llegado a ella, porque todo lo dedicó el cielo, y yo lo mandé guardar, para vuestra majestad, que con una joya sola que se me dé, quedaré en deuda de otras diez naves, la cual joya ya vuestra majestad me la tiene prometida, que es a mi buena Isabela. Con ella quedaré rico y premiado, no sólo de este servicio, cual el se sea, que a vuestra majestad he hecho, sino de otros muchos que pienso hacer por pagar alguna parte del todo casi infinito que en esta joya vuestra majestad me ofrece. «Levantaos, Ricaredo», respondió la reina, «y creedme que si por precio os hubiera de dar a Isabela, según yo la estimo, no la pudiera despagar ni con lo que trae esa nave ni con lo que queda en las Indias. De hoyosla porque os la prometí y porque ella es digna de vos y vos lo sois de ella. Vuestro valor sólo la merece. Si vos habéis guardado las joyas de la nave para mí, yo os he guardado la joya vuestra para vos y aunque os parezca que no hago mucho envolveros lo que es vuestro, yo sé que os hago mucha merced en ello, que las prendas que se compran a deseos y tienen su estimación en el alma del comprador, aquello valen que vale una alma, que no hay precio en la tierra con que aprecia ella. Isabela es vuestra, veisla allí, cuando quisiéredes podéis tomar su entera posesión y creo será con su gusto, porque es discreta y sabrá ponderar la amistad que le hacéis, que no la quiero llamar merced, sino amistad, porque me quiero alzar con el nombre de que yo sola puedo hacerle mercedes. Y dos a descansar y veníme a ver mañana, que quiero más particularmente oír vuestras hazañas y traedme esos dos que decís que de su voluntad han querido venir a verme, que se lo quiero agradecer. Besóle las manos Ricaredo por las muchas mercedes que le hacía. Entrose la reina en una sala y las damas rodearon a Ricaredo y una de las, que había tomado grande amistad con Isabela, llamada la señora Tansy, tenida por la más discreta, desenvuelta y graciosa de todas, dijo a Ricaredo. ¿Qué es esto, señor Ricaredo, qué armas son estas? Pensaba desporventura que veníades a pelear con vuestros enemigos. Pues en verdad que aquí todas somos vuestras amigas, si no es la señora Isabela, que, como española, está obligada a no teneros buena voluntad. Acuérdese ella, señora Tansy, de tenerme alguna, que como yo esté en su memoria, dijo Ricaredo, yo sé que la voluntad será buena, pues no puede caber en su mucho valor y entendimiento y rara hermosura la fealdad de ser desagradecida. A lo cual respondió Isabela. Señor Ricaredo, pues he de ser vuestra, a vos está a tomar de mí toda la satisfacción que quisiéredes para recompensaros de las alabanzas que me habéis dado y de las mercedes que pensáis hacerme. Estas y otras honestas razones pasó Ricaredo con Isabela y con las damas, entre las cuales había una doncella de pequeña edad, la cual no hizo sino mirar a Ricaredo mientras allí estuvo. Alzábale las escarcelas, por ver qué traía debajo de las, tentábale la espada y con simplicidad de niña quería que las armas le sirviesen de espejo, llegándose a mirar de muy cerca en ellas y cuando se hubo ido, volviéndose a las damas, dijo. Ahora, señoras, yo imagino que debe de ser cosa hermosísima la guerra, pues aún entre mujeres parecen bien los hombres armados. ¿Y cómo si parecen? Respondió la señora Tansy, si no, mirad, a Ricaredo, que no parece sino que el sol se ha bajado a la tierra y en aquel hábito va caminando por la calle. Rieron todas del dicho de la doncella y de la disparatada semejanza de Tansy y no faltaron murmuradores que tuvieron por impertinencia el haber venido armado Ricaredo a Palacio, puesto que halló disculpa en otros, que dijeron que, como soldado, lo pudo hacer para mostrar su gallarda bizarría. Fue Ricaredo de sus padres, amigos, parientes y conocidos con muestras de entrañable amor recibido. Aquella noche se hicieron generales alegrías en Londres por su buen suceso. Ya los padres de Isabela estaban en casa de Clotaldo, a quien Ricaredo había dicho quién eran, pero que no les diesen nueva ninguna de Isabela hasta que él mismo se la diese. Este aviso tuvo la señora Catalina, su madre, y todos los criados y criadas de su casa. Aquella misma noche, con muchos bajeles, lanchas y barcos, y con no menos ojos que lo miraban, se comenzó a descargar la gran nave, que en ocho días no acabó de darla mucha pimienta y otras riquísimas mercaderías que en su vientre encerradas tenía. El día que siguió a esta noche fue Ricaredo a Palacio, llevando consigo al padre y madre de Isabela, vestidos de nuevo a la inglesa, diciéndoles que la reina quería verlos. Llegaron todos donde la reina estaba en medio de sus damas, esperando a Ricaredo, a quien quiso lisonjear y favorecer con tener junto así a Isabela, vestida con aquel mismo vestido que llevó la vez primera, mostrándose no menos hermosa ahora que entonces. Los padres de Isabela quedaron admirados y suspensos de ver tanta grandeza y bizarría junta. Pusieron los ojos en Isabela y no la conocieron, aunque el corazón, presagio del bien que tan cerca tenían, les comenzó a saltar en el pecho, no con sobresalto que les entristeciese, sino con un no sé que de gusto que ellos no acertaban a Entendelle. No consintió la reina que Ricaredo estuviese de rodillas ante ella, antes, le hizo levantar y sentar en una silla rasa, que para sólo esto allí puesta tenían, inusitada merced, para la altiva condición de la reina, y alguno dijo a otro. Ricaredo no se sienta hoy sobre la silla que le han dado, sino sobre la pimienta que él trujo. Otro acudió y dijo. Ahora se verifica lo que comúnmente se dice, que dádivas quebrantan peñas, pues las que ha traído Ricaredo han ablandado el duro corazón de nuestra reina. Otro acudió y dijo. Ahora que está tan bien ensillado, más de dos se atreverán a correrle. En efecto, de aquella nueva honra que la reina hizo a Ricaredo tomó ocasión la envidia para nacer en muchos pechos de aquellos que mirándole estaban, porque no hay merced que el príncipe haga a su privado que no sea una lanza que atraviesa el corazón del envidioso. Quiso la reina saber de Ricaredo menudamente cómo había pasado la batalla con los bajeles de los cosarios. Él la contó de nuevo, atribuyendo la victoria a Dios y a los brazos valerosos de sus soldados, encareciéndolos a todos juntos y particularizando algunos hechos de algunos que más que los otros se habían señalado, con que obligó a la reina a hacer a todos merced y en particular a los particulares y cuando llegó a decir la libertad que en nombre de su majestad había dado a los turcos y cristianos, dijo. Aquella mujer y aquel hombre que allí están, señalando a los padres de Isabela, son los que dije ayer a vuestra majestad que, con deseo de ver vuestra grandeza, encarecidamente me pidieron los trujese conmigo. Ellos son de Cádiz y de lo que ellos me han contado y de lo que en ellos he visto y notado, sé que son gente principal y de valor. Mándoles la reina que se llegasen cerca. Alzó los ojos Isabela a mirar los que decían ser españoles y más de Cádiz, con deseo de saber si por ventura conocían a sus padres. Así como Isabela alzó los ojos, los puso en ella su madre y detuvo el paso para mirarla más atentamente y en la memoria de Isabela se comenzaron a despertar unas confusas noticias que le querían dar a entender que en otro tiempo ella había visto aquella mujer que delante tenía. Su padre estaba en la misma confusión, sin osar determinarse a dar crédito a la verdad que sus ojos le mostraban. Ricaredo estaba atentísimo a ver los afectos y movimientos que hacían las tres dudosas y perplejas almas, que tan confusas estaban entre el sí y el no de conocerse. Conoció la reina la suspensión de entrambos y aún el desasosiego de Isabela, porque la vio trasudar y levantar la mano muchas veces a componerse el cabello. En esto, deseaba Isabela que hablase la que pensaba ser su madre, quizá los oídos la sacarían de la duda en que sus ojos la habían puesto. La reina dijo a Isabela que en lengua española dijese a aquella mujer y a aquel hombre le dijesen qué causa les había movido a no querer gozar de la libertad que Ricaredo les había dado, siendo la libertad la cosa más amada, no sólo de la gente de razón, más aún de los animales que carecen de ella. Todo esto preguntó Isabela a su madre, la cual, sin responderle palabra, desatentadamente y medio tropezando, se llegó a Isabela y sin mirar a respeto, temores ni miramientos cortesanos, alzó la mano a la oreja derecha de Isabela y descubrió un lunar negro que allí tenía, la cual señal acabó de certificar su sospecha. Y viendo claramente ser Isabela su hija, abrazándose con ella, dio una gran voz, diciendo. Oh, hija de mi corazón. Oh, prenda cara del alma mía. Y sin poder pasar adelante, se cayó desmayada en los brazos de Isabela. Su padre, no menos tierno que prudente, dio muestras de su sentimiento no con otras palabras que con derramar lágrimas, que sesgamente su venerable rostro y barbas le bañaron. Juntó Isabela su rostro con el de su madre y volviendo los ojos a su padre, de tal manera le miró, que le dio a entender el gusto y el descontento que de verlos allí su alma tenía. La reina, admirada de tal suceso, dijo a Ricaredo. Yo pienso, Ricaredo, que en vuestra discreción se han ordenado estas vistas, y no se os diga que han sido acertadas, pues sabemos que así suele matar una súbita alegría como mata una tristeza. Y diciendo esto, se volvió a Isabela y la apartó de su madre, la cual, habiéndole echado agua en el rostro, volvió en sí y estando un poco más en su acuerdo, puesta de rodillas delante de la reina, le dijo. Perdone vuestra majestad mi atrevimiento, que no es mucho perder los sentidos con la alegría del hallazgo de esta amada prenda. Respondióle la reina que tenía razón, sirviéndole de intérprete, para que lo entendiese, Isabela, la cual, de la manera que se ha contado, conoció a sus padres y sus padres a ella, a los cuales mandó la reina quedar en palacio, para que despacio pudiesen ver y hablar a su hija y regocijarse con ella, de lo cual Ricaredo se holgó mucho y de nuevo pidió a la reina le cumpliese la palabra que le había dado de dársela, si es que acaso la merecía y de no merecerla, le suplicaba desde luego le mandase ocupar en cosas que le hiciesen digno de alcanzar lo que deseaba. Bien entendió la reina que estaba Ricaredo satisfecho de sí mismo y de su mucho valor, que no había necesidad de nuevas pruebas para calificarle y así, le dijo que de allí a cuatro días le entregaría a Isabela, haciendo a los dos la honra que a ella fuese posible. Con esto se despidió Ricaredo, contentísimo con la esperanza propincua que llevaba de tener en su poder a Isabela sin sobresalto de perderla, que es el último deseo de los amantes. Corrió el tiempo y no con la ligereza que él quisiera, que los que viven con esperanzas de promesas venideras siempre imaginan que no vuela el tiempo, sino que anda sobre los pies de la pereza misma. Pero en fin llegó el día, no donde pensó Ricaredo poner fin a sus deseos, sino de hallar en Isabela gracias nuevas que le moviesen a quererla más, si más pudiese. Mas en aquel breve tiempo, donde él pensaba que la nave de su buena fortuna corría con próspero viento hacia el deseado puerto, la contraria suerte levantó en su mar tal tormenta, que mil veces temió a negarle. Es, pues, el caso que la camarera mayor de la reina, a cuyo cargo estaba Isabela, tenía un hijo de edad de veinte y dos años, llamado el conde Ernesto. Hacíanle la grandeza de su estado, la alteza de su sangre, el mucho favor que su madre con la reina tenía, hacíanle, digo, estas cosas más de lo justo arrogante, altivo y confiado. Este Ernesto, pues, se enamoró de Isabela tan encendidamente, que en la luz de los ojos de Isabela tenía abrasada el alma y aunque en el tiempo que Ricaredo había estado ausente, con algunas señales le había descubierto su deseo, nunca de Isabela fue admitido. Y puesto que la repugnancia y los desdenes en los principios de los amores suelen hacer desistir de la empresa a los enamorados, en Ernesto obraron lo contrario los muchos y conocidos desdenes que le dio Isabela, porque con su celo ardía y con su honestidad se abrasaba. Y cómo vio que Ricaredo, según el parecer de la reina, tenía merecida a Isabela y que en tan poco tiempo se la había de entregar por mujer, quiso desesperarse, pero, antes que llegase a tan infame y tan cobarde remedio, habló a su madre, diciéndole pidiese a la reina le diese a Isabela por esposa, donde no, que pensase que la muerte estaba llamando a las puertas de su vida. Quedó la camarera admirada de las razones de su hijo y cómo conocía la aspereza de su arrojada condición y la tenacidad con que se le pegaban los deseos en el alma, temió que sus amores habían de parar en algún infelice suceso. Con todo eso, como madre, a quien es natural desear y procurar el bien de sus hijos, prometió al suyo de hablar a la reina, no con esperanza de alcanzar de ella el imposible de romper su palabra, sino por no dejar de intentar, como en salir desahuciada, los últimos remedios. Y estando aquella mañana Isabela vestida, por orden de la reina, tan ricamente que no se atreve la pluma a contarlo, y habiéndole echado la misma reina al cuello una sarta de perlas de las mejores que traía la nave, que las apreciaron en veinte mil ducados, y puéstole un anillo de un diamante, que se apreció en seis mil escudos, y estando alborozadas las damas por la fiesta que esperaban del cercano desposorio, entró la camarera mayor a la reina y de rodillas le suplicó suspendiese el desposorio de Isabela por otros dos días, que, con esta merced sola que su majestad le hiciese, se tendría por satisfecha y pagada de todas las mercedes que por sus servicios merecía y esperaba. Quiso saber la reina primero por qué le pedía con tanto ahínco aquella suspensión, que tan derechamente iba contra la palabra que tenía dada a Ricaredo, pero no se la quiso dar la camarera hasta que le hubo otorgado que haría lo que le pedía, tanto deseo tenía la reina de saber la causa de aquella demanda. Y así, después que la camarera alcanzó lo que por entonces deseaba, contó a la reina los amores de su hijo y cómo temía que si no le daban por mujer a Isabela o se había de desesperar o hacer algún hecho escandaloso y que si había pedido aquellos dos días, era por dar lugar a su majestad pensase que medio sería a propósito y conveniente para dar a su hijo remedio. La reina respondió que si su real palabra no estuviera de por medio, que ella hallara salida a tan cerrado laberinto, pero que no la quebrantaría ni defraudaría las esperanzas de Ricaredo, por todo el interés del mundo. Esta respuesta dio la camarera a su hijo, el cual, sin detenerse un punto, ardiendo en amor y en celos, se armó de todas armas y sobre un fuerte y hermoso caballo se presentó ante la casa de Clotaldo y a grandes voces pidió que se asomase Ricaredo a la ventana, el cual a aquella sazón estaba vestido de galas de desposado y a punto para ir a palacio con el acompañamiento que tal acto requería, mas, habiendo oído las voces y siéndole dicho quien las daba y del modo que venía, con algún sobresalto. Se asomó a una ventana y, como le vio Ernesto, dijo. Ricaredo, estame atento a lo que decirte quiero, la reina mi señora te mandó a hacer hazañas que te hiciesen merecedor de la sin par Isabela. Tú fuiste y volviste cargadas las naves de oro, con el cual piensas haber comprado y merecido a Isabela. Y, aunque la reina mi señora te la ha prometido, ha sido creyendo que no hay ninguno en su corte que mejor que tú la sirva ni quien con mejor título merezca a Isabela y en esto bien podrá ser se haya engañado y así, llegándome a esta opinión, que yo tengo por verdad averiguada, digo que ni tú has hecho cosas tales que te hagan merecer a Isabela, ni ninguna podrás hacer que a tanto bien te levanten y, en razón de que no la mereces, si quisieres contradecirme, te desafío a todo trance de muerte. Cayó el conde y de esta manera le respondió Ricaredo. En ninguna manera me toca salir a vuestro desafío, señor conde, porque yo confieso, no sólo que no merezco a Isabela, sino que no la merece ninguno de los que hoy viven en el mundo. Así que, confesando yo lo que vos decís, otra vez digo que no me toca vuestro desafío, pero yo le acepto por el atrevimiento que habéis tenido en desafiarme. Con esto se quitó de la ventana y pidió a priesa sus armas. Alborotaronse sus parientes y todos aquellos que para ir a palacio habían venido a acompañarle. De la mucha gente que había visto al conde Ernesto armado y le había oído las voces del desafío, no faltó quien lo fue a contar a la reina, la cual mandó al capitán de su guarda que fuese a prender al conde. El capitán se dio tanta priesa que llegó a tiempo que ya Ricaredo salía de su casa, armado con las armas con que se había desembarcado, puesto sobre un hermoso caballo. Cuando el conde vio al capitán, luego imaginó a lo que venía y determinó de no dejar prenderse y, alzando la voz contra Ricaredo, dijo. Ya ves, Ricaredo, el impedimento que nos viene. Si tuvieres gana de castigarme, tú me buscarás y, por la que yo tengo de castigarte, también te buscaré, y pues dos que se buscan fácilmente se hallan, dejemos para entonces la ejecución de nuestros deseos. Soy contento, respondió Ricaredo. En esto, llegó el capitán con toda su guarda y dijo al conde que fuese preso en nombre de su majestad. Respondió el conde que si daba, pero no para que le llevasen a otra parte que a la presencia de la reina. Contentose con esto el capitán y, cogiéndole en medio de la guarda, le llevó a palacio ante la reina, la cual ya de su camarera estaba informada del amor grande que su hijo tenía a Isabela y con lágrimas había suplicado a la reina perdonase al conde, que, como mozo y enamorado, a mayores hierros estaba sujeto. Llegó Ernesto ante la reina, la cual, sin entrar con él en razones, le mandó quitar la espada y llevasen preso a una torre. Todas estas cosas atormentaban el corazón de Isabela y de sus padres, que tan presto veían turbado el mar de su sosiego. Aconsejó la camarera a la reina que para sosegar el mal que podía suceder entre su parentela y la de Ricaredo, que se quitase la causa de por medio, que era Isabela, enviándola a España, y así cesarían los efectos que debían de temerse, añadiendo a estas razones decir que Isabela era católica y tan cristiana que ninguna de sus persuasiones, que habían sido muchas, la habían podido torcer en nada de su católico intento. A lo cual respondió la reina que por eso la estimaba en más, pues también sabía guardar la ley que sus padres la habían enseñado y que en lo de enviarla a España no tratase, porque su hermosa presencia y sus muchas gracias y virtudes le daban mucho gusto y que, sin duda, si no aquel día, otro se la había de dar por esposa a Ricaredo, como se lo tenía prometido. Con esta resolución de la reina, quedó la camarera tan desconsolada que no le replicó palabra y, pareciéndole lo que ya le había parecido, que si no era quitando a Isabela de por medio, no había de haber medio alguno que la rigurosa condición de su hijo ablandase ni redujese a tener paz con Ricaredo, determinó de hacer una de las mayores crueldades que pudo caber jamás en pensamiento de mujer principal y tanto como ella lo era. Y fue su determinación matar con tosigó a Isabela y, como por la mayor parte sea la condición de las mujeres ser prestas y determinadas, aquella misma tarde atosigó a Isabela en una conserva que le dio, forzándola a que la tomase por ser buena contra las ansias de corazón que sentía. Poco espacio pasó después de haberla tomado, cuando a Isabela se le comenzó a hinchar la lengua y la garganta y a ponérsele de negridos los labios y a enronquecersele la voz, turbársele los ojos y apretársele el pecho, todas conocidas señales de haberle dado veneno. Acudieron las damas a la reina, contándole lo que pasaba y certificándole que la camarera había hecho aquel mal recaudo. No fue menester mucho para que la reina lo creyese y, así, fue a ver a Isabela, que ya casi estaba expirando. Mandó llamar la reina con priesa a sus médicos y, en tanto que tardaban, la hizo dar cantidad de polvos de unicornio, con otros muchos antídotos que los grandes príncipes suelen tener prevenidos para semejantes necesidades. Vinieron los médicos y esforzaron los remedios y pidieron a la reina hiciese decir a la camarera qué género de veneno le había dado, porque no se dudaba que otra persona alguna sino ella la hubiese avenenado. Ella lo descubrió y con esta noticia los médicos aplicaron tantos remedios y tan eficaces, que con ellos y con el ayuda de Dios quedó Isabela con vida o a lo menos con esperanza de tenerla. Mandó la reina prender a su camarera y encerrarla en un aposento estrecho de palacio, con intención de castigarla como su delito merecía, puesto que ella se disculpaba diciendo que en matar a Isabela hacía sacrificio al cielo, quitando de la tierra a una católica y con ella la ocasión de las pendencias de su hijo. Estas tristes nuevas oídas de Ricaredo le pusieron en términos de perder el juicio, tales eran las cosas que hacía y las lastimeras razones con que se quejaba. Finalmente, Isabela no perdió la vida, que el quedar con ella la naturaleza lo conmutó en dejarla sin cejas, pestañas y sin cabello, el rostro hinchado, la tez perdida, los cueros levantados y los ojos lagrimosos. Finalmente, quedó tan fea que, como hasta allí había parecido un milagro de hermosura, entonces parecía un monstruo de fealdad. Por mayor desgracia tenían los que la conocían haber quedado de aquella manera que si la hubiera muerto el veneno. Con todo esto, Ricaredo se la pidió a la reina y le suplicó se la dejase llevar a su casa, porque el amor que la tenía pasaba del cuerpo al alma y que si Isabela había perdido su belleza, no podía haber perdido sus infinitas virtudes. Así es, dijo la reina, lleváosla, Ricaredo, y haced cuenta que lleváis una riquísima joya encerrada en una caja de madera tosca, Dios sabe si quisiera darosla como me la entregastes, pero, pues no es posible, perdonadme, quizá el castigo que diere a la cometedora de tal delito satisfará en algo el deseo de la venganza. Muchas cosas dijo Ricaredo a la reina desculpando a la camarera y suplicándola la perdonase, pues las desculpas que daba eran bastantes para perdonar mayores insultos. Finalmente, le entregaron a Isabela y a sus padres y Ricaredo los llevó a su casa, digo a la de sus padres. A las ricas perlas y al diamante, añadió otras joyas la reina y otros vestidos tales, que descubrieron el mucho amor que a Isabela tenía, la cual duró dos meses en su fealdad, sin dar indicio alguno de poder reducirse a su primera hermosura, pero, al cabo de este tiempo, comenzó a caérsele el cuero y a descubrírsele su hermosa tez. En este tiempo, los padres de Ricaredo, pareciéndoles no ser posible que Isabela en sí volviese, determinaron enviar por la doncella de Escocia, con quien primero que con Isabela tenían concertado de casar a Ricaredo, y esto sin que él lo supiese, no dudando que la hermosura presente de la nueva esposa hiciese olvidar a su hijo la ya pasada de Isabela, a la cual pensaban enviar a España con sus padres, dándoles tanto haber y riquezas que recompensasen sus pasadas pérdidas. No pasó mes y medio cuando, sin sabiduría de Ricaredo, la nueva esposa se le entró por las puertas, acompañada como quien ella era y tan hermosa que, después de la Isabela que solía ser, no había otra tan bella en toda Londres. Sobresaltose Ricaredo con la improvisa vista de la doncella y temió que el sobresalto de su venida había de acabar la vida a Isabela y, así, para templar este temor, se fue al lecho donde Isabela estaba y hallóla en compañía de sus padres, delante de los cuales dijo. Isabela de mi alma, mis padres, con el grande amor que me tienen, aún no bien enterados del mucho que yo te tengo, han traído a casa una doncella escocesa, con quien ellos tenían concertado de casarme antes que yo conociese lo que vales. Y esto, a lo que creo, con intención que la mucha belleza de esta doncella borre de mi alma la tuya, que en ella estampada tengo. Yo, Isabela, desde el punto que te quise fue con otro amor de aquel que tiene su fin y paradero en el cumplimiento del sensual apetito, que, puesto que tu corporal hermosura me cautivó los sentidos, tus infinitas virtudes me aprisionaron el alma, de manera que, si hermosa te quise, fea te adoro y, para confirmar esta verdad, dame esa mano. Y dándole ella la derecha y haciéndola él con la suya, prosiguió diciendo. Por la fe católica que mis cristianos padres me enseñaron, la cual si no está en la entereza que se requiere, por aquella juro que guarda el pontífice romano, que es la que yo en mi corazón confieso, creo y tengo y por el verdadero Dios que nos está oyendo, te prometo, o Isabela, mitad de mi alma, de ser tu esposo y lo soy desde luego si tú quieres levantarme a la alteza de ser tuyo. Quedó suspensa Isabela con las razones de Ricaredo y sus padres atónitos y pasmados. Ella no supo qué decir, ni hacer otra cosa que besar muchas veces la mano de Ricaredo y decirle, con voz mezclada con lágrimas, que ella le aceptaba por suyo y se entregaba por su esclava. Besó la Ricaredo en el rostro feo, no habiendo tenido jamás atrevimiento de llegarse a él cuando hermoso. Los padres de Isabela solenizaron con tiernas y muchas lágrimas las fiestas del desposorio. Ricaredo les dijo que él dilataría el casamiento de la escocesa, que ya estaba en casa, del modo que después verían y, cuando su padre los quisiese enviar a España a todos tres, no lo rehusasen, sino que se fuesen y le aguardasen en Cádiz o en Sevilla dos años, dentro de los cuales les daba su palabra de ser con ellos, si el cielo tanto tiempo le concedía de vida y que si de este término pasase, tuviesen por cosa certísima que algún grande impedimento o la muerte, que era lo más cierto, se había opuesto a su camino. Isabela le respondió que no sólo dos años le aguardaría, sino todos aquellos de su vida, hasta estar enterada que él no la tenía, porque en el punto que esto supiese, sería el mismo de su muerte. Con estas tiernas palabras, se renovaron las lágrimas en todos y Ricaredo salió a decir a sus padres cómo en ninguna manera se casarían y daría la mano a su esposa la escocesa, sin haber primero ido a Roma a asegurar su conciencia. Tales razones supo decir a ellos y a los parientes que habían venido con Clisterna, que así se llamaba la escocesa, que, como todos eran católicos, fácilmente las creyeron y Clisterna se contentó de quedar en casa de su suegro hasta que Ricaredo volviese, el cual pidió de término un año. Esto ansí puesto y concertado, Clotaldo dijo a Ricaredo cómo determinaba enviar a España a Isabela y a sus padres, si la reina le daba licencia, quizá los aires de la patria apresurarían y facilitarían la salud que ya comenzaba a tener. Ricaredo, por no dar indicio de sus designios, respondió tibiamente a su padre que hiciese lo que mejor le pareciese, sólo le suplicó que no quitase a Isabela ninguna cosa de las riquezas que la reina le había dado. Prometióselo Clotaldo y aquel mismo día fue a pedir licencia a la reina, así para casar a su hijo con Clisterna, como para enviar a Isabela y a sus padres a España. De todo se contentó la reina y tuvo por acertada la determinación de Clotaldo. Y aquel mismo día, sin acuerdo de letrados y sin poner a su camarera en tela de juicio, la condenó en que no sirviese más su oficio y en diez mil escudos de oro para Isabela y al conde Ernesto, por el desafío, le desterró por seis años de Inglaterra. No pasaron cuatro días, cuando ya Ernesto se puso a punto de salir a cumplir su destierro y los dineros estuvieron juntos. La reina llamó a un mercader rico, que habitaba en Londres y era francés, el cual tenía correspondencia en Francia, Italia y España, al cual entregó los diez mil escudos y le pidió cédulas para que se los entregasen al padre de Isabela en Sevilla o en otra playa de España. El mercader, descontados sus intereses y ganancias, dijo a la reina que las daría ciertas y seguras para Sevilla, sobre otro mercader francés, su correspondiente, en esta forma, que él escribiría a París para que allí se hiciesen las cédulas por otro correspondiente suyo, a causa que rezasen las fechas de Francia y no de Inglaterra, por el contrabando de la comunicación de los dos reinos, y que bastaba llevar una letra de aviso suya sin fecha, con sus contraseñas, para que luego diese el dinero. El mercader de Sevilla, que ya estaría avisado del de París. En resolución, la reina tomó tales seguridades del mercader, que no dudó de no ser cierta la partida y, no contenta con esto, mandó llamar a un patrón de una nave flamenca, que estaba para partirse otro día a Francia, a sólo tomar en algún puerto de ella testimonio para poder entrar en España, a título de partir de Francia y no de Inglaterra, al cual pidió encarecidamente llevarse en su nave a Isabela y a sus padres y con toda seguridad y buen tratamiento los pusiese en un puerto de España, él. Primero Ado llegase. El patrón, que deseaba contentar a la reina, dijo que se haría y que los pondría en Lisboa, Cádiz o Sevilla. Tomados, pues, los recaudos del mercader, envió la reina a decir a Clotaldo no quitase a Isabela todo lo que ella le había dado, así de joyas como de vestidos. Otro día, vino Isabela y sus padres a despedirse de la reina, que los recibió con mucho amor. Dióles la reina la carta del mercader y otras muchas dádivas, así de dineros como de otras cosas de regalo para el viaje. Con tales razones se lo agradeció Isabela, que de nuevo dejó obligada a la reina para hacerle siempre mercedes. Despidióse de las damas, las cuales, como ya estaba fea, no quisieran que se partiera, viéndose libres de la envidia que a su hermosura tenían y contentas de gozar de sus gracias y discreciones. Abrazó la reina a los tres y, encomendándolos a la buena aventura y al patrón de la nave y pidiendo a Isabela la avisase de su buena llegada a España y siempre de su salud, por la vía del mercader francés, se despidió de Isabela y de sus padres, los cuales aquella misma tarde se embarcaron, no sin lágrimas de Clotaldo y de su mujer y de todos los de su casa, de quien era en todo extremo bien querida. No se halló a esta despedida presente Ricaredo, que por no dar muestras de tiernos sentimientos, aquel día hizo con unos amigos suyos le llevasen a caza. Los regalos que la señora Catalina dio a Isabela para el viaje fueron muchos, los abrazos infinitos, las lágrimas en abundancia, las encomiendas de que la escribiese sin número y los agradecimientos de Isabela y de sus padres correspondieron a todo de suerte que, aunque llorando, los dejaron satisfechos. Aquella noche se hizo el bajel a la vela y, habiendo con próspero viento tocado en Francia y tomado en ella los recados necesarios para poder entrar en España, de allí a treinta días entró por la barra de Cádiz, donde se desembarcaron Isabela y sus padres y, siendo conocidos de todos los de la ciudad, los recibieron con muestras de mucho contento. Recibieron mil parabienes del hallazgo de Isabela y de la libertad que habían alcanzado, ansí de los moros que los habían cautivado, habiendo sabido todo su suceso de los cautivos que dio libertad la liberalidad de Ricaredo, como de la que habían alcanzado de los ingleses. Ya Isabela en este tiempo comenzaba a dar grandes esperanzas de volver a cobrar su primera hermosura. Poco más de un mes estuvieron en Cádiz, restaurando los trabajos de la navegación y luego se fueron a Sevilla por ver si salía cierta la paga de los 10.000 ducados que, librados sobre el mercader francés, traían. Dos días después de llegar a Sevilla le buscaron y le hallaron y le dieron la carta del mercader francés de la ciudad de Londres. Él la reconoció y dijo que hasta que de París le viniesen las letras y carta de aviso no podía dar el dinero pero que por momentos aguardaba el aviso. Los padres de Isabela alquilaron una casa principal, frontero de Santa Paula, por ocasión que estaba monja en aquel santo monasterio una sobrina suya, única y extremada en la voz y así por tenerla cerca como por haber dicho Isabela a Ricaredo que, si viniese a buscarla, la hallaría en Sevilla y le diría su casa su prima la monja de Santa Paula y que para conocer ya no había menester más de preguntar por la monja que tenía la mejor voz en el monasterio, porque estas señas no se le podían olvidar. Otros cuarenta días tardaron de venir los avisos de París y, a dos que llegaron, el mercader francés entregó los 10.000 ducados a Isabela y ella a sus padres y, con ellos y con algunos más que hicieron vendiendo algunas de las muchas joyas de Isabela, volvió su padre a ejercitar su oficio de mercader, no sin admiración de los que sabían sus grandes pérdidas. En fin, en pocos meses fue restaurando su perdido crédito y la belleza de Isabela volvió a su ser primero, de tal manera que, en hablando de hermosas, todos daban el lauro a la española inglesa, que, tanto por este nombre como por su hermosura, era de toda la ciudad conocida. Por la orden del mercader francés de Sevilla, escribieron Isabela y sus padres a la reina de Inglaterra su llegada, con los agradecimientos y sumisiones que requerían las muchas mercedes de ella recebidas. Asimismo, escribieron a Clotaldo y a su señora Catalina, llamándolos Isabela padres, y sus padres, señores. De la reina no tuvieron respuesta, pero de Clotaldo y de su mujer sí, donde les daban el parabien de la llegada a salvo y los avisaban como su hijo Ricaredo, otro día después que ellos se hicieron a la vela, se había partido a Francia y de allí a otras partes, donde le convenía ir para seguridad de su conciencia, añadiendo a estas otras razones y cosas de mucho amor y de muchos ofrecimientos. A la cual carta respondieron con otra no menos cortés y amorosa que agradecida. Luego imaginó Isabela que el haber dejado Ricaredo a Inglaterra sería para venirla a buscar a España y, alentada con esta esperanza, vivía la más contenta del mundo y procuraba vivir de manera que, cuando Ricaredo llegase a Sevilla, antes le diese en los oídos la fama de sus virtudes que el conocimiento de su casa. Pocaso ninguna vez salía de su casa, si no para el monasterio, no ganaba otros jubileos que aquellos que en el monasterio se ganaban. Desde su casa y desde su oratorio andaba con el pensamiento los viernes de cuaresma la Santísima Estación de la Cruz y los siete venideros del Espíritu Santo. Jamás visitó el río ni pasó a Triana ni vio el común regocijo en el campo de Tablada y Puerta de Jerez el día, si le hace claro, de San Sebastián, celebrado de tanta gente, que apenas se puede reducir a número. Finalmente, no vio regocijo público ni otra fiesta en Sevilla, todo lo libraba en su recogimiento y en sus oraciones y buenos deseos esperando a Ricaredo. Este su grande retraimiento tenía abrasados y encendidos los deseos, no sólo de los pisaberdes del barrio, sino de todos aquellos que una vez la hubiesen visto, de aquí nacieron músicas de noche en su calle y carreras de día. De este no dejar verse y desearlo muchos crecieron las alhajas de las terceras, que prometieron mostrarse primas y únicas en solicitar a Isabela y no faltó quien se quiso aprovechar de lo que llaman hechizos, que no son sino embustes y disparates. Pero a todo esto estaba Isabela como roca en mitad del mar, que la tocan, pero no la mueven las olas ni los vientos. Año y medio era ya pasado cuando la esperanza propincua de los dos años por Ricaredo Prometidos comenzó con más ahínco que hasta allí a fatigar el corazón de Isabela. Y, cuando ya le parecía que su esposo llegaba y que le tenía ante los ojos y le preguntaba qué impedimentos le habían detenido tanto, cuando ya llegaban a sus oídos las disculpas de su esposo, y cuando ya ella le perdonaba y le abrazaba, y como a mitad de su alma le recibía, llegó a sus manos una carta de la señora Catalina, fecha en Londres cincuenta días sabía, venía en lengua inglesa, pero, leyéndola en español, vio que así decía. Hija de mi alma, bien conociste a Guillarte, el paje de Ricaredo. Este se fue con él al viaje, que por otra te avisé, que Ricaredo a Francia y a otras partes había hecho el segundo día de tu partida. Pues este mismo Guillarte, a cabo de dieciséis meses que no habíamos sabido de mi hijo, entró ayer por nuestra puerta con nuevas que el conde Ernesto había muerto a traición en Francia a Ricaredo. Considera, hija, cuál quedaríamos su padre y yo y su esposa con tales nuevas, tales, digo, que aún no nos dejaron poner en duda nuestra desventura. Lo que Clotaldo y yo te rogamos otra vez, hija de mi alma, es que encomiendes muy de veras a Dios la de Ricaredo, que bien merece este beneficio el que tanto te quiso como tú sabes. También pedirás a nuestro Señor nos dé a nosotros paciencia y buena muerte, a quien nosotros también pediremos y suplicaremos te dé a ti y a tus padres largos años de vida. Por la letra y por la firma, no le quedó que dudara Isabela para no creer la muerte de su esposo. Conocía muy bien al paje Guillarte y sabía que era verdadero y que de suyo no habría querido ni tenía para qué fingir aquella muerte ni menos su madre, la señora Catalina, la habría fingido, por no importarle nada enviarle nuevas de tanta tristeza. Finalmente, ningún discurso que hizo, ninguna cosa que imaginó, le pudo quitar del pensamiento no ser verdadera la nueva de su desventura. Acabada de leer la carta, sin derramar lágrimas ni dar señales de doloroso sentimiento, con sesgo rostro y, al parecer, con sosegado pecho, se levantó de un estrado donde estaba sentada y se entró en un oratorio y, hincándose de rodillas ante la imagen de un devoto crucifijo, hizo voto de ser monja, pues lo podía ser teniéndose por viuda. Sus padres disimularon y encubrieron con discreción la pena que les había dado la triste nueva, por poder consolar a Isabela en la amarga que sentía, la cual, casi como satisfecha de su dolor, templándole con la santa y cristiana resolución que había tomado, ella consolaba a sus padres, a los cuales descubrió su intento y ellos le aconsejaron que no le pusiese en ejecución hasta que pasasen los dos años que Ricaredo había puesto por término a su venida, que con esto se confirmaría la verdad de la muerte de Ricaredo y ella con más seguridad podía mudar de estado. Así lo hizo Isabela y los seis meses y medio que quedaban para cumplirse los dos años, los pasó en ejercicios de religiosa y en concertar la entrada del monasterio, habiendo elegido el de Santa Paula, donde estaba su prima. Pasóse el término de los dos años y llegóse el día de tomar el hábito, cuya nueva se extendió por la ciudad y de los que conocían de vista a Isabela y de aquellos que por sola su fama, se llenó el monasterio y la poca distancia que de él a la casa de Isabela había. Y, convidando su padre a sus amigos y aquellos a otros, hicieron a Isabela uno de los más honrados acompañamientos que en semejantes actos se había visto en Sevilla. A José en él el asistente y el provisor de la iglesia y vicario del arzobispo, con todas las señoras y señores de título que había en la ciudad, tal era el deseo que en todos había de ver el sol de la hermosura de Isabela, que tantos meses se les había eclipsado. Y, como es costumbre de las doncellas que van a tomar el hábito ir lo posible galanas y bien compuestas, como quien en aquel punto echa el resto de la bizarría y se descarta de ella, quiso Isabela ponerse la más bizarra que le fue posible y, así, se vistió con aquel vestido mismo que llevó cuando fue a ver la reina de Inglaterra, que ya se ha dicho cuán rico y cuán vistoso era. Salieron a luz las perlas y el famoso diamante, con el collar y cintura, que asimismo era de mucho valor. Con este adorno y con su gallardía, dando ocasión para que todos alabasen a Dios en ella, salió Isabela de su casa a pie, que el estar tan cerca del monasterio excusó los coches y carrozas. El concurso de la gente fue tanto, que les pesó de no haber entrado en los coches, que no les daban lugar de llegar al monasterio. Unos bendecían a sus padres, otros al cielo, que de tanta hermosura la había dotado, unos se empinaban por verla, otros, habiéndola visto una vez, corrían adelante por ver la otra y el que más solícito se mostró en esto, y tanto que muchos echaron de ver en ello, fue un hombre vestido en hábito de los que vienen rescatados de cautivos, con una insignia de la Trinidad en el pecho, en señal que han sido rescatados por la limosna de sus redentores. Este cautivo, pues, al tiempo que ya Isabela tenía un pie dentro de la portería del convento, donde habían salido a recibirla, como es uso, la priora y las monjas con la cruz, a grandes voces dijo. — Detente, Isabela, detente, que mientras yo fuere vivo no puedes tú ser religiosa. A estas voces, Isabela y sus padres volvieron los ojos y vieron que, hendiendo por toda la gente, hacia ellos venía aquel cautivo que, habiéndosele caído un bonete azul redondo que en la cabeza traía, descubrió una confusa madeja de cabellos de oro ensortijados y un rostro como el carmín y como la nieve, colorado y blanco, señales que luego le hicieron conocer y juzgar por extranjero de todos. En efecto, cayendo y levantando, llegó donde Isabela estaba y, haciéndola de la mano, le dijo. — ¿Conocesme, Isabela? Mira que yo soy Ricaredo, tu esposo. — Si conozco, dijo Isabela, si ya no eres fantasma que viene a turbar mi reposo. Sus padres le asieron y atentamente le miraron y, en resolución conocieron ser Ricaredo el cautivo, el cual, con lágrimas en los ojos, hincando las rodillas delante de Isabela, le suplicó que no impidiese la extrañeza del traje en que estaba su buen conocimiento ni estorbase su baja fortuna que ella no correspondiese a la palabra que entre los dos se habían dado. Isabela, a pesar de la impresión que en su memoria había hecho la carta de su madre de Ricaredo, dándole nuevas de su muerte, quiso dar más crédito a sus ojos y a la verdad que presente tenía y, así, abrazándose con el cautivo, le dijo. — Vos, sin duda, señor mío, sois aquel que sólo podrá impedir mi cristiana determinación. Vos, señor, sois sin duda la mitad de mi alma, pues sois mi verdadero esposo, estampado os tengo en mi memoria y guardado en mi alma. Las nuevas que de vuestra muerte me escribió mi señora y vuestra madre, ya que no me quitaron la vida, me hicieron escoger la de la religión, que en este punto quería entrar a vivir en ella. Más, pues Dios con tan justo impedimento muestra querer otra cosa ni podemos ni conviene que por mi parte se impida. Venid, señor, a la casa de mis padres, que es vuestra y allí os entregaré mi posesión por los términos que pide nuestra santa fe católica. Todas estas razones oyeron los circunstantes y el asistente y vicario y provisor del arzobispo y, de oírlas, se admiraron y suspendieron y quisieron que luego se les dijese qué historia era aquella, qué extranjero aquel y de qué casamiento trataban. A todo lo cual respondió el padre de Isabela, diciendo que aquella historia pedía otro lugar y algún término para decirse. Y así, suplicaba a todos aquellos que quisiesen saberla, diesen la vuelta a su casa, pues estaba tan cerca que allí se la contarían de modo que con la verdad quedasen satisfechos, y con la grandeza y extrañeza de aquel suceso admirados. En esto, uno de los presentes alzó la voz, diciendo. Señores, este mancebo es un gran cosario inglés, que yo le conozco y es aquel que habrá poco más de dos años tomó a los cosarios de Argel la nave de Portugal que venía de las Indias. No hay duda sino que es él, que yo le conozco, porque él me dio libertad y dineros para venirme a España y no sólo a mí, sino a otros 300 cautivos. Con estas razones se alborotó la gente y se avivó el deseo que todos tenían de saber y ver la claridad de tan intricadas cosas. Finalmente, la gente más principal, con el asistente y aquellos dos señores eclesiásticos, volvieron a acompañar a Isabela a su casa, dejando a las monjas tristes, confusas y llorando por lo que perdían en no tener en su compañía a la hermosa Isabela, la cual, estando en su casa, en una gran sala de ella hizo que aquellos señores se sentasen. Y, aunque Ricaredo quiso tomar la mano en contar su historia, todavía le pareció que era mejor fiarlo de la lengua y discreción de Isabela y no de la suya, que no muy expertamente hablaba la lengua castellana. Callaron todos los presentes y, teniendo las almas pendientes de las razones de Isabela, ella así comenzó su cuento el cual le reduzgo yo a que dijo todo aquello que, desde el día que Clotaldo la robó de Cádiz, hasta que entró y volvió a él, le había sucedido, contando a sí mismo la batalla que Ricaredo había tenido con los turcos, la liberalidad que había usado con los cristianos, la palabra que entrambos a dos se habían dado de ser marido y mujer, la promesa de los dos años, las nuevas que había tenido de su muerte, tan ciertas a su parecer, que la pusieron en el término que habían visto de ser religiosa. Engrandeció la liberalidad de la reina, la cristiandad de Ricaredo y de sus padres y acabó con decir que dijese Ricaredo lo que le había sucedido después que salió de Londres hasta el punto presente, donde le veían con hábito de cautivo y con una señal de haber sido rescatado por limosna. — Así es, dijo Ricaredo, y en breves razones sumaré los inmensos trabajos míos. Después que me partí de Londres, por excusar el casamiento que no podía hacer con Clisterna, aquella doncella escocesa católica con quien ha dicho Isabela que mis padres me querían casar, llevando en mi compañía a Guillarte, aquel paje que mi madre escribe que llevó a Londres las nuevas de mi muerte, atravesando por Francia, llegué a Roma, donde se alegró mi alma y se fortaleció mi fe. Besé los pies al Sumo Pontífice, confesé mis pecados con el Mayor Penitenciero, absolvióme de ellos y diome los recaudos necesarios que diesen fe de mi confesión y penitencia y de la reducción que había hecho a nuestra Universal Madre la Iglesia. Hecho esto, visité los lugares tan santos como innumerables que hay en aquella ciudad santa y de dos mil escudos que tenía en oro, di los mil y seiscientos a un cambio, que me los libró en esta ciudad sobre un tal Rocky, Florentín. Con los cuatrocientos que me quedaron, con intención de venir a España, me partí para Génova, donde había tenido nuevas que estaban dos galeras de aquella señoría de partida para España. Llegué con Guillarte, mi criado, a un lugar que se llama Acuapendente, que, viniendo de Roma a Florencia, es el último que tiene el Papa y en una hostería o posada, donde me apeé, hallé al Conde Ernesto, mi mortal enemigo, que con cuatro criados disfrazado y encubierto, más por ser curioso que por ser católico, entiendo que iba a Roma. Creí sin duda que no me había conocido. Encerréme en un aposento con mi criado y estuve con cuidado y con determinación de mudarme a otra posada encerrando la noche. No lo hice así porque el descuido grande que noté que tenían el Conde y sus criados, me aseguró que no me habían conocido. Cené en mi aposento, cerré la puerta, apercebí mi espada, encomendéme a Dios y no quise acostarme. Durmiose mi criado y yo sobre una silla me quedé medio dormido, mas, poco después de la medianoche, me despertaron, para hacerme dormir el eterno sueño, cuatro pistoletes, como después supe, dispararon contra mí el Conde y sus criados, y, dejándome por muerto, teniendo ya a punto los caballos, se fueron, diciendo al huésped de la posada que me enterrase porque era hombre principal y, con esto, se fueron. Mi criado, según dijo después el huésped, despertó al ruido y con el miedo se arrojó por una ventana que caía a un patio y, diciendo desventurado de mí, que han muerto a mi Señor, se salió del mesón y debió de ser con tal miedo que no debió de parar hasta Londres, pues él fue el que llevó las nuevas de mi muerte. Subieron los de la hostería y hallarónme atravesado con cuatro balas y con muchos perdigones, pero todas por partes, que de ninguna fue mortal la herida. Pedí confesión y todos los sacramentos como católico cristiano, dieron melos, curaronme y no estuve para ponerme en camino en dos meses, al cabo de los cuales vine a Génova, donde no hallé otro pasaje, sino en dos falugas que fletamos yo y otros dos principales españoles, la una para que fuese delante descubriendo y la otra donde nosotros fuésemos. Con esta seguridad nos embarcamos, navegando tierra a tierra con intención de no engolfarnos, pero, llegando a un paraje que llaman las Tres Marías, que es en la costa de Francia, yendo nuestra primera faluga descubriendo, a deshora salieron de una cala dos galeotas turquescas y, tomándonos la una la mar y la otra la tierra, cuando íbamos a embestir en ella, nos cortaron el camino y nos cautivaron. En entrando en la galeota, nos desnudaron hasta dejarnos en carnes. Despojaron las falugas de cuanto llevaban y dejaronlas embestir en tierra sin hechallas a fondo, diciendo que aquellas le servirían otra vez de traer otra galima, que con este nombre llaman ellos a los despojos que de los cristianos toman. Bien se me podrá creer si digo que sentí en el alma mi cautiverio y sobre todo la pérdida de los recaudos de Roma, donde en una caja de lata los traía, con la cédula de los mil y seiscientos ducados, mas la buena suerte quiso que viniese a manos de un cristiano cautivo español, que las guardó, que si vinieran a poder de los turcos, por lo menos había de dar por mi rescate lo que rezaba la cédula, que ellos averiguaran cuya era. Trujeronnos a Argel, donde hallé que estaban rescatando los padres de la Santísima Trinidad. Háblelos, díjeles quién era y, movidos de caridad, aunque yo era extranjero, me rescataron en esta forma, que dieron por mi trescientos ducados, los ciento luego y los doscientos cuando volviese el bajel de la limosna a rescatar al padre de la redención, que se quedaba en Argel empeñado en cuatro mil ducados, que había gastado más de los que traía. ¿Por qué a toda esta misericordia y liberalidad se extiende la caridad de estos padres, que dan su libertad por la ajena y se quedan cautivos por rescatar los cautivos? Por añadidura del bien de mi libertad, hallé la caja perdida con los recaudos y la cédula. Mostrésela al bendito padre que me había rescatado y ofrecíle quinientos ducados más de los de mi rescate para ayuda de su empeño. Casi un año se tardó en volver la nave de la limosna y lo que en este año me pasó, a poderlo contar ahora, fuera otra nueva historia. Solo diré que fui conocido de uno de los veinte turcos que di libertad con los demás cristianos ya referidos y fue tan agradecido y tan hombre de bien que no quiso descubrirme, porque, a conocerme los turcos por aquel que había echado a fondo sus dos bajeles y quitádoles de las manos la gran nave de la India o me presentaran al gran turco o me quitaran la vida y, de presentarme al gran señor, redundar a no tener libertad en mi vida. Finalmente, el padre Redentor vino a España conmigo y con otros cincuenta cristianos rescatados. En Valencia hicimos la procesión general y desde allí cada uno se partió donde más le plugo, con las insignias de su libertad, que son estos habíticos. Hoy llegué a esta ciudad, con tanto deseo de ver a Isabela, mi esposa, que, sin detenerme a otra cosa, pregunté por este monasterio, donde me habían de dar nuevas de mi esposa. Lo que en él me ha sucedido ya se ha visto. Lo que queda por ver son estos recaudos, para que se pueda tener por verdadera mi historia, que tiene tanto de milagrosa como de verdadera. Y luego, en diciendo esto, sacó de una caja de lata los recaudos que decía y se los puso en manos del provisor, que los vio junto con el señor asistente y no halló en ellos cosa que le hiciese dudar de la verdad que Ricaredo había contado. Y para más confirmación de ella, ordenó el cielo que se hallase presente a todo esto el mercader Florentín, sobre quien venía la cédula de los mil y seiscientos ducados, el cual pidió que le mostrasen la cédula y, mostrándosela, la reconoció y la aceptó para luego, porque él muchos meses sabía que tenía aviso de esta partida. Todo esto fue añadir admiración a admiración y espanto a espanto. Ricaredo dijo que de nuevo ofrecía los quinientos ducados que había prometido. Abrazó el asistente a Ricaredo y a sus padres de Isabela y a ella, ofreciéndoseles a todos con corteses razones. Lo mismo hicieron los dos señores eclesiásticos y rogaron a Isabela que pusiese toda aquella historia por escrito, para que la leyese su señor el arzobispo y ella lo prometió. El grande silencio que todos los circunstantes habían tenido escuchando el extraño caso se rompió en dar alabanzas a Dios por sus grandes maravillas y dando desde el mayor hasta el más pequeño el para bien a Isabela, a Ricaredo y a sus padres, los dejaron y ellos suplicaron al asistente honrase sus bodas, que de allí a ocho días pensaban hacerlas. Olgó de hacerlo así el asistente y de allí a ocho días, acompañado de los más principales de la ciudad, se halló en ellas. Por estos rodeos y por estas circunstancias los padres de Isabela cobraron su hija y restauraron su hacienda y ella, favorecida del cielo y ayudada de sus muchas virtudes, a despecho de tantos inconvenientes, halló marido tan principal como Ricaredo, en cuya compañía se piensa que aún hoy vive en las casas que alquilaron frontero de Santa Paula, que después las compraron de los herederos de un hidalgo burgalés que se llamaba Hernando de Cifuentes. Esta novela nos podría enseñar cuánto puede la virtud y cuánto la hermosura, pues son bastantes juntas y cada una de por sí a enamorar aún hasta los mismos enemigos y de cómo sabe el cielo sacar, de las mayores adversidades nuestras, nuestros mayores provechos. Novela del licenciado Vidriera Paseándose caballeros estudiantes por las riberas de Tormes, hallaron en ellas, debajo de un árbol durmiendo, a un muchacho de hasta edad de once años, vestido como labrador. Mandaron a un criado que le despertase, despertó y preguntaronle de adónde era y qué hacía durmiendo en aquella soledad. A lo cual el muchacho respondió que el nombre de su tierra se le había olvidado y que iba a la ciudad de Salamanca a buscar un amo a quien servir, por sólo que le diese estudio. Preguntaronle si sabía leer, respondió que sí y escribir también. De esa manera, dijo uno de los caballeros, no es por falta de memoria haberse te olvidado el nombre de tu patria. Sea por lo que fuere, respondió el muchacho, que ni el de ella ni del de mis padres sabrá ninguno hasta que yo pueda honrarlos a ellos y a ella. Pues, ¿de qué suerte los piensas honrar? Preguntó el otro caballero. Con mis estudios, respondió el muchacho, siendo famoso por ellos, porque yo he oído decir que de los hombres se hacen los obispos. Esta respuesta movió a los dos caballeros a que le recibiesen y pasen consigo, como lo hicieron, dándole estudio de la manera que se usa dar en aquella universidad a los criados que sirven. Dijo el muchacho que se llamaba Tomás Rodaja, de donde infirieron sus amos, por el nombre y por el vestido, que debía de ser hijo de algún labrador pobre. A pocos días le vistieron de negro y a pocas semanas dio Tomás muestras de tener raro ingenio, sirviendo a sus amos con tanta fidelidad, puntualidad y diligencia que, con no faltar un punto a sus estudios, parecía que sólo se ocupaba en servirlos. Y, como el buen servir del siervo mueve la voluntad del señor a tratarle bien, ya Tomás Rodaja no era criado de sus amos, sino su compañero. Finalmente, en ocho años que estuvo con ellos, se hizo tan famoso en la universidad, por su buen ingenio y notable habilidad, que de todo género de gente será estimado y querido. Su principal estudio fue de leyes, pero en lo que más se mostraba era en letras humanas y tenía tan feliz memoria que era cosa de espanto e ilustrábala tanto con su buen entendimiento que no era menos famoso por el que por ella. Sucedió que se llegó el tiempo que sus amos acabaron sus estudios y se fueron a su lugar, que era una de las mejores ciudades de la Andalucía. Llevaronse consigo a Tomás y estuvo con ellos algunos días pero, como le fatigasen los deseos de volver a sus estudios y a Salamanca, que en hechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado, pidió a sus amos licencia para volverse. Ellos, corteses y liberales, se la dieron, acomodándole de suerte que con lo que le dieron se pudiera sustentar tres años. Despidióse de ellos, mostrando en sus palabras su agradecimiento y salió de Málaga, que ésta era la patria de sus señores. Y al bajar de la cuesta de la Zambra, camino de Antequera, se topó con un gentil hombre a caballo, vestido bizarramente de camino, con dos criados también a caballo. Juntóse con él y supo cómo llevaba su mismo viaje. Hicieron camarada, departieron de diversas cosas y a pocos lances dio Tomás muestras de su raro ingenio y el caballero las dio de su bizarría y cortesano trato y dijo que era capitán de infantería por su majestad y que su alférez estaba haciendo la compañía en tierra de Salamanca. Alabó la vida de la soldadesca, pintóle muy al vivo la belleza de la ciudad de Nápoles, las holguras de Palermo, la abundancia de Milán, los festines de Lombardía, las espléndidas comidas de las hosterías, dibujóle dulce y puntualmente la concha, patrón, pasa acá, manigoldo, venga la macarela, li polastri el y macaroni. Puso las alabanzas en el cielo de la vida libre del soldado y de la libertad de Italia, pero no le dijo nada del frío de las centinelas, del peligro de los asaltos, del espanto de las batallas, de la hambre de los cercos, de la ruina de las minas, con otras cosas de este jaez, que algunos las toman y tienen por añadiduras del peso de la soldadesca y son la carga principal de ella. En resolución, tantas cosas le dijo y tan bien dichas, que la discreción de nuestro Tomás Rodaja comenzó a titubear y la voluntad a aficionarse a aquella vida, que tan cerca tiene la muerte. El capitán, que don Diego de Valdivia se llamaba, contentísimo de la buena presencia, ingenio y desenvoltura de Tomás, le rogó que se fuese con él a Italia, si quería, por curiosidad de verla, que él le ofrecía su mesa y aún, si fuese necesario, su bandera, porque su alférez la había de dejar presto. Poco fue menester para que Tomás tuviese el envite, haciendo consigo en un instante un breve discurso de que sería bueno ver a Italia y Flandes y otras diversas tierras y países, pues las luengas peregrinaciones hacen a los hombres discretos y que en esto, a lo más largo, podía gastar tres o cuatro años que, añadidos a los pocos que él tenía, no serían tantos que impidiesen volver a sus estudios. Y como si todo hubiera de suceder a la medida de su gusto, dijo al capitán que era contento de irse con él a Italia, pero había de ser condición que no se había de sentar debajo de bandera ni poner en lista de soldado, por no obligarse a seguir su bandera y, aunque el capitán le dijo que no importaba ponerse en lista, que ansí gozaría de los socorros y pagas que a la compañía se diesen, porque él le daría licencia todas las veces que se la pidiese. Eso sería, dijo Tomás, ir contra mi conciencia y contra la del señor capitán y, así, más quiero ir suelto que obligado. Conciencia tan escrupulosa, dijo don Diego, más es de religioso que de soldado, pero, como quiera que sea, ya somos camaradas. Llegaron aquella noche a Antequera, y en pocos días y grandes jornadas se pusieron donde estaba la compañía, ya acabada de hacer y que comenzaba a marchar la vuelta de Cartagena, alojándose ella y otras cuatro por los lugares que le venían a mano. Allí notó Tomás la autoridad de los comisarios, la incomodidad de algunos capitanes, la solicitud de los aposentadores, la industria y cuenta de los pagadores, las quejas de los pueblos, el rescatar de las boletas, las insolencias de los bisoños, las pendencias de los huéspedes, el pedir bagajes más de los necesarios y, finalmente, la necesidad casi precisa de hacer todo aquello que notaba y mal le parecía. Habíase vestido Tomás de papagayo, renunciando los hábitos de estudiante, y puso sea lo de Dios es Cristo, como se suele decir. Los muchos libros que tenía los redujo a unas horas de Nuestra Señora y un garcilaso sin comento, que en las dos faldriqueras llevaba. Llegaron más presto de lo que quisieran a Cartagena, porque la vida de los alojamientos es ancha y varia y cada día se topan cosas nuevas y gustosas. Allí se embarcaron en cuatro galeras de Nápoles y allí notó también Tomás Rodaja la extraña vida de aquellas marítimas casas, a donde lo más del tiempo maltratan las chinches, roban los forzados, enfadan los marineros, destruyen los ratones y fatigan las meretas. Pusieronle temor las grandes borrascas y tormentas, especialmente en el Golfo de León, que tuvieron dos, que la una los echó en Córcega y la otra los volvió a Tolón, en Francia. En fin, trasnochados, mojados y con ojeras, llegaron a la hermosa y bellísima ciudad de Génova y, desembarcándose en su recogido mandrache, después de haber visitado una iglesia, dio el capitán con todas sus camaradas en una hostería, donde pusieron en olvido todas las borrascas pasadas con el presente Gaudéamus. Allí conocieron la suavidad del Treviano, el valor del Montefrascón, la fuerza del Asperino, la generosidad de los dos griegos Candia y Soma, la grandeza del de las cinco viñas, la dulzura y apacibilidad de la señora Guarnacha, la rusticidad de la Chéntola, sin que entre todos estos señores osase parecer la bajeza del romanesco. Y habiendo hecho el huésped la reseña de tantos y tan diferentes vinos, se ofreció de hacer parecer allí, sin usar de tropelía, ni como pintados en mapa, sino real y verdaderamente, a Madrigal, Coca, a la Ejos y a la Imperial más que Real Ciudad, recámara del Dios de la Risa, ofreció a Esquivias, a Alanís, a Cazalla, Guadalcanal y la Membrilla, sin que se le olvidase de Rivadavia y de Descarga María. Finalmente, más vinos nombró el huésped y más les dio, que pudo tener en sus bodegas el mismo Baco. Admiraronle también al buen Tomás los rubios cabellos de las ginovesas y la gentileza y gallarda disposición de los hombres, la admirable belleza de la ciudad, que en aquellas peñas parece que tiene las casas engastadas como diamantes en oro. Otro día se desembarcaron todas las compañías que habían de ir al Piamonte, pero no quiso Tomás hacer este viaje, sino irse desde allí por tierra a Roma y a Nápoles, como lo hizo, quedando de volver por la Gran Venecia y por Loreto a Milán y al Piamonte, donde dijo don Diego de Valdivia que le hallaría si ya no los hubiesen llevado a Flandes, según se decía. Despidióse Tomás del capitán de allí a dos días y en cinco llegó a Florencia, habiendo visto primero a Lucca, ciudad pequeña, pero muy bien hecha y en la que, mejor que en otras partes de Italia, son bien vistos y agasajados los españoles. contentóle Florencia en extremo, así por su agradable asiento como por su limpieza, suntuosos edificios, fresco río y apacibles calles. Estuvo en ella cuatro días y luego se partió a Roma, reina de las ciudades y señora del mundo. Visitó sus templos, adoró sus reliquias y admiró su grandeza y, así como por las uñas del león se viene en conocimiento de su grandeza y ferocidad, así él sacó la de Roma por sus despedazados mármoles, medias y enteras estatuas, por sus rotos arcos y derribadas termas, por sus magníficos pórticos y anfiteatros grandes, por su famoso y santo río, que siempre llena sus márgenes de agua y las beatifica con las infinitas reliquias de cuerpos de mártires que en ellas tuvieron sepultura, por sus puentes, que parece que se están mirando unas a otras, que con sólo el nombre cobran autoridad sobre todas las de las otras ciudades del mundo, la vía Apia, la Flaminia, la Julia, con otras de este Jaez. Pues no le admiraba menos la división de sus montes dentro de sí misma, el Celio, el Quirinal y el Vaticano, con los otros cuatro, cuyos nombres manifiestan la grandeza y majestad romana. Notó también la autoridad del Colegio de los Cardenales, la majestad del Sumo Pontífice, el concurso y variedad de gentes y naciones. Todo lo miró y notó y puso en su punto. Y, habiendo andado la estación de las siete iglesias y confesadose con un penitenciario y besado el pie a su santidad, lleno de agnusdeis y cuentas, determinó irse a Nápoles y, por ser tiempo de mutación, malo y dañoso para todos los que en él entran o salen de Roma, como hayan caminado por tierra, se fue por mar a Nápoles, donde a la admiración que traía de haber visto a Roma añadió la que le causó ver a Nápoles, ciudad, a su parecer y al de todos cuantos la han visto, la mejor de Europa y aún de todo el mundo. Desde allí se fue a Sicilia y vio a Palermo y después a Micina, de Palermo le pareció bien el asiento y belleza y de Micina, el puerto, y de toda la isla, la abundancia, por quien propiamente y con verdad es llamada granero de Italia. Volvióse a Nápoles y a Roma y de allí fue a Nuestra Señora de Loreto, en cuyo santo templo no vio paredes ni murallas, porque todas estaban cubiertas de muletas, de mortajas, de cadenas, de grillos, de esposas, de cabelleras, de medios bultos de cera y de pinturas y retablos, que daban manifiesto indicio de las innumerables mercedes que muchos habían recibido de la mano de Dios, por intercesión de su Divina Madre, que aquella sacrosanta imagen suya quiso engrandecer y autorizar con muchedumbre. De milagros, en recompensa de la devoción que le tienen aquellos que con semejantes doseles tienen adornados los muros de su casa. Vio el mismo aposento y estancia donde se relató la más alta embajada y de más importancia que vieron y no entendieron todos los cielos y todos los ángeles y todos los moradores de las moradas empiternas. Desde allí, embarcándose en Ancona, fue a Venecia, ciudad que, a no haber nacido Colón en el mundo, no tuviera en el semejante, merced al cielo y al gran Hernando Cortés, que conquistó la gran México, para que la gran Venecia tuviese en alguna manera quien se le opusiese. Estas dos famosas ciudades se parecen en las calles, que son todas de agua, la de Europa, admiración del mundo antiguo, la de América, espanto del mundo nuevo. Parecióle que su riqueza era infinita, su gobierno prudente, su sitio inexpugnable, su abundancia mucha, sus contornos alegres y, finalmente, toda ella en sí y en sus partes digna de la fama que de su valor por todas las partes del orbe se extiende, dando causa de acreditar más esta verdad la máquina de su famoso arsenal, que es el lugar donde se fabrican las galeras, con otros bajeles que no tienen número. Por poco fueran los de Calypso los regalos y pasatiempos que halló nuestro curioso en Venecia, pues casi le hacían olvidar de su primer intento. Pero, habiendo estado un mes en ella, por Ferrara, Parma y Plasencia volvió a Milán, oficina de Vulcano, ojeriza del Reino de Francia, ciudad, en fin, de quien se dice que puede decir y hacer, haciéndola magnífica la grandeza suya y de su templo y su maravillosa abundancia de todas las cosas a la vida humana necesarias. Desde allí se fue a Asti llegó a tiempo que otro día marchaba el tercio a Flandes. Fue muy bien recibido de su amigo el capitán y en su compañía y camarada pasó a Flandes y llegó a Amberes, ciudad no menos para maravillar que las que había visto en Italia. Vio a Gante y a Bruselas y vio que todo el país se disponía a tomar las armas, para salir en campaña el verano siguiente. Y habiendo cumplido con el deseo que le movió a ver lo que había visto, determinó volverse a España y a Salamanca a acabar sus estudios y como lo pensó lo puso luego por obra, con pesar grandísimo de su camarada, que le rogó, al tiempo del despedirse, le avisase de su salud, llegada y suceso. Prometióselo así como lo pedía y, por Francia, volvió a España, sin haber visto a París, por estar puesta en armas. En fin, llegó a Salamanca, donde fue bien recibido de sus amigos y, con la comodidad que ellos le hicieron, prosiguió sus estudios hasta graduarse de licenciado en leyes. Sucedió que en este tiempo llegó a aquella ciudad una dama de todo rumbo y manejo. Acudieron luego a la añagaza y reclamó todos los pájaros del lugar, sin que Darba de Mekum que no la visitase. Dijeronle a Tomás que aquella dama decía que había estado en Italia y en Flandes y, por ver si la conocía, fue a visitarla, de cuya visita y vista quedó ella enamorada de Tomás. Y él, sin echar de ver en ello, si no era por fuerza y llevado de otros, no quería entrar en su casa. Finalmente, ella le descubrió su voluntad y le ofreció su hacienda. Pero, como él atendía más a sus libros que a otros pasatiempos, en ninguna manera respondía al gusto de la señora, la cual, viéndose desdeñada y, a su parecer, aborrecida y que por medios ordinarios y comunes no podía conquistar la roca de la voluntad de Tomás, acordó de buscar otros modos, a su parecer más eficaces y bastantes para salir con el cumplimiento de sus deseos. Y así, aconsejada de una morisca, en un membrillo toledano dio a Tomás unos de estos que llaman hechizos, creyendo que le daba cosa que le forzase la voluntad a quererla, como si hubiese en el mundo hierbas, encantos ni palabras suficientes a forzar el libre albedrío y así, las que dan estas bebidas o comidas amatorias se llaman beneficios, porque no es otra cosa lo que hacen sino dar veneno a quien las toma, como lo tiene mostrado la experiencia en muchas y diversas ocasiones. Comió en tan mal punto Tomás el membrillo, que al momento comenzó a herir de pie y de mano como si tuviera alferecía y sin volver en sí estuvo muchas horas, al cabo de las cuales volvió como atontado, y dijo con lengua turbada y tartamuda que un membrillo que había comido le había muerto y declaró quien se le había dado. La justicia, que tuvo noticia del caso, fue a buscar la malhechora, pero ya ella, viendo el mal suceso, se había puesto en cobro y no pareció jamás. Seis meses estuvo en la cama Tomás, en los cuales se secó y se puso, como suele decirse, en los huesos, y mostraba tener turbados todos los sentidos. Y, aunque le hicieron los remedios posibles, sólo le sanaron la enfermedad del cuerpo, pero no de lo del entendimiento, porque quedó sano, y loco de la más extraña locura que entre las locuras hasta entonces se había visto. Imaginóse el desdichado que era todo hecho de vidrio y con esta imaginación, cuando alguno se llegaba a él, daba terribles voces pidiendo y suplicando con palabras y razones concertadas que no se le acercasen, porque le quebrarían, que real y verdaderamente él no era como los otros hombres, que todo era de vidrio de pies a cabeza. Para sacarle de esta extraña imaginación, muchos, sin atender a sus voces y rogativas, arremetieron a él y le abrazaron, diciéndole que advirtiese y mirase cómo no se quebraba. Pero lo que se granjeaba en esto era que el pobre se echaba en el suelo dando mil gritos y luego le tomaba un desmayo del cual no volvía en sí en cuatro horas y cuando volvía, era renovando las plegarias y rogativas de que otra vez no le llegasen. Decía que le hablasen desde lejos y le preguntasen lo que quisiesen, porque a todo les respondería con más entendimiento, por ser hombre de vidrio y no de carne, que el vidrio, por ser de materia sutil y delicada, obraba por ella el alma con más prontitud y eficacia que no por la del cuerpo, pesada y terrestre. Quisieron algunos experimentar si era verdad lo que decía y, así, le preguntaron muchas y difíciles cosas, a las cuales respondió espontáneamente con grandísima agudeza de ingenio, cosa que causó admiración a los más letrados de la universidad y a los profesores de la medicina y filosofía, viendo que en un sujeto donde se contenía tan extraordinaria locura como era el pensar que fuese de vidrio, se encerrase tan grande entendimiento que respondiese a toda pregunta con propiedad y agudeza. Pidió Tomás le diesen alguna funda donde pusiese aquel vaso quebradizo de su cuerpo, porque al vestirse algún vestido estrecho no se quebrase y así, le dieron una ropa parda y una camisa muy ancha, que él se vistió con mucho tiento y se ciñó con una cuerda de algodón. No quiso calzarse zapatos en ninguna manera y el orden que tuvo para que le diesen de comer, sin que a él llegasen, fue poner en la punta de una vara una basera de orinal en la cual le ponían alguna cosa de fruta de las que la sazón del tiempo ofrecía. Carne ni pescado, no lo quería, no bebía sino en fuente o en río y esto con las manos, cuando andaba por las calles iba por la mitad de las, mirando a los tejados, temeroso no le cayese alguna teja encima y le quebrase. Los veranos dormía en el campo al cielo abierto y los inviernos se metía en algún mesón y en el pajar se enterraba hasta la garganta, diciendo que aquella era la más propia y más segura cama que podían tener los hombres de vidrio. Cuando tronaba, temblaba como un azogado y se salía al campo y no entraba empoblado hasta haber pasado la tempestad. Tuvieronle encerrado sus amigos mucho tiempo, pero, viendo que su desgracia pasaba adelante, determinaron de condescender con lo que él les pedía, que era le dejasen andar libre y, así, le dejaron y él salió por la ciudad, causando admiración y lástima a todos los que le conocían. Cercáronle luego los muchachos, pero él con la vara los detenía y les rogaba le hablasen apartados, porque no se quebrase, que, por ser hombre de vidrio, era muy tierno y quebradizo. Los muchachos, que son la más traviesa generación del mundo, a despecho de sus ruegos y voces, le comenzaron a tirar trapos y aún piedras, por ver si era de vidrio, como él decía. Pero él daba tantas voces y hacía tales extremos que movía a los hombres a que riñesen y castigasen a los muchachos porque no le tirasen. Mas un día que le fatigaron mucho se volvió a ellos, diciendo. ¿Qué me queréis, muchachos, porfiados como moscas, sucios como chinches, atrevidos como pulgas? Soy yo, por ventura, el monte testacho de Roma, ¿para qué me tiréis tantos tiestos y tejas? Por oírle reñir y responder a todos, le seguían siempre muchos y los muchachos tomaron y tuvieron por mejor partido antes oílle que tiralle. Pasando, pues, una vez por la ropería de Salamanca, le dijo una ropera. En mi ánima, señor licenciado, que me pesa de su desgracia, pero, ¿qué haré, que no puedo llorar? Él se volvió a ella y muy mesurado le dijo. Filia e Jerusalem, plorate super vos et super filios vestros. Entendió el marido de la ropera la malicia del dicho y díjole. Hermano licenciado Vidriera, que así decía el que se llamaba, más tenéis de bellaco que de loco. No se me da un ardite, respondió él, como no tenga nada de necio. Pasando un día por la casa llana y venta común, vio que estaban a la puerta de ella muchas de sus moradoras y dijo que eran bagajes del ejército de Satanás que estaban alojados en el mesón del infierno. Preguntóle uno que qué consejo o consuelo daría a un amigo suyo que estaba muy triste porque su mujer se le había ido con otro. A lo cual respondió. Dile que de gracias a Dios por haber permitido le llevasen de casa a su enemigo. Luego, no irá a buscarla. Dijo el otro. Ni por pienso. No. Replicó Vidriera, porque sería el hallarla hallar un perpetuo y verdadero testigo de su deshonra. Ya que eso sea así, dijo el mismo, ¿qué haré yo para tener paz con mi mujer? Respondióle. Dale lo que hubiere menester, déjala que mande a todos los de su casa, pero no sufras que ella te mande a ti. Díjole un muchacho. Señor licenciado Vidriera, yo me quiero desgarrar de mi padre porque me azota muchas veces. Y respondióle. Advierte, niño, que los azotes que los padres dan a los hijos honran y los del verdugo afrentan. Estando a la puerta de una iglesia, vio que entraba en ella un labrador de los que siempre blasonan de cristianos viejos y detrás de él venía uno que no estaba en tan buena opinión como el primero y el licenciado dio grandes voces al labrador, diciendo. Esperad, domingo, a que pase el sábado. De los maestros de escuela decía que eran dichosos, pues trataban siempre con ángeles y que fueran dichosísimos si los angelitos no fueran mocosos. Otro le preguntó que qué le parecía de las alcahuetas. Respondió que no lo eran las apartadas, sino las vecinas. Las nuevas de su locura y de sus respuestas y dichos se extendió por toda Castilla y, llegando a noticia de un príncipe, o señor que estaba en la corte, quiso enviar por él y encargóselo a un caballero amigo suyo, que estaba en Salamanca, que se lo enviase y, topándole el caballero un día, le dijo. Sepa el señor licenciado vidriera que un gran personaje de la corte le quiere ver y envía por él. A lo cual respondió. Vuesa merced me excuse con ese señor, que yo no soy bueno para palacio, porque tengo vergüenza y no sé lisonjear. Con todo esto, el caballero le envió a la corte, y para traerle usaron con el de esta invención, pusiéronle en unas árguenas de paja, como aquellas donde llevan el vidrio, igualando los tercios con piedras y entre paja puestos algunos vidrios, porque se diese a entender que como vaso de vidrio le llevaban. Llegó a Valladolid, entró de noche y desembanastaronle en la casa del señor que había enviado por él, de quien fue muy bien recebido, diciéndole. Sea muy bienvenido el señor licenciado vidriera. ¿Cómo ha ido en el camino? ¿Cómo va de salud? A lo cual respondió. Ningún camino hay malo, como se acabe, si no es el que va a la horca. De salud estoy neutral, porque están encontrados mis pulsos con mi cerebro. Otro día, habiendo visto en muchas alcándaras muchos neblíes y azores y otros pájaros de volatería, dijo que la caza de altanería era digna de príncipes y de grandes señores, pero que advirtiesen que con ella echaba el gusto censo sobre el provecho a más de dos mil por uno. La caza de liebres dijo que era muy gustosa y más cuando se cazaba con galgos prestados. El caballero gustó de su locura y dejóle salir por la ciudad, debajo del amparo y guarda de un hombre que tuviese cuenta que los muchachos no le hiciesen mal, de los cuales y de toda la corte fue conocido en seis días y a cada paso, en cada calle y en cualquiera esquina, respondía a todas las preguntas que le hacían, entre las cuales le preguntó un estudiante si era poeta, porque le parecía que tenía ingenio para todo. A lo cual respondió. Hasta ahora no he sido tan necio ni tan venturoso. No entiendo eso de necio y venturoso, dijo el estudiante. Y respondió Vidriera. No he sido tan necio que diese en poeta malo ni tan venturoso que haya merecido serlo bueno. Preguntóle otro estudiante que en qué estimación tenía a los poetas. Respondió que a la ciencia, en mucha, pero que a los poetas, en ninguna. Replicaronle que por qué decía aquello. Respondió que del infinito número de poetas que había, eran tan pocos los buenos que casi no hacían número y, así, como si no hubiese poetas, no los estimaba, pero que admiraba y reverenciaba la ciencia de la poesía porque encerraba en sí todas las demás ciencias, porque de todas se sirve, de todas se adorna y pule y saca a luz sus maravillosas obras, con que llena el mundo de provecho, de deleite y de maravilla. Añadió más. Yo bien sé en lo que se debe estimar un buen poeta, porque se me acuerda de aquellos versos de Ovidio que dicen. Cuando los líderes fueron una vez el poeta del reino. Premía que de antaño ganó grandes medidas de multa. Dignidad, y estaba. Y menos se me olvida la alta calidad de los poetas, pues los llama Platón intérpretes de los dioses y de ellos dice Ovidio. Es para nosotros, mientras está en llamas. Y también dice. Pero a los poetas se les llama sagrados, y nosotros llamamos al cuidado de los dioses. Esto se dice de los buenos poetas, que de los malos, de los churrulleros, que sea de decir, sino que son la idiotez y la arrogancia del mundo. Y añadió más. Que es ver a un poeta de estos de la primera impresión cuando quiere decir un soneto a otros que le rodean, las albas que les hace diciendo, Vuesas Mercedes escuchen un sonetillo que anoche a cierta ocasión hice, que, a mi parecer, aunque no vale nada, tiene un no se que de bonito. Y en esto tuerce los labios, pone en arco las cejas y se rasca la faldriquera y de entre otros mil papeles mugrientos y medio rotos, donde queda otro millar de sonetos, saca el que quiere relatar y al fin le dice con tono melifluo y alfeñicado. Y si acaso los que le escuchan, de socarrones o de ignorantes, no se le alaban, dice, o Vuesas Mercedes no han entendido el soneto o yo no le he sabido decir y, así, será bien recitarle otra vez y que Vuesas Mercedes le presten más atención, porque en verdad en verdad que el soneto lo merece. Y vuelve como primero a recitarle con nuevos ademanes y nuevas pausas. Pues, ¿qué es verlos censurar los unos a los otros? ¿Qué diré del ladrar que hacen los cachorros y modernos a los mastinazos antiguos y graves? ¿Y qué de los que murmuran de algunos ilustres y excelentes sujetos, donde resplandece la verdadera luz de la poesía, que, tomándola por alivio y entretenimiento de sus muchas y graves ocupaciones, muestran la divinidad de sus ingenios y la alteza de sus conceptos, a despecho y pesar del circunspecto ignorante que juzga de lo que no sabe y aborrece lo que no entiende y del que quiere que se estime y tenga en precio la necedad que se sienta debajo de doseles y la ignorancia que se arrima a los sitiales? Otra vez le preguntaron qué era la causa de que los poetas, por la mayor parte, eran pobres. Respondió que porque ellos querían, pues estaba en su mano ser ricos, si se sabían aprovechar de la ocasión que por momentos traían entre las manos, que eran las de sus damas, que todas eran riquísimas en extremo, pues tenían los cabellos de oro, la frente de plata bruñida, los ojos de verdes esmeraldas, los dientes de marfil, los labios de coral y la garganta de cristal transparente y que lo que lloraban eran líquidas perlas y, más, que lo que sus plantas pisaban, por dura y estéril tierra que fuese, al momento producía jazmines y rosas y que su aliento era de puro ámbar, almizcle y algalia y que todas estas cosas eran señales y muestras de su mucha riqueza. Estas y otras cosas decía de los malos poetas, que de los buenos siempre dijo bien y los levantó sobre el cuerno de la luna. Vio un día en la acera de San Francisco unas figuras pintadas de la mano y dijo que los buenos pintores imitaban la naturaleza, pero que los malos la vomitaban. Arrimose un día con grandísimo tiento, porque no se quebrase, a la tienda de un librero y díjole. Este oficio me contentara mucho si no fuera por una falta que tiene. Preguntóle el librero se la dijese. Respondióle. Los melindres que hacen cuando compran un privilegio de un libro y de la burla que hacen a su autor si acaso le imprime a su costa, pues, en lugar de mil y quinientos, imprimen tres mil libros y, cuando el autor piensa que se venden los suyos, se despachan los ajenos. Acaeció este mismo día que pasaron por la plaza seis azotados y, diciendo el pregón, al primero, por ladrón, dio grandes voces a los que estaban delante de él, diciéndoles. —Apartaos, hermanos, no comience aquella cuenta por alguno de vosotros. Y cuando el pregonero llegó a decir, al trasero, dijo. Aquel debe de ser el fiador de los muchachos. Un muchacho le dijo. —Hermano Vidriera, mañana sacan a azotar a una alcabueta. Respondióle. Si dijeras que sacaban a azotar a un alcabuete, entendiera que sacaban a azotar un coche. Ayose allí uno de estos que llevan sillas de manos y díjole. De nosotros, licenciado, no tenéis que decir. No, respondió Vidriera, sino que sabe cada uno de vosotros más pecados que un confesor, más es con esta diferencia, que el confesor los sabe para tener los secretos y vosotros para publicarlos por las tabernas. Oyó esto un mozo de mulas, porque de todo género de gente le estaba escuchando continuo y díjole. De nosotros, señor Redoma, poco o nada hay que decir, porque somos gente de bien y necesaria en la república. A lo cual respondió Vidriera. La honra del amo descubre la del criado. Según esto, mira a quién sirves y verás cuán honrado eres, mozo sois vosotros de la más ruin canalla que sustenta la tierra. Una vez, cuando no era de vidrio, caminé una jornada en una mula de alquiler tal que le conté 121 tachas, todas capitales y enemigas del género humano. Todos los mozos de mulas tienen su punta de rufianes, su punta de cacos y su no es de truanes. Si sus amos, que así llaman ellos a los que llevan en sus mulas, son boquimuelles, hacen más suertes en ellos que las que echaron en esta ciudad los años pasados, si son extranjeros, los roban, si estudiantes, los maldicen y si religiosos, los reniegan y si soldados, los tiemblan. Estos y los marineros y carreteros y arrieros tienen un modo de vivir extraordinario y sólo para ellos, el carretero pasa lo más de la vida en espacio de vara y media de lugar, que poco más debe de haber del yugo de las mulas a la boca del carro, canta la mitad del tiempo y la otra mitad reniega y en decir, háganse a zaga, se les pasa otra parte y si acaso les queda por sacar alguna rueda de algún atolladero, más se ayudan de dos pesetes que de tres mulas. Los marineros son gente gentil, inurbana, que no sabe otro lenguaje que el que se usa en los navíos, en la bonanza son diligentes y en la borrasca perezosos, en la tormenta mandan muchos y obedecen pocos, su dios es su arca y su rancho y su pasatiempo ver mareados a los pasajeros. Los arrieros son gente que ha hecho divorcio con las sábanas y se ha casado con las enjalmas, son tan diligentes y presurosos que, a trueco de no perder la jornada, perderán el alma, su música es la del mortero, su salsa, la hambre, sus maitines, levantarse a dar sus piensos y sus misas, no oír ninguna. Cuando esto decía, estaba a la puerta de un boticario y, volviéndose al dueño, le dijo. Vuesa merced tiene un saludable oficio, si no fuese tan enemigo de sus candiles. ¿En qué modo soy enemigo de mis candiles? Preguntó el boticario. Y respondió vidriera. Esto digo porque, enfaltando cualquiera aceite, la suple la del candil que está más a mano y aún tiene otra cosa este oficio bastante a quitar el crédito al más acertado médico del mundo. Preguntándole por qué, respondió que había boticario que, por no decir que faltaba en su botica lo que recetaba el médico, por las cosas que le faltaban ponía otras que a su parecer tenían la misma virtud y calidad, no siendo así, y con esto, la medicina mal compuesta obraba al revés de lo que había de obrar la bien ordenada. Preguntóle entonces uno que qué sentía de los médicos, y respondió esto. Honra al médico por la necesidad, de hecho, el Altísimo lo creó. Dios es todo curativo, y el rey hizo una donación. La habilidad del médico levantó la cabeza y en presencia del gran elogiado. Alto ha creado medicina, y que ningún hombre sensato aborrece. Esto dice, dijo, el eclesiástico de la medicina y de los buenos médicos y de los malos se podría decir todo al revés, porque no hay gente más dañosa a la república que ellos. El juez nos puede torcer o dilatar la justicia, el letrado, sustentar por su interés nuestra injusta demanda, el mercader, chuparnos la hacienda, finalmente, todas las personas con quien de necesidad tratamos nos pueden hacer algún daño, pero quitarnos la vida, sin quedar sujetos al temor del castigo, ninguno. Sólo los médicos nos pueden matar y nos matan sin temor y a pie quedo, sin desenvainar otra espada que la de un récipe. Y no hay descubrirse sus delitos, porque al momento los meten debajo de la tierra. Acuérdaseme que cuando yo era hombre de carne y no de vidrio como ahora soy, que a un médico de estos de segunda clase le despidió un enfermo por curarse con otro y el primero, de allí a cuatro días, acertó a pasar por la botica donde receptaba el segundo y preguntó al boticario que cómo le iba al enfermo que él había dejado y que si le había receptado alguna purga el otro médico. El boticario le respondió que allí tenía una recepta de purga que el día siguiente había de tomar el enfermo. Dijo que se la mostrase y vio que al fin de ella estaba escrito, sumat diluculo y dijo, todo lo que lleva esta purga me contenta, si no es este diluculo, porque es húmido demasiado. Por estas y otras cosas que decía de todos los oficios, se andaban tras él, sin hacerle mal y sin dejarle sosegar, pero, con todo esto, no se pudiera defender de los muchachos si su guardián no le defendiera. Preguntóle uno qué haría para no tener envidia a nadie. Respondióle. Duerme, que todo el tiempo que durmiere serás igual al que envidias. Otro le preguntó qué remedio tendría para salir con una comisión que había dos años que la pretendía. Y díjole. Parté a caballo y a la mira de quién la lleva y acompáñale hasta salir de la ciudad y así saldrás con ella. ¿Pasó acaso una vez por delante donde él estaba un juez de comisión que iba de camino a una causa criminal y llevaba mucha gente consigo y dos alguaciles? Preguntó quién era y, cómo se lo dijeron, dijo. Yo apostaré que lleva aquel juez víboras en el seno, pistoletes en la cinta y rayos en las manos, para destruir todo lo que alcanzare su comisión. Yo me acuerdo haber tenido un amigo que, en una comisión criminal que tuvo, dio una sentencia tan exorbitante, que excedía en muchos quilates a la culpa de los delincuentes. Preguntéle que por qué había dado aquella tan cruel sentencia y hecho tan manifiesta injusticia. Respondióme que pensaba otorgar la apelación y que con esto dejaba campo abierto a los señores del consejo para mostrar su misericordia, moderando y poniendo aquella su rigurosa sentencia en su punto y debida proporción. Yo le respondí que mejor fuera haberla dado de manera que les quitara de aquel trabajo, pues con esto le tuvieran a él por juez recto y acertado. En la rueda de la mucha gente que, como se ha dicho, siempre le estaba oyendo, estaba un conocido suyo en hábito de letrado, al cual otro le llamó señor licenciado y, sabiendo vidriera que el tal a quien llamaron licenciado no tenía ni a un título de bachiller, le dijo. Guardaos, compadre, no encuentren con vuestro título los frailes de la redención de cautivos, que os le llevarán por mostrenco. A lo cual dijo el amigo. Tratémonos bien, señor vidriera, pues ya sabéis vos que soy hombre de altas y de profundas letras. Respondióle vidriera. Ya yo sé que sois un tántalo en ellas, porque se os van por altas y no las alcanzáis de profundas. Estando una vez arrimado a la tienda de un sastre, viole que estaba mano sobre mano y díjole. Sin duda, señor maeso que estáis en camino de salvación. ¿En qué lo veis? Preguntó el sastre. ¿En qué lo veo? Respondió vidriera. Veo lo en que, pues no tenéis que hacer, no tendréis ocasión de mentir. Y añadió. Desdichado del sastre que no miente y cose las fiestas, cosa maravillosa es que casi en todos los de este oficio apenas se hallará uno que haga un vestido justo, habiendo tantos que los hagan pecadores. De los zapateros decía que jamás hacían, conforme a su parecer, zapato malo, porque si al que se le calzaban venía estrecho y apretado, le decían que así había de ser, por ser de galanes calzar justo y que entrayendo los dos horas vendrían más anchos que alpargates y si le venían anchos, decían que así habían de venir, por amor de la gota. Un muchacho agudo que escribía en un oficio de provincia le apretaba mucho con preguntas y demandas y le traía nuevas de lo que en la ciudad pasaba, porque sobre todo descantaba y a todo respondía. Este le dijo una vez. Vidriera, esta noche se murió en la cárcel un banco que estaba condenado a ahorcar. A lo cual respondió. Él hizo bien a darse priesa a morir antes que el verdugo se sentara sobre él. En la acera de San Francisco estaba un corro de ginoveses y, pasando por allí, uno de ellos le llamó, diciéndole. Lléguese acá el señor Vidriera y cuéntenos un cuento. Él respondió. No quiero, porque no me le paséis a Génova. Topó una vez a una tendera que llevaba delante de sí una hija suya muy fea, pero muy llena de dijes, de galas y de perlas y díjole a la madre. Muy bien habéis hecho en empedralla, ¿por qué se pueda pasear? De los pasteleros dijo que había muchos años que jugaban a la dobladilla, sin que les llevasen a la pena, porque habían hecho el pastel de a dos de a cuatro, el de a cuatro de a ocho y el de a ocho de a medio real, por sólo su albedrío y beneplácito. De los titereros decía mil males, decía que era gente vagamunda y que trataba con indecencia de las cosas divinas, porque con las figuras que mostraban en sus retratos volvían la devoción en risa y que les acontecía envasar en un costal todas o las más figuras del testamento viejo y nuevo y sentarse sobre él a comer y beber en los bodegones y tabernas. En resolución, decía que se maravillaba de cómo quien podía no les ponía perpetuo silencio en sus retablos o los desterraba del reino. Acertó a pasar una vez por donde él estaba un comediante vestido como un príncipe y, enviéndole, dijo. Yo me acuerdo haber visto a éste salir al teatro enharinado el rostro y vestido un zamarro del revés y, con todo esto, a cada paso fuera del tablado, jura a fe de hijo de algo. Debe lo de ser, respondió uno, porque hay muchos comediantes que son muy bien nacidos y hijos de algo. Así será verdad, replicó Vidriera, pero lo que menos amenester la farsa es personas bien nacidas, galanes y, gentiles hombres y de expeditas lenguas. También sé decir de ellos que en el sudor de su cara ganan su pan con inllevable trabajo, tomando continuo de memoria, hechos perpetuos gitanos, de lugar en lugar y de mesón en venta, desvelándose en contentar a otros porque en el gusto ajeno consiste su bien propio. Tienen más, que con su oficio no engañan a nadie, pues por momentos sacan su mercaduría a pública plaza, al juicio y a la vista de todos. El trabajo de los autores es increíble y su cuidado, extraordinario, y han de ganar mucho para que al cabo del año no salgan tan empeñados que les sea forzoso hacer pleito de acreedores. Y, con todo esto, son necesarios en la república, como lo son las florestas, las alamedas y las vistas de recreación y como lo son las cosas que honestamente recrean. Decía que había sido opinión de un amigo suyo que el que servía a una comedianta, en sola una servía a muchas damas juntas, como era a una reina, a una ninfa, a una diosa, a una fregona, a una pastora y muchas veces caía la suerte en que serviese en ella a un paje y a un lacayo, que todas estas y más figuras suele hacer una farsanta. Preguntóle uno que cuál había sido el más dichoso del mundo. Respondió que Nemo, porque nadie conoce al padre, nadie sin delito, nadie se contenta con su suerte, nadie ha ascendido al cielo. De los diestros dijo una vez que eran maestros de una ciencia o arte que cuando la habían menester no la sabían y que tocaban algo en presuntuosos, pues querían reducir a demostraciones matemáticas, que son infalibles, los movimientos y pensamientos coléricos de sus contrarios. Con los que se teñían las barbas tenía particular enemistad y, riñendo una vez delante del dos hombres, que el uno era portugués, éste dijo al castellano, haciéndose de las barbas, que tenía muy teñidas. Tenor y barba eran porque nozico. A lo cual acudió Vidriera. Ouliai, hombre, no digas que tengo, pero tuve. Otro traía las barbas jaspeadas y de muchas colores, culpa de la mala tinta, a quien dijo Vidriera que tenía las barbas de muladar ou verou. A otro, que traía las barbas por mitad blancas y negras, por haberse descuidado y los cañones crecidos, le dijo que procurase de no porfiar ni reñir con nadie, porque estaba aparejado a que le dijesen que mentía por la mitad de la barba. Una vez contó que una doncella discreta y bien entendida, por acudir a la voluntad de sus padres, dio el sí de casarse con un viejo todocano, el cual la noche antes del día del desposorio se fue, no al río Jordán, como dicen las viejas, sino a la redomilla del agua fuerte y plata, con que renovó de manera su barba, que la acostó de nieve y la levantó de pez. Llegose la hora de darse las manos y la doncella conoció por la pinta y por la tinta la figura y dijo a sus padres que le diesen el mismo esposo que ellos le habían mostrado, que no quería otro. Ellos le dijeron que aquel que tenía delante era el mismo que le habían mostrado y dado por esposo. Ella replicó que no era y trujo testigos como el que sus padres le dieron era un hombre grave y lleno de canas y que, pues el presente no las tenía, no era él, y se llamaba a engaño. Atúbose a esto, corrióse el teñido y deshízose el casamiento. Con las dueñas tenía la misma ojeriza que con los escabechados, decía maravillas de supermafoy, de las mortajas de sus tocas, de sus muchos melindres, de sus escrúpulos y de su extraordinaria miseria. Amoinábanle sus flaquezas de estómago, su váguidos de cabeza, su modo de hablar, con más repulgos que sus tocas y, finalmente, su inutilidad y sus vainillas. Uno le dijo. ¿Qué es esto, señor licenciado, que os he oído decir mal de muchos oficios y jamás lo habéis dicho de los escribanos, habiendo tanto que decir? A lo cual él respondió. Aunque de vidrio, no soy tan frágil que me deje ir con la corriente del vulgo, las más veces engañado. Paréceme a mí que la gramática de los murmuradores y el la, la, la de los que cantan son los escribanos, porque, así como no se puede pasar a otras ciencias, si no es por la puerta de la gramática y como el músico primero murmura que canta, así, los maldicientes, por donde comienzan a mostrar la malignidad de sus lenguas es por decir mal de los escribanos y alguaciles y de los otros ministros de la justicia, siendo un oficio el del escribano sin el cual andaría la verdad por el mundo a sombra. De tejados, corrida y maltratada y, así, dice el eclesiástico, in manu de ipotestas hominis est, et super faciem escribe imponet honorem. Es el escribano persona pública y el oficio del juez no se puede ejercitar cómodamente sin el suyo. Los escribanos han de ser libres y no esclavos ni hijos de esclavos, legítimos, no bastardos ni de ninguna mala raza nacidos. Juran de secreto fidelidad y que no harán escritura usuraria, que ni amistad ni enemistad, provecho o daño les moverá a no hacer su oficio con buena y cristiana conciencia. Pues si este oficio tantas buenas partes requiere, porque se ha de pensar que de más de veinte mil escribanos que hay en España se lleve el diablo la cosecha, como si fuesen cepas de su majuelo. No lo quiero creer, ni es bien que ninguno lo crea, porque, finalmente, digo que es la gente más necesaria que había en las repúblicas bien ordenadas y que si llevaban demasiados derechos, también hacían demasiados tuertos y que de estos dos extremos podía resultar un medio que les hiciese mirar por el virote. De los alguaciles dijo que no era mucho que tuviesen algunos enemigos, siendo su oficio o prenderte o sacarte la hacienda de casa o tenerte en la suya en guarda y comer a tu costa. Tachaba la negligencia e ignorancia de los procuradores y solicitadores, comparándolos a los médicos, los cuales, que sane o no sane el enfermo, ellos llevan su propina y los procuradores y solicitadores, lo mismo, salgan o no salgan con el pleito que ayudan. Preguntóle uno cuál era la mejor tierra. Respondió que la temprana y agradecida. Replicó el otro. No pregunto eso, sino que cuál es mejor lugar, Valladolid o Madrid. Y respondió. De Madrid, los extremos, de Valladolid, los medios. No lo entiendo, repitió el que se lo preguntaba. Y dijo. De Madrid, cielo y suelo, de Valladolid, los entresuelos. Oyó Vidriera que dijo un hombre a otro que, así como había entrado en Valladolid, había caído su mujer muy enferma porque la había probado la tierra. A lo cual dijo Vidriera. Mejor fuera que se la hubiera comido, si acaso es celosa. De los músicos y de los correos de a pie decía que tenían las esperanzas y las suertes limitadas, porque los unos la acababan con llegar a serlo de a caballo y los otros con alcanzar a ser músicos del rey. De las damas que llaman cortesanas decía que todas, o las más, tenían más de corteses que de sanas. Estando un día en una iglesia vio que traían a enterrar a un viejo, a bautizar a un niño y a velar una mujer, todo a un mismo tiempo, y dijo que los templos eran campos de batalla, donde los viejos acaban, los niños vencen y las mujeres triunfan. Picábale una vez una avispa en el cuello y no se la osaba sacudir por no quebrarse, pero, con todo eso, se quejaba. Preguntóle uno que cómo sentía aquella avispa, si era su cuerpo de vidrio. Y respondió que aquella avispa debía de ser murmuradora y que las lenguas y picos de los murmuradores eran bastantes a desmoronar cuerpos de bronce, no que de vidrio. Pasando acaso un religioso muy gordo por donde él estaba, dijo uno de sus oyentes. De ético no se puede mover el padre. Enojó se vidriera y dijo. Nadie se olvide de lo que dice el Espíritu Santo, no toques mi Cristo. Y subiéndose más en cólera, dijo que mirasen en ello y verían que de muchos santos que de pocos años a esta parte había canonizado la iglesia y puesto en el número de los bienaventurados, ninguno se llamaba el Capitán Don Fulano, ni el Secretario Don Tal de Don Tales, ni el Conde, Marqués o Duque de tal parte, sino Fray Diego, Fray Jacinto, Fray Raimundo, todos frailes y religiosos, porque las religiones son los aranjueces del cielo, cuyos frutos, de ordinario, se ponen en la mesa de Dios. Decía que las lenguas de los murmuradores eran como las plumas del águila, que erouni menoscaban todas las de las otras aves que a ellas se juntan. De los gariteros y taures decía Milagros, decía que los gariteros eran públicos prevaricadores porque, en sacando el barato del que iba haciendo suertes, deseaban que perdiese y pasase el naipe adelante, porque el contrario las hiciese y él cobrase sus derechos. Alababa mucho la paciencia de un taur, que estaba toda una noche jugando y perdiendo y con ser de condición colérico y endemoniado, a trueco de que su contrario no se alzase, no descosía la boca y sufría lo que un mártir de Barrabás. Alababa también las conciencias de algunos honrados gariteros que ni por imaginación consentían que en su casa se jugase otros juegos que polla y cientos y con esto, a fuego lento, sin temor y nota de malsines, sacaban al cabo del mes más barato que los que consentían los juegos de estocada, del reparolo, siete y llevar, y pinta en la del punto. En resolución, él decía tales cosas que, si no fuera por los grandes gritos que daba cuando le tocaban o a él se arrimaban, por el hábito que traía, por la estrecheza de su comida, por el modo con que bebía, por el no querer dormir sino al cielo abierto en el verano y el invierno en los pajares, como queda dicho, con que daba tan claras señales de su locura, ninguno pudiera creer sino que era uno de los más cuerdos del mundo. Dos años o poco más duró en esta enfermedad, porque un religioso de la Orden de San Jerónimo, que tenía gracia y ciencia particular en hacer que los mudos entendiesen y en cierta manera hablasen y en curar locos, tomó a su cargo de curar a Vidriera, movido de caridad y le curó y sanó y volvió a su primer juicio, entendimiento y discurso. Y, así como le vio sano, le vistió como letrado y le hizo volver a la corte, a donde, con dar tantas muestras de cuerdo como las había dado de loco, podía usar su oficio y hacerse famoso por él. Y sólo así, llamándose el licenciado Rueda y no Rodaja, volvió a la corte, donde, apenas hubo entrado, cuando fue conocido de los muchachos, más, como le vieron en tan diferente hábito del que solía, no le osaron dar gritan ni hacer preguntas, pero seguíanle y decían unos a otros. Este no es el loco Vidriera. A fe que es él. Ya viene cuerdo. Pero también puede ser loco bien vestido como mal vestido, preguntémosle algo y salgamos de esta confusión. Todo esto oía el licenciado y callaba y iba más confuso y más corrido que cuando estaba sin juicio. Pasó el conocimiento de los muchachos a los hombres y, antes que el licenciado llegase al patio de los consejos, llevaba tras de sí más de doscientas personas de todas suertes. Con este acompañamiento, que era más que de un catedrático, llegó al patio, donde le acabaron de circundar cuántos en él estaban. Él, viéndose con tanta turba a la redonda, alzó la voz y dijo. «Señores, yo soy el licenciado Vidriera, pero no el que solía. Soy ahora el licenciado Rueda, sucesos y desgracias que acontecen en el mundo por permisión del cielo me quitaron el juicio y las misericordias de Dios me le han vuelto. Por las cosas que dicen que dije cuando loco, podéis considerar las que diré y haré cuando cuerdo. Yo soy graduado en leyes por Salamanca, a donde estudié con pobreza y a donde llevé segundo en licencias, de dos se puede inferir que más la virtud que el favor me dio el grado que tengo. Aquí he venido a este gran mar de la corte para abogar y ganar la vida, pero si no me dejáis, habré venido a abogar y granjear la muerte. Por amor de Dios que no hagáis que el seguirme sea perseguirme y que lo que alcancé por loco, que es el sustento, lo pierda por cuerdo. Lo que solía despreguntarme en las plazas, preguntádmelo ahora en mi casa y veréis que el que os respondía bien, según dicen, de improviso, os responderá mejor de pensando. Escucharonle todos y dejaronle algunos. Volvióse a su posada con poco menos acompañamiento que había llevado. Salió otro día y fue lo mismo, hizo otro sermón y no sirvió de nada. Perdía mucho y no ganaba cosa y, viéndose morir de hambre, determinó de dejar la corte y volverse a Flandes, donde pensaba valerse de las fuerzas de su brazo, pues no se podía valer de las de su ingenio. Y, poniéndolo en efecto, dijo al salir de la corte. Oh corte, que alargas las esperanzas de los atrevidos pretendientes y acortas las de los virtuosos encogidos, sustentas abundantemente a los truanes desvergonzados y matas de hambre a los discretos vergonzosos. Esto dijo y se fue a Flandes, donde la vida que había comenzado a eternizar por las letras la acabó de eternizar por las armas, en compañía de su buen amigo el capitán Valdivia, dejando fama en su muerte de prudente y valentísimo soldado.